Estaba en un Aram de 40 minutos Aram de 40 minutos, que bonito El típico Aram cortito para terminar, bueno Si, claro Tú nunca decías eso A ver que tal se ve si no se escucha Sobre todo, porque el tema de los audios es algo que no controlo Que esta es una configuración nueva A ver A ver ahora, como se nos escucha A mi creo que se me escucha bien ¿Se nos escucha al mismo nivel? Es cierto Vamos a ver Se nos escucha al mismo nivel, a ver A ver A ver, quizá me puedo bajar un poquito yo Me voy a bajar un chispitín yo A ver, voy a hacer prueba para mi A ver como se escucha A ti te sale incluso la barra en amarillo O sea, tú estás muy alto A ver ahora a mi Vale, voy a bajarle un poquito a Sai Voy a bajar Sai Sai siempre alto A PC, misma costumbre Ahora que tiene un ordenador de verdad No sé que no tienen que cambiar Ahora que tiene un ordenador de verdad Tenemos Exacto, tenemos Bueno, las cámaras, más o menos Les he puesto ahí para que no molesten demasiado El audio lo tengo muteado Pero si veo que hay entrevistas o lo que sé Esto ya está arrancando Han empezado Supongo que están pasando No, es la espera La sala de espera silente No están diciendo nada Pero que pusieron algo divertido Bueno, al menos están poniendo datos Algo es algo ¿Qué lo estás viendo en Twitch? No, lo estoy viendo en YouTube Porque el de Twitch no quería Y es más, lo voy a quitarlo Para que no gaste Y supongo que lo estás viendo por el japonés ¿No? Creo que van a hacer como el otro Porque también tengo Pero ahora va a dar igual Ahora va a dar igual Da igual Es un evento Va a ver una partida Es como el Es como Cambia los cápter, ¿no? Cambia los cápter, realmente Ah, pero igual no los vamos a escuchar No, en verdad Estaría curioso verlo en el japonés Porque recordar que en el inglés No No ponen las entrevistas Bueno, acá supongo Si no, acá será el evoluto Aquí son capaces Son muy capaces Lo sabemos tú y yo Así que voy a Lo que no sé Es in-game Si va a ser lo mismo Porque, a ver El japonés tiene voz en japonés Pero En inglés tiene voz en inglés Pero no sé si Se da una transmisión diferente O sea No, eso ya no lo sé Pero igual A mí me gusta mucho El caster japonés Y a mí Ay, qué buena que están Ah, no Que estoy Estoy en el Estoy en el Japo Estoy en el Japo No me había dado cuenta Sí, estaba en el Japo Por eso te lo he dicho Vale, vale Las chaquetas del Vale, pues vuelvo a poner La pantalla Aunque esto parece un dibujo Es un dibujo, de hecho Parece, ¿no? Es Mira, según StreamElement Ya está en Stream Ostras Gracias StreamElement Vale Esta es la cámara de arriba Y esta es la cámara de abajo Perfecto He puesto las cosas Para que en cuanto no te siguen Me canso un poco Levanto un poco el monitor Y me puedo estar de pie Incluso Y sí Tengo planes De decorar un poquito Esa pared Que no sé si visteis En el evento este Que hicieron De presentación De las primeras cartas De la expansión El nuevo Merchandancing Exclusivo para Japón Como todo lo que es No puedes pintar de verde Y ya tenés croma Y te sale más barato Pero después tengo que dormir aquí No te gusta el verde Estoy demasiado acostumbrado A llevar verde No, no Supongo que sí Es más Ahora mismo Voy con algo discreto Pero es también el trabajo Lo que es para hacer Es muy calentito Hola perras Buenas Perroson235 Es que tu nombre Es muy característico Vos tenés que llegar Y decir hola perras ¿Qué se hace? Sí Ha empezado bárbaro Un extremo Sí, sí Es maravilloso Bueno Estoy viendo el chat A través del móvil Lo digo para que Como no he podido Tener tiempo suficiente Para configurar Un poquito mejor Esta mesa Pues Voy a sufrirle la falta Del segundo monitor Con esto Lo único que sí Que he configurado Las cosillas En la capturadora Para que Está capturando La ventana Recortada Para vérselo Exclusivamente Lo que es esto Entonces yo puedo Andar jugando Con estas cosas Con el Bueno Si lo haces así No, Nipper Si lo haces así No Si puedes mirar Otra ventana Y tal Vale Si muevo esta ventana Me minimiza El Chrome Muy bien Eso es algo Que no sabía Y que tengo que evitar Hacer Pero lo que sí Que puedo tocar Puedo tocar el Discord Y puedo tocar El Esto Sin que vosotros Os veáis influenciado En el directo Hola Isaac Y ahí Isaac Bienvenido Aquí nos esperan Muchas horas por delante Así que Sentaros tranquilos Tengo que tener tu chat Para cuando El primero que pregunte Es cuando juegas Y lo gané Haremos moderador ¿No? Creo que no se lo di Por si acaso Creo que no se lo di Sí, moderador Sí, moderador Bueno Aquí vemos los enfrentamientos Justo lo he puesto aquí Pusieron los decks también En Twitter No sé si los viste Sí, estuve echándole un ojo Pero Yo miré dos Yo no he mirado nada Y después lo voy a ver A ver, eso sí Es que Yo creo que hay dos clases Que Hay dos clases Que van a ser Interesantes Verlas Y una sobre todo Nigromante Que creo que la vamos a ver Bastante No, me loco Susi Es que está más roto Tío, el mazo ese Madre mía Susi A mí es que me han dicho Muchas Sus normalidades Con ese mazo Yo me he negado a jugarlo O sea, me he negado a jugarlo Qué absurdo es Yo al principio no pensé que iba Digo, no, no creo que sea para tanto Pero es la primera vez que lo vi a esto No Es que el tema de que el tío Baje las Es que es sinergia pura Es que es sinergia pura Aún encima Es pura sinergia Creo que es el mejor mazo de evoluciones Que ha habido nunca Posiblemente Eh Fuera de coñas Hablamos de Hombre El mejor mazo de evoluciones Diría que es el El OTK de Imperial Porque está centrado en eso Pero así este Es más estable en todas las demás partes Que no es en otras Es que nada más rápido El problema El problema del mazo de evoluciones de Imperial Es que este Es mejor en todos los demás ámbitos Es que ejerce una presión constante Toda la partida De forma brutal Y luego encima Es que te remata Oye ¿Cuántas sushi Han salido en esta partida? ¿7000? Bueno Lo vamos a ver Vamos a ver Millones de sushi Saliendo sin parar A ver si esto lo modifico un poco Así no La barra que hay de la derecha La veis vosotros también Esta barra aquí Barra en tu stream No veo la barra ¿No? No hay una barra como Ah sí 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 La veo la veo Vale Entonces no la puedo hacer más pequeña Ahí se queda Si después molesta Ya lo modificaré Creo que decía El meta es Forrest Es lo mejor Sí Lo segundo mejor Y no tengo ni idea De qué mierda llevan de tercera A ver He visto gente que lleva runico Evorune Santuari Hasta dragón Incluso podría darse Esto es Nacional de por ahí también Quiero ver si alguien lleva caos Clerical Tío llevan de Clerical también Evorune 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 Bueno parece que Evorune Ahí está Si tenéis la lista Si tenéis la lista Pásadlo por el chat Ningún blog Eso es raro ¿I haven? De hecho ¿Alguien lleva dragón? Ni para visto uno Creo que ha dicho No no Dije de que era posible Porque es muy autosuficiente Yo veo un portal Un portal que lleva Hanada Un portal y un haven Que lo lleva El haven lo lleva Shetown Después se van todo de boca Y los demás Si son todo lo mismo Por primera vez En la historia de este vídeo Juego dragón No está en la final Ah pues mira Si Y eso que hicieron fuerza Por intentar meterlo Y otro año Otro año Que es Word No va a estar en la final A pros Ya que lo borren A este ritmo Que lo borren ya O sea Tenemos tres clases Que no están Tres clases Es mucho Y hay dos Que están en una A ver Malito Evo Rune Es lo tercero mejor Eso significa Que el meta Es una mierda El meta es una mierda Evo Rune No es muy bueno El meta El meta De esta de la mía Ha sido Basura inmunda Y por qué ¿Por qué Evo Rune Debe tener buen match Contra Azuzi ¿No? A ver Lo que tiene Evo Rune Es que tiene Tiene Mucha capacidad De respuesta Y poner bichos Muy tochos En la mesa Rápidamente Bueno Y curarse mil No sé si Es útil Es útil En parte Bueno Contra Azuzi Porque De 20 No te baja Te tiene que tener Los caballeros de cero Y también tiene otra cosa También tiene otra cosa El mazo de Rune Que Tiene una capacidad Muy buena En el hecho De que Mucho de su daño Va a través de hechizos O sea No tienes que dejar Bichos en la mesa Que sos munición Para el caballero Y creo que Las más importantes Es que las otras acciones Son una puta mierda Por desgracia Porque Básicamente No puedes dejar munición Para Para el mazo de ese A ver Susi 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 No Susi No No Creo que A ver El mazo de Chris Está bastante alto En la tier list japonesa Pero no No creo que lo hayan llevado Es posible Es posible Por ver Matcha contra forest Que sabes que lo vas a tener Pero De hecho Los padres tengo que revisar Que sean todos secas Aunque Dudo que alguien llegue el ádigo Seca 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 Los cuatro Voy a quitando el etiqueto De la bebida energética A este litro y medio De marca blanca Seca 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 creo Primero voy a tirar De la bebida esta Y después ya tiraré De la munición tocha Que tengo la de vera De hecho son todas las mismas listas Si no son la misma lista Cambia una carta La lista es dos slash y doble mapache A ver son todos asiáticos Dos lado mapache Dos lado mapache Dos lado mapache Piensa son todos asiáticos Todos los que han pasado A top 8 Son asiáticos Y se beben todos De la misma lista De las tier list Acá hay una Acá hay una diferente Acá hay una diferente ¿Quién la tiene diferente? ¿Quién es el valiente? El mapache Quita un coloso Y mete un El nuevo El de 8 El king of vain ¿Quién es el valiente? Es verdad Eh Zeng 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 Y una pregunta Curiosa Eh ¡Quita una fairy lager! ¡Ladrón! ¿Cómo vas a quitar esa carta? Es la más importante Mal birro Hijo de puta ¿Qué haces? El más valiente Con razón Con razón llega a tu coche Y después perdí La coche de tu madre No, pero en serio ¿Cómo va a quitar eso? O sea ¿Qué tal? Yere Max Bienvenido Eh Por demás aparte Yo quitaría antes Un mapache Una alberta Aunque no me guste Cualquier cosa Menos quitar una Slager Pero bueno Y el último Tan básico O sea 7 7 de 8 Tiene las mismas 40 Y este tiene 38 El mazo de clerical Que hay Es de amulato Amulato con el león ¿Santuario o no? No, no es el santuario No, el santuario ¡Sí, sí! ¡El santuario! El santuario El santuario con el león Lo miré por arriba Pero Imaginé quién nos va a llevar a otro A ver Lo bueno del santuario Es que tú tienes un objetivo Siempre para tirar el león No, sí Y no, ya sea el león Inmortales Y todo eso Pero A ver Está diciendo algo muy épicamente Este señor ¿Cómo gana eso? Al final la idea Es copiarse los Los polisavos A ver a ver ¿Qué se dice? Sí ¿Qué ganas con las paladinas? Como todos los mazos Me dio ¿Sí? Está haciendo un speed Súper épico El hombre este Es que yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dé? ¿Te sientes? O sea Estoy diciendo Aquí vamos A jugarnos la vida No veis Básicamente estoy diciendo muy épicamente De que este año Se han juntado las leyendas De dos años completos Me encanta Me encanta su voz aunque no entiendo una mierda Pero me encanta Me encanta como suena Ay puta Ay puta Voy a quitar la estufa que me está gastando ¿Vais un poco delante mía? Porque lo de Fire lo escuché como un segundo después que tú Posiblemente No, yo estoy con el puntito rojo Yo también Ocho Ocho ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? Comenta Yo Uno que me gustó su postura Me siento Básicamente Si te acordás la postura te animás a decir cuál es ¿Hanada? Sí, lo tengo que tener por aquí KS W Por Nejima voté yo Miau Este tío lleva no sé cuántos mundiales del colega K-Kip 2017 y esto Sengs Sengs Este lleva tres Sengs Y los tres en el top 8 Mingi lleva dos Minigod Yo voté por Minigod si no me equivoco Mingi Yo voté por Mingi No había duda El otro era Sengs Que por cierto La primera ronda son ellos dos O sea Creo que va a estar bueno Ya Es una lucha de titancias Yo voté por Mingi Porque va de verde Y me gusta el verde Creo que voy a recortar un poquito Esta cámara Esta muy grande Nooo Yo ya dije Si el año que viene me toca Que me quite las escaleras Yo no te subo una escalera ni en pedo Ni te la bajo Si se me agita Ahí la escalera esa No, yo me caigo A ver que ya está mayor Se va a romper la cadera Les voy a pedir que pongan triple escalera A ver con qué entusiasmo Porque ahora mismo no está Hichiro Para poner unos juego poses Y esas cosas Ni hablar que tenemos la mitad De jugadores Porque hay cuatro que Van a estar desde la casa Básicamente La mitad nada más está Eso no sé yo Yo no sabía eso Es que bueno Me parece muy fuerte ¿Todos en Japón? ¿Los cuatro Japón van a estar en... ¿Cómo? No, a ver Yo creía que sí Que iban a estar ahí Eso sepan, ¿no? A boca ya ha cambiado la noticia Pero la última que tenía Era que no viajaban una miedo Hombre Estaba... El tema de las normas De viajar a Japón Ahora mismo Están un poco duras Pero creo que eran laxas Para este tipo de cosas Y por eso hicieron Todo el evento este Con las separaciones Entre personas Que tenían que todos Tener los tres al día Mil movidas El problema acá es que... Bueno, a ver Si vemos a Ming y God No importa el resultado Pero... Digo... Había encerrado Frontera Japón Hace poco De hecho El... Dos viajaban El 30... El 30 de noviembre puede ser O el 29 Había salido La noticia de cierre de fronteras Por el tema De la nueva cepa esta Mira Pero este es Desde fuera Así que... Viajaron al final Pues parece Esa que sí Que están todos Y aparte había dicho Shadow Wolf Por culpa de esta cosa De mierda Van a jugar desde casa Bueno, espera, espera Que tiene pinta De que no está aquí Ah, alto video Es un video Nos la han liado Está en otro lado Es un video Todo efectos especiales Madre mía Ay, Dios ¿Por qué les hacen Poner esas poses? Que claramente... Que suerte Que no pasé Porque me imaginate Ahí en mi casa Ahí con el gato Haciendo la pose O que sería muy raro Un don Bueno En mi casa Se me cae un cacho El techo, ¿sabes? Piensa Te habían... Te habrían dado Un cárter gigante Para ponerlo en la pared De mundial Me voy a poner el móvil Un poquito más cerca Para poder verlos bien Tengo que buscarme Un soporte de estos Para el teléfono Bueno, bromas aparte Hubiera sido un problema Que clasificara Cualquiera de los Bay West Y los de Sea Oak Porque ahí tienes Dos de Corea Y dos de China Si quieras que no Está más fácil Porque Corea Tiene su circuito Con China Con China Está la cosa Muy rancia Recuerda cómo está El tema ahí Pero no ese tema Sino el tema De grabar esto Sí, sí, sí Imaginate cómo lo grabo yo Acá Yo no puedo Hichiro en Francia Tampoco Me lo he deseado Tampoco A ver, Hichiro Piensa, se juntaría En la casa esa Donde se juntaron Otra vez Y ya está Ah, pero ¿Y cómo haces el fondito? Muy bonito ¿Un cáncer gigante? Esa parte del suelo Era importante Mira, ahí está Zengs Este es el tío Más veterano De los mundiales ¿Es que hay un estudio De grabación o algo Mínimo, ¿no? Por eso Corea tiene uno Corea tiene uno Y China tiene otro Por eso digo que Es fácil Para ellos Claro Ahí está Mingui Mi voto Mi voto del pueblo Sí, la verdad Yo también le voto Me gustó como lo hizo En el torneo En sí Votate porque me ganó Ratón Dale ¿Eh? Votate porque me ganó Ratón Dale Básicamente yo creo que sí También A ver Yo Yo soy De las personas Que desciende Que el que me derrota A mí Más le vale ganar El mundial Yo lo dejo ahí O sea Si alguien me derrota A mí Más le vale Ganarle a todos Todos los demás Claro, sí No se siempre defraude Exacto O sea A mí Yo soy Yo soy de esos Que el que lucha contra mí Me gana Yo quiero que gane Te defraude en hiper Siempre defraude Siempre No tengo confianza ya Aquí lo del año que viene Traigo la Tiene que ser espectacular El Saitama Super Arena Bueno, aquí están las chaquetas Del All Grand Prix Que bonita que es Yume Kibo Umeo Sarega Súbete Saikyo no Akashi ¿No cambiaron? La verdad Que el tío Tiene una voz Impresionante La voz Es algo diferente ¿Qué tiene en la base? Le pusieron un coso de cristal Para el que la toque Joder La descarga eléctrica En lugar de tocar Tres personas Qué problema Pero viste que tiene algo En los bordes, ¿no? Y eso no lo tiene Porque la he visto La foto 38.000 veces Créeme Medida de seguridad Para que no la roben ¿Tú crees que eran Como en otro Como en otro juego Muy famoso? A ver, está en unos raíles Y está avanzando Entiendo que la han fijado De alguna manera Porque muy estable No parece Está bien Está bien Es por eso, sí Muy estable no es Esa copa no es muy estable Que digamos Es mínimo Porque a lo mejor Falla y se frena de golpe Y va para adelante Y se cae Y mira ¿Qué punto lo hice Para no estar bloqueando Ahora mismo Los sponsors? ¿Por qué? Sí, por eso Te echan la bronca Te echan la bronca Pero es que a mí No me gusta Que para alguien Que apoya el juego Y la competición Taparlo Taparle yo Que por cierto Pones tu cara, tío Te imaginas La sponsor Y pones caras tuyas No es por nada A mí no me pagan Pero resulta Que tengo en la nevera Ocho Ocho cartuchos De la munición Que tiene detrás De la cabeza Ese tío A ver Que usan Intel O AMD Yo tengo Intel También Yo Tengo El ordenador Stream de AMD Traidor a la patria Demás del stream Y sus Sus cosas son De galería ¿No? También De todo Seguro Todo es un componente No sé que son Componente o gabinete Que son los galerías No tengo ni idea La verdad El Pokari Es un refresco ¿La torre? ¿El gabinete? ¿La torre? ¿Qué pasa? Que no sé si galerías Es una marca de gabinetes O de O de PC en general No me acuerdo Yo eso No me fijo En Pero tenemos todo eso También ¿No? Sí Y Wait out Yo tengo Refriación líquida Que es lo que Más me preocupa Que hace mucha calor Esta es la de todos los años Cuando lo veamos de cerca Te lo digo Yo uso Intel Hasta la gráfica integrada Mi Intel no trae Gráfica integrada Se la quitaron Para Más potencia Es la misma Sí Es la misma chavala Creo Su destino Su destino es bastante siempre Pero mola Si era el concierto Mamusume Grito yo ahí Ah son tres Fueron tres Si además tenían Muchas restricciones Para poder ir He visto las restricciones Y eran bastante hardcore Era difícil entrar aquí La verdad es que mola Que lo hagan En plan espectáculo Yo lo que no puedo creer Es que los que estén ahí Ahora Van a tener el dorso Antes que yo Eso me enoja Y eso por eso lo dan antes Por jugar Le dan el código Claro Tienen que jugarlo Va con la entrada Va con la entrada Si vos asistís Si vos asistís Te dan el código El dorso Y aquí están las redes Te lo dan en la cuenta Supongo que no te pueden dar un código O sea no te dan un código Porque podrías revender el código ¿Sabes? Y supongo que no quieren eso Hombre Va bastante lógico Te hacen lo Te piden tu idea O algo así A ver El idea lo tienen El idea lo tienen Eso tenlo Tenlo por seguro Y el esposo de abajo es Astro Que está un poco tapado Dicen ¿Cuál es tu idea? Y te dan más Las cosas Capaz que te dan más cosas No sé Los mismos te dan alguna cosa Yo creo que sí Se les ve Son generosas Esta gente generosa A ver A mí lo que me gustaría Es comprar las cosas Que solo se pueden comprar Si estás en Japón Porque solo tienen entrega A Japón No porque Le hemos hablado mucho Y he visto He visto las cosas Que más que han anunciado Tienen tapetes De estos Como el del ratón Que tengo yo Que es otro juego de cartas Hay uno que es bonito Pero no Más bonito incluso Y no puedo obtenerlo Porque no vivimos Japón Bueno aquí vemos El historial de los jugadores Como podéis ver Bastante triunfadas Que han tenido estos tíos En el rague Porque son todos De por ahí Bueno son cuatro de Japón Que solo del día uno Y dos de Corea Dos de China Que solo del día dos China y Corea Clasifican solamente Por sus circuitos Como SBO Corea SBO China Por decirle de alguna forma A ver Tiene otro sistema De liga distinto Pero sí Más o menos Al final estaríamos hablando De esos números Al final es eso Su liga Que llámese Como se llama Creo que es Corean Championship Tal cual Ahí va Shadowverse Corea Open Viste Bueno era muy difícil SKO 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 Bueno y el nombre de este señor KSV Es de Corea Shadowverse Wing Corea Shadowverse Worlds O algo así Meow Que es de Mira lo que mola De Meow Me encanta que tiene Shadowverse Open Europa Sí Sí Y después del NetEase O sea que esta es nuestra Nuestra Nuestro No sé Es que este competió Este competió por Gran Bretaña En un Mundial Te das cuenta que vamos cada vez menos Primero tuvimos 4 en el Top 8 Después tuvimos 2 Después tuvimos 1 Y ahora tenemos medio No mejor Nada Literalmente Tenemos un medio O sea ni te digo Cuando tengamos un cuarto Ya no sé Como va a ser el otro Bueno Ahí ya entra Ahí ya entré Un poquito de Ingeniería genética Y de Y de cosas De mayores de 18 O sea Puede tener ancestros Puede tener ancestros Ya Sengs que estuvo en el 2018 2019 y 2020 Además fíjate El NetEase del 18 El 19 Y el 2020 3 años Consecutivos ganando Nada mal Qué bestia el tío No sé si este tío Ha estado ahí constantemente Pero no ha ganado Y siempre llega al Top 8 Sería el equivalente a Ganar el SVO ¿No? Ganar el primer lugar Y acá tenemos 4 Ganar un SVO De los que te llevan A contender Es automático No 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 Es ganar El primer lugar Del Shower O sea Lo que gane yo Es el equivalente Porque es plaza directa Entonces Nosotros tenemos 4 Ok ahí ponía que era del NetEase Del 2020 Y Meow También tiene el NetEase Del 2020 Así que tienen que ser A lo mejor NetEase de verano NetEase de invierno O algo así Puede que esté dividido En dos splits No Acá dice un 4 El de Meow Que dice un 4 Y el de Sengs 2 Champions ¿Pero puede salir cuarto? ¿Cómo clasifica siendo cuarto? Ah es del día 2 Tiene sentido Hay alguien que sobreclasificó Porque de China van 3 Y el que sobreclasificó Hizo que los otros 3 pasen O sea que Sobrecalificarse es Un momento Que creo que están diciendo Algo de una carta de vampiro Wow Que bueno El salvador de Blood Let's go A ver A ver Porque he escuchado eso De Han dicho En japonés Nueva expansión Y vampírico Y he dicho Me ha activado De los sentidos ¿Alguna carta? ¿Alguna carta? Sí, debería La típica carta Con videíto Sí Ah, mira Ahí están Todo lo que nos van a pasar Bueno Trabaje Nipper Sí, claro A ver Yo tengo De gramática Nivel Menos 3 Y más aún con cañis Yo tengo menos 20 Y más aún con cañis O sea, si me lo pones en giragana Puedo intentarlo Pero con cañis No, cabrón Hay uno de esos Para darme en la cabeza Cuando me tope Cuando me ganan los caos O algo Pero el problema Que eso no duele Hace mucho ruido Pero no duele Tampoco quieres matarte Tampoco quiero matarme Un martillo Hombre, ya que vas a despertarte Un bate Me muero a las 3 partidas Hombre, no es la intención esa Creo que no Creo que Saino Quede acabar con su vida Me parece Creo que se le funció Por cierto Me acaba de saltar A la notificación En Shadowverse De que Recordar Que si desde el teléfono Ponéis la emisión De esto Que estamos viendo ahora mismo Os saldrá la emisión En inglés, supongo Os darán un sobre Al final del día de hoy Debería coger el teléfono Para un sobre Tenéis que hacerlo Desde el teléfono Tenemos 20.000 pausas Para hacerlo Recuerda que tenéis que hacerlo Desde el teléfono Y con que entréis Y veáis Creo que son 5 minutos Ya bastéis sobras Ah, bueno Cuando sea una pausa Sí Yo voy a Voy a volver a Al chat de Twitch Que si no El rincón Castigado Parece que está estudiando Me parece Me parece Que no le va a faltar Pocari Pero fíjate Que eso no es agua Es un refresco Que es como Aquarius El Pocari Guiña dos veces Si estás en peligro Pero mira Me gusta el hecho De que tenga En papel Los mazos De todos Eso Parece que no Pero teniendo en cuenta Aquello que dijiste De que no se puede apuntar Ni nada Pues aquí lo tienes Lo quitan después Cuando tienes apartida Te lo quitan Fuera No traspas Sí, pero Que lo tienes ahí En esta meta no es difícil Hay meta que son más difíciles Que otros Pero acá Por ejemplo Fuerza ya sabes Que son iguales No cambian dos cartas Y el de Nigromante El de Nigromante Tampoco tenga muchos variantes El de Chao No, el de Chao En realidad Todavía no sé cómo está Pero hay como No son 40 cartas Son He visto cambios Sí Hay 8 A ver Yo he visto Yo he visto variantes En las que Lleva la de funeral La que hace el funeral Sí, a ver Yo he visto variantes Incluso en las que hay Algunos que mete Greenish Para tener otra opción extra No me gusta Greenish no llevan todo Yo he visto gente Que no lo lleva Cosas que Cosas que Sí se pueden llevar Pero no es tan común Júpiter Júpiter Pueden llevarla Pero no es tan común Y eso tenéis que acordarte Ya Sí La que tiene Last War Te da Shadows Que cuesta 2 Que es una buena opción A mí me gusta La verdad Está el Esqueleto No sé cuánto Es un 2-2 Que tiene Clash Tembo con Esqueleto 1-1 Sí, el esqueleto Este con Golpe al atado Ese El que más El bon fanatic Se ha quitado El friki Pero bueno Pues está El fanatic El problema Que tienes Que no hace Celeste Celeste Creo que lo más importante A ver si tiene celeste o no Celeste sí que la he visto Y además Lo que tú dices Es bastante importante En el hecho de que Ella es un bicho Que ya de por sí Mata Pero el hecho De ponerle una habilidad De esas a otro Puede ser muy interesante Ten en cuenta Que tienes Tienes bastantes De lichos Que van a estar Moiviendo De una Relativa velocidad Hasta que Entonces tú Negan a jugar Te voy nombrando Varias cartas Que eso tenés que acordarte No van a llevar todas Tenés que acordarte Que él lleva Alguien No puedes jugar Alrededor de celeste Si el otro no tiene celeste Y al contrario También No puedes jugar Sin contar celeste Cuando el otro Tiene celeste Es lo mismo Por eso Es importante El shadow Nada más Después Haven te lo aprendes Porque es uno solo Te guardes La carta fácil Lo mismo con el portal Y Un poco más Y lo demás Y Forrest cambia poquísimo ¿No? A ver El Evo Rune Evo Rune Es alto igual Sí A ver Evo Rune Era igual Antes y después De la expansión Casi Bueno Aquí ve uno con Vincent No sé si levantaba Vincent Quería llevar uno Bueno No sé si todo Pero La gran mayoría De seis Cuatro Deberían Deberían Cinco Probablemente Pero no lo he visto Pero deberían Sí A ver Vincent Es una carta que no está mal Vincent es una carta que no está mal Por el hecho de que Es una opción más A la hora de poder Hacer limpiezas Y pegar a la cara Con más fuentes Mira Thanks lleva incluso Dos Vincent No No sé No me parece nada mal O sea Es bastante Bastante correcto En ese sentido Es alguien que puede evolucionar gratis Cosa que le viene bien Al mazo Y el combo con detrás Es brutal No sé que lo importante sea Porque no son matchup largos Por ejemplo Tienes que Acomodarlo rápido Porque a la larga Tienes Como esto Su seca Y sus cosas Me da mucha risa Que solo metiéndome en el link De eso ¿Se hace inensuado? Viendo 10 segundos Ya me han dado dos packs Tienen problemas de audio Hace rato Ah es que ¿Nosotros? No ellos Es que de repente He dejado de escucharle Ah vale Es verdad Es verdad El Herto Tienes que ver dos eras Por un pack Es verdad Sí, sí Hoy era Este fin de semana También es mundial de Heston Pero me gusta más Un juego de verdad Un juego en el que Un juego en el que Juegas tú Y no las cartas Padre mía Y el hate Random Stone A mí nunca me Mira que lo he jugado Y no me gusta Este juego De verdad Me ha hecho jugar Y disfrutar a mí Como jugador Bueno Y aquí vamos a ver Los mazos Que nos traen De Gima En este caso Tenemos que llevar Rúnico Forestal Y Nigromante En el caso de Rúnico Vemos que es el Rúnico De evoluciones Tenemos a Júpiter Tenemos a Vincent Una copia de Vincent Y el resto Pues es lo habitual En caso de Forestal Pues aquí podemos ver Que básicamente Es lo que estaba diciendo Sai previamente O sea Tres copias De prácticamente todo Menos Ahí hay un poquito menos En La de Cose 2 Y la de Cose 3 Pero el resto Son cartas muy específicas Que están ahí Puestas todas Y en el caso de Rúnico Vemos que Es el Rúnico De el nuevo El que llevaba El caballero este Del horror Tiene bastantes cosas Que podemos recordar Del mazo antiguo Pero no se parece En nada No os confiéis No se parece En nada Lleva el hechizo De Cose 3 Que saca los zombies Es lo que lleva Diferente En Shadows Así yo veo Simple vista Bueno Y el de Golba Es la tal A ver El hechizo Es una forma De tener sombras Porque simplemente Se usa como Activar fácil De retrasing Y bueno Son cuatro Negromancias fácil Exacto El tema es eso De que fabricas Muchas sombras Aquí Vemos que Sitauwe Llevan también Negromante forestal Y en este caso Clerical Y es un mazo de clerical Que podemos ver Que tiene bastantes curas Eso A ver Está Tiene el santuario El santuario Al fin y al cabo Cuantas más curas tienes Pues más cositas Va haciendo él Pero eso te permite Jugar muy tranquilamente Alrededor de la mecánica Del león De las cartas del anime Y llegar a los turnos En los cuales ya Con la caballera Vas a matar con ello Y mientras tanto Pues estás destruyéndole La cabeza y la vida A tu rival Porque tienes Constantemente Curaciones Dichos en mesa Y al final Pues vas a mantener El ritmo Mientras tú vas haciendo Otras cosas Y es un mazo Que tiene capacidad Oteca Mientras le hayas Restado algo De vida previamente A tu rival Así que Además La paladina Es muy buena Contra Rúnico Que hay mucho Rúnico Porque te bata Ese turno de T Traga un montón De chifo Y en la activación De vinces Lo evita Así que Rúnico contra Shadow También Y contra Shadow También No tiene daño Digamos Daño físico El greenie lo para El greenie lo para Y los ticks Del caballero Y los ticks Del otro también Y de caballero Te los jode Entonces Además tengo Con 7 6 guard Básicamente Es una Yukari Que puede pegar La cara Sí Ese debe de ser Los machos favorables Contra Seca Está difícil Seca es que te ganan ellos Por capacidad propia O sea no con habilidades Mete 38 secas Cuando quiere Exacto Es el problema El problema es que Te vencen de esa manera Bueno a ver Tiene un problema seca Que normalmente Le mete daño de efecto A los ward Para pasarlos Pero no puede Contra la paladina Y además Recordamos que tiene El león En ese mazo Que puede hacerlo Intargeteable Y puede ser Intargeteable A la paladina Le puede poner el ward Sí, sí A ver Yo una opción Poca broma con el clerical Poca broma con el que cae el único Bueno a ver Que clerical Yo lo estaba viendo En el ladder Compitiendo para Para destruir Bastante a sus rivales Porque es un counter Es un mazo Que es counter Por sí mismo Contra lo que está Arriba del todo Pero sí que tiene La capacidad De ganar por sí mismo Contra todos los mazos O sea está muy correcto Seca puede quitarse Un león con ward No, ¿verdad? Es intargeteable Claro, es intargeteable No se da Daño por ataque No No lo podemos Tiene el directo De destrucción No tiene ningún vane No, no A ver si le pones ward Al león Directamente A no ser que tengan Golpe letal Has ganado Directamente No te pueden ganar Contra Evo Run Es más o menos Lo mismo O sea te tiene que matar a vos Y luego están las paladinas Encima Es que es curioso eso Puede ser interesante La interacción No me La tenía Aparte no es tan difícil Es poner el leoncito Y meterle dos curas Vemos que En la elección Voy a cambiar la cámara Se me había olvidado Ahora tengo que configurar Donde queda el botón De hecho En parte de Haven En parte de Haven Es que le tiene confianza A ver también A ver con Nigromante Con Clerical Me parece bastante correcto En el tema de que Directamente Quieres ganar esa victoria Cuanto antes No y si hemos dicho Que dos enfrentamientos Son buenos El Nigromante El Nigromante Es bastante probable Es una buena opción Cada Nigima Tiene una buena mano Contra cualquier otro Que no se fuera Este La verdad que si Porque cualquier otro Te bajaría un bicho Y podría estampar Tu robot De hecho No jugas el robot ¿Verdad? No Para comerte Para comerte Luego los dos robados Sería lo ideal A ver No tiene exiliares Así que puedes Puedes jugarlo Directamente Tienes dos Pero para que Para que crees El robot 2-2 Antes que el 3-3 Y robas dos cartas Exactamente Me gusta más El planteamiento De Sai También está la otra La otra que es Que el robot por 6 Acá en este matchup Es plausible Entonces Podés simplemente No hacer fruit al 3 O hacerla por robo También Y el 6 Hacer tu robot Es interesante también A ver Si se lo mata Por cualquier secuestro Hacia Sitage Pues está regalándole Esa capacidad Acá es planteable Tirar fruita de robo Ah bueno No porque tiene La tiradora Sí Tira la tiradora Y después ya puedes Jugar al relo De la De la De la De la De la Tranquilamente Acá es importante Robar Vincent Sí Pues se roba la La otra Marí Marí no está mal O sea Bendito problema De verdad No Marí no está mal Porque tienes El hechizo este Y Y si te juego Cualquier cosa Siempre puedes Lampar al rod Ahora mismo Sí Tiene otro robot De la mesa Que le va a producir Dos cosas Si El robot De la mesa Si se lo rompe Para no quemarse cartas Se quema Tienes ahí El robot Produce dos Sí Sí Es raro Que lo mate Aún así Pero sí Tiene sentido De hecho No puede seguro Y No creo que Gaste curada Sí Tendría que gastar Un remodel Específico Para matárselo O podría tirar Un remodel Aleatorio Y cabe la posibilidad De que le caiga el robot En lugar de la 3-2 Que es la que querrías matar Sí A ver Sí No ha creído riesgo De a ver si de forma rato Se muere mi robot Y me cago una carga importante Y pierdo la partida A ver El tema que tiene ahora mismo Sitaue Es que Tiene mucho daño en la mesa Neguimas Muchísimo daño en la mesa Y el siguiente turno Es el turno de evolución Entonces Aquí cabe La posibilidad de pensar Pero Sinaue Fíjate Que tiene un buen Ramabal Que tiene curas Por lo que Y luego tiene El león Ese va a abrir algo Mira Mira Qué bien le ha salido el tic Le ha salido estupendo La verdad Otra tiradora Supongo Sí Tira esa tiradora Esta A ver si te entraría bien Fem Sería interesante Tenería bien Evo Face Acá no sé Face en Evo En el robot En la tiradora Hacen daño igual Hombre Yo evolucionaría A la tiradora Porque es un efecto De evolución El otro Pues Si te sobrevive Tu turno Ya podrás evolucionar A él Tu rival no quiere matarlo Al robot Para que sobreviva Al área de tres Bueno Salvo que Cuánto te queda en mano Ocho Siete O devolucionar Al robot Para que justamente Sobrevive También Aunque si robas Vincent Yo creo que Puedes permitirte De marcar Lo primero Que si robas Vincent Yo diría Hombre Con Vincent Es que te facilita El tema ese Si Sin Vincent A ver Vincent también Piensa que Es un counter brutal Para el mazo este De De Credical En caso de De León Le tira ahí La palabra Y adiós El León Deja de ser León El León No porque El León Es intranjeteable Si le pones guardia Mientras El León No se vuelve Intranjeteable Está todo bien Ahí está Vincent Ahí está Vincent Porque juega El buffo Primero Porque el buffo Con Vincent Hubiera estado mejor Sabe que quiera Gastarse El buffo Luego Pero no tiene No pero que la tía Esta ya produce Un buffo Tiene un caballón Podría tenerlo Jugado en manos Está en problemas Ahora mismo Situado El problema De no robarte Así se llama el problema Acá es el área forzado Sí Y solo le mata Al Aguato 3 Puede ser unicornio Pero prefiero robar una carta La verdad Sí Bueno Jugar al León Supongo Bueno Tiene dos Leones A la vuelta A la vuelta Puede jugar al León Tiene el León En Gotos Carces Así que Pues aquí es Vincent Puede incluso Hacer León Al Gotos Carces Si me interesa Aquí esto es Vincent Señor Vicente Sí Aquí Juega Vicente El amuleto Vicente Para que tenga Su versión gratuita Y a ver que surge Deja un bicho muy grande Un 7-7 Que molesta Creo que es bastante sencillo El play A ver también puede jugar A Vicente Sin el amuleto Para tener el amuleto Después Que le produzca una palabra Pienso que no tiene Ninguna otra fuente De hacer crecer a los bichos Ahora mismo en la mano Depende de lo que quiera Guararse la evolución Pero yo creo que Gastar la evolución Aquí está bien Porque no tiene No ha conseguido aún A ninguna de las cartas Que le produce Evoluciones gratuitas Entonces Siempre puede Tiene la posibilidad de eso No del león Entiendo Sí Aquí el león Está más que caja Y le mata A Vicente Mata a Vicente Y tienes ya Es la primera cosa Y puedes traer incluso el área Y limpiar todo No creo que quieras el área No creo que quieras el área No sé si Es el bot ¿Te da tanto miedo El recibir 4 de daño? Yo creo que no A ver lo bueno del área Es que te curas también A ver piensas que Tienes ahí También el unicornio En la mesa Yo Yo ¿Es el engol? ¿O es el unicornio? El unicornio es que Es jugarsele al 50-50 Porque si le pega al 40-50 Sí, esto me gusta más Esto es mejor Sí Y ahora lo que digo ¿Gastará el área o no? Mira qué bueno es Mira qué bueno es El tema este De que Le quitas Todos los contadores A un boleto Tan largo como este Y ese bicho ahí Pues a bajar vida Y se clona el unicornio Está muy bien Que se clona el unicornio Porque puede bajar unicornio Y abrirlo el mismo turno Con el león Exacto Es que ese es el tema Aunque en el amuleto del unicornio Cuando lo juegas La intención es no romperlo inmediatamente Pero bueno Y por si quieres evolucionar más Y tener más evoluciones Para tu paladina Que ya lleva dos El tema es Que ya tiene Ya tiene difíciles de vida La play acá La play acá es con el león en mesa Sí Y sobrevive Te generas otro Otro hechizo Esto Ah pero No y te ponete el god El god y tenés doble god A ver ahora lo que va a hacer Es Mai 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 Se come una Una cura Porque no te vas a curar En esta partida De hecho ¿La cura o la cita? No te vas a curar Te están quitando una vida máxima Sí Ah pero tiene Vincent La cura tiene valor La cura tiene valor Por el Vincent Creo que es la ciudad Que se come Sí Yo creo que sí La cosa es si quieres el robo Y quieres la cura De ahí Pienso que tiene que hacer Tres curas Para activar a Vincent No tiene una forma fácil De obtener tres curas Ahora mismo Ahí está Mai Mai Tres evoluciones Y ¿Cura? Uff Dos gresos de león Estaba intentando pegar algo Dos cursos También Acá ya Está un poco ya Esto ya es doble dos cursos Fijate La play Ah mira mira Ya lo dejas Lo dejas medio muerto Para la vuelta Es buenísima Es que es que es increíble La play Es que es brutal Esto es brutal Au Además vale ocho ¿No? De coste normal Bueno ¿Cuánto vale? Como amuleto El coste entero El gold Sí Entonces claro Bueno si lo puedes jugar Directamente también Ahora me dice eso Bueno aquí pues Pegas con el león Clonas Y te metes toda la cura que quieras Y no te morís ganas Aquí supongo que clonará Al Es que es buenísimo Es lo que dices Al dios Tiene otro león en la mano No tiene que curar Y mete el amuleto ya Por si lo queda romper luego Es que mira Mira la vida Como le va a bajar Bueno es que puede A ver Poder puede Porque tiene Vincent Entonces a lo mejor Alguna combinación Te hace dos Sí pero ya Mira la vida Como la tiene Para que una paladina Sola te pueda matar Sí sí Es que A un daño Para Dina De hecho A un daño De quedar a 8 Sí Esto es una burrada Brutal Así que Y no la ha matado Con que sobreviva Con que sobreviva Uno Oh Jupiter Sí Insuficiente Porque tiene ambush Ya ya lo sé No Esta partida Está Ha ganado ya ¿No? A ver Tiene a Grimmir Amarillo Pero No es un viviente A ver Tetra No puede meterte Tetra y Grimmir Tetra y todo Tetra y todo No No te da todo No Y el problema Es que tienes la vida Máxima Capada Y eso es lo que te destruye Lo puede hacer es Júpiter Júpiter Sí lo podía hacer Esto es más o menos Lo mismo Acá con esto Si Grimmir Hace un poco el trabajo Mata a todos Sí Tiene que curar Aunque ya que mate todo Me colere Tienes que tener muchísima suerte Para que eso suceda Pero bueno Mira para matar uno El de la sentado estándar El problema es que Le ha dejado con 4 de vida Al otro Y eso es prácticamente Que es importarlo Ahora mismo Ahora te he decidido ir a Zed Y es de Oh tengo la vida completa Acá Hay un problema De Esta lista De Haven Es que No le cuadra el daño De la paladina Viste Me queda uno Me falta uno Sí Uy que bendito problema Sí pero digo Hubiera estado más bonito Matarlo ya ¿Sabes? Da igual Ahora le haces lo que quieras De hecho le haces paladina Claro porque ya no te va a hacer daño Claro Que te gane En otro año O sea Mira con paladina Que es imposible Está bien Limpia Pero le va a bajar la vida A máxima En el mundo Y se hace inmune ¿No? Pueden la cura Vida al 4 No te lo haces inmune Al daño Al god Entonces sabes que no va a morir Y eso ya es muerte Porque el siguiente turno Ya pierde los 4 de vida Que le quedan Si el siguiente turno El dios le va a matar Aquí no puede hacerle nada O sea Puede hacerle 4 daño A la cara Si los potencia con los gremios Un poquito más Pero No va No va a bajarle De vida Oye El problema es que Directamente es que Aunque le entras a otro Grimir No lo puede matar Porque es inmune Al daño No no Está claro A ver Tendrían que tener 3 gremios Y evolución en Grimir Para hacer muchísimo daño Pero es que está 20 de vida Y que no puede hacerle daño Encima Ya da Bueno si Con los 2 bichos Mesa Y los asaltos Sería Muy complicado A ver Espera un momento Tiene No no Da igual Da igual No porque no puede hacerle daño Con los hechizos Es que si no tuviera la inmunidad Al daño ese Con la otra tetra Con la otra tetra Y los que tiene esos Le mataba O sea Mira hay Miser O encima Fíjate Fíjate como Como le está salvando La paladina Es que es brutal Y el tema de que Estén invisible El dios Es una exageración Pues se acabó Y fíjate el daño Que le ha hecho Que no es ninguna chocada Han ganado Han ganado los concursos Directamente Es increíble Wow Ah mira Que recuerdos de Karin Cuando era Jugar a Karin Jugar a Karin Jugar a Karin Y ya está Como Gigguk Que yoga master Con eso Había un Tansai Que la jugó Bueno Vemos que la primera partida Ha sido bastante Wanshiden En este sentido Ha luchado bastante bien Para lo que tenía Negima Pero Cuando te hace Ese mazo de Credical Es que Uff No puedes No puedes Además que Fue rapidísimo Porque fue Inmoco Como fragmento Al dios Y después Lo rompo inmediatamente Cuando tenía 8 contadoras Es una exageración Es una maldita exageración Que está bajando la vida Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado tan bien Que me dan ganas De jugar a mí Pero sé Que no me va a salir A mí Así que Bueno Puedes intentarlo Luego es que salga o no Pero tú Tú lo puedes intentar No A ver Puedo jugar 50 partidas Y grabar una En la que me salga Perfecto Eso está clarísimo Bueno Bueno Ahora ¿Con qué creéis Que va a salir? Porque tienen Mazos iguales Ambos Sitaue Tiene Los dos mazos Que le quedan Los tiene Negima Entonces Negima Continuará Con Runico Que no me parecería Una opción mala ¿Verdad? Porque Contra el Negromante Me parece que es La mejor opción Que tiene Y si no Pues sería Saltar directamente A Forestal A mí me parece Aumento Forestal Yo creo que Negomante Se lo van a guardar Como último mazo Más como salió Con Rune Probablemente Repite Rune Entonces Bueno Podés sacarlo Ya Para mí No podés Sacarlo ya Porque sos Igual de lento La mayoría del tiempo Y se cura No Si Negomante Me parece que El mazo Está espectacular Pero es la última opción En ese sentido Seca Perfecto Mira Forestal contra Forestal Vale Y Negima Va Segundo Área de este lado Eso es bueno Medio salida Agro Del otro lado Falta un coste Uno A Shitaoe Hombre Si Shitaoe Tiene la Elfa esta 0-1 Directamente Ya tenía la partida Un beso La elfa esa No porque La blast También la tiene Negima Y no se la va a quitar Tiene dos Se calma Pache También Mira Puedes hacer una salida Agresiva No No hay huevos Yo no tengo huevos No no Es demasiado Es un baiteo Que flipas Porque tiene el logo Con la blast Todavía Porque la blast Te da la feira Y no pierde nada Agatha perdiendo Una sham Aquí para perder la partida Es que Es que Es muy baiteable Pero es que Tienes que recuerda Que te estás enfrentando A tu mismo mazo No puedes hacer eso Tiene dos cartas Y cambió dos cartas Sí Porque pierdes el ritmo De la partida Y se cago blast No Ni Le estás pensando No 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 lo hagas O sea A ver Hay un problema Que es que si no lo hace No hace nada Acá sí hay huevos Acá sí Porque por lo menos Tiras al 0-1 Y ya está Tienes otra más O sea Eso te da igual Jugarla Acá hay huevos Ahora Acá el problema Es que no puede Contestarles a blast Eso significa Predator Sí Está perdiendo Demasiado ritmo En la partida Aquí Si la web Uy Seprator se puede Morir demasiado Sí Y además Es que Queda bastante bien A ver Yo creo que No lo va a matar Yo creo que Va a ir directamente A la cara No lo va a matar Es que es muy interesante Pensé que blast En este matchup No tiene un valor Real Lo va a matar Que hay un 1-2 Que te va a hacer Doña la cara Todavía Ahí está bien Le ha cortado La partida Ya se la había cortado En el turno 1 Antes de que jugara nada Bueno Pero eso No Pero eso Es una cosa Aquí Mapache Mapache Es pan para hoy Hombre para mañana Albertita Para tenerla ya a jugar Puede robar una hora Pero A ver Alberto es una opción Alberto ha matado nada Al menos Antes que matar un Ada A lo mejor pegar a la cara También es una opción ¿Seguro? No creo No No está en momento La partida A ver Puede hacerlo A ver Alberto claramente Es lo que tiene que jugar Ahora mismo Puede matar nada Quita la gracia Pero aquí Alberto Como más Uff A ver Puede hacer El de Tirar el lobo Y tirar un Ada Y siempre va a tener Otro Ada más en la mano Porque va a tener Una de esas Que no va a volver a la mano Para poder jugarla después Y responder Y si es el turno Es un turno de Aria Lo bueno es que Si la Alberta Ya va a tener jugada Que está bien El problema de hacer eso Es que Devolver la Blast Te gasta la Fairy Y si te juega a Aria ¿Por qué Aria va a quedar a 5 de vida? Hagas lo que hagas ¿Cómo vas a jugar tu Aria? No sé si juega al Ada Sí Sí, luego va a jugar su Aria Sí, es que va a jugar Aria Además va a segundo Está cantado De que va a ir Alrededor de su mecánica La Gima tiene muy buena mano ¡Facilito la Gima! Vale, el mapache Seca Y esto es lo que pasa Cuando robas Aria En un Mirror de Forest Va demasiado lento En todo Situahue Demasiado lento Con mierda ganas Situahue Con el poder Del amor Ahí tiene a Sekai Tiene a Shamuishama Y tiene la Flor O sea Tiene bastantes cartas De coste bajo Jugables Pero el problema Es que va demasiado lento Todo Y ya está perdiendo vidas Esto es muy difícil Que lo pueda ganar Muy muy difícil Ahora mismo Yo creo que se tiene que jugar A que le pega Al Primal Al El Predator Y ya está Tiene que matar al Predator Es un 3-2 Que te está pegando Muy gratuitamente Yo creo que tiene que hacer El bounce acá Pero ahora mismo Va muy por detrás Hay huevos Hay huevos Hay huevos Hay huevos Ay Dios Que suerte tiene ¿Qué es esa la play? ¿Qué es esa la play? Le pasó Dice que Ganó un 50% En la partida anterior Ganó un 50% De la partida anterior Si no hace eso Se queda en la mierda Más peor que quede Más peor que quede Que no le dé Da igual Tiene que hacerlo Aquí tiene que jugar A Aria Jugar a Alberta Si está muy bien Pero No tienes el turno Tienes que jugar Aria Tienes que jugar Aria No, no tiene No tiene 5 Aria solo Le dale 0 a la cara El Wisp Para mí es exagerado Jugar a la pan Bueno Bueno Es que Meterle presión No, Juan Galo Estás contra tu rival A ver Lo bueno de tener el Wisp Es que puede sacar Luego a Alberta Más fácil Yo creo que no lo hace Por si el otro Tiene Aria Va a sacar Cuando vea Cuando vea que no tiene Aria Le tira A ver El Fogo Fatuo Doble a Alberta Porque jugaría a Alberta El Wisp Y dos de uno Y es bastante depresión La limpia y todo El Fogo Fatuo lo bueno que tiene también es que tiene a Samu y Samu en la mano De cara a jugar alrededor de ellos Mira un Moncer Joder Más Nejima Nejima ¿Sabes? Tiene dignidad y rendite Si el otro viese la mano de su rival Madre mía Bueno aquí puede incluso ya activar a Samu y Samu Aquí puede incluso matar a Alberta Y pegar dos bases con Alberta si quiere Si Es verdad Si que puede De hecho esa Ada Al ver que el otro no tiene Aria Yo me tiro toda la cara ¿Cómo? La Alberta La sacas de nuevo Alberta Fogo Fatuo Me devuelvo el Fogo Fatuo Ada Vuelve a entrar la Alberta Y puedes activar a Samu y Samu Puedes hacerle ahí Toma Esto para ti Esto para ti Te lo regalo Es que puede hacer Samu y Samu No es ninguna chorrada Va a hacerlo todo Va a hacerlo todo si quiere Lo hace sin bounce ¿no? O va a ser Mapache Mapache me parece más pasivo A mi me gustaba más la otra jugada Era muy A mi también Esto no podía ser el turno que viene Tranquilamente Es que la Alberta Me gustaba más Me gustaba más la acción con Alberta Pero como va tan por delante Creo que No va a ser Pero para mi Haga lo que haga Ya gana Pero bueno Sí, a ver Eso La otra que me gustaba Porque metía en la Alberta Se le ha dado a veces Podía meter Samu y Samu a Skran Madre mía Es que es horrible Lo que tiene Es horrible lo que tiene Ahora mismo Para compensar la partida anterior La verdad Porque Wansai de fan anterior De que no podía hacer nada Negima Y en este caso es para él Es un mirror En el que tu rival Empieza en el turno 3 Y tú desde el turno 1 Empiezas a hacer todo Lo que tienes que hacer Patatitas Patatitas Alberta de GoFace No Tostada Eso Eso No La Tsebo Algo que quede en la mesa Mata el mapache Mata las velas Alberta Supongo Es que aquí El mapache Tiene que morir Eso No hay duda Esa fruta Tienes que guardarla Para cuando pueda robar Porque Esta meta alberta Por ejemplo Para mi es alberta Tienes otra seca en la mano No te debería doler Jugar esta O sea Evolucionarla Matar al mapache Matar a la 2-3 Y con alberta Matar a un hada Con esta play La fruta Al próximo turno Tiene 8 Al empezar Tiene 5 Ahora Las dos que se van Y el hada Que sale del árbol Ahí está Y con eso matas Un hada O el fauhatu Un área Un área Un área Un poquito tarde Pero no Si Al menos Tiene Un punto de evolución Aún restante Puede ser mucho peor ¿Se ha salido a tiempo? Pues A ver Tiendo el área Y teniendo dos Shambu y Shama Y una seca Pues Aún está a tiempo Aquí Nejima Si que puede hacer Lo que dijimos Como el turno anterior Ya no tiene el fauhatu De antes Pero sigue teniendo opciones Si Puede devolverse incluso La 01 Yo juego evo blood Para mí Esto está bueno Todo es evolución Está bueno Porque Te deja lugar Para pegarle a la cara ¿No? Voy a ponerme esto Como soporte Para ver el teléfono Levantándole a blast Y volviéndole a jugar Mataría a los dos guardas Gratis No entiendo por qué Quiere guardarse No entiendo Porque no le gusta Partir la cara Con Alberta A ver Ya ha jugado a Alberta Para tenerla activada Y limpiar con ella Pero No sé A ver Se devolverá Se devolverá No quedó el robo No quedó el robo Trator una tarde A ver Yo personalmente No entiendo Por qué no ha matado Con esto En lugar de con Alberta Muy pasiva La play La verdad No evolucionará Casi un error No es un error Un error si roba Sex Pero tú A ver Tú Hubieras Con Alberta Hubieras tradeado En lugar de con el Ada Este que ha salido ahí No Yo hubiera levantado Con los Con los Primal Exactamente Primal O sea Yo Me he dado Alberta Mataron dos guardas Alberta a cara O algo de uno Es que no No haber pegado con Alberta A la cara No lo entiendo La verdad Creo que Nejima Está perdiendo Unos puntos de daño Que Vamos por delante La media van a dar igual Pero Está nueve de vida O sea Está muy por delante Está siete Está siete de vida Que esos dos van a pegar Acá tiene que A ver Nejima a la vuelta Puede jugar el Whips El Lobo Shani Shama Tiene letal ¿No? Letal tiene seguro Sí, sí El rival está siete de vida Creo que eso Es lo que quiso setear Uno, dos, tres, cuatro Tres, cuatro, cinco Seis Nadie avisa No avisa por Discord Por Twitch Sí Por Discord Le da para hacerle once daño Nadie avisa Oh, Kilian Yo puse el anuncio en Twitter Y en Discord Sí, pero la verdad Que en Twitter No lo sigue Mucha gente Lo voy a poner yo Que estamos en directo Sí, porfa Que tú tienes también ¿Qué daño de Discordio? Que no sé ¿Qué se me ha pasado? Una que tira frutita Le cura Porque la necesita desesperadamente O tarde esa Ay, ya no tiene las evoluciones Para ella Cada nueve daño tiene Y Maloc cuenta bien Porque acaba de festejar Está once de vida Para que la cura de la moleca Cada vez más fácil Otra es el misa Cuarento Oncearlo Jugarlo de nuevo Jugar algo de uno Bueno, tiene que hacerle once Y de emo A ver, puede jugar a la 0-1 Y piensa que aún tiene Tiene un punto de evolución Mira Mira, todavía no sabemos Puede fallarlo La hizo cagada Porque no la hizo Evo Ah, tiene a Alberto Así que lo mata siempre Tiene, ¿no? Tiene millones de daño Tiene dos Shama Y Shama Más malos sería, ¿no? Sobre lo más Tiene millones de daño No sé Mira, iba el primer Ah, cayó el primer baneo Mira Mira Ahí cae Ah, va primero Eh, Tuki A pensar Ey, ey, ey Ey, quítale ceros a ese baneo Anda Quítale ceros No te flipes Lo pongo normal y lo quito enseguida No lo pongo porque es el estándar Sí 10 minutos el estándar Sí No pongo tanto Es una partida A mí no me gusta eso, eh Y que avisa no traiciona Se acaba de entrar Sí, Rael Te has perdido Simplemente las dos primeras partidas Del primer enfrentamiento De la noche Y ahí también está Penecilio Yere Max Bienvenidos Vale, otra más Ha puesto un capa Ha puesto un capa No sé Bueno Hijo de puta Volviendo a la partida Volviendo a la partida Ahora que ya ha ganado con Forestal Eh, Zitabui yo creo que va a seguir con Forestal O sea, es la mejor clase que tiene ahora mismo Para los enfrentamientos que le quedan para adelante Y por parte de Negima yo creo que volverá runico Ya a partir de aquí Ya a ver cómo queda la cosa Pero yo creo que vamos a ver un Nigromante contra Nigromante Al final del todo Sí No, pues no Pues sí Oh, ha cambiado de Nigromante Negima Negima pensaba que iba a sacar Negima pensaba que iba a sacar Shadow Pero Acaba de mirar para abajo como diciendo Y si Que te va a sacar Es que yo no lo entiendo Nigromante está muy bien Pero es el tercer mazo Al verla con Forestal Tenés que saber muy fácil El orden de decks que vas a sacar Pero muy fácil Y le sorprende dos veces Van dos veces que le sorprende La verdad que sí O sea El de Clerical Que es counter del de Runico Entre otros O sea Le sorprende Le está sorprendiendo que el agua moja Es eso Le está sorprendiendo No hay band Es que ha ganado No hay band No hay band No hay band Más fácil Bueno Será por cartas de cose 2 Por parte de Negima A ver Aquí jugas una de las De dos ataques De miraban Tendrían que bañar GB Si es que Me parece Que van muy bien Contra los mazos Que han traído A ver Es el mazo counter Al fin y al cabo Piensa que los otros son Estables Pero es el mazo counter Eso Y es el que menos estudiado Tendrán de todos Sin duda Ahí está Bien Jugas algo que tiene Capacidad de atacar Y ya proporciona cositas Cuando entran a la mesa Que rica salida ¿Verdad? Si Está cantada La verdad La usas Traeas Y ya está jugada Le explotas el corte Es coste 2 reddressing Para mí Nunca tienes que jugar El 2-2 primero En este caso Porque La de Ding Dong Sabes que no te la mataron Nunca Y no tienes forma De activar La negromancia El próximo turno Entonces ¿Para qué? Yo creo que simplemente Lo ha jugado Porque tiene otra copia ¿Qué hace? ¿Eh? Ah, porque está cargando A la área Pero si vas primero No entiendo Bueno, esto es un free trade A mí es Ding Dong Y cabeza Sí, me gusta Cabeza, nada De tradear ese Para mí no se tradea ese Me parece genial A ver, puedes Puedes hoy Por invocar cosas Si te subirees Y puedes matar los dos Ganas más sombras Que nadie Hombre, eso es cierto Eso es cierto Nada más que no tenés con qué Bueno, vas a robar dos cartas ¿Eh? También piensas que tienes A la de coste 4 Para después Va a ir por la mesa Va a ir por mesa ¿What? No quiere, tío No, no, no Y tradeo Y tradeo No tira por eso No tira por eso Bueno, ha metido una Ding Dong También, o sea Tenía una Ding Dong en mesa Que le ha entrado con este tío Y sigue decidiendo el tradeo Curioso Bastante curioso la verdad Quiere que sea una amenaza Esa Ding Dong Que tenga que matar En plan, para que dé miedo A ver, ahora tiene el turno De evolución Hacia a cabo Puede crecer bastante Pero no tiene tanta mano Como para decir Oh, es el monstruo El lagonés Me gustaba, me gustaba más La play que dijo Sai A mí, de todo Ah, le doy una Ding Dong Que tiene la invulnerabilidad Ding Dong Y pegará la cara Cuando Dequeas la Atratipa Y ganas la partida Totalmente De hecho, si no se gana Pero más aparte Se podría haber hecho Unas burradas De turno Bueno, y aquí Por parte de Sitaue Ahora es cuando juega Alberto Ahora matará a Ding Dong Ya que no es invulnerable A ver que se roba Nejima Uff Este bicho Cuidado Es un tío de coste 1 Pero hace cosas muy locas Lo que no tiene que robar Es Ding Dong No Porque Ding Dong Es la última carta Que paga A Ding Dong Y evoluciona Para sacar la otra Ding Dong A ver, puede jugar Puede jugar La Puede jugar A la De coste 4 La dorada Y a que quede jugada No tiene que ciner Para que quede llamar Me queda muy bien Me queda muy bien Hacer sucia ¿Susy evo face? Sí Porque sacas Ding Dong Otra carta que robas Exacto Ya te queda jugada Tres 6 shadows Para reanimar luego Sí, no está mal 6 shadows Que vos haces El coste 2 Xiao Y le haces igual El coste 2 Y ten la 10 Sí, esto es susy 100% susy Tú piensas que tienes que tenerla jugada cuanto antes Para tenerla resucitable Hacia a cabo 100% susy evo Pues no Pues no No sé lo que quieran Egima y Espera, espera No me gusta nada Y evolución a ella Y jugas a Celeste ¿Y qué va a jugar Celeste? Atrás Celeste Debería jugar Retrace Debería jugar Retrace Este es útil Sí Para negar Lethal Porque los Lethal de Forest Pasan o por Slash O por... Sí, entonces juega Retrace Tienes que jugar Atajos o hechizos Con Forestal Pues fíjate La jugada que tú has dicho La veía menos intuitiva Pero bien pensada Era mejor Bastante mejor La verdad Bueno, tenía el problema De que no se hiciera Pero... Ni problema, ¿no? Juega Luna, anda ¡Pero juega Luna! Está bien ¿Sí? No, ese está bien Porque... Si no tienes Susy muerta ¿Para qué querés Shao? Entonces generas eso Y tienes Luna Para hacer el combo de 10 Entonces está bien No me gusta Pero bueno El tema es que Cuando el fofo actúo Y tal Pues... Esta... Ding Dong Se muere ¿Cómo aguanta la Ding Dong, tío? ¿Cómo aguanta? ¿Qué gasta? Aguanta todo, tío Sí, pero Ha hecho lo que tenía que hacer O sea Ha parado por completo un turno Al rival Y sigue haciendo cosas en mesa Lo que aguanta la Ding Dong Quedimos con Quedimos con Si roba San Uno O gana el jueguito Ah, mira El hechizo ese Que decían que era bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como encima El hechizo nuevo Mira, mira Que va a evolucionar Va a evolucionar Al 1-1 Le va a entrar una Ding Dong Va a matar a la Ding Dong O sea Es muy exagerado Lo que puede hacer este señor Ahora mismo Muy, muy exagerado Yo haré eso Evoluciono a este Juego Juego a la A la 2-3 A Susi Y mato O no Hacemos esto Con esto ya cargasus Que es lo que quieren Para jugar Luna Por ejemplo Luna Va a ser los Los fanbis ¿No? Para meter más ¿Gasta lo mismo? Fanbis Están 6 Están 6 Sí Sí Sí, con 6 sombras Hay mucha presión Están Y El fanbis Vale Vale Se queda bien Creo que te obliga A que Te tradee Pero bueno A ver Si no te tradee Le parten la cara Un poquito Tiene 6 7 8 9 Si Apártala Bendito el problema De que Uy Tengo la mesa Llena de daño Lo bueno Que ahora Con la evolución Va a poder Cubrirse un poquito Tiene los fofatos Y tal Para poder aguantar Así que Tampoco está tan perdida La cosa El hechizo Ese dorado De coste 1 Que le acaba de entrar No sé Nunca lo hemos visto ¿Cuál hechizo de dorado? Uno nuevo Que no sé Realgo Realgo Ah Que estáis hablando Con ironía Que soy un Asperger Cabrones Que me pilláis Muy mal Son las 3 de la mañana Y aún estamos empezando Bueno la verdad Un poco una mierda A ver Neguima puede hacer algo A ver Si que puede Neguima Perdón Shitawe Si si Tiene a la elfa No digo a la elfa Voy a matarlo a la vuelta Tiene alberta Tiene alberta Tiene alberta Tiene alberta jugada Puede Mata No ya no lo mata Eso seguro No lo que va a hacer es Va a hacer esto Va a pegar a la cara Va a levantarlo Va a jugar el wisp Va a sacar alberta Y le mata la vuelta Espera Espera Está sepeando la tabla Entonces ¿No? Que no Con eso no Con eso no 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 Quieto Quieto Caca Que manco de mierda Loco ¿Por qué no levantas Con la de la wisp? Que manco Ay Dios Te has dado cuenta ¿No? Te has dado cuenta De que la has liado ¿No? Si ahora dice Ya se la puede El film La ha liado Y no se va a desviar Y no se va a desviar Y no se va a desviar A ver ¡Ah! Diga cierto Ay Dios ¡Me muero justo! Si no pasa nada No pasa nada Tiene de tal ¿No? ¿Dónde? 7 más 6 o 13 ¿No? 7 más 6 o 13 No puede ser ¿Te ha gustado el turno? ¿No? No la concha Pensalo dale Pensalo que está difícil El turno dale Pero es que estaba pensando A cuál le tiro la evo Es que no entiendo Por qué La jugó de esa forma El turno A ver Es verdad que el primero El primero estaba bien Pero el segundo ya era Tralear Boludo Pero si sabes que Eso es lo que me molesta Ver que la gente No lo hace Sabes que no te molesta Mesa ¿Para qué mierda Traeas? Es que además No tiene hueco Para Estir letal Es que Le ha regalado la partida Para un mazzi Que ha sido regalado No se si daba el daño Y además Contra el negromante O sea Entrando su Sin poder jugar al otro No podía ganar Lo voy a contar Lo dejaba Ah De hecho Para mí Quieras al igual La winfader Porque Le podías curar Lo que pasó Pues ahora Tiene la que queda Solo El Runico Yo creo que ya Ganó Un neguima Aunque con Runico Tiene capacidad De vencerle Al de Al de De forestal Y al negromante Yo creo que Le gana Yo estoy contento Porque me dio Más sobra Si ganan Dejaba como A 14 Y después A 14 Con Slash Y De hecho La sega Bueno Ahora por parte De neguima Tiene una mano Bastante interesante Pero Deberías cambiar Alguna cosa Aunque todo Tenga sinergia Entre sí Deberías cambiarlo Sí ¿No? Mari Te la puede llegar A cada ¿No? Es muy buena Mari Es demasiado buena El tema El problema Es lo otro Que tenía Que eran sinergicos Pero no No apropiados El problema Que tiene ahora mismo Dos turnos muertos Por completo Y Va segundo Y tiene a Aria En la mano De Sitawa Bueno Pues esto puede ser Una Aquí puede Puede haber partida Puede que La última Sea un negromante Contarruña Aquí ya diciendo En turno 1 Ya que se acaba No es que Va demasiado lento Con lo que tiene Ahora mismo Neguima Tiene que Compensar Con que le toquen Cosas ahora decentes Si le tocará El robot Es un problema Con Slash Es una carta Pero Storm Mira 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 quien le ha tocado Creo que es la mejor Carta que le puede haber tocado Creo que es la mejor Carta que le puede haber tocado Estaba pensando Que le tocará El robot Pero esta es mejor Dindon siempre Siempre ayuda Tío Mira quien está Aquí la tiradora La verdad que sí Aquí la tiradora La que reaniman Los negromates También cuentan Para el contador Sí, ¿no? Vale, a veces que sí Dindon No seas cuenta 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 Vale, aquí la tiradora La juegas A ver que te robas Y la maría Esa Más doble maría Sí, es la más agresiva De todas Y es un robo Al fin de cabo Eso siempre le viene muy bien Mira Linton como aguanta Es un tancazo increíble Es como Liria Pero con guardia Máser maría Para el siguiente turno Ay, Dios mío Que tiene ya un caballo En la mano Pues aquí Puedes robar incluso Y dejar el caballo puesto Y lo que sigue De tu nacer Aquí Incluso Incluso Yo dejaría caer el robot Ya he tenido dos maris Y un miser Dejaré caer el robot Y el caballo También puede estar Y haces cosas Este turno Porque dejas Dejas el robot Que es un 2-2 Que sí Que va Tu rival Va a tradear este turno Pero ya Tienes cosas Que te producen Encima los hechizos Para la carta de hechizos O sea Son más opciones Todavía Marí el hechizo También puede ser interesante Pero creo que Teniendo Máser Juegan las dos maris Alaba Sí, sí Sin duda O sea Si tienes que Bueno Depende Si no hay Si no hay combatientes Donde tirar las balas Juegar una hora Juegar una hora Tampoco está mal Además Aquí es Máser 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 Caballo Marí Bala Te explico por qué Porque Oh Eso también está bien Está mal La otra Porque Oh Mira Estoy yendo a la detective Ahora Le ha compensado Yo creo que Como segunda Como otra Con la detective Le ha salido mucho mejor Con la detective Le ha salido mucho mejor Y piensa que tiene ahí A Ding Dong Que A ver Va a ser la primera en morir Pero es la mayor amenaza Ahora mismo en la mesa Que tiene Ding Dong Se queda muy bien Y piensa que tiene muy poca capacidad de respuesta Porque es el primer turno de evolución Va segundo O sea Solo puede jugar dos cosas Una va a ser contra Ding Dong Y la otra va a ser contra la tiradora Van a quedar una mariviva Y el robot El plan ahora era Hacer Robot Devo Y la fruta Sí Pero esto va a tiempo mejor Por más que pierdas una Una tetra Madre mía Esto Esto puede descontrolarse Y ahora el turno con Miser Puede ser muy bueno ¿Está pensando la detective para tradear? No me gusta eso Para eso te haces Marie Y Miser Tienes las balas O sea Con eso vas a matarlas Seguro Es que está pensando Como completar el turno A ver Miser Caballo caballo Marie No, 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 no Tienes que tirar el caballo Caballo antes La verdad es que puede generar un millón de balas Aquí tienes que Tira el Miser primero Y la evolución Ahora ¿Por qué? Tira ser triple Evo Nada más Ah Qué gracia Pues mira No está mal rechado Triple Evo Para hacer la Sí, sí, sí Pues no le había visto yo eso Pasar todo a la Evo Sí, pero pierde una mayoría en el proceso Yo lo que tenía en la cabeza No la perdía Una evolución más Lleva un montón de evoluciones Yo llevo la 5 para la tetra Es que si Tenía 5 en mesa Tenía 5 en mesa Tenía 5 en mesa Ahora mismo Tiene la tetra cargada Tiene la tetra cargada Tío, puede hacer tetra El siguiente turno Es brutal Tetra Si robas Júpiter La para jugar Brutales, brutales Buenísimo A Grimnir Buenísimo En ese sentido Sí, tiene más razón Están muy bien hechos Eso sí No lo había visto yo Y tiene un gremio también en la mano O sea que con dos evoluciones más ya Te diría todo Sí, como no le limpio los bichos Como meta muchas evoluciones Eso se roba la Parasol También lo puede jugar Buah, la Parasol ahora sí era brutal Le proporciona robo El robot le mete evo y mete el gremio Como tenga mesa Y le mete una leche Una leche increíble Pues para mí es que ya se va a decidir aquí en 3-1 Mira que dijimos que arrancaba lento el de runico Pero qué rápido ha compensado el colega Ah, pero aquí limpia muy... Sí, a ver, aquí con esto la devuelves Tienes el mapache El problema es que la detective es lo que matas Pero el robot está ahí a piqui para desde el comienzo Ahí está el robot Bueno, si Gima quiere... Gima quiere el Grimnil Madre mía El daño, el Parasol Parasol, que roba Te juegas ahí a Tetra Tetra te proporciona eso La publicidad es allá también Te proporciona chorriendo los hechizos Recuperación de... Puede hacer todo, ¿eh? ¿Puede hacer todo? No, no, todo, 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 no Primero tienes que empezar con la Parasol Porque es la que proporciona robo Bueno, está toda la detective Tampoco está tan mal ¿Puedes jugar Tetra y detective en este turno? No, pues de hecho detective llevo a la Parasol, son siete También Y pegase una burrada a la cara De hecho sí Porque lo dejas a cinco Y luego lo matas a Tetra Y ya con Tetra ya matas Podéis evolucionar una nueva cosa Una cosa Yo soy cualquier otro concursante De este top 8 Y estaría ahora mismo Festejando porque se va el Heiben Es verdad Es verdad Solo ha ganado dos con Credical Es que Heiben Podría haber sido un dolor de cabeza No, es que lo ha sido Ha estado nada y menos Y lo ha sido A ver Se puede curar a siete Y si robo otra fruta Y si carga la primera Porque no lo tenía muy cargado Pero que todo lo que hay en la mesa Ahora mismo Que tiene que limpiar todo Y curarse Y después viene Tetra Tiene que estampar Tiene que estampar Estos dos Y después cuatro fruta Ahí se puede devolver a la 0-1 Para que vuelva a pegar otro tiro Antes de jugar en la ATA Acá tiene que curarse Porque si no se baja De seis de vida Se muere Está muerto Ya está Ya está Se acabó ¿Kajima festeja? Como para no festejar Aquí tiene un cañón Un cañón llamado Tetra Buah, Júpiter Por si acaso Por si acaso Júpiter Algo, ¿verdad? Se me falta algo No tienes ni que evolucionar Ya iba a evolucionar el colega Bien, bien Primera ronda Primera ronda Sin BM Eso me gusta Me encanta que tiene 38 Red Bull atrás Pero Hombre, también les patrocina La empresa Esa de De refrescos No solo el Red Bull Ya habrá algún momento En el que le veamos A alguno con Un vaso estos De Como este que tengo aquí Que es el que uso Para medir el agua Cuando voy a meter algo Microondas Está vacía Lo tendrá Pero con la pegatienda De Red Bull Y se estará bebiendo Agüita A ver, menos La partida de Clerical Ya recapitulando un poquito Que fue One side De total El resto Es que Ha habido bastantes Cosas cuestionables A la hora de ser jugadas Como hemos visto En cambio Negima Lo que hacía Era Una de las dos opciones Pero más mirando a futuro Al final Ha acabado compensando Muchísimo mejor Así que Negima Se ha ganado Con creces En pasar a cinderrota El tema de decisiones De mazos Me parece que era más óptima Lo que hizo el otro Lo ha hecho a otra Pero no me han desagradado A mí Sitauwe Llega en la tercera partida No hay nada que hacer Yo creo que Sitauwe Jugó en su contra O sea Jugó contra sí mismo La última no podía hacer mucho Y la primera que ha perdido también Esa dos no hay mucho que decir Ya Una pregunta que se me acaba de surgir ahora a la cabeza Si gana alguno que no sea de los cuatro japoneses ¿Cómo eran en levantar la copa? ¿Ya tienen alguna copia allá? No creo que haya Tres copias de la copa esta No creo que puedan haber hecho una copia en 14 días Pero bueno Por eso digo Yo no creo que tengan otra copia Le dan una tablet Le dan una tablet Y levanta la tablet Y le ponen la copa ahí Corralidad aumentada Que coja un folio El folio tiene un código Y el ordenador interprete el código Como la copa Y así O la imprime Y es simplemente No Viene un tipo Con un folio A3 Viene un tipo Con una máscara del ganador Y la levanta ahí Y eso sería mucho más Y eso sería muchísimo No, no Que se pongas a grandear un A3 La copa a la tablet Esa me gusta Hombre Tú a mí Primero La peor Una catra Una octadilla Sí Un tamaño Blanco y negro La fotocopia De 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 clase La fotocopia De inglés Viste que no se ve una mierda Bueno Esa La levanta ahí La imagen de la copa Eso que acabas de decir Ahora de Blanco y negro Me acaba de recordar Una curiosidad Ya que estamos en una pequeña pausa ¿Tú sabes por qué Los billetes de dólar Son verdes? ¿Por qué? Venga Porque cuando fue inventada la moneda La única forma de falsificación Que había En gran A gran escala Era la fotografía De los billetes Pero eso La había fotografía Blanco y negro Entonces dijeron Lo hacemos en verde Que es una tinta barata Y Y así No pueden fotocopiarlo Porque eso La había tinta negra Después resultó Que salió la fotografía Que en origen Los billetes de esos Eran Algodón Que es de lo que Están hechos los Los dólares Algodón Y la tinta Y ya está No tenían nada más Que además El algodón Con el que se hacen los billetes Es exclusivamente Una única plantación Que es una variante Totalmente distinta A todas las demás plantas Y así pueden mirar Genéticamente El ADN de la planta Con el que están hechos Los billetes Para saber si es verdadero o no Madre mía Cuando se dieron cuenta De que no podían hacerlo Con esos otros métodos Dijeron O hacemos como los europeos Que cada vez le meten Más cositas A sus billetes Y tenemos que andar Mejorándolos constantemente Y retirándolos del mercado Que eso es lo que más les molesta O directamente Los excluimos A una única plantación Y eso es lo que hicieron Que tiene su parte Muy intelectual De hacerlo Pero claro Está el problema De Hay que mirar El ADN De un billete Para comprobar Si es verdadero ¿Vas a hacer eso Con un stack entero De ellos? ¿Y si roban semillas de asal? ¿En la leche? No, no Es como por ejemplo Los plátanos Las semillas de los plátanos No producen plátanos O sea Son todo Son injertos Que se replantan No puedes No hay semillas Actualmente fértiles De plátanos En el mundo Ya no hay Y como son muchas plantas No tienen la semilla fértil Están exclusivamente Las plantas Que tú si le cortas un cacho La plantas de nuevo Y surge un barbo nuevo Son todos clones Por eso las grandes plagas Son tan descomunales A mí me acuerdo Cuando hubo la plaga De las vides En Galicia Que murieron Todas Todas Las vides antiguas Las que tenían Más de 300 años Fueron aniquiladas Y tuvieron que replantar Todo con clones Fue bastante hardcore Yo lo viví Cuando era un niño pequeño Y dije Ostras Que aquí está toda la gente Muy estresada Porque se están muriendo Cuatro plantas Y no eran cuatro plantas Bueno a ver el señor este ¿Con qué dos viene? Ya viendo el primer enfrentamiento Al menos hemos visto Cuatro clases en juego Algo es algo Aprended de biología Con Nipar aquí Viendo su adobarse Era un niño Que se veía Los dos documentales De las dos Cuando los documentales Eran interesantes Verdad Yo también los veía Mi rutina Al llegar a casa Era Llegar a casa Comer viendo En telediario Después Me tenía que tragar El corazón corazón Porque era Lo que le gustaba A mi madre Después me veía Los dos Saber y ganar Los dos documentales De la dos A lo mejor Hacía los deberes Y después me veía Espejo No ¿Cómo era esto? Documentos TV O informe semanal Que era la leche En aquella época Esos dos programas Eran Documentos TV A mi me impresionaba Ese programa Cuando la televisión Era intelectual No lo que había Hoy en día Me siento muy viejo Hablando del pasado Como los viejos tiempos Mejores Que en cuestión de televisión Hombre Había mejores programas de televisión Sin duda En mi casa no hay televisión No hay tampoco Mucho No Jeremax Pero que dices Yo con esa edad Me iba a la calle a jugar Aunque los documentales Lo veía Lo de Lo de A mi me encantaba Uno que nunca me supe Como se llamaba el programa Ni el Ni el tío que lo daba Ni nada O sea Me hizo imposible a mi Saber Encontrarlo de nuevo Pero era un tío Que hacía interesante Un jardín En Gran Bretaña O sea Era un abuelito Que te contaba La vida De cada animal De De un jardín británico Y por cada animal Te hacía un programa De 50 minutos Me acuerdo De un programa Que hice exclusivamente De un caracol Siguiendo la vida De un caracol En el jardín Y era increíble Haciendo interesante El caracol De jardín Si si Además es que era Un abuelito británico Pero que se notaba Que era un abuelito británico Y te sentías Súper Súper metido En la película Es increíble Pero bueno Vamos a ver ahora Cómo se meten en la película Estos dos señores Porque tenemos Un avatar Y un jugador Y uno que es invisible Bueno Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera le han puesto foco A KSV Pero bueno Hanada Es también un conteniente Bastante interesante Y Hemos visto ya Su participación En la primera parte Del mundial Que lo hizo bastante Correcto La verdad Están aquí Todos los años Delay que hay Me encanta Claro Se mueve Cuando se le avisa Que se mueve Claro 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 Acto PNG Al menos no es como Cuando buscas un PNG Y resulta que No es un PNG Que es una foto Con el fondo De cuadraditos Está muy bien El primer encuentro Me ha gustado Es un encuentro Donde se puede estudiar Muchas cosas Se puede aprender Mucho de ello Porque en TheCranical Por ejemplo Se puede aprender A como hay que jugarlo Porque es Es como hay que jugarlo Y ya está O sea Yo creo que es la mejor Forma de jugar Lo que tenía Con las opciones Que tenía Vale Que también le acompaña Mucho el robo Pero bueno Pero bueno Vamos a hablar un poquito De lo que tiene Este señor Y trae Dimensional Para diferenciarse Un poquito De sus anteriores Contenientes En este caso Continuamos con Forestal Y Nigromante Y a partir de aquí Si este señor cae Vamos a ver Constantemente lo mismo Así que esperemos Que pase a la siguiente ronda Y sería un japonés Total Está teniendo Muchos malos resultados En el JPSG Pasa que Es difícil saber Que tiene buenos resultados Cuando Todo fuera hinchado Exacto A ver El problema El problema Es que cuando hay Tan poca muestra A la hora de De tener un resultado Dependes mucho De que Los pocos contenientes Hayan hecho Una muy buena representación Cuando tienes Una muestra Tan grande Que todo Dios Lleva eso Pues sacas una media Con relatividad De facilidad Que es por ejemplo Por lo que se puede ver Que Forestal y Nigromante Se puede sacar media De ellos Pero cuando juega Tan poquita gente Como por ejemplo Credical Dimensional Y cosas así Pues depende exclusivamente De el que lo juega Y a lo mejor Otro más Y como el otro Ya lo ha liado Pues ya baja 50% El pronóstico Pero bueno Seguimos viendo ahí Que tiene tolerancia Y tolerancia sabemos Todos lo bien Que funciona esa carta Además lo que puede pasar Si él se roba Sus tolerancias Cuando se hace Dejanada depende Que nerfee en tolerancia Así que más vale Que juegue bien Exactamente Espero que se robe Y esté cargada A 7 minutos La pregunta es ¿Cómo nerfeas A tolerancia? Teniendo un que cuesta 30 Lo subía a 31 No Yo le bajaría el ataque Yo le bajo el ataque Para mí 7-7 Un 7-7 Ya no sería Problemático Si no Si quieren matarlo 2-6-6 Pero 7-7 está bien 7-7 está bien Bueno O 7-9 Dejale los 9 días Pero Y aquí vemos Ah Lo recortaste Como tu cara Hijo de Lo recortó Como quiso ¿Qué era eso? Si la verdad Ahora es incluso Más pequeño El mazo de El migromante Para poder verlo Pero bueno Básicamente Tienen la misma Mecánica Vemos que tiene Un Vintent Que eso era Una de las cuestiones Que teníamos en mente Y el resto Pues es lo Lo que ya conocíamos Voy a moverme un poquito Me voy a moverme un poquito tarde Pero bueno Viste cuando te dije En el Shadow No puedes llevar todo En este lleva todo Es verdad Falta el Freaky Falta el Freaky La Bone Maven Ah El Freaky Es Freaky Es él La Bone Maven Se lleva para Tirarte la Susie de mano Está bastante bien A ver Que le bajen la cosa Que le bajen la cosa Kilian La forma de bajarle El coste Que tiene Tolerancia Es demasiado delicada No puedes tocarla En ese sentido Porque Estamos hablando De que Uno equivale a uno Si lo tocas De alguna manera Implica De que lo reduces A la mitad Que sería Uno que valiera dos Y eso ya directamente Costará sesenta Y eso no Exactamente Eso directamente Le sucede a sesenta El coste Cuarenta Cincuenta Algo así Viste Cuarenta y cinco Cosas así Antes que cambiarle Cómo se reduce Que podía ser A la mitad De donde vas arriba La habilidad No la puedes cambiar Y piensas que También entraría El problema De los daños impares O sea No puedes No puedes tocar En esa parte Incluso lo que decís Ponerla a cuarenta O a treinta y cinco También puede ser Treinta y cinco Pues poco Muy poco Para mí Si quiere El coste Cuarenta y cinco Cuarenta ¿No? Piense que Cuando llega Llega un punto En el que baja De once O once O incluso En quince Puede bajar El mismo problema El mismo problema Con Digi Que la gente decía Hay que enerfearle El coste Bueno Veinticinco Dijo yo No, no Veinticinco está bien No está bien No, no Ahora no está bien Pero bueno ¿Se va a pasar lo mismo Con Cleansion? Bueno A ver los dos Con Forestal A ver Cosas biológicas Creo que es el más fuerte De ambos los jugadores Y Lo que sale de aquí Pues implicaría Que sería una victoria En la siguiente ronda Si lo juegan bien Obviamente A ver Las manos que tienen No me gustan Ninguna de las dos A ver Hanada tiene alguna cosa Salvable Pero Oh mira Que se ve con la flora Un cien de cositas Pero Hanada Yo quería que jueguen La anterior Ni Gima Oh mira Mira Que bien le ha salido Ahora mismo A Hanada Se quedó la Alberta Me parece bien Una carta Para mí Se queda Un combo De árbol Y sobre todo Yendo tú primero Que tienes la opción Esa de siempre Tú La capacidad de pegar Vale Aquí juegas a la 0-1 Si A ver La única posibilidad Es de que Él te juegue En la misma carta Pero ya estamos Dependiendo de que Te juegue exactamente La misma carta Que es la única forma De poder matarte a esta Y ya te produce El Hada Para darse El Hada El Amuleto Ha sacado El Hada Y por lo menos Tiene el Hada Para darle El Amuleto También es otra cosa Si tú la juegas Te produce un Hada Si te la llevan A matar Siempre puedes Darle de comer El Hada A la Amuleto Y jugar El Amuleto Tiene una buena respuesta Siempre se hace Si tenés Blast Y tanto Predator Como Árbol Si tenés solo Árbol La juegas igual Pero si tenés Predator Incluso más Sí, claro Porque siempre está La segunda opción Si tenés Blast Y Predator Te lo pensás Contra la que estás jugando Si tenés Blast Y Árbol Siempre Y tenés Lodonshan Y te digo Aquí juega el Árbol ¿No? El siguiente turno Ya es la otra Pero si Árbol Y tienes una Blast Oh, mira Otro que sabe Juegar Forrest Ay, Dios mío Quedan dos turnos Para ello Pero bueno Que está bastante justificado Está bien tenerla ya En plan Mira, se juega Forrest Vale Y con esto Pues Limpias con ella No quieres dejarle La 0-1 en mesa A la Blast Oh, mira Otra Madre mía Y aquí Blast Una Predator Sí Una Predator Las Predator Tienes un ala más Para esa área Y has pegado De tres a la cara Además es súper fácil Lo que tienes que hacer Y ya empiezas a rascar la cara No le vamos No, si el Predator No lo quieres jugar una vez Lo quieres jugar 20 Es interesante Sí O sea que si no ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Si no haces Predator A ver, Predator Ahora mismo piensa que El otro ya tiene Alberta Tú no tienes Alberta jugada O sea Va a hacer nada si quiere Pero un poco muy malo Nada Además piensa que su mano Ya no es pequeña Que digamos Y tiene el árbol ese Que ya está Con dos Hace dos cosas por turno Ahí está Predator pega la cara Y árbol Uff No va a matar Pero Claro, si hace Arya Y el Arya queda en mesa Y lo malo Que si no quiere quemarse cartas Es Arya va a tener Juegarla con el juego Fato Puede matarlo Y volver a bajar el amuleto Con el árbol Es mala idea Porque cuando está en uno Es cuando ya robó Las dos cartas Entonces luego puede A ver, puede jugar el Hada Devolvérsela Matando a ese Al lobo Y dársela de comer al árbol Y jugar al otro árbol O puede hacer esto Está bien Son dos cartas Con muchos árboles, hermano Yo es que prefería Hacer lo de doble árbol Esto está bien La de comer Puede generar La Hada potenciada Ya si quiere Incluso Con esto Que haces ¿Qué haces? ¿En vez de comer Ahí eso? No No O sea No Lo juegas Simplemente Sin comer Es que ahora Viene el turno de evolución Dejarle vistos En mesa Que no tienen habilidades Bueno Tiene una Arya de respuesta Algo es algo Pues, Aria Esto va a ser ya más interesante Aria ¿Y jugas el Fobofato o no? A ver, sí Yo lo jugaría A ver, el árbol es que este El árbol que tiene ahí en la mesa Es un poco molesto Sí, porque no creo que es nada A ver, Aria tiene muchas cosas en mano Pero es que que Marte no sea muy Sam Ahora mismo dolería Ahí está, y el Fobofato lo dejas en la mesa Para que tenga que lidiar el rival como él Y ahora pues La otra La otra del otro lado, ¿no? Ya está Sí, además piensa que puede jugar dos cosas O sea, va a limpiar toda la mesa Mesa limpia Para ambos Aún así sigue saliendo ganando Hanada en esta jugada Bueno, entra Alberta, ¿no? No, 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 no Falta una carta más Pues ha salido ganando de la jugada Hanada Vale Uh, Shami Shama Mira, menos mal que no quemó Tiene que vaciarse un poco la mano Tiene muchas bouncer Así que esa Shami Shama con tantas bouncer puede ser interesante Ya, pero sigue siendo el turno siguiente, creo yo No, ahora no Ahora lo que puede hacer es Hada, Flor, Hada, Hada, Hada Por poder puede, tiene una mesa bastante fuerte Y molesta Y si pertienes a las 0-1 para poder ser ellas el objetivo de devolvértelas con el Hada esa A ver si es como los ingleses que leen lo de jajajaja pero ya 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 ¿Por qué no salen de la jajajaja? A ver, con esto no va a estar todo el recurso de Hadas en general Pero es que la flor esa, no sería mejor guardatela para más tarde No sé Bueno, pero aquí juegas todo Hadas Tiene que ver que su mano es... Bueno, estas Hadas tienen tres ataques O sea, son una molestia Y un punto de devolución ahora mismo A ver, ya va muy a avanzar la partida y enciende dos puntos de devolución O sea, podría incluso permitírselo O sea, que sería seca Tiene que bajar el coste de esa flor A no ser que quiera jugar la flor como combatiente Pero yo creo que es a todo Bueno, bajas el coste Ahora tienes el Tanuki Que lo tienes ahí potenciado O posiblemente ir a por el árbol Lo bueno que tiene KSVP es que... Tiene dos seca La cine ya Sí Puede robar mucho O sea, muchas Hadas también Puede que la cargue más rápido A ver, en tal caso lo ideal sería que jugara cuantas más Hadas posibles Ahí, Evo A una de ellas Te da igual cuál Sí, Hanada Mira, lleva de siete Ya no es tontería, eh Un poquito de suerte puede llegar a... Si pilla algún storm más Puede llegar a ser mucho daño Bueno, también puede intentar sacar a... A Alberta este turno Puede sacar a Alberta Alberta la saca A menos que... No sé Es igual a Tanuki, ¿no? No puede Oh, mira Un bounce No le dio tiempo Es cosa mía Se cura un poquito Sí No, se ha curado Sí, le ha dado tiempo Ah, vale, vale Vale, queda el Tanuki ahí en mesa Y también tiene la fruta Vale, pues... En la calle ya tienen que hacer algo Aquí puede jugar la otra área que tiene Ada, Ada, Florida Samu, Baus Puede hacer Hmm, puede hacer eso Sí Parecía la jugada que le hizo el rival Pero esta vez con Shamu y Shama Sí, con Shamu y... Bueno, puede hacer Blast En vez de... Nada de las que dije Pero bueno Eso está bien Porque la Blast Antes de jugar todas las favoritas Está bien Vale Va a hacerle Baus a esta de Samu y Shama Bueno, tiene dos Evo Está bien Está bueno para el plan de no dejar mesa Le mete muchísimo daño Le deja amar Le vuelve a levantar Haga la 7 Y puede empezar el siguiente turno con doble Fofato Si le entras una Alberta o algo así No, no, realmente con las hadas que tiene los Fofato Si el otro le deja... No, sí Con lo que tiene mesa Ya tiene muchísimo poder No deja mesa, no Solo mete... Podría meter una... Y 14 de daño no creemos que tenga A ver... Suseca ya pegaba de 7 A la evolucionadora O sea, no está muy lejos Si le da el Lash no puede Si le da el Lash hace 14 De una locura Suseca está de 11 ahora mismo Con 4, están de 3 Más Oh, otra fruta ¿Cuánto daño tiene? ¿Cuánto daño tiene a nada Hagaando todo? Son 5 7 Opa, daño Haga nada no tiene daño Si le entra otro asalto O otro bomb Tiene doble seca Y ya están bastante cargadas Acá se está curando un montón Uh, doble lobo Uy, doble lobo que tiene también ahí Piso para En el momento de sacarlo El problema es que Se ha curado mucho Y eso dificulta un poquito la jugada para ganar Ya intenta setear para la vuelta, ¿no? O a ver qué hace Ahora jugar el árbol sería una opción Juegas el árbol Con una de esas hadas Alberta pega Y te juegas el árbol Para tener una curación más No quiere dejar más cosas No llega, no Se le ha terminado el turno No sé si ha sido intencional Pero se le ha terminado el turno A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Quiere setearle tal KS con Con el hechizo más Alberta más Ya, el problema es que ahora mismo no tiene ni un solo bounce Hanada me refiero No, Hanada no puede ganar Ahora mismo No No puede ganar de ninguna manera Porque A ver, espera un momento Se puede curar Se puede curar No puede robar Estampar todo esto Pegaría de 4 a la cara Estampándolo todo Ahora haciéndolo con este orden Ni siquiera puede hacerlo El trabajo que genera es simplemente tradear El punto Aquí, otro tradeo Ya le deja a 7 de vida Más fácil todavía Y se acabó El árbol y ya está Ah, la ha tocado muy tarde Si en este atal lo hubiera tocado antes Hubiera ganado O al menos hubiera sobrevido lo suficiente como para intentarlo Siquiera Él no puede saber que tiene dos secas y un lobo en la mano ¿Está activo o va a levantar la isa con el Predator? Va a hacer full una seca gigante Está un poco igual Porque igual le hace lo que te dije Lo podría matar como quisiera Ada Predator, Ada Predator Mira, Alberto Ahí fue Fatuo Y seca con 4 hechizos encima Nada, con 3 No le queda mala para tanto Menos mal Podría haber hecho un IBM demasiado bestia Pero aunque tenía millones de latales A ver, en tu teoría hizo BM Poco más cartas ¿No necesitaba todo eso para tener la activación tocha? El otro eran 4 El otro combo eran 4 cartas Este era como 38 Sí El otro combo era simplemente bajar el lobo y pegarle Ah, pero este fue daño justo Entonces no es ¿Qué va a prioridad? ¿Para más cartas o daño justo? Exactamente ¿Cuáles 40 cartas? Pero si daño justo es mejor que Poder una y hacerle 20 Con 4 cartas es más rápido Y se acaba antes Es básicamente Seca lobo, seca lobo Ya está Bueno, a ver ahora con qué nos sale Porque ya El enfrentamiento inicial ya veíamos más o menos Como iba a ser Que iba a ser Forestar contra Forestar Porque era lo mejor Ahora supongo que se cambiara a Runico Por lo que mismo que dije antes De que Negromante va a ser la tercera opción Y Hanna yo creo que continuará con Forestar Negromante otra vez Uh ¿Por qué razón jugaría Negromante ahora y no Runico? ¿Por Dimensional tiene Tiene interés en En no hacer el enfrentamiento? A ver Sabes que es así Que van a robar a Aria siempre Pues te voy a mover Voy a movernos a nosotros Un momento Me molestamos un poquito menos Que si no cuando minimizan las cartas Pues no sé Ya vendrá otra cosa Sabemos que Forestar Nunca se queda sin recursos Madre mía Eso de tener Zombies Que pegan con Asanto Es una estupidez Es muy grande O sea Aquí se le ocurrió Aquí se le ocurrió Que sería normal Me trata normalita Porque por 3 Un 2-2 Storm Que eso es estándar Y 6 de Negromancia Para todo Tan bueno Pero en el contexto Este de que sabemos Espera Espera Que tenemos ya dos Gremoris Que han salido ya dos Gremoris Y espera que nos haga una tercera Que ya hemos visto Que con Zilene Ya viene ahora la tercera Zilene ¿Quién te dice que no va a haber Podríamos tener una tercera Gremoris? Eventualmente saldrá Eso está clavísimo Porque no entiendo Que el tipo de cartas se recibe Al menos esta tercera Gremoris No parece Que vaya a tener un impacto Excesivo Aunque es muy buena En ciertas situaciones Puede ser muy buena Porque puede molestar Que flipas a otros rivales Le quita el escuelito Pero bueno Ah venga Ya lo tienen en mano Que bien Ya tiene la banda del porro Ya tiene todo lo que necesita Todo lo que necesita Lo tiene Es porque juega en Negromante Porque hacen esta cosa Y ya saben que va a ganar Ay Dios Es que puede hacerle revir A la A Dindon Robar con ella Volver a meterla Matar al Haga O sea Qué estúpida más gorda Ay Dios mío ¿Qué es la Dindon viva? La probabilidad de probar algo Que puede jugar este turno es baja A ver Empieza que vas primero O sea Tu rival Yendo segundo con forestal Siempre va a tener capacidad De matártela No importa mucho Porque vamos a jugar a Aria Pero bueno Sí, pero aunque no fuera Aria Tiene muchas opciones Tiene el Tanuki Tiene Alberta Tiene tal Tiene mil cosas Para poder pasar por ahí Incluso el Hada 2-2 Esa me coste 3 Que te pone más hadas Y te va curando Ay Dios mío Que no falte Sala Otro más Que no falte Bueno Dios mío Qué estúpida Gorda Otra sí es buena De hecho Pues espera Que aún es capaz De hacerlo mal Pero yo creo que no Mira las Bien Salen que no paran Venga Una Susi Bien Eso le gusta Al caballero Que ya cuesta 6 Tú espera Que aún falta Ahora saco otra Tú espera Que tiene 8 de negromancia Tiene 8 de negromancia Tú sabes lo que significa eso ¿No? No sé No sé No sé No sé Porque No sé Puede hacerlo Realmente sí puede O sea Para cargar ese Ese rebeche Aquí otra vez más Porque Robamos Después de hacer Tiene 8 de negromancia ¿Qué hay que hacer? Tiene 9 de negromancia Igual Nada Es 5-4 Tiene que ponerle Vale Y ahora Puedes matarlo Para tener otra O tener una Dindon En un juego el primer activo sí entonces tiene la carga no? la carga, con 6 del xiao, doido de cada pues nada, tú no sé que facilito, con Grimmie ya ha cargado más el otro, partida prácticamente es que es súper estúpido como puede salir infinitas veces la tía el problema es que falta un Evo para el Grimmie el mismo tiene 4, eso sea un problema a ver, lo que puede hacer es jugar celeste el siguiente turno, que es el turno 6, jugas celeste, sabes que tu Riora no puede hacer nada de lo que debería hacer y ya el siguiente turno lo tiene súper fácil porque solo va a poder jugar combatientes, y eso es lo que mejor te viene a ti ya encima sabiendo que te ha jugado alguien el 3 en Asusia es verdad, le puede hacer el 3 en Asusia oye, es verdad, claro el 3 en que roba no nos roba todo madre mía, ya estamos con la pechoridad temprano todavía a ver cómo resuelve esto, porque no es fácil a ver, eso, ahora juegas el a 0-1 y le metes Evo para no dejar nada, ¿no? no le metes Evo ahí sale Susi madre mía, mira, mira, mira ay dios mío ay, que retraso lo que se viene encima ay va a hacer celeste va a hacer celeste, ya te lo digo yo va a hacer celeste para ahí va a hacer hasta Evo en Luna si y le metes Evo en Luna no hace falta hacer Evo en Luna no hace falta hacer Evo en Luna pero bueno a mi si a ver, pegas a la cara más fuerte, eso está claro y el hechizo ese está genial a ver, no importa mucho ese hechizo teniendo el caballero de coste 3 pero bueno hombre, si alguien no muere con todos los tics en forestal siempre puedes acelerar el proceso con el hechizo ay dios esto es un extinto cristiano, por supuesto que le hagas bueno, al menos estamos viendo por primera vez en todo el torneo pero la estupidez del mazo enigromante que no lo hemos podido ver antes es muy estúpido cuando lo hace así y lo hace muy fácil demasiadas veces vieron gente a ver juegos Ládico ¿cómo te pasa con Ládico? no, no, con Ládico no pero aquí tiene que evolucionar, tradear y esas cosicas y decir ¿por qué sacan estas cartas? no, aquí juegas eso juegas ahora mismo Fofatuo Fofatuo te lo devolves con un lobo si quieres y después el hada no puedes jugar hechizos no lo mire siquiera te cura entero si quieres es que aquí lo único que puedes hacer es curarte entero y ya está y lo que sí que tienes que matar a tu mesa tienes que matarla a tu mesa, sí o sí no dejes nada vivo es imposible no dejes nada vivo fíjate no, no, si va a matarlo a tu mesa y aquí viene ya todo hola, venimos a jugar ¿cuánto daño es? con el Grisnir más el otro le falta uno madre mía lo voy a dejar tiritando, eso sí ahora puedo hacer el Wicked para que entre la Ding Dong aun faltando ante uno lo hacen, ¿no? el Grimli siempre se hace si, el Grimli si la cara abierta lo hace cuando no haya combatientes hay que hacer Grimli ah, le ha entrado este, no la Ding Dong, qué pena esta bien porque se cura si le tiras el... el Game Keeper el recuerdo es esta carta oh, Ding Dong aquí esto es Grimli Grimli y... y curarte, ¿no? no guarda Grimli no, no guarda Grimli ¿por qué se lo guarda para la próxima partida? aquí y... oh, mira, mira ¿y por qué juega hablando del caballero? no juegas Raiden por sobre Grimli tú no sabes cuál es el matchup supongo no, no sé qué está pasando en él por la cabeza la verdad pero bueno no lo mata ni en 3 años, no le baja 20 años está claro, o sea y como Grimli tiene doble Slash, tiene alberta tiene doble Slash, ¿eh? tiene doble Slash, ¿eh? tiene doble Slash, ¿eh? espérate o lo mata, sí ey, que lo mata que lo mata que lo revienta susto, ¿eh? se ha confiado KSV se ha confiado a ver no 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 podía ganar o sea, con el doble Slash no podía ganarle, ¿no? porque ha partido de 0 de mesa y aunque sí le ha hecho el Casio TK sí, sí, le ha hecho TK o sea, no la única forma que tenía de evitar la mano a esta es o ganarle en ese turno o jugar a otro celeste viendo la tal desde la mano con Lando pues le faltaba uno así que siempre iba a pardar LOL bueno que conste que aun así no es la mejor jugada que es la que hizo nuestro compañero me parece que precipitó la celeste hombre, viéndolo así a ver tú piensa que si juegas a celeste tu intención es después tirar el caballero pero es que no tenías mesa que matar con el caballero le ha faltado un punto de daño ha jugado muy bien ganado en ese en ese sentido sí, a ver el problema es que ya tenía área jugada con área jugada implica de que no te va a quedar mesa nunca por parte del rival nunca va a matarlo todo siempre tenéis 9 de daño el nigromante es que le ha faltado el punto de daño de un bicho y no ha dejado nada de mesa lo ha hecho perfecto ya, lo ha hecho muy bien vale, se queda con el caballero como es lógico y bueno la banda es salvable va segundo así que tiene más opciones de robo todo lo que tiene la banda le ha producido robo ¿por qué hacer Raider ahí? no tiene sentido hacer Raider no, lo del Raider no lo entendió el Raider es barato mira, en todo caso si él quería hacer daño a la cara en vez de protegerse entonces es Grimliar no hacer Raider el Grimliar es que pega más fuerte además es que no es sólo que pega más fuerte es que cuesta más caro es más difícil de cuadrar luego es mucho más fácil cuadrar dos Raiders que cuadrar dos Grimliar mira, mira, mira mira la mano que tiene y depende de mesa mira la mano que tiene Hanada ¿veis esas tres cartas? la que son dorada y dos legendarias a que mola a que mola a que mola tener eso al principio a la partida ha sido todo más fácil bueno, Celeste por el tema de que es un combatiente gratis tal vez o tiras por Lindo esto es una inversión para futuro, la verdad yo sólo veo a Susi bueno, ahora el turno 4 será jugar a Susi para contrarrestar cualquier cosa con ella y ya queda jugada y luego al 5 ya la reanima esta es la típica mano rara que no sabes que hacer de hecho teniendo en cuenta que es contra un mirror te juegas a los dos no puede ser ser no no sé te juegas a los dos, ¿no? no va a haber un momento normal donde puedes jugar nada, nada, nada es que el dos dos sirve mucho para hacer cuadrar los 10 de el lado porque él como hace 4 y te recupera no hace nada, eh espero que no hace nada luego Susi que es necesaria si no no la típica mano increíble el problema es que contra el enfrentamiento que está es muy de mirarse la cara los primeros turnos y eso le está realizando a los dos y eso le viene un poquito mejor a KSV eso de que se realice la partida así que lo va a jugar por no darle la iniciación DING DONG DING DONG está sin todavía DING DONG NAY DONG ¿por qué no? que me la mata y luego sale MAPBAT 4 de vida y roba una carta, Alex ¿y juegas a este de coste 1? a ver, no teniendo a Susi en la mano aquí con Susi le mata a DING DONG realmente si porque le reduce la vida le pega un poco a la cara lo deja pensá que si hace Susi y luego tiene que tirarse o la la luna eso sí eso es una putada eso sí es una putada tenés que quitarte la luna el problema es que también no tiene a nadie a cualquiera de sus voluntades para tirar de él es re bien el turno es horrible si no bueno, a ver Susi en el cementerio al fin y al cabo siempre hace cosas y la has conectado y ya que has dedicado bastantes recursos desde el principio de la partida a mantener este ritmo le puede entrar algo peor a la mano y en el turno de evolución teniendo una DING DONG en juego pues hay que pensárselo también de que el rival tenga una DING DONG que pueda pegar porque recuperaría toda la agresividad que tú has dedicado se hace va a hacer el combo de ocho ya el problema que tiene es que le faltan le faltan tanto a Susi como a la legendaria 2-2 ahí está no, llega hasta ocho sombras no, que nada, mal a ver que descarta ahora no, es Grimny no es Grimny no pues luna, ¿no? a ver, puedes jugar a no, tienes que jugar a eso si, te quitas a Luna ahora si va a tener que tirar Luna otra vez viene y no va a hacer nada uff, demasiado es demasiado ralentizarse piensa que su caballero aún cuesta 8 estamos en turno 5 y aún cuesta 8 vale que va primero entonces es lo normal pero es que no puedes ir con lo normal cuando estás en un mirror y tu rival va más rápido que tú de hecho el problema de Greenleaf de costar 4, acá en este deck es súper importante porque acá tirarías Greenleaf claro, pero no puede ooo, eso le ayuda bastante eso le ayuda bastante eso es buenísimo pero mucho y el de los esqueletos aunque le salva un poquito el culete le salva el culete un poquito a ver que le toca otro caballero calculado vamos a robar primero let's go nunca pasa doble ego 5-4 mata justo y sobrevive y el 2-1 va a matar el pose 2 que salga no? pega a la cara? mierda mierda bueno ese no va a la carita a la carita si no cualquier otro lo mataba a ver si llega a ser una ding-dong tiene que matarla si así hay no hay un día acá que pena que no saque Susie porque si salía Susie podría atrader a revivirla si era brutal el tema es que aún no tiene a Susie eso es un gran problema tiene que primero matar al esqueleto este a ver si le sale Susie no no tiene a Susie no, no está Susie revivir no está cargado puede ser ding-dong nevo revivir puede es más de cara a buscar a Susie es la mejor opción el problema son las evoluciones que ya gastó una como esta sería la segunda evolución no, pero tiene que hacerlo sí, eso se queda bastante bien roba mucho tiene que robar mucho tiene que intentar ponerse ahora y siempre puede robarse alguna otra cosa puede ser revivir en la que está en mesa eso es mejor sí, a ver, evolucionas a la ding-dong y haces revivir a la otra y ese intradio lo haces con la otra no con la ding-dong creo que hacía revivir primero en todo caso por si roba a Susie ahí va a armar y otra ding-dong y otra ding-dong seguro sigue sin salir de Susie que mal oh duele, ¿eh? duele, pero es es pasable la segunda siempre duele da igual el contexto a ver, teniendo dos caballeros puedes jugar uno ahora pero si juega a un caballero sigue sin carga a Susie aunque a Kosoya solo le queda una, ¿no? tampoco necesito ya es una putada el robarse es así puede ser muy determinante y Grimier aún está solo con dos evoluciones o sea, va muy 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 por detrás en velocidad va muy lento es de Grimier ahora mismo es una carta muerta y que hace limpia simplemente su ding-dong para cargar a Susie es que parece que que es lo único que es Raider no me parece mala idea igual tienes dos Raiders o sea, puedes dedicar uno a este turno Marias y Neu si, si, obviamente si, si, obviamente si, creo si, si, si te puedes robar por monos siempre te puedes robar el que produce sombras ¿no? va, va por este vale, hace esto para tener la Susie cargada y Susie y deja al bicho ese que es molesto vale, una luna no gasta evolución y sigue sin tener Susie eso es un gravísimo problema a ver aquí la vas a dar de tono de uno muy bien, hate, historilla demuestra ese hate no te lo ha quedado adentro vale, esa es la última din-don callados callados le faltaron para robarle la Susie si no les toca la din-don no le toca a din-don con eso podría vale, con esto otra luna madre mía, la luna loca bueno, las lunas al menos le devuelven evoluciones algo es algo no es necesario que juegue luna porque juegue el espiritu la letra de ahí la letra de ahí y otra din-don no salía ya la Susie yo piense que ya tenía que cargar que tan malo no le he hecho nada es que no he hecho nada de negromancia es que va super mal si Raider es Raider también Raider por lo menos si, y Raider limpia todo y hace 3 ticks de daño ¿Querés poder robar otra carta? mete sebo al esqueleto para poder meter la din-don o va a salir del esqueleto el bola de in-don es robar una carta si, me ha sido una opción bastante buena y el otro esqueleto ya tenía 5 de culo si te toca a luna al fin y al cabo le va a sacar partido si, aquí vas a hacer eso vas a... un poquito de daño a la cara tienes un esqueleto limpias toda la mesa le pegas de 7 a la cara 8, 9, 10 le pegas de 10 a la cara que es el turno no es ninguna chorrada no, se cura 1 le pegas 7 ahí viene Susie Susie, Susie, Susie si, pero tiene una din-don que está con la vida mira, las esqueletas son que empiezan también a reducirse a ver, con Luna va a cargarse la din-don se la puede hasta quedar no, está en la sombra aquí evoluciona acá evoluciona a Luna está bien para matarle ¿qué va a ser rayo? hay de la I va a sacar otra Susie está 20-20 ahora mismo la 2-2 legendaria está preparando los Raiders está preparando para ella además tiene el de coste 1 que también invoca otra Susie 8 de vida 8 de vida espera que con el Raider este le pega a las dos vale que esa Luna tiene ahora mismo última voluntad pero y al Grimmir le faltan 12 evoluciones eso es demasiado muchas ahora mismo ese Grimmir es inútil que si si no empieza a hacer las cosas de Susie pues pasa eso ya si no puede estar jugando con Susie está rotando mucho en general lleva un palo en la rueda en esta partida es que encima se ha robado una Susie no ha agargado ninguna mas sociedad todo mal y la única forma de salir al paso mínimamente es utilizar tu único recurso de Vitoria ahora mismo esto pinta muy mal pinta muy mal la muere, ¿no? el Grimmir el Grimmir ahí lo oye que no oye y empieza que jugar ahí esa y lo recontra mata recién me cuenta doble ser Nuno otra más 8000 millones de cosas y otro Grimmir y venga ya y otro Grimmir voy a sacar todo esto va a ser doble ser Nuno mira, mira es que esto es isultante esto es isultante ay Dios eso es suficiente eso es suficiente Nindo, 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 Nindo ay Dios no ha podido jugar la partida soy totalmente así y sabéis lo mejor que tiene el tema de invocar al Raider al esqueleto ese y que no las habilidades de matar a alguien es que puedes duplicar su efectividad con el siguiente que juegues o sea es mejor incluso que no se active su preludio el pingazo y se queda solo es que es increíble que una carta si le quitas el preludio tenga más efectividad que si que si utiliza el preludio que el preludio va perfectamente con su mecánica en un escenario que pasa eso es increíble no se empiezan a encadenar y es una locura bueno a ver ahora con Rúnico si puede recuperar aunque después tiene que pasar por encima de Dimensional con Rúnico bueno ya tiene a Susi y tiene un revir ya tiene formas de meter las cosas en el ventre no se que vean este de ahí ¿verdad? a ver el 1-2 no pinta nada en este mazo que depende de que tendrá la Ding Dong ay dios que vano uff Grimir en esa mano es horrible arranca muy lento pero bueno aún es salvable con lo que tiene presente porque con tener Ding Dong ya en el pool ya sirve si exactamente mira mira vale hay doble el keeper está bien en las manos si porque ahora juegas al keeper tienes siempre una curación ahí disponible le tienes también capacidad de invocar a la Ding Dong que es una curidad aquí empieza aquí empieza la música 1-2 y una Susi 1-2-3 bueno me lo solo se robe una una Susi no molesta cada vez está bueno sí porque es una viable bastante buena y contra si tienes forma de activar rápido y mejor en el deck pero bueno no también el tema de que te estás enfrentando a runico cuando ellos van segundos y siempre te pueden hacer evolución a un miser detective y eso son muchísimas potencias en la mesa júpiter y no puede hacer nada ahora mismo KSV que mano de mierda no puede hacer nada robar y ya está y raza que le salga lo mejor tiene que robar para conseguir algo para el siguiente turno y nada de lo que tiene es bueno para el siguiente turno nada de lo que tiene es bueno para el turno eso sí todo lo que le toca a partir de ahora es mejor que lo que tiene bueno aquí todavía le puede salir otra júpiter aquí pegas con el esqueleto y lo matas entiendo totalmente si pegas con el esqueleto lo matas ding dong te mata ding dong no te mata ding dong no eso es porque lo hacen revir a la ding dong a la que la acaba de entrar ah no 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 vas a revir quiere aprobar quiere sacar un revir de más cartas ¿no? entiendo a ver tiene cuatro cartas ahora mismo en la mesa Hanada que cualquiera de ellas vivas es un objetivo de evolución bastante óptimo o sea no tiene problemas tiene sentido sí otro de última voluntad además sí que ese revir puede darle todo el mazo mira detective evolución manual ay esto es como va a matar una 0-2 ay que dolor y mira el nigromante lo que tiene y encima le toca al caballero venga es que mira mira puede hacer mil cosas puede matar de hecho lo hace a ver puede pegar con el esqueleto matarla con la 2-1 después matar a la 2-1 y entrar una ding dong comienza a matar ahí a la detective evolución al otro es que tiene mil movidas o sea oh dios no hay 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 mucho daño Susi se la carga y te mata el esqueleto incluso tiene un revir al esqueleto si tiene dos gracias a cabo y aquí entraría otra ding dong que es otro escudo más y otro objetivo de evolución no se sea el esqueleto de hecho creo que al otro el que cura porque la cura no te importa y que haya un award muerto más está bien pero así ya llega a 5 si muere todo esto es contra un mazo esto es contra un mazo que te los va a matar y si no te va a dejar cosas que tú puedes estampar Grimny listo ya está la banda entera de las cartas inútiles ha sido increíble como ha robado puede que sea el peor robo que hemos visto de hoy de siempre no de siempre de siempre que de hoy de siempre de siempre no sé de hecho he robado peor muchas veces es que siempre es mucho mira mira y otra Susi evolución eso sí es letal ya esto pero bien con lo que tiene en mesa encima el otro es que mira ay dios mío es que mira lo que pega y lo más allá porque no no sé si habéis no le hice un año de más no tenías un 1-1 a la izquierda cabrón a mí me ha hecho muchas gracias lo que el caster el caster hapo diciendo así como pues estarás orgulloso bueno ha sido portal contorúmico nadie roba peor que yo dice no me viste a jugar caos bueno a ver ahora como lo pasa es la primera vez que vamos a ir dimensional en el día de hoy la última puede porque a este ritmo bueno no a este ritmo no que demonios si ha ganado Hanada cuando tenía que haber ganado KSV como es el enfrentamiento pero bueno bueno chicos no se vayan toda la partida a la quinta solo la final porque quiero ir a dormir si estamos en la segunda partida aún quedan unas cuantas tú no tienes que ganar la primera gana las 3 estamos B o 1 un duelo de caballeros se cogen con un revólver y balas de verdad ¿no? me da el miro de fuera y ya está perdiste cágate en un duelo de caballeros hay más de un enfrentamiento no no solo hay una bala ¡pum! ya está vale va segundo KSV con este enfrentamiento la mano que tienes Hanada madre mía KSV me gustaría ver Kalamity ¿Kalamity se lo quita? no digo Kalamity no ¿cómo se llama la de 3? sí el hechizo ese ¿se llama Kalamity también o qué? no no ¿te imaginas? no sé el hechizo pero ya vos sabés ¿cómo se llama el hechizo de 3? el hechizo de la de 3 sí Kalamity tal vez ¡oh! Ramia y el robot perfecto ¿por qué se quitaría Kalamity si Kalamity es por un horror ¡oh! ¡Dios! ¡no! 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 ¿por qué? no se robó otro para, para yo pensé que se iba a robar lo que faltaba yo le aplaudo le aplaudo ¡eh! vamos yo le estaba bien el dios espera espera ojalá le entre una máquina sí el hechizo es una máquina el hechizo es máquina el hechizo es máquina recuerda ¡ah! déjate pensar ¡no! pero ¿por qué juega a Ramiel en esa situación? en realidad está bien ya lo sé él no puede bloquear aunque proqué tiene que gastarse una Mari y no quiere gastarse una Mari ya lo sé pero pero lo que mola hola Clark cayó ay mira mira y tiene el hechizo el hechizo otra vez es que es insultante tolerancia 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 ¿lo tira? yo lo veo yo lo veo ay dios dale que pesada la concha de tu madre dale dale es que no puede hacer otra cosa no puede hacer otra cosa tiene que hacer eso es Ramiel contra el Miser y el robot contra el otro robot no hay otro se roba se roba la otra tolerancia ni se te ocurra ni se te ocurra que tiene el hechizo no eso es caca las inventions le peo eso es caca no se toca ese hechizo ahí no 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 vas a perder 5 de daño para la tolerancia y posibilidad de robarte una ¿no quiere que gane? ah porque hay la tolerancia tolerancia muy tolerada tolerada venga el tradeo eficiente 5 de daño y robarte la tolerancia este es centenario dice capo ay dios mío capo sabe capo sabe que nada dale pibe ¿eres uno de un chip o qué? venga 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 dale pibe movete no da el tiempo venga 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 se va a robar se va a robar se va a robar ¿por qué no la harías? ¿por qué no la harías? porque quiere sacarle el máximo rendimiento a ¿a qué? tiene miedo del robot pero da igual el robot no sé por qué le tiene tanto miedo a la gente a ese es que hubiera estaría protegiendo su ramiel ¿estás suicidando su ramiel? ha ponido daño o sea piensa que le va a jugar la fruta pero da igual la fruta ay por favor ahora mata todo muy bien tiene que ver comer ahora para darle de comer esto es robotito si come uno come no sé si el robot como que el robot si come ese robot come ese robot bajarlo no sirve de nada no se come ese robot yo creo que es la lógica básica en este enfrentamiento el robot no te sirve de nada no lo va a jugar pronto y no lo va a jugar nunca mira si tenías esta carta bien lo puedo matar ya espera que es capaz de comerse el hechizo la invasion se come ¿invasion? pero sí maravilla ¿está bien? otra cosa podría haberse comido dos e ir fútbol ofensivo es una opción pero bueno ir de uno a uno también está bien comer dos no pasa nada para sacar el de asalto diría exacto es una opción es una opción tiene una tolerancia tiene una tolerancia a la mano es una opción porque así puede ser acelerar la tolerancia como ese tentáculo tomá pim ole venga un green no vuelvas poca cosa pero bueno bueno una excusa para jugar al el de coste 5 ¿cuál lleva el caballo? ¿eh? ¿por qué? pero que le viene bien porque puesta es verdad lleva el caballo pero que loco el caballo loco ¿por qué lleva el caballo? no lo entiendo no entiendo por qué lleva el caballo la moto y es más daño para todo lo que debería hacer ahora mismo creo que es más tirar por caballo más tentáculo caballo-tentáculo es mejor no yo creo que es mejor el coste 5 curva mejor porque el tentáculo es más flexible a la vuelta el tentáculo es más flexible bueno sí y acá dejas un 7-1 ¿sabes? además es una carga más de tolerancia pues mira lo que dijo para sacar la hombre ya va muy acelerado con la tolerancia que tiene además el de asalto con la moto que no es ninguna tontería ostras es verdad sí poca broma no es ninguna tontería no es ninguna tontería es una héroe que le pega de 8 ostras de 8 deja tolerancia a coste 7 aquí tiene que tirar todas las evoluciones que pueda KCV doble cura con tolerancia a turno 7 no hace tanto aquí tiene que ser doble cura pero no es esto que no está haciendo Evo Manuel entonces a ver puede ser Evo Manuel al robot sí luego ponen a la Júpiter para hacer la quinta Evo ¿cuántas Evo lleva? lleva 3 se montó un tentáculo en una moto no tiene verdad bueno el tentáculo lo que sé se montó un nada que mide mucho menos que una moto ¿y por qué Casio Pea no puede llevar botas pero Nami sí? ¿ah? a ver ¿y por qué tolerancia puede también que la moto le debe medir menos que el pie? lleva uno de esos tenis que llevan una ruedecita al final una moto mágica mucha tolerancia pero la moto seguro no lo tolera sí Evo Manuel tiene que hacerlo siempre ok ¿por qué sacrificas a una Mari y no al robot? ¿aquí que preferís el super tentáculo o simplemente el super tentáculo implica de que no puede ser full cara con el tentáculo y dejar a Mari viva es más carga este es más carga este y limpias toda la mesa limpias bien es mejor así y la cura te la puedes tirar a la cara si te parece y te estás aumentando la vida máxima también o sea es mejor así y vas cargando también el bichito que es interesante para que vayan para que vayan si es mejor el tema de que te ponga la vida máxima también es muy interesante con 3 tentáculos si hubiese una sushi en mesa el tentáculo sí pero como gusta sushi con tentáculo como gusta como gusta como gusta ahí que se nota el tentáculo no ya por otro día ¿no? ya deja tolerancia la jugable y la general te la tiras ¿te curas la carita? sí ya tienes todo lo que necesitas con Belfomet y piensa que cuando se muera ese 3-2 te va a curar también en él así que a ver tolerancia puede hacer directamente 11 por un caballo a ver aquí lo que debe hacer es con este Evo y yo tendría toda la Evo ¿no? con esta limpia le cura vida máxima esto pinta muy mal porque ahora viene ¡ay Dios mío! mira aquí tiene el robotito a ver invasión aquí el hechizo de coste 7 viene muy bien porque el tentáculo es interjeteado no puede limpiarle lo que pasa es que y ya tienes la tolerancia de coste 0 limpias 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 el tentáculo el que queda no puede ser tarjeteado y la tolerancia pasa a costar 0 y además luego te va a curar más todavía mucho la vida y tienes tu Belfomet y tienes tu tolerancia tienes muchas cosas puede ser luego invasión con la tolerancia incluso y fíjate tiene el robotito que ahora acabas de entrar tiene vestida y bastante fuerte la tolerancia se puede montar en una moto como dijimos antes pues es un tubo muy loco el siguiente y si no gana con el tubo el siguiente que es posible siempre en posterior tiene Belfomet y ya está 20 de vida con vida máxima de 24 ya empiezan a salir los locos y tiene un grave problema ahora mismo KSV porque tiene un tentáculo delante que le va a poner a 24 de vida que le va a dar dar de comer el 3-3 para que le asegure un tentáculo en turno 8 quiere jugar un tentáculo defensivo no está mal no está mal porque con el con el robot que tiene cuando lo choque le va a poner algo que se lo dará de comer al Belfomet asalto que le puede venir muy bien con el hechizo con mucho daño en algún momento no voy a hacer banish al tentáculo que pena que tentáculo siente argeteal de verdad no le han podido hacer bani ese tentáculo la alegre mía está a 5 ahora le falta no puede silenciarlo tampoco ese tentáculo no puede hacerle nada es imparable es imparable no le había nada hace 4 en este juego esto es terrible no puede ni siquiera matarlo es el tentáculo infinito ay Dios mío otra vez el hechizo está ahí Dios mío Invasion Tolerance Invasion Tolerance no se queda mal como que limpia ya es muy bien el problema es gastar daño pero suerte mantando el Belpho y con dos tentáculos delante el mayor problema es que tendría dos tentáculos delante no con el tentáculo ofensivo ya limpia toda la mesa y le deja los tentáculos ofensivos que es lo importante la defensiva la cara la pelota de la otra si metes tolerancia le puedes meter una barra que la tolerancia tampoco es tan prioritaria ahora mismo sería un target de muchas cosas si no vas a matar con ella siempre la puedes guardar para más adelante si tienes todo interjetable en la mesa la tolerancia puedes tradear y punto exacto pero tolerancia si sobrevive ganas si ya ya pero con belfomet ya debería hacer la polvo con belfomet vas a ganar si se gasta si se gasta por ejemplo una júpiter que tiene ya viste que se gastó otra entonces tu belfomet pasa desapercibido si se le va a estar la tolerancia y la tolerancia ya pegó no es que te importe que te maten el 99 cuando belfomet después es un 8-8 pues ahí lo va que está está reventado está 7 de vida y le trae la 3-1 eso si que no lo veo ya que vas todo ofensivo pegane todo yo también así le forza a matar más cosas a ver que el siguiente turno viene belfomet lo sabemos todos júpiter júpiter es esencial ahora mismo hostia es verdad el 4-2 que le tienes que tarjetar siempre ah es verdad que no le pegas no pero tiran en la mano ponies un amuleto ponies un amuleto y te cuesta 0 pero si es verdad no me acuerdo de esta interacción casi la lía porque si o sea a ver lo normal es hacer primero veces después te das cuenta ah que no puedo ajear celeste el problema que tiene ahora mismo es que tendría que hacer Mari bueno tendría que hacer Maiser Maiser Amuleto le faltaba una evolución KSV que asco que vamos a robar a tercer jugo viste ahora es amuleto y lo que pasa es que si le limpia Berfomate empiezan a hacer eso eh porque eso sigue estando ahí ya está claro le quedan dos del corso te imaginas ganar con Calamity no lo veo no lo veo debería nunca debería ganar yo creo que le debería ganar Amp aquí de los dos debería ganar pues ahora tradea Berfomate como se pueda te ha dado un tentáculo jugas a Berfomate limpia todo lo pedimos KSV se cura 4 la tele 24 de 10 que bueno ese tendría tantísima vida que recuerdos de Krennican madre mía ay dios mío limpiame esto campeón tiene capacidad tiene una copita pero eso tiene una copita oh esa tetra tiene silencio vale con eso auxilia 1 puede silenciar la cosa puede jugar caballo tetra tetra evoluciona oh mari también 535 tetra ahora puede ser el cañón este ahora evoluciona recupera 3 el problema que tiene que dedicar tiene que limpiar todo y todo todo tiene 3 de área ya pero eso no es suficiente para Megara Megara como se llama ha gastado una pieza de reparación en la partida la segunda tiene que atribuir te interro con tetra no no tiene que tradear con tetra Y ahí empiezan a venir los amigos. Los amigos ya gratis, ya empiezan a... Y piensa que todo lo que tiene por encima... No, no, porque mucho caballo... 10, 4... Nada más que con la mesa que tiene ya es brutal. Si, si, a ver. Y además piensa que es una mesa que no va a parar. Y este no son curas de vida máxima. Puedes meter incluso espinarias, si quieres, que todavía muera más que a C5. Y ya salga el mejorado. Hombre, creo que es la mejor jugada. Ah, no, o sea, el que decía como... Si quiere ganar con Calamity, que gane un año. A ver, ahora lo que puedo hacer es estampar el 3-3 contra Júpiter, jugar en Calamity... Puede tradearlo y terminar el turno. Y puede jugar una Ramiel para que le quede ahí viva. Y que no puede ser... No, no, Ramiel es perjuiciante. Porque es un tarjeta, asegurarlo. Me gusta mucho. Fíjate la agresividad del turno encima. A Evo, siempre. Y Belfomer, ahí. Dale de comer todo, venga. Belfomer, beso. Belfomer, gordete. Está a uno de vida, tío. Está a uno de vida, tío. Es que es... Ay... Es que tiene 26 de vida. ¿Cómo? No puedes bajar. No es jugada posible. Ya ha llegado un momento que no puede. Y si le limpia van a ser más motros. Mira, mira. El gremio... Es que encima ahora le puedes jugar otro. Tiene 23 de vida. Es por ese caso. Y tiene dos detectives que no pueden evolucionar. La primera la jugó sin evolucionar. Evolucionándola manualmente. Y tiene dos más sin poder jugar. Tiene Gil. Gil le da rush. Si, es cierto. Y esta sería el segundo. El segundo. Gremio o el tercero. Si es el tercero es otro área. El tercero limpia fácil. Y tiene también una bala. Tiene un... Tiene un Sónico. Que el Sónico puede ser muy bueno ahora mismo. ¡Otro gremio! Que buena. Si era el segundo ya tiene el tercero. Ya está. Tercero de gremio. Limpieza. Indiscrevida, tío. 26 de vida. Es que no le quita nada. Es igual, eh. Es cada vez más grande, tío. Es cada vez más grande. Es cada vez más grande, tío. Vale, con esto usa la palabra gratis. Va a salir otro ahora. Sí, sí. Va a salir otro. Es cada vez más grande. Es un monstruo gigante. Y... Y ya está. El otro de cinco. Y el otro ya sale o no? Creo que sale el mismo de ahora. No. Fudo. Fudo sin hechizo. Tradea con esto. Y... Y mete el otro Belfomet. Que es el guardete. Venga. Ya te va. ¡Fudo! ¡Fudo! Míralo ahí. Además que ya sabía el que tenía Belfomet este. Evole a ti sí. Sí. Ah, un bolsero negra. Hombre, con negra tendrá seis de daño el todo en el siguiente seguro. Y ya se ha robado el otro. Y tiene un punto de evolución. Y tiene también a espinaria. O sea, tiene el daño suficiente. Venga, haz el segundo. Además... Madre mía. A ver a cuánta vida llega, eh. O sea, a poner a 34 de vida. Si quieres. O sea... Y el siguiente tú no podrías. Espera... Bueno, cuando quieran morir te piden... No, no. ¿Sabes lo peor? ¿Sabes lo peor de todo? Es que aún se va a morir KSV por dequeo. Antes que... Antes que que suceda esto. Nada, eso me acaba ya. Que se acaba ya. Mira cómo está lim... Mira cómo va limpiando con su área y sus cosas, eh. Todo por que se roba no más una tolerancia, eh. Fuera de coño. Y ya está. Y ya está. Y el tío este con su amiga. Y que tiene una mega ara ahí. Hasta el infinito y más allá. Saca más bichos este pibe Claro, saca 3 No, no, es que es ahí lo peor Saca 3 y tienen golpe letal No te morís más Es que en la vida ganas con Calamity En la vida no te da el tiempo físico Para ganar con Calamity Encima tiene que entrar Calamity y jugarla después Ni siquiera que te lo haga la mano Tiene que entrar y después robártelo Y que cumpla la condición Si la da la mano, si te ganan la voluntad Y piensa que está jugando con Belfomet Que es el que más bichos gordos tiene Bueno, pues a dimensionarlo vamos a volver Bueno, al menos tenemos eso De que avanza bidimensional Que Por lo menos un mazo que da espectáculo Y otro jugador japonés Que pasa la siguiente ronda Tenemos ya los japoneses En semifinales En cuartos de final Bueno, no, no Semifinales Sí, semifinales Bueno, tenemos ya dos japoneses y semifinales Algo es algo De los tres que han competido hasta ahora Dos han pasado El diseño de las calamidades Si la carta Tenemos uno de Corea afuera Queda El voto del pueblo Minigot No sé cuál fue el más votado No era más aparte Ni idea Probablemente Zengs Porque en China están varios Zengs Miau Tal vez Porque es alguien que Lo conocemos desde hace bastante tiempo Pero de acá somos poco Entonces No, pero aún Aún sí es el de nosotros Piensa que Él Llegó al mundial O sea Se le conoce ya por el mundial Igual que Zengs No solo porque Una vez jugó con nosotros Antes el mejor jugador de China El tema es que Koupa Y Feng No han vuelto a A competir a ese nivel Yo voy a probar Chai B por un monster Que ya esto Va poquito Yo no digo nada Pero esto está empezando a bajar Y son solo las cosas de la mañana Si lo administro bien A lo mejor solo con esta botella me basta Y no tengo que andar Tirando de lo que hay en la nevera Que lo que hay en la nevera Es bastante más potente que esto Esto básicamente Es lo mismo que hay en la nevera Pero tiene como Más burbujas de las que debería Se nota que es barato Y eso quiere decir que no te despierta Yo lo que quiero es que me despierte No Ya tendré una semana entera Para filtrarlo Y expulsar las toxinas De mi cuerpo Yo por suerte hoy me voy a levantar Muy tarde Así que Yo he pedido días Así que Frequísimo Yo ya os digo Yo he pedido días Comen y Pero aprenden del Sí, claro Sí Ya tenemos una edad En la que hay que pensárselo El tema de andar comiendo Más de la cuenta Hasta yo Hasta yo tengo que andar pensando ya Bueno, ahora vengo Voy por mi moto Bueno, y voy a aprovechar también a A los que han ido diciendo Los que han ido uniéndose al stream Que no estaban ahí game Que tenemos aquí a Nturbo27 Que le ha dado like al stream Bienvenido Tenemos también a Diego Felling Que también ha iniciado a seguir el stream En este En este Torneo Y a Zoldik Por uno Espero haberlo leído bien A ver que os contáis El español no más fiel que el inglés Eh... Sí Y sí A lo otro también Que piensas también Bueno, no, no No sabría decirte La verdad No sabría decirte Por mi parte Yo soy español Y sí ¿Cómo lo de andar al stream? Pues básicamente Si no me seguías Seguiéndome Por primera vez Es que es la única forma de decirlo Sí Ahí Te sigue Es de Y me ha empezado a seguir Tal persona Suena mal O sea A mí alguien me dice Que me ha empezado a seguir Y lo primero que hago es Mirar para atrás Así con preocupación El discurso de este hombre Es súper espectacular De Voy a ganar Vale ¿Es tu discurso? Sí Mi discurso Vale Y... Y... No te lo Bueno Al menos Han hecho algo decente Por el tema de presentación En el tema del torneo De que Aunque la gente Tenga la separación Es la mascarilla Tal y cual Los cámaras van con la mascarilla Al menos Las caras públicas Que son Los caster Los jugadores Y... Los presentadores Del evento Van... Van... Sin mascarilla Ni nada Que se les pueda ver a ellos Y se los pueda reconocer Vale Que han pasado 50 millones de filtros Y los haberán estado midiendo Y teniéndolos encerrados Incluso en una habitación Durante una semana Para... Solo para este evento Pero... De cara a publicidad De cara a publicitarse Como torneo Y como competición Está muy bien eso Y ya vemos que Los sponsors Como estábamos diciendo Están creciendo En ese sentido Ya tenemos 5 sponsors Ahí puestos Además Dos de ellos Bastante tochos En cuestión de importancia En general Intel y Red Bull Y ya en Asia Esos otros 4 Pues estarían muy bien Seguramente Son muy potentes en Asia Pero Para el público extranjero El ver ahí Esa cabina de Red Bull Y lo de Intel Ya dices Uy Estas marcas me suenan Particularmente La de Red Bull Me parece muy interesante Porque son Suelen hacer sponsors De cosas Que Son ellos los que inician Y después vienen los otros Porque mucha gente Mira lo que sponsoriza Red Bull Y después dice Ah Pues mira Ha resultado ser bueno Está bien En el canal oficial de Youtube Están viendo Personas ¿Cuánto? 7000 Si te miro Nada mal Nada mal Voy a mirar Si Estoy viendo en el japonés De Youtube Ten en cuenta Que los japoneses No ven las cosas por Youtube Estamos aquí 7000 personas En el de Youtube Después está Twitch Después está el Youtube De inglés Que ahí Si cabrán 4 gatos A lo mejor habrá 250 o así 250 A lo mejor por ser el mundial Llega a 400 Básicamente porque Yo prefiero incluso El japonés Porque se escuchan Las entrevistas Vale que en inglés Aportan mucho más A aquellos que no tienen El audio Entrenado O al menos Que sepan entender Algo de japonés Entonces De cara al público Generalista En inglés Pues viene muy bien Eso Te rellenen el tiempo Con cosas que puedan entender Los espectadores Y pausa De 10 minutos Bueno no se ha escuchado A la moto Eso ya es Mejor micrófono O mejor ordenador Todo mejor A ver Israel Tenemos que encontrar Un nuevo nombre Eso que decía yo De que Los japones No ven Youtube En este tipo De enfrenta De torneos Teniendo en cuenta Que está Open Rec Que es el Youtube Principal Utilizado siempre Por Cgames Para retransmitir Sus cosas En Asia Pues yo creo Que va a haber Más gente Viéndolo por Bilibili En los chinos Y en Open Rec Los japoneses Que Youtube Vale que Youtube Se ha popularizado mucho Desde Hololife Desde Hololife In Yes Angie Se ha publicitado mucho Lo que es Youtube Para verlo Como actividad De ver cosas en internet En Asia Pero Este tipo de cosas Siguen teniendo La prioridad Esas son Los canales De Youtube De Shadowpress De Y si tienen Bastante gente Los streaming Los canales japoneses De creadores De contenido Pero dices Youtube Youtube A ver No es en comparación Con otro tipo de juegos Pero En comparación con otros juegos Es muy pequeño Muy pequeño Pensad que esto es Un juego de nicho Y está en una plataforma Estranjera A ver Esto es lo mismo Que te decía De los caster ingleses Cuando Cuando hay una entrevista En japonés Que ellos Rellenen con su propio contenido Si la plataforma Está en inglés Prioritariamente Como sería Youtube O Tiende A que el idioma Hablado Sea en inglés Ya sea En los comentarios En la forma De expresarte De Like Y cosas así Si tú tienes una plataforma Que está full en japonés Es más amigable Iniciarte en ella Y Somos seres de costumbre Entonces Si tú te inicias En una plataforma Lo normal es que te quedes en ella O al menos lo habitual ¿Quiere que ganar el mundial? ¿Quiere que ganar el mundial? Yo Pero como yo no puedo Me gustaría que gane Min A ver Negima Me ha parecido bastante curioso Pero Yo sigo Con mi apuesta inicial De Min Y God Que a lo mejor se estampa Pero Al menos tenemos a alguien Que ha pasado con Dimensional Así que tenemos un poquito De De pimienta En la siguiente ronda En el campeón del pueblo En el campeón del pueblo Tan grande el pueblo Pueblo abarca América y Europa Grande el pueblo Un pueblo grande Un océano Entre medio Y todo Viste Viste el listado De países Ha unido a dos pueblos Ha unido a continentes Viste el listado De países Que compiten En cada una De las regiones Cuando veías CAO Y son tres reinglones De países Y después ponía West Diez reinglones De países Es de De los países 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 Pero eran como Varias Como diez miles Sí, sí A ver que Vale que los países Europeos Son pequeñitos En extensión Pero madre mía Claro, es que En Sudamérica Somos unos diez Habilitados En Sudamérica Las ciudadanas No están habilitadas En Sudamérica Bueno, las guineas Es que forman parte De Francia Una forma parte De Francia Claro que no En Sudamérica Estoy seguro que no Pero quizás Las guineas Sí, la guineas francesa Es territorio francés Entre América no sé cuántos son Sinceramente Me disculpo Muchas islas En Norteamérica Son tres En Europa Son muchos Dos puntos Son muchos Son muchos países Y muy distintos Entre nosotros Sí Probablemente más Que en América En general Es que en Europa Hay países muy pequeñitos Dos perfiles Sudaca de mierda Y gringo Hay dos perfiles acá Allá hay muchos Y lo dice Uso, abrigado Bueno, voy a Es verdad A ver, no sé No sé su perspectiva Pero Se ven a alguien de Sudamérica Y no le sacan De donde es No, y yo te digo Yo tengo en trabajo Gente De México De México De México Capaz Capaz porque lo tienen Quizás más diferenciado Pero si te dicen Yo qué sé De República Dominicana Con alguien de No sé A ver, a ti te dicen Puerto Rico De República Dominicana En Puerto Rico No vas a saber la diferencia Yo tampoco No, y yo estuve en República Dominicana O sea, yo he viajado allí Y no sabes diferenciar De donde son cada uno Y yo tengo el trabajo A3 Que vinieron de De Sudamérica Y uno es colombiano Otro es ecuatoriano Y el otro no lo sé Para mí Simplemente Tienen un toquecito al habla Distinto Ligeramente Y ya está O sea No sabría decirte Quién es quién De procedencia Colombiano Para mí es súper fácil Ecuatoriano No he escuchado mucho A ver, para ti Claro Es como Es como yo Soy un español Es que Mira, es que la diferencia Por ejemplo es Yo soy un español Yo soy gallego Yori es del sur A mí me pones En una habitación A un madrileño Un valenciano Un catalán Un vasco Un gallego Y un andaluz Y claramente Los diferencias a todos Pero tú pones A un chileno Un argentino Un uruguayo Y cosas así Al chileno no podés El chileno sí se nota Es el más fácil ¿Sabes por qué? Porque no lo entiendes Si no lo entiendes Es chileno Es así Bueno Bueno Si no entiendes Un chileno No, pero por ejemplo Un uruguayo Un argentino Si alguien diferencia Si alguien diferencia Un argentino de un uruguayo Le doy un premio No, no Y no solo eso No solo eso Un argentino de un uruguayo Es complicado Un argentino Hablamos la misma mierda No, pero un argentino del norte Y un argentino del sur Casi igual No tiene tanta diferencia Ni por asomo De un gallego A un madrileño Acá es como Campo y ciudad Diferencias mínimas En España El norte y el sur Increíble Y cada 100 kilómetros Y el mismo norte El mismo norte No, que cada 100 kilómetros Galicia En Galicia Yo sé diferenciar un gallego De Hay tres franjas En Galicia De diferentes acentos Tres franjas Completamente distintas Está el ceseo El ceseo Y el neutro Y eso Entre los gallegos Que ya ves Galicia Lo pequeñita que es Claro Si que Vete a Santander Vete a Uña Vale que es más posible Que pueda haber diferencias Vale que en Galicia Es más fácil Que haya más diferencias Que en el resto de España Porque es Pueblos entre montañas Y valles Pero es que España Es un país Piensa que España Es el segundo país Es más montañoso Y porque Suiza Hace trampa En las mismas provincias En las mismas provincias Los pueblos Es diferente Es increíble No, no, si Basta con ver Por ejemplo Tú sabes que En la Edad Media Había una franja De la reconquista De cuando iban Ganando el terreno Los musulmanes Había una pequeña franja Que no había Dios Que dijera Yo repueblo eso Una vez conquistado Entonces fueron Y cogieron a los gallegos Que habían en un pueblo En una zona Y se los llevaron allí Y ahora ahí en Extremadura Hay tres aldeas Que hablan el gallego medieval Por cierto Hay un pueblo En España Que La mayoría Tienen el apellido Japón ¿Verdad? Sí Pero sabes de dónde viene eso Que vienen de Japón Hubo una expedición De japoneses Que llegaron a Sevilla Y ahí en el cáncer de Toledo Está la armadura De uno de ellos Que yo la vi Y es bastante pequeñito El colega Era muy pequeño Pero bueno En esa época ¿Qué esperas? Claro Y claro Llegaron allí Se asentaron como embajadores Y hicieron su propia familia Y como no tenían El tema De doble apellido Pues le pusieron El apellido Japón A la familia Es como por ejemplo Mi amigo de la infancia Que está allí en Galicia Su madre es extremeña Y se apellida Por la parte de madre Gallego Y él es gallego De nacimiento Y su padre es gallego De nacimiento También es que la historia De mi colega Es bastante curiosa Porque eran Su madre y su hermana Se fueron a Suiza Y su padre Y el hermano De su padre Se fueron a Suiza Y allí se conocieron Y después ¿Y eran gallegos todos? No, eran gallegos La parte del padre Y extremeña La parte de la madre Evidentemente Cafos Si no No tendrían hijos A ver No sé tú Pero hace 30 años Solía ser Ese el método De reproducción 32 Porque tenemos 31 Ambos dos Los dos tenemos 31 años Así que Hace 32 años Yo creo que funcionaba así Creo que pusieron un parche Creo que en el parche lo fixearon El parche 21 Lo 8 Sí, lo cambiaron Yo aún estaba en la 1.9 .90 En 1990 Vosotros que ya sois De la 2.algo Sois del 2000 Ah, tú eres del 99 Oh, tú eres de la última actualización Me hicieron justo antes de cambiar de versión Exactamente Madre mía Dijeron Venga, soltar aquí lo último Mira, en esto dijeron No, no, hay que cambiar de versión Ahí es como la beta, ¿no? Ahí es como antes de que se cambien la versión Es cuando dijeron Ya no podemos Ya no podemos parchear más la versión Cambiemos de versión Que mira cómo ha salido ahí Qué guay A ver, ¿qué dice esta señorita? Qué chulo está El sitio, ¿eh? Hombre, es el Saitama Arena Es una bestia este sitio Está guapísimo, tío En lugares porque no dejan más Sinceramente Si vemos el El WGP 2017 Estaba lleno No, y que este tiene un límite de aforo que flipas Pero es gigantesco, está guapísimo, tío Hombre, es un estadio increíble este sitio Ah, no me muestres los productos que me da envidia Lo sé, a mí también me da mucha envidia No estaría ahí, te imaginas Toda esa gente ¿Qué te importa? Es que te toca a Huawei no puede estar, tío ¿Tú piensas que toda esa gente Toda esa gente está recibiendo productos de C-Games Que no podemos ni siquiera nosotros soñar No tengo todavía que me tienen que mandar la carta de Lisa No, mira La carta de Lisa A mí es que me pongan un sobreprecio Pero déjame comprar cosas Una erica y buena Las cartas tamaño Pisa Si la carta de Lisa Llega más o menos sobre Sobre la mitad del brazo a la chica Anuntala Llega sobre la cadera ¿Por qué no me pueden mandar una erica de esa? ¿Cuánto mide? Unos 40 esa carta, por favor Qué bonita estaría en mi pará No, pero un metro puede que mide la carta Si la chica está haciendo una japonesa alta Puede que mide un metro la carta Mira qué guapa las cartas Si luego las vaya a tirar Mándanme algo Eso es lo peor Si las vaya a tirar Mándanme las mismas Mándanme las mismas Mira, mira Ushin ¡No Ushin, cobardes! Mira, Khafo está desatado Khafo es un chained Mira, Khafo ¿Qué te ha tomado? Khafo está también ahí con las botas El que están haciendo esto Están jugando a alguno de ellos Sí Pues está curioso que con todas las restricciones que hicieron Con el tema de mascarilla Separación de entre tal y cual Yo los veo muy juntitos Pero bueno También viene siendo ahora También viene su obra De que está muy bien toda la protección Todos los medios Si ya les estás pidiendo tantísimas cosas Simplemente por acceder Y son En la disciplina Porque sabemos que Esta gente Otra cosa no Pero disciplina No son un rato También Hay que quitar un poquito la psicosis O sea Hay que mantenerse alerta Y mantener todas las medidas de seguridad Pero tampoco Hay que exagerar demasiado Cuidado con la escalera Cuidado con la escalera Para mamar durante años Hombre A 24 fotogramas por segundo Depende Cuanto tardaría esa encarta Yo cogería una carta Y correría sin mirar La encarta esa gigante Es que Pues me encantaría tener la pared Hombre Yo en la pared No Pero aquí al lado Ya cuando Acondiciona un poquito más la habitación Mira yo tengo un cuadro ahí De una flor Erika estaría mejor Hombre Sin duda Mucho mejor Yo os dije La peor carta que tengo ahí en Magic En mi posesión Está en un cuadro En el salón O sea Tengo un cuadro ahí Y la he puesto dentro del cuadro Porque es la peor carta que tengo En mi posesión de ese juego Eso es muy filosófico Realmente Hombre Hay que apreciar los grandes Esas tres Para que no se vuelvan Al cometer No hay que olvidar la historia Hay que recordarla constantemente Para evitar que se repita Yo usé mis cartas Yo usé mis cartas Un montón de cartas Para decorar el armario Y se quedó súper guapo Yo tengo aquí varios decks Pero bueno Algún día a lo mejor me preocuparé de venderlos Me da pena vender mis cartas Y a mí Muchísimas Por eso no las he metido todavía Y eso es un grave problema Porque te sientes como Cinco diógenes Tengo muchas cartas que quiero vender Pero después me entra la nostalgia Y no las vendo Esta carta Me acuerdo cuando la abrí Tal y cual Que la vendas Yo cuando dejé de jugar Leyendo de las cinco Habría que haber venido Todas Y yo Porque después te apegas a ellas Y ya Las de Magi no voy a decir nada Porque de Magi Yo sí tengo cartas buenas Y mi compañero de piso En la otra habitación ¿Sabes qué tiene? ¿Qué? Tiene un loto negro Y los moxes Que cada mox Creo que vale mil euros Y el loto negro que tiene Vale dieciséis mil euros Y tiene en la habitación de al lado Y él está ahora mismo En Ciudad Real ¿Dónde está mi loto negro? No sé Me gusta mi nueva moto Hostia Si solo te compras una moto Con dieciséis mil mil pavos Malva la cosa No pero ese loto Me contó la historia De cómo lo consiguió Y fue espectacular Porque él jugaba A nivel En la Copa de España Y en uno de esos torneos Él ganó el torneo Literalmente Ganó el torneo A nivel del mejor de España Y el premio era Un loto negro De segunda edición De beta Creo que era ¿Qué pasa? Que él lo ganó Hace cosa de veinticinco años O sea Cuando se lo dieron Valía cuatrocientos euros Y porque lo ha conservado Desde entonces Claro Lo tiene como un tesoro Y porque es tonto Y no lo ha conservado mejor Porque lo podía haber conservado mejor Lo tiene en una No lo tiene en una funda Especial Pero la funda esa No es la de mejor calidad Entonces Algo de aire le entra Y él es fumador Así que no está en perfectas condiciones Pero bueno Que a lo mejor Por fumar Ha perdido ¿Cuánto? ¿Cinco mil euros? En la carta En lugar de la totalidad En la carta solo Exacto Solo en la carta Después los cuatro euros Por cajetilla Y es otra movida Sí, exactamente Pero bueno Algún día lo dejará Otra vez Hombre Si le pega fuego Por fumar Ya está Hombre Yo no digo nada Pero si te fumas Un loto negro Es el cigarro más caro De tu vida Totalmente O sea que la estás fumando Y es un loto negro Tía Una planta No, no Carta de madre Es de Ostras El loto negro Eso suena Que es una Una planta Súper rara Que tiene que ser carísimo Adquirirla Y en la icuna La crema Es caro Es carísimo Pero no es Nada Precisamente Me imaginas El tío Que te coge El cigarro Y dice Jova pues Sabe como si tuvieras Quemando tinta Estoy mirando Precios de cartas De Shui Y Caracas Y las de Pokémon Así Cuando se empiezan a fijar No No las de colección Las de colección Son caras Está bien Las jugables Son caras Por jugables Eso duele Eso siempre duele ¿Quién juega un torneo Que sea así? Yo la compra por Ebay Cuando Yo miraba los precios Por Mal Llega a market Pero después lo compraba Pero después lo compraba ¿Cuántos millones? 50 millones Creo 50 millones ¿Cuántos? Si no lo soy yo Que eso También Hombre Creo que Creo que el Charizard Original de la primera edición Que valía una exageración Pero no tengo ni idea Yo Cuando Cuando pasan Cuando pasan De cuatro dígitos Las cartas Lo miro con Lo miro Con un palo largo Y de ¿No te acerques? Y tenés Mira 150 millones En primera duda Eso es como Lo de los NFTs Que ahora se está Volviendo súper loca La gente Y están comprando Píxeles Por 40 millones Eso va a llegar En un momento Yo no le veo yo Eso es como Eso es como Lo de los tulipanes Eso va a estallar En cualquier momento Es que no estás Al final No estás comprando Piensa que se está Moviendo algo Que no tiene valor Un código En un ordenador Que te dice Que es tuyo Pero realmente No es tuyo Así es como Tómate el papel Que dice que es tuyo No, pero Que es lo mismo Que con la La crisis de los tulipanes En los tulipanes Se compraba algo Que sí Es algo Que tú puedes poseer El NFT Al fin y al cabo Tú posees Supuestamente El código Que te indica Que eso es tuyo Pero la licencia De que no tienes Sí Pues con los tulipanes Era lo mismo Y los tulipanes Se podrían O sea Y llegaban a precios De que Por unos Por unas semillas De un tulipán Concreto Llegaron a vender Propiedades En esa época ¿Qué pasó? Que después Estalló la burbuja Se dieron cuenta De que No había más comprador Después del último comprador Y eso es lo que va a pasar Con los NFT Por ejemplo Si tú me sacas Una skin del LOL Y tú luego Puedes vender La skin del LOL Por lo menos Es algo No, pero sigue siendo Lo mismo Sigue siendo lo mismo Que los NFT Piensa que En todo eso Todo el mundo Va a ganar dinero Hasta el último Que no lo logre vender Ahí va a acabar La fiesta Los que están arriba Los que ganan Y los que van entrando Al final son los que No van allá Es súper rentable Porque el que lo origina El que inicia la cadena Tiene una ganancia brutal Entonces por eso Va a salir muchos El problema es Cuando el último Se dé cuenta De que es el último El juego NFT Estos que están saliendo ahora Los que están ganando Son los que sacan el juego Que son los que Invierten mucho Al principio Entonces Cuando Cuando dejan de ganar dinero Ellos ya han ganado Y los últimos que entran Pues solo pierden Y es una putada Ese es el tema Bueno Vamos a ver ahora El siguiente enfrentamiento Que ya tenemos aquí A estos dos señores Uno aquí Y otro en su casa Dudo que en su casa Tenga una pantalla gigante Que diga World of Warcraft 20-21 No le retes Que a lo mejor Han invertido mejor El dinero que tú Es un NFT Es un NFT Sí Bueno Tenemos ahí a Miao Que lo conoceréis Por anteriores ediciones Del mundial Y a ver ¿Qué hace el señor? Porque Yo tengo grandes esperanzas En él En que al menos Va a demostrar Su nivel Me encanta como los presentan Tío Con esa Si puedan pegarse De hostia En un ring Me encanta A ver Eso es algo que les gusta Mucho a los japoneses El tema de Intentar imitar La forma de Casteo De los juegos De los juegos de peleas Es que mola mucho De los juegos De las peleas Exactamente Voy a moverme aquí Un momento El mejor jugador de West Ese pibe nunca quedó primero Se habrá quedado primero En Europa Que era el reforzador Vamos a mover así Y lo mojito Vale Aquí vemos Forestal Negromante Y Rúnico Esto se va a repetir bastante A partir de ahora Sobre todo Porque el que llevaba Crédit Carlson ha ido Así que solo queda El de Dimensional Pasada especial ¿Y veis alguna cosa diferente En comparación con lo que Teníamos hasta ahora? Yo es que veo ahí Un Vincent Y ya lo demás Me parece Que es todo igual Incluso Y lo de un Vincent Estaba siendo muy normal Yo una Masterchef Es lo que he visto yo A ver En la anterior partida Vimos a una Masterchef En el que perdió Yo me tengo que teñir El pelo No sé si sabía Ah, te voy a teñir el pelo ¿Y yo? Sí, porque Pase al World Rapids Y dije que Ah, y te dijiste Que te iba a teñir el pelo Ah, vale Ya me tengo que teñir Dije que iba a ser Después del World Rapids Si tú eres el último Que va a tener canas De nosotros tres, cabrón Voy a tener que Elegir color Dije que daba igual Que color Porque van a parecer Todos una mierda Entonces Mira Penicilio ahí Se lo pinte de payaso Es verdad Eso me compro una peluca La peluca de payaso Me la tengo que comprar Pero Pero teñido Ahí Invierte Invierte los miles de euros Pipoclown Ahí a tope Es mejor Antes de irse de payaso Mejor comprarse la peluca Para ponerse la coñita Yo le veo mejor Lo de la peluca Hombre, más rentable Sí Y sobre todo Sobre todo Por la tarifa del hospital Cuando te salieras a la calle Y te recibieras collejas Cada vez Que es un paso Yo le daría collejas Pero bueno Aquí Es que estoy mirando Las cartas del mazo Y no cambia mucho Y a ver Quiero un cambio de imagen A ver Que aquí La bone tiene dos copias No sé si eso es Dos celestes Dos bones Dos green mirror Y quita los frikis Dos zombies Dos zombies Dos zombies Dos celestes ¿No? Mete un gatekeeper Un zombie Y doble bone maven En vez de Dos frikis Polémico Streamer Le da collejas A un payaso Madre mía Cómo está Mi todavía fantasía ¿Cómo? Suena La galleta El vagabundo No, no No, por favor No recuerdes Esas cosas Que al menos En el otro día Tendría justificación Estás riendo De la profesión De payaso No De sí Y de nosotros En general Bueno De los payasos No hay que reírse Te ríes Gracias a su trabajo Esas cosas no hay que reírse Hay que reírse de eso Hombre Si a un payaso No te ríes De su trabajo Es una desgracia Eso es todavía peor Porque él quiere que te rías Es como Voy a los funerales Porque me hace feliz Habrá alguno Hay gente muy loca Y te parecerá mentira Pero eso que has dicho Se lo he oído hablar A alguno Creo que era una historia Y no sé si era real De una tía Que estaba Ver a un tío En un funeral Y le mataba Porque quería volver a verlo Si no sé Eso sí lo he No Yo sé de un caso De una Yo sé de un caso De Que creo que se dio En un pueblo cercano al mío Que una iba a los funerales Porque como la gente iba Iba triste Les pillaba bajos De defensas Y ella los intentaba acamelar Y como se los pillaba de bajón Era como una presa fácil Eso sí En el funeral Si quiere ir a pillar Y si tiene un viudo O viuda Más fácil Está bien Bueno Vamos a ver Con qué nos salen Estos señores Que ahí tenemos Muertos En la parte De nigromante Pero aún hay Otros dos mazos Y yo creo Que van a abrir Con un mirror de forestal A no ser Que quieran hacer Algo con un runico Incluso salir De repente Con nigromante Pero Yo creo que El mirror de forestal Es lo más óptimo Ahora mismo Hablamos de cosas Muy culturales Tú tiras De la lengua Y aquí tenemos Muchas horas Por delante Y yo estoy Ya drogando Pero de cosas Buenas Taurina Cafeína Azúcar Y Ya decía yo Que tenía que salir Con esto ¿Quién vas a jugar En mirror de forestal? ¿Por qué no llevas la dica? ¿Quién se haría aria? Las dos saben jugar Bueno Doble aria A ver Va segundo K-Kip Así que Tenen mejores opciones En ese sentido Bueno Penicilio Pues mira Ya en palmas Con todo Y por qué temprano Eso en teoría Dura un día entero Ay Dios mío Yo encima Le toca Mira ¿Qué mano tiene Miau? Porque va primero Que si no Debería todo perfecto Aquí yo creo Que no hay dudas Juegas al A01 Tiene el amuleto En la mano Sí o sí Vale que tiene prioridad K-Kip Por el tema De que va segundo Pero va Muy Ay mira Mira Retiro lo dicho Le ha salido muy bien Le ha salido muy bien Porque acaba de compensar Perfectamente A la mano de su rival Y Haciéndole un copia Y a veces Me quedo con Con ella Otra Aria Me gusta bien Como juegan sus cosas Que son muy diferentes Sí A ver Veo cartas muy diferentes En ambas manos A mí Una cosa que me interesa Bastante Es el hecho de que Son capaces siempre De robarse A Aria Pero no una Sino varias Realmente La segunda Vale Aquí Vosotros ¿Os devolvéis el amuleto Y jugáis Alrededor de ellos? Está cargado ¿No? Está cargado Sí A pesar No puedes devolverte la mano Lo primero Exactamente Ah vale Entonces nada Retiro lo dicho Pues nada Aquí ¿Vogas Shammu? Pues Shammu Y levantarla Para salir a los goces No es mala idea Bueno Él lo sabe Que no puede limpiar Pero Si lo hace Le va a salir bien Y limpias todo Y te dejas Un guardián en mesa Que no está nada mal Shammu lo va Para limpiar Shammu lo va Para adelante Yo lo veo Yo lo veo también Bueno Trae a la 0-1 Pero Está bien Que no se la devuelve Te queda un 3-1 Muy rico ahí Y es imposible Que lo puedan matar A las dos cosas A lo largo tiempo No sé que tenga un bounce Se baja el amuleto Aquí y ya está Sí Es lo único que puedo hacer Amuleto y Amuleto y esperar a ella Voy haciendo mis cositas Va a tragar daño Y como Va a tragar Pero bien A ver No va a tragar demasiado Porque Sin Alberta No va a tragar demasiado Pero Es una cantidad considerable Se lo puede recuperar después Eso no hay problema Pero Que ya empiezas ahí Empiezas por detrás Cuando tú vas Segundo Que en teoría Vas a poder recuperar La prioridad En ese sentido Pero No sé yo O sea Va a comerse un poquitín De daño Y sobre todo El tema De que va a tener Más tranquilidad De juego Miao Que seguramente Si no le juega nada Va a jugar a Arya Para tener ya El Fogos Fato Y le ira a la mano Miao va a ser Arya Y luego otra Arya Es brutal Sí, claro La cantidad de Fogos Fato Que va a generar a la Por eso Fogos Fato Tiene también el Ada Para devolverse Los Fogos Fatos O sea Si sea muy llama Va a tener carga Seguro En un futuro No muy lejano Ahí está Amuleto Y tiene el turno Bueno, doble robo No está mal Arya Te pego a la cara Paso Sí Arya Me lleno la mano Y Y te pego Ya está Y si encima Si llegas a sobrevivir Por lo que Le puede hacer Guaféis Que Sí, además Es que no es prioridad Ella No, no tiene otra No digo No es prioridad De que la mate Y tener 3 de culo La vuelve inmune A Alberta Para que la traves Como Alberta O tener 3 de ataque Me refiero Fíjate en la mesa Con problemática Y tiene 2 guardianes Que eso es muy doloroso Uff, 2 guardianes Es muy muy doloroso De verdad Aquí tiene que tirar De Arya Arya Arya, Evo Fogos Fato Y limpias las dosadas Y ya está Y va a quedar Y va a quedar Esa área Viva Que seguramente Lo que va a hacer Es con la otra área Que entre En la evolución Incluso puede hacer Evo a face Y hacer otras cosas Porque como está viva Sí, va a face Y jugar la otra Tampoco Sí No, directamente Puede tirar Fogos Fato O hacer un turno Un shangishama Brutal Es un Pasa Sí Puede jugar Lo que tengo que hacer Mucha más en el turno Interesante Porque Va a matarle A Arya Le mata al lobo No, al lobo Es que no puede Matarle a Arya Wow Es verdad El señor tiene dos Ah, perdón Con esto sí Claro Bueno, pues ha tenido que Dejar un Un slash Ha tenido que dar la prioridad Porque ha visto el problema Es que está viendo la vuelta Con esa y Nada, aquí Te la devuelves Sí Tiene dos otra en la mano No sé que tampoco Está en prioritario Pero devolvértela Es Ah, se le acaba el turno Nada, pero no sé Tiene chorro Cien dos guardiares También esto Deja decidir ¡Otra más! Otra Arya Por si acaso Venga Pues nada Aquí es Arya Fogos Fato Ada Limpias todo Y pegas de onda la cara Madre mía O sea, doble Shang y Shama Y el dash Tiene Sabe encima Miao Pinta muy bien A partir de ahora mismo Para Miao Muy, muy bien 10, ¿no? Es que encima tiene el Fogos Fato Y el Ada Para fabricarse Otro Fogos Fato Esa es un producto Sí, es increíble Además, puede dedicar El cinto turno Incluso A la otra Arya A la otra Arya Para directamente Intentar Y jugar las hadas Puede hacerle todo, ¿no? Sí, puedes jugar las hadas En el siguiente turno Vale, aquí tienes que jugar así Y tradeas todo Para que no quede nada En la mesa Y así no pueda él tradear Y nada seca Pues esto Pinta que va a ser Arya Arya y un hada Para que no te quemes la mano Bueno, se puede jugar a seca Y devolvérsela Y tirar un hada O puede jugar alrededor de Shami-sama Pero yo creo que Si juega a seca Y se la devuelve Puede jugar Fogos Fato O Fogos Fato Y ir a por Shami-sama Creo que va a ser Arya Yo haría Arya y hada Y a doble hada Tanto como doble hada No Te quedas una Para poder facilitar El tema del otro Creo yo ¿No? No, no es mal Las dos Una doble Oh, Alberta No está mal Tiene Alberta Tiene el Tanuki Tanuki Bueno, el Tanuki Sí ¿Cuánto daño sería Con la Shami-sama? Son 13 Son 5 Así Las dos que pegan de 5 Y otra aquí Que vuelve a ver Son 13 Y espera que ha jugado Muchas cosas Entonces Seca ¿Cuánto le falta Seca? Que creo que puede llegar A ganar ¿Eh? Y este Tiene seca Siete La de Capi Yo hablo de La seca De De Miau Vale Raccoon Y con esto limpia Toda la mesa No veo la vida De Capi Ahora no la muestro No se Pero tienen Menos uno Y nosotros A ver si me veo Quince ¿Quince le puedo hacer? No porque no puedes Tener nada La seca Está 12 La seca Está 12 De Miau Queda un turno Para cargar mucho Tiene muchos Fosfatos O sea Uno Dos Tres Cuatro Prepararse Prepararse cap al siguiente turno Quizás puede hacer Puedo hacer un turno De full samisa Más este turno Muy muy toche Muy muy salvaje Me gusta como Como no dejan mesa Y lo Para que no se aproveche Lo otro Además piensa que tiene el slash Para poder potenciar las cosas Incluso Lo que pasa es que no tiene mesa El otro Oje Fofato Fofato Shami-sama Me la devuelvo Me la devuelvo Para sacar hechizos Sí Va a partir la cara Un poquito Sí Shami-sama Me devuelvo Shami-sama Después de pegar La vuelvo a jugar A ver Shami-sama Shami-sama No, pero el otro También tiene Tiene una Shami-sama O El otro Para poder curarse Y la cerca está 10 La cerca está 10 Igual tú no estás Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siete Siete Catorce Va a curarse Se puede curar un montón Sí Se puede curar muchísimo Después tiene la flor Y la flor es muchísima cura Ahora Ahora con la evo Se cura más todavía Mira, hay una área Vale Con esto Te devuelves el Fofato Después Bueno, el Fofato Que pega al hacer uno Te devuelves Sí Puedes devuelver el Fofato Y volverlo a jugar Para curarse Todavía Aunque A lo mejor Es mejor Jugar ahora La flor La flor Es más cura La vida Que se cura Que hay una Se va a curar El daño Que va a sufrir Con la mesa Mitiga el daño Es como Si no tuvieran La habilidad De área Las hadas De Miao Ahora Tiene Seca Miao Tiene Seca Miao Una Shang Esos son Diez Si deja algo vivo Tiene el Lash Piensa que la seca estaba ya bastante cargada la de Miao Vamos a poder meter el Lash Juega seca y no la flor Puedes meter el Lash, esto es letal, ¿no? Si está cargada seca Buah, y tiene un bounce encima Ya está Con el bounce Dieciocho Ya está hecho Tiene Fodafatuo Puede jugar a algo El hechicillo Si quiere Si, juegas el hechizo Encima de Juegas Fodafatuo Un hechizo de Shamishama Con eso ya le bajas el coste al bicho ese Para volverte a A seca Se come el daño al Fodafatuo Y ya está El seca son Con nueve Once Eso es más rápido que el Evo Pero ya evoluciona también O sea, más rápido no es La Evo manual es más lenta Y este chico ha jugado una carta innecesaria Cuando no debía Hombre Tengo manuales más lenta Más lenta que una evolución Que te proporciona dos cartas No sé Yo pregunto El timing de ataque Antes de que te dé todas las cartas O sea, antes de que Te empiece a dar las dos cartas Como ya puede atar Con Shams No, pero una partida muy bien llevada por parte de Meow Muy muy bien llevada Aun así los dos han jugado muy bien Vale que tenía una supuesta prioridad Eh, K-Kit Pero lo ha sabido llevar demasiado bien Eh, Meow Siempre el primero Si te cargo antes seca Y te... Lo bueno es que ha tenido La agresividad suficiente Como para Haber momentos en los que Llenó por completo la mesa Y eso al fin y al cabo Eh, con dos guardianes Que es lo que llego a tener Ha facilitado muchísimo El llegar a Bajarle la vida Muy rápido Y que cada bicho que entraba Bicho que tienes que matar Y eso aceleraba Seca Es raro, eh La noche fue el primero Nunca pasa en este juego Nunca Y volvemos a ver Necromante Como segunda opción Vale La mano de Meow Está bastante interesante La de Cupkeep También Bueno Un poco bien lenta Pero bueno Ya se compensará Casi todas las cartas del mazo Compensan en curva Lo que viene ahora Y en el segundo Pues Tiene mucho esquema robo Y Meow Se quita todo Y Bueno Puede haberse Ha ido mucho peor En verdad Un bounce Perfecto Doble luna Perfecto Bueno Pues juegas una ¿No? Bueno Porque por lo menos Te dejas jugar una Tranquilo Y luego te la puedes cargar En el siguiente turno Robas Y si no te la puedes cargar Pues tienes amuleto Y la otra luna Hombre Es muy No Es imposible Tenía que tirar dos veces A la dorada Sigo viendo esto Sigo viendo esto Y no entiendo Por qué la gente No se va La Dica La Dica es buena Contra Evo Shadows Y Contra Evo Rude No entiendo Por qué no No sé Ni una copia ¿No? No Nadie lleva La Dica Porque El mazo Cuando Lleva la Dica Era el mismo Prácticamente Que cambiaba No No Es de el mismo Literal Es de la Dica Ah no Es de la Dica Bueno A quien la matas Para poder avanzar En el mazo No hay que no hay duda Friki 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 Pues piensa que es Como un NFT Que te costó 200 euros Pero no Ni siquiera Lo posees Ser un NFT Friki Friki Le ha salido Muy rentable La jugada Aquí a Kaki Ya tiene jugada La Alberta Le ha salido Muy bien Para reventizar La poca agresividad Que había conseguido Miau ¿Vale? Que es un mazo Esto lo capitalizará Muy rápidamente Miau Robándose La Dica Eso sí Eso es un perjudicial Para más adelante Pues aquí sería El esqueleto Friki 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 La N La N viene Del S A ver Aquí Es Friki Amuleto de Luna Y ¿Y qué tiras? ¿La otra Luna O te la guardas Para las evoluciones? Va segundo O sea Te lo puedes Jugar así Está tirando ahí Porque dice Mi mano es una mierda Voy a intentar robarla A ver El Friki al fin y al cabo Es una fuente De activación De negromancia Ya que él tiene Una activación De uno De negromancia Para eso Quiere la tercera Susi Sí Sí Se le ve con ganas Hombre Va a robar Suficiente como para Encontrarla Eso está claro Se le ve con ganas De pillar la tercera Susi Hombre Esto me recuerda A ¿Os acuerdas de aquel mazo En el que tú Querías robarte Los buscadores de la carta Pero no querías robarte La carta que buscas? Esto es lo mismo Aquí te quieres buscar El caballero Desesperadamente Pero no quieres Encontrarte Las Susis Entre la tercera Susi A ver Tres cuartas Uno es Grimmir Otra es Celeste Y bueno Ha salido Nada de funeral Ha sido útil Al menos Nada de funeral Para poder matar Susi Es una putada Claro Puedo jugar a este Y el esqueleto Si al cabo Si juega al esqueleto Pienso que es una negromancia Que se activa ¿Y Evo? Probablemente Sí, sí Aquí va a caer Evo Es que la Susi Esa es la mano Bueno Puede que ni siquiera Utilice el Evo Y tire por el Wicked ¿Para qué? Si no revive nada Sí, al fanático Si lo juegas Ah, el fanático No creo, ¿no? No, esta es Susi Susi Evo Es que No, no Sin Evo Ya solo jugándola Ya está hecho No, Evo para Tanquear uno Para tener una Evo Tirada No, segundo Si fueras primero Todavía Bueno, hacerlo Pero Por lo menos que Ya o ese Haga cosa Tienes para Combar ya Ahora Bueno Aquí empieza Kaki Con la querida jugada Por los niños Claro No, tú estás a robar O a far No, no robo es Sí Sí Con el robo Eso es que ahora Ya me cae de garcía El mejor es No sé cuál es el mejor robo El caballero El caballero El caballero ahora viene mejor Teniendo en cuenta Que va a hacer que evolucionar Tarde, temprano Dim-Dom Para que Te la puedan matar Quizás Dim-Dom también es buen robo Sí Dim-Dom además Sería estupenda Para el Wicked Ya estaría en el pool De cosas para Wicked Y tienes una mano inmensa Para que encima Sea gigante La que tengas en esa Otra Wicked Por si acaso No sé No sé si Yo creo que sí A ver También puede hacer otra cosa Puede hacer Los zombies El fanático Y un Wicked Al fanático Pero bueno Esto también es una opción Es una evolución Que le sacas mucho partido Y puedes jugar los zombies Y ya esperamos Que no se robe La última Susie Bueno no espera Que con esto Resulta Susie Ya no se la puede robar Ahora no puede robar Por eso digo Que la robe ahora Si quiere que la robe ya Vale Y con esto Matas al esqueleto Es el único Que tienes que matar Es el único Que un día voluntad Que ha muerto Ahora lo que pasa Es que si no Bueno Si no limpia Crepa con la cara Tiene una mesa llena Con una Susie evolucionada O sea Y tú espera Y tú espera Que tiene otra más En la mano O sea Puede ser Un golpeazo Increíble Pero puede jugar La planta Ya pero la planta No te asegura Grande cosa No sale en la Susie Si juegas la planta Y como la planta No le dé Al Tú La vas evolucionar Para matar a Susie Eso está clarísimo Pero como la planta No le dé Al esqueleto 4-1 Y al 4-4 Esta es en la D Pero puede La planta Es muy arreglada Es demasiado arreglada Vale Esa pega de 3 El fuego fatuo Va a pegar ahí Y después Hadas Hasta Hasta que No haya un mañana Ya ir rascando Un poquito a poco La vida del rival El equipo Mata a cosillas Había gastado Dos pps Le quedan Cuatro pps Para jugar Hada Alberta Otro Hada Podría haber pensado Alrededor de la flor Con el amuleto ese Tiene que utilizar La Alberta Para limpiar De lo mal que está Ahora mismo La situación A ver que se roba A ver que se roba Ah mira Esa saca De la Susie Uh Estupendo Lo único que falla Es que no tiene El caballero Supongo que se descarta La Susie De la mano Lo que puede hacer Lo que puede hacer es Matar a un esqueleto De esos Necesitaría Ding Dong Para sacar el partido 100% También puede jugar A Celeste Y a través de Celeste Evolucionar a Celeste Y tirar para adelante A ver que se va a hacer A ver que se va a hacer A Celeste La evolución es Las tapas Contra la Contra Lada 1-1 Susie Contra el 0-1 Y los esqueletos Están bufados Primero chocas Para asegurarte Que vayan los esqueletos Y ahora ya jugarás A Celeste Para impedirle Que se pueda recuperar Celeste Evo Y te aseguras De que el rival No puede Es una pena No tener al caballero Ahora mismo Con lo que tienes Ahí jugado Pero bueno Puede cargar A Grinio Si en el turno Tiene un punto de evolución Para ello Además entraría Con Susie Que puede ser Muchísimo daño A la mesa Y con eso Limpias la mesa Para que vaya Todo el daño De Grinio Alcara Y con la costa 2 Puede cargar A Grinio Seguro Espérate que no tiene Más Susie No, no tiene Más Susie Tiene que hacer Con el funeral Sí, evolución Son dos avos Y entonces Ya sí No, si Yo me refería A eso En verdad Es que El no tener Al caballero Pica Pero bueno Así Es que es lo único Que puede hacer Ahora mismo No puede jugar Hechizos Juegas la flor Matas Algo Matas a Susie Y rezas Para que vaya El tic A Celeste Porque si matas A Celeste Es otro más Que puede recibir En la habilidad De la flor Aparte Primero Es que no puedes Matarla directamente Tienes en el culo 100% Que te caiga 100% No puedes asegurarlo También mitigas El hacer Ser Muno Mitigas La fazenda A ver A Susie La tienes que matar No puedes permitir Que esté Buffando ¿Dónde man eso? A los dos escalatos Oh Dios En serio Uy, uy, uy Que se ha robado El chino Oh Se ha robado Puede tirar un wicked Para que arras un esqueleto Y no Y que no le haga daño A la flor La ha saltado Es más Creo que Creo que es Óptimo Eso Si, si Con el wicked Matas a un esqueleto Abres hueco Para matar a esa flor Y con la Dos dos esta Terminas de matar a la flor E invocas la otra cosa Si, simplemente Para quitarse el hueco El esqueleto El esqueleto Lo malo es que le deja Le mete un bicho Se limita un poquito En la mesa No, pero Puedo hacer cositas Si, a ver La que salga ahora La La estampa Contra la flor La flor Tiene seis de culo O sea, difícil Es que no mate algo Tiene seis de ataque Se le está acabando tiempo Evo el esqueleto Y la otra La va a intentar O sea, con el Raider Eso está bien Le deja Le deja tiritando A tres de vida ¿Puede matar entonces? Con catorce Le puede matar ¿No? Con catorce de vida Sí que le puede matar Tiene muchísimo culo En la mesa Sí, ¿no? Es que tiene muchísimo culo En la mesa Para poder estampar cosas Son quince ¿No? El lobo Se devolverte Millones de danos Tiene Alberta La más Sí, Isami-sama Y ahí está El Slash Con ¡Dejarte el Slash! Madre mía 19 Qué bestialidad En el Slash Fueron 20 Fueron 20 Sí, claro OTK 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 acabó en el Slash Qué realidad Menuda locura Una botella por partida What the fuck Va a salir Y va a salir humeando Se prendió Se prendió Otra botella Y ya entró Mirá Está tomando ¿Qué te digo? No me importa si gano Pero el agua me la tomo A ver que No sabemos cuándo adictivo Es el Pokari Este en el hotel Es el que se lleva Los jabones gratis Y las Slash Y las Slash Exactamente Yo te lo amortizo He de decir Que las bebidas En Japón Saben muy bien Las que saben bien O sea Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y aguanta que Llega la final Y empiece a abrir La ladera Bueno Vamos a ver Ahora Negromante Contra Negromante Va segundo Kakit Y a ver Miao ¿Con qué no sale? Agua sabe agua Vale A veces Que aquí tiene que salir Depende del agua Tú bebete agua De un manantial Allí en Galicia Y bebete el agua Que sale acá De Valencia Y yo creo que La diferencia La notarás rápidamente Como por ejemplo La mano que tiene Miao Que es horrible Que rica mano La mano de Miao Es terroríficamente mala Buenísima Tiene lo que quieran Y el otro Que lo he conquistado Dentro de En ocho turnos A lo mejor sí Madre Y mira la mano Que tiene Kakit Con la Dindo Exactamente Ya tiene el OTK El Miao es mejor Porque cuesta más Solo tiene que pasar turno Sí Vale Kakit Ahí con su 0-2 Oh Se lo acaba de salvar Vale que Le va a quitar la defensa Luna Pero Me da igual O sea Tiene algo jugable Vale ya tiene ahí Una Susie Yo creo que Nadie quería Que se robara la Susie Ahora mismo Kakit Ahí la verdad A quien juegas A la Dindo Sabiendo que le va a quitar El escudo O tiras al 2-2 Esto tiene pinta de partida Partida De pros Kakit Tiene dos Susies En la mano O sea Yo creo Que aquí jugaría El 2-2 Más que nada Por Que no se Estén mirando A la cara Dindon Contra Dindon Esto va a ser Una partida A ver El que roba El que roba Peor Doble Susie Es mejor que Doble Grim Hombre Eso está claro Por lo menos Exactamente Y hacen más daño Es que tirar Que niña es horrible Porque Es que Es que Pierda automáticamente Es que Fíjate Tienen tantísimos recursos Buenos Ahora mismo En la mesa Y no pueden Utilizarlos Eficientemente Minuda partida Mira 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 Más mano De mierda A ver Tienes el amuleto En luna Tal vez Por opciones De robo Aunque Como se robe La tercera Susie No nos vamos A reír Todos Pero bueno Tiene que seguir Robando en el mazo O sea No tiene dos caballeros Va a tener que robar Tarde o temprano Tiene una Dindon Y tiene el amuletor Hasta ellos Roban así de más No tengo la esperanza nunca Tienen que compensar El tema de que Se roban Tres áreas En un enfrentamiento Antes del turno de evolución O sea Es justicia Es que En otro mazo dirías Bueno Tiro gris Aquí matas a la Dindon Para tener un triple robo A ver que te toca Si te toca un Wicked O te toca Incluso otro de ese Que produce esqueletos Tienes que generar muchas sombras Para ir sacando Oh mira Luna y el otro Buenísimo Es muy bueno eso Eso está bien Por al menos son sombras Sombras Sucias voluntades Un robo Una curación Juega el Freaky mejor Intenta Luna jugar Si Freaky Y le das sucia voluntad A esos dos A esos dos Yo creo que si Bueno A no ser que No quieras que entren En el pool de cartas Que se resuciten Que también es una opción No Ah está bien Vale a ver que se roba Otro Pues ahora ha sido Freaky Ahora ha sido Freaky Ahí ya Ahí buen Freaky Ahí venga Se ha robado Luna Kaki Recordamos que El hechizo de luna También Zombies y Wicked Bueno Esto Empieza a mejorar un poquito No tiene nada Y el hechizo Nunca sé Cómo ¿Hace cuánto es el hechizo? ¿Cuánto es el hechizo, gente? A ver, a ver El asparto ¿Cuánto es el hechizo? El asparto El asparto El asparto Tiene a A Ding Dong El único que le ha dicho bien Es el único Me encanta Oh, la choca sin evolucionar El este Y Esa que evolucionas Y tiras luna Quiere Proquear su silla Con los zombies Como muchos de aquí Que es lo único Que pienso La cosa es con luna O con los zombies Si evolucionas ahora Tienes una Suave Una Movida de sombras Con zombies es mejor Sabemos que quiere hacer El amuleto de luna Jugado Es posible ¿Puedo hacer Evoface? Yo haría Evoface Con los zombies Me gusta evitar nada Muy agresivo A la jugada Además Evoface Pero ahora va haciendo el Evo Para el final Lo va a hacer con luna Pero a mi me gusta más Con los zombies Con luna está bien Por Por el amuleto Porque hay que mejorar Esa mano Y es una evolución Que consume Cuando se puede Es esto Que Las tienes en mano Y después tienes Yao Ya no se la puede robar Si activa el combo De 10 Ya no se la puede robar Algo que le quede 2 ¿No? Salga 1 y roba la otra Si tiene la 2 manos No puede No tradea primero Yo hubiera tradeado Para tener ahí El otro esqueleto Aunque estamos que importa mucho Las dos que le quedan Las dos que le quedan Qué linda Qué linda Qué linda Puede buscarse la tercera O puede evolucionar esta Y robar otra carta Sí O sea Se pone Además esta Es bastante tocha Puede matar al 4-4 Allá solita A Susi Pues muy Muy bien Esa Susi ahí Y con la mesa Que tiene encima Miau se va a curar entero Susi Evo Oh El caballero La vino justo Después de la evolución De esta Susi Pero bueno Aquí es Puedes jugar una Susi Y evolucionarla Tiene solo 3 sombras Así que Tienes que empezar a jugar Alrededor de De fabricarte Alguna sombra De otra forma Con eso ya tendría 4 Si lo pueda Y con esto también Puede limpiar un poquito Mejor Vale Susi se muere Que es su objetivo Principal Y con este La vuelve a meter En mesa Eso O los zombies Pero yo creo Que es lo mejor Se ha robado Atrás Susi se ha robado Aquí No Una le ha entrado Al juego Directamente Tienes que jugar A este Sobre todo Teniendo Al que tienes En mesa Teniendo Al que tienes En mesa Está la mejor De la preparación Y ahí Y mata Y mata el esqueleto En lugar de matar El 1-1-s Ah vale Vale Así sí Se le ha acabado el turno A ver Podrá sacar más Susis Yo todavía no la sé Pero puedo empezar a jugar Ahora Tiene un montón de A ver Puede jugar una Susi Para matar a la Dindon Para matar a la Dindon El rival Bueno así Yo tenía pensado Otra jugada distinta Bueno esta está muy bien Porque limpia con su propia Dindon Sí Eso está claro Pero claro Yo estaba hablando De meter una Susi Ya en el cementerio Ah la de la mano Dice Juegos una Matabas a la ¿Qué te turno ya está en Susi? Supongo que está bien Fíjate que buena mesa Además Un 5-7 Bastante molesto Sí Que sigue robando Tiene curaciones aseguradas De 2 Me acaba de caer La chancla Bueno Ahí tiene a la A la legendaria La legendaria El caballero Tiene las Susis Puede hacer Legendaria Quitarse una Susi Jugar con Susi Incluso Sí Esas Susis Son carnes Ahora mismo Aunque también puede ir Directamente al caballero No diga mucho más A ver Con el caballero Directamente limpia ¿No? Sí Y así se guarda La otra En caso de que le toque A otro caballero Para bajar el cost Directamente Cuando entre Le ganaste a la Evo 11 Vida Parece mentira Pero con una sola Única Carta Uy, doble caballero Uy, la que saqué Madre Madre, lo bien que le ha salido eso Qué bien le ha salido Porque además tiene esta y tiene el de coste 1 No nos olvidemos de esa parte El problema es que está a 12 Aunque claro Kaki no tiene para Ya, pero él no lo sabe Exactamente Tampoco es que se pueda curar mucho con la mano Él no lo sabe y además acaba de ver Cómo evolucionaba este caballero Así que puede estar diciendo Ha bajado el coste del otro Lo que sí que sabe Seguro es que ya no tiene masos en el mazo Y las tiene todas en la mano Porque no le ha entrado una Sabe que tiene Sabe que tiene dos en la mano Sabe que tiene dos cartas Dos cartas medio muertas Por así decirlo Pero bueno, a 12 de vida Tampoco puedes dejar una mesa muy Muy grande Pasa que no te puedes curar No tienes nada para curarte Tienes que tomar una jugada agresiva Puedes como mucho matar el coste 3 Para curarte uno cuando mueres A ver si juega el coste 1 A ver Creo que le falta dos ¿Está haciendo esto para que le quede la mínima cantidad posible de bichos? Sí, ya tiene a las 5 Grimmy Está bien esto No, yo te digo Grimmy se tira cuando se puede Y ahora es cuando se puede Claro Ha podido tener la mesa vacía Y eso hay que aprovecharlo Ahora el tema es que creo que Los Raiders cada vez son más baratos Pero Grimmy nunca va a ser más baratos Ya, pero sin Raider Tiene un Raider solo ¿Con esto será suficiente? Yo creo que sí Los Zombies más la mesa Los Zombies son 4 Y puede matar toda la mesa Sí Sí, puede matar toda la mesa Sí, la mata Puede, ¿no? La mata, sin duda Tiene Susi Tiene la legendaria Sí Ahí abre hueco Bueno, a ver Puede Bueno, es suficiente Bueno, claro Que Susi son dos daños O sea que necesita solo dos Ya está Le sobra un daño Bebe, bebe Que no te falte Ni que no Casi se ha terminado Otra Otra botella Dale caña Se ha terminado la botella ya Hasta que dijeron No pueden tomar los Red Bull Hasta que no se termine En el agua Dos No Red Bull Le dije Dos Yo quiero mi Red Bull Venga, que Pokari Ha pagado más No, pero La partida La partida ha sido muy buena Muy, muy buena O sea Los dos tenían opciones de victoria Pero por jugar los dos muy bien Al final ha llegado a ese punto El Caget tiene acciones En la empresa del agua ¿Eh? Aun así, ya digo Miau Es que el problema que tenía Es que si dejas mucha mesa Es munición Para que te juegue un caballero Y ya en esos momentos de la partida Los caballeros entran gratis Con la legendaria No solo tienen que entrar Madre mía Madre mía Madre mía Vale, la mano de Caget Hay que cambiarla Y la de Miau Es bastante mala La verdad No se para que se quedó El Wicked Que vino lo que tenía Siempre digo El Wicked Hay que quitarse Ya, pero aquí no tienes Tantísimas cartas Con última voluntad Para poder recitar cosas Hay que quitarse la Es que la Hace todo un año Diciendo que se la quede Es que en el otro mazo Era todo Es que el otro mazo Era full Con las voluntades Porque lo que querías Era llegar a las 10 Como cuanto antes Y ahora casi tienes acceso a Dindon Tempranada Si queda Dindon en la mano Si que me la quedaría O incluso O el que saca Dindon Ahí sí No lo tengo muy claro Pero Puede ser Puede ser Aquí es full cara Por parte de Miau Yo no traería nada Y más aún teniendo una Dindon Y teniendo un Miser Ni de bromas Aquí tiene el poder del agua Así que El turno 5 Va a ser muy salvaje Por parte de Kakit Si es que no lo quiere hacer Ya directamente En turno 4 Yo creo que va a ser Turno 5 Y aquí Miau ¿Qué hace? ¿En turno? ¿Retracting? ¿Mete la coste 2 Y mete retract? Oh La de coste 1 La de coste 2 La tienes para evolucionar Coste 1 Retracing Y metes un Wicked Para Ya que tiene última voluntad Te va a resucitar A una de ellas Si lo tiras al esqueleto Te resucita ese Y vuelves a trallar Bueno mira Limpiado todo Lo que necesitabas Era una última voluntad Y gracias al Y se ha curado Está muy bien Porque se ha curado Un poquito Y ha limpiado La mesa Si Así es Eficiente Pues aquí Ding Dong Me tengo Si Cuanto No Esto también es una buena opción Eso es más lechizo Si Está bien Son dos avos Yo estaba pensando Que lo hiciera con Miser Pero puede hacerlo con Ding Dong Si No puede matar Vincent Y luego ya Echar Incluso Y la cura esta Si Le llega a la cura de dos Y la cura de una Le puede entrar Creo Ahora mismo Siempre en malo Siempre en malo Si Si A ver aquí Puede limpiar Lo que hay en la mesa Pero que es un punto de volucción Muertísima Y Celeste te la quieres guardar Así que vas a jugar Solamente esa carta Bonita casa Si Puede ser Como son bricks Si Eso si es verdad Yo si hubiera robado Un Necromancy De seis Si Eso seguro Ha sido muy bueno A ella se lo puede robar Tiene Ding Dong Muerta No 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 Lo que le irritó Era Cartas a las que les había La última mitad No has jugado ninguna Ding Dong No has jugado ninguna No has jugado ni Ding Dong Ay doble Maize ¿Juegas Vincent? No Si No Es Free Vincent Y luego ya vas con los Maize Así que Aquí es Vincent De hecho puede gastarse el caballo Puede Yo creo que puede Incluso Porque luego va a tener Va a tener un montón de manos Así que va a tener Caballos de sobra Si Y después se va a robar Una tetra Con el amuleto Puede jugar Vincent No se si quiere valorar Su evolución Puede hacer Vincent Evo Y el Y la ciudad Y así se asegura Tetra El siguiente turno Porque ya se ha comido Un hechizo Y ha jugado otro Para mi es Free O sea Para mi Maizer es male Maizer ahora mismo No lo veo Va a tener una simbolica Con Vincent Muy buena Pero bueno Lo va a hacer Lo va a hacer El siguiente turno El hechazo de caballos ¿Por qué lo harías así? No comprendo El último hechizo Para pegar un área Con Vincent Lo va a hacer Sin de todo No es normal Lo que haces No es normal ¿Dónde están las cosas? No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ay no puedo hacer nada Ahora mismo Funeral a Gritney Lo reanima Y dice otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La play Play destacada Play of the game Funeral a Gritney Lo reanima Y dice Esto sirve Es que tiene una Dindon delante Para mi llegar A un hijo Bueno al menos Puede matar a la Dindon Con eso Lo revive y concede Lo revive y concede Lo revive y concede Lo revive y emote Lo revive y emote A ver Aún puede hacer muchas cosas Este turno La martidad La verga A ver Miau Cuidado Que Miau Esta mesa la limpia Este turno Que tiene el wicker Para poder hacerlo Esto mata A la Dindon Limpia Con el esqueleto Mata al maiser evolucionado Y evoluciona algo Gritney Es que no servía de nada Pues míralo Vamos Gritney Esto Igual El tener Gritney muerto Es el menor de los problemas ¿No le ha matado al maiser? Que no está emocionado Ahora Ahora el problema Es que le va a limpiar Toda la mesa Convierte Mete el hechizo de maiser Y ya limpia Caballo Y me ganan más balas Para hacer luego más daño ¿Puedes meter doble caballo? ¿Cuánto que tienes? ¿6 patas? Sí Ya Pero el otro caballo Te lo guardas Para llevar ahí A Vincen Yo lo jugo allá Y ganar ya la bala No sé Es difícil conseguir la secta A la bala de uno Obviamente Bueno, porque quieres la ciudad Vale, con este matas a Gritmeer Y la bala se la pegas al No, con este matas a la 4-1 Y la bala se la pegas al Que tiene golpe letal No, va a Little Mim No, a la Green Ya está Ya está Ah, es verdad Que ya tiene el área Es verdad Pues sí A Green Mead ya está Es que se le queda increíble Y de uno Y con la ciudad de esta Si tiene suerte Le vendrá Tetra De hecho, si Vincen Si Meiser sobrevive Lo bueno es que Lo bueno es que Mata a Vincen Y lo malo es que Se acaba todo Si evoluciona a Celeste Puede hacer cositas Igual, como este El coste 2 Le activa Susi Saca el mouse Realizador ¿Qué hace con el mouse ahí? ¿Saque? Ay, que lo saco Lo está moviendo tímidamente Estamos viendo El poder del agua El poder del agua ¿Saque? Ya se ha ido Está el modo de Ahí está Ahí está Ahí está Por lo menos pincha en la carta MVP Ahí volvió Ahí está A ver, el wicket este ¿Cuánto está? Tres Tres Bueno, eso no sirve para nada Pues que vaya con esto Voy a buscar sacar Susi No, eso no sirve para nada Si se ha presionado ahora Con el Descubre Puede ser Hubiera estado bien Igual, va a dejar el maíz río Ah, qué bueno Limpia, limpia Ahora sale la Susi Uff A ver el turno que hace A ver, está 21 de vida también Y no tiene mano ahora mismo Omeao ¿Cuánto le falta para la Evo? Para la... El Grimmir le falta una Evo Una no? No Y tiene la Tetra O sea, si consigue una evolución De cualquier lado Tiene Tetra y Grimmir Preparados para hacer luz La fiesta El Grimmir con Tetra son... Aquí tiene una Evo 19 Vale, aquí tiene la Evo De hecho, hace eso y Grimmir Uff, sí, 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 sí Sí Me gusta, me gusta eso A ver, se comerá algo de daño el 2-2 Pero te da igual Bueno, tiene la detective Puede hacer Tetra y detective Se queda 8 Se queda 8 que Tetra se da Ah, sí ¿Sabes que se roba? Yo lo veo, eh Esto es... Yo lo tengo en casa de 21 ¡Guau! Esa no es la carta que querías Esa no es la carta que querías Es que además es la peor combinación posible La peor De todas las combinaciones es la peor ¿Qué le podías plantear? No es lo que roba, tío Se mata ahí el caballero ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Ya está, se acabó Cuidado, se muere Cuidado, se murió Ya Cuidado, que se muere Son 9, ¿no? Y es que ni siquiera el Wicked está listo para poder sacar cosas Mira a Grin, mira a Grin animándolo ¡Vamos, Grin! MVP, ¿eh? ¡Ah, me hao, tío! ¡Sonic! Y como el siguiente Sonic, te revienta la cara ¡Sonic! ¡Incerto! ¡Pero Grin permanece vivo! El niño no lo tira nadie Dame otra botella He ganado, dame otra botella Bueno, esta partida sí que ha sido menos reñida Por parte de Miao El enfrentamiento en general Estamos viendo en el chulo, el duelo Tiene muy posible, es fácil brinquear Yo por eso decía que es el tercer mazo Yo no priorizaría ir en primera o segunda relación con él Tiene una jugada muy abusiva pero luego tiene que terminar de bajar problemas O sea, las cejas que tiene como que le ponen una expresión de estar enfadado Sí, con la de agua que toma como para que no le crezcan Anda a quedar No me extraña, es que está medio hidratado Es una buena planta, ¿eh, colega? Tiene buen planta Uy, aplaudan que ganó el japonés Ahora mismo van 3 de 3 Van 3 de 3 En Japón A ver si cuando Cuando habla con el público Dice La salida está por allá Sí, pero por acá está el baño Si nadie mira Detrás del trofeo también Mira, mira El de la derecha está intentándolo Problemas de audio Bueno, a ver si aprendemos a robar Porque la verdad Una poronga, revista Grimmel ¿Qué te parece? Esto es chino, ¿no? Está temblando el traductor Creo que a alguien le falta agua Están diciendo Mira, con el agua La mano, la mano, la mano ¿De cuánto es ese terremoto? Escala Ritzer 5 punto Imagínate un chileno Llegando ahí Tan loco Es para gente grande Y si me hincha de agua Hombre, Hisiro tiene pinta de ser alto No sé cuánto me dirá Pero tiene pinta de ser Larirucho Tengo diciéndolo Qué buena La chaqueta de él Lástima el galería ese de mierda Pero bueno Está igual, no es mía Y lo de Intel Core no Ah, Intel está en Está discreto Pero en galería ahí Hombre, es que nosotros El equipo de fútbol es galería Los que somos habla hispana Nos choca Pero un japonés dice Galería, galería Galería No, un japonés Bueno, es una palabra muy buena Y fuerte Que significa mucho Hombre, tú vas con eso Y dicen galería ¿Qué pasa? ¿Es todo de escaparate? ¿Lo tuyo? Aquí había un Es que esto ya suena súper viejo Aquí había un Super viejo Que era galería Pero Y tan viejo Pero viejo Y tan viejo como que Es de antes de la guerra Viste, respuestas cortas Porque quieren ir corriendo al baño Mira la cara de Fadoo que tiene De que se quiere ir al baño Y sale corriendo Francesco Vete que soy la escalera Yo me mío ahí Ah, perdona ¿Esto no es el baño? Ah, se sintió hasta ahí el terremoto ¿Viste? Y lo ves como en American Pie Desde el balcón Ah Ah, lástima que no va a haber jugadores en la escalera En esta ronda Y para la semifinal ya lo limpiaron ¿Entonces? Sí No, voy a aprovechar a intentar Equilibrar un poquito el tema del directo Es que en YouTube es más difícil hacer el tema de ponerse al tiempo Por decir que es imposible Si el puntito está en rojo Te dice Estás en directo Estás en la velocidad del stream Como siempre puede actualizar Ya, pero si Entonces le hizo Mira, ahora han puesto Lo de los En la En la En la En la En la Bueno, hombre Sí, pero El problema es que lo maneja Pero Que no Ah, he cerrado la ventana Como se nota que somos de otra quinta Tú y yo Hemos vivido todo Desde que Nosotros vimos la piedra Convertido Siempre Yo puedo decir Orgulloso Que vi como mi padre Utilizaba un móvil Que la batería pesaba un kilo Totalmente Literalmente Es que era Era como Era gigante Era una cosa así Una cosa así Del típico color Gris Que dices Este gris Es el primer plástico Que se fabricó en la historia Yo perdí uno En un río Y no sé cómo De una manera borrachera Hombre Al fondo Iría seguro Y como te tires Todo el agua Con él encima También No me acuerdo Llega a mi casa Y el teléfono ¿Hay un teléfono? Ah Buah, eso me recuerda ¿Tú has jugado al juego Yakuza? No, pero sé cuál es Pues el Yakuza 0 Está ubicado En el año 88 O el 86 Sí O sea Toda la tecnología Que se ve Es de esa época Y hay una misión secundaria Que me acuerdo Que hay un tío Que está todo orgulloso Porque tiene Un teléfono De bandolera O sea Lleva una bandolera Con una batería Que pesa como 8 kilos Y ese es su teléfono móvil Los que llevan en los coches Que es gigantesco Bueno, aquí tenemos Lo que yo creo Que son los dos Más potentes Al menos por historial Tenemos a Zengs Que es el Por historial El más potente Y Minigod Que yo tengo Mucho interés Por ver cómo lo hace Vamos a ver El Minigod Minigod Para nosotros el Minigod Yo digo Minigod Porque si no Me trabo No sé, tío Suena bien Minigod Es que Minigod Es como Nos quedamos con Minigod No se nota el favoritismo No Hombre, claro Es como Vas ahí A La primera fase del Mundial ¿A quién vamos a vitorear? ¿A quién cuando salió en pantalla Fuimos directamente ahí? En la cámara La cámara Ahí ve Tiki Tiki Ahí va Bueno, aquí tenemos Zengs Con sus tres mazos Runicod Nigromante Y Forestal Y a ver si hay alguna cosa distinta Veo solo un Júpiter En el de Nigromante Vincent lleva dos Zengs No, todo lleva Uno es el lleva dos Lleva dos Vincent Veo un Júpiter Y creo que hay algo distinto En el de Forestal El coste 8 Lo lleva a los demás No, no No lo lleva No lo lleva nadie Él es el único que lleva ese Pues mira En los tres mazos Tiene algo distinto Lleva tres mapachas Los demás llevan dos Sí ¿Y qué más se ha quitado? Para meter ahí El Bowser de 7 El Primordial El Colossus Se ha dejado dos Es verdad Se ha quitado uno Y la Fairy es lugar Que creo que es la que La que saca la adita Lleva dos copias A ver Tres copias de esa Es cuestionable O sea Se lo puedes plantear El tema de llevar solo dos Porque vas a jugar solo una Pero lo del Bowser Sí que me sorprende Todavía Sobre todo para meter A esa carta en concreto Sí Y a ver Minigoth ¿Con qué nos viene? La de Forestal Es la típica Ahí no hay dudas El Runico Y ahora tiras Júpiter Y un Vincent Y el Nigromante Un Abone Es lo único Sí Un Abone Y ya está No lleva el fanático Lleva el Abone Sí Básicamente Estas son listas más normales Las de Minigoth Sí El otro Sí que cambia un poquito Las tiene un poquito más personalizadas A ver si Vemos algo Diferente en las partidas Que le hace Esa Peque hay detalle Hombre Es que Pienso que eso es Bastante más importante Lo que parece el tema De que Tú tengas Algo muy especial Porque Cuando todo el mundo Lleva cosas muy parecidas Y tú eres el diferente Todo el mundo Se ha entrenado Contra lo que es la mayoría Tú puedes que tengas Ese pequeñito detalle Que cambia la cosa Pues sí Esto por aquí Esto por aquí Tengo que mejorar un poquito El tema este De cambiar las cámaras A lo mejor en un futuro Me compro una cosa De esas De streamer De pulsar un botón Y que se cambie Una configuración completa Eso estaría bastante chulo La verdad Pero antes Tengo que configurar El tema de tener Varias pantallas Por ahora Me está yendo bastante bien Con el tema De que capturo ventana Antes no podía Con el horreador Pero bueno Vamos a ver Foresta cosa forestal Que raro Y Zai me parece Que ha caído No sé No se le escucha Lo mismo está sin embargo Ah vale Si sigue vivo Vale Mingigo Va segundo Y tiene área En lo normal Básicamente Veng se tiene que dar Toda la mano Que no le guste Ya A ver Tiene una curva excelente Veng ahí O sea No No hay problema Tiene Todas las cartas que tiene Tienen sinergias entre sí Se va a quedar el lobo Que bueno Vale No puede bajar el amuleto A ver Teniendo el amuleto Le ha tocado La segunda mejor carta Que podía Le ha tocado Tiene una curva Vale Y Mingigozara Está un pequeño problema Juegas con la planta Por tenerla Tiene problema Pero tiene área Con área Todos los problemas Lo bueno de tener la planta Es que si te robes el amuleto Le puedes sacar partido inmediatamente Toma dos No Esto es Hoy no Toma dos Ya no está en el mundial Eso es para intentar cribar a la gente Ya está Aquí se juega El medio es El medio es Selección No le parece No es tarde El tomado Solo para que se ahí perdiera Y ganó Y ganó Lo peor es que ganó Lo peor es que ganó Pues aquí juegas dobleada Si queréis ver el tomado Podéis ver Está resubido ¿Verdad? No Se quedó en el otro Delegador Tengo que Yo no he perdonado Una por la de Pues lo buscáis por Twitch A ver si a lo largo de esta semana Intento algo Aquí tiene que tirar el amuleto Porque ¿Qué otro se entiende? ¿Devolverse eso Y jugarlo otra vez? ¿Para matar jugada? No En paso Tiras el amuleto Si también lo tiene que robar Tienen que encontrar Aria Mira Ese bounce no está mal Tiene tres bounce Ahora necesita seca O se avisa más O si tiene aria Yendo segundo Pues mejor todavía El lobo aquí no está mal El lobo aquí no está mal Pero no está mal Vale Me olvidé de quitar los despertadores del móvil Y si Me despierto a las 6 y 20 Normalmente Ese es el cuarto enfrentamiento de hoy Estamos por la mitad Literalmente en la mitad Durará tanto como el día uno A ver ahora mismo Llegamos cuatro horas y media Un phantanago Otras cuatro horas y media Si es que no hay una pausa gorda Y para no hay que llegar a las 9 Depende no Si son todas 3-0 Va a ser más rápido Si son todas 3-2 Si Yo creo que va a haber una pausa De 20 minutos ahora Y Y no sacaran la carta no El que sea Una por lo menos Yo creo que la carta La carta o las cartas La sacarán Antes de la final Me gustaría que también sacaran otra Entre cuartos y semifinales Pero yo creo que van a ir solo a la final Me gustaría que sacaran dos o tres Si No habría No solo una Ya a ver es una expansión completa O sea Hay espacios Bueno aquí el lobo pinta muy muy bien Porque puedes tirar seca Y el lobo O puedes directamente devolverte ese hada Si entre el turno ya vas a tirar de aria Y el hada está bien devolverlo Si te devolves el hada Está muy bien Porque es munición para aria Incluso puedes bajar otra vez Si quieres Tener ya más bicho bajado Es que para eso entonces No sería mejor también tirar de seca O en directo En de no tirar Es que también suena muy bien El no hacer nada No hacer nada para no dejar mesa Si te devolves el hada si quieres Pero no hacer nada Es que está muy bien Porque es mucha munición Lo que tienes para el más adelante Tienes a mis ame y tienes seca Si ahora Sengs tiene que hacer el hada si no tiene aria Puede devolverse el amuleto Bajar el Fuego Fatuo Y robar dos cartas Si quiere Es un máximo robo Yo creo que no Yo creo que no Que va a ser el Shami Shami Bueno Esta se la devuelve Y después el Tanuki Aunque se llena la mano Tiene que intentar no llenarse tanto la mano ¿Clar? ¿Jugarlo simplemente de dos cartas? No Presión y Alberta Simplemente Es decir Alberta que sale ahora Si Cuando se devuelva A Sengsama Pero a Sengsama El daño Bueno Evo no está mal No hay que tener en cuenta Que en este enfrentamiento Las evoluciones tampoco son Están excesivamente importantes Y la muerte está bien Vale Ok Y todo esto va a favor de Sekka Aquí Aria Uuuh Que bueno Eso Si Esto es Aria Fuego Fatuo Evo A ver Como Sengs no se robe Aria pronto Hace el Evo antes Para el Fuego Fatuo Si si Obviamente Yo lo he dicho en otro orden Pero Es así como Ahora lo que si que puede hacer es Choca esta Aria Contra el que tiene el guardia Juega el Fuego Fatuo Lo choca contra la 0-1 Y se lo devuelve con el Bounce Y mata la 1-1 Creo que el Bounce puede tener más valor Teniendo Teniendo Tienes a mi Sama Pues si Puede tener un poquito más de valor O también puede hacer esto Esto se queda suficientemente bien Tienes a mi Sama Tienes a mi Sama Si para que no se la devuelva ¿Qué haces? Intentas sacar muchas cartas con el Munche Para la Aria Es que se que ahora mismo está a 7 Defens Tienes que también Buscarlo un poquito de acelerado Con ellas Juegas Planta A Dama Pache Por ejemplo A Dama Pache Que hace en 8 De hecho Puedes jugar el Wisp Para sacar al Alberto Supongo que eso lo haces al final Primero Primero a ver Que te sale con el Munche Hay una carta de uno Que quieras robar Si hay una carta de uno Que quieras robar Pues Yo primero me centraría En intentar sacar al Munche Vale Va a jugar Fogofato Y devuelvo el Fogofato Fogofato Me devuelvo el Fogofato ¿Qué quiere meter Shang y Sama? Este turno No Quiere Con el Tanuki este Robarse lo máximo posible No pero digo Porque Mira Ese turno no pinta mal Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal ¿Por qué no ha tradeado Con el Tanuki? Eso que pega a 4 Síndrome de Tengo Aria Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal En serio Puede ser Hostia Por si ha sido Por eso Lo ha hecho mal Qué duro entonces Un turno así No necesidad para tegarse El 502 La verdad Es que Va a comerse 5 daños Gratis Y además Dejado mucha munición En mesa Para estampar Es que si tuviese Un slash en la otra En la mano Podría apartarla Dejad eso vivo ahí La ha liado La ha liado La ha liado Es lo que dices Se pensaba que podía matarlo Lo típico Lo típico de que Tienen mecanizado Pues eso es un misplay Muy muy hardcore Sí, sí Un misplay mecánico Eso primero Yo había jugado Lada Antes Porque vas a jugarla Como esto Después de jugar full Lada Así está Y así se está acelerando A la seca Fíjate el daño Que le está pegando Y acelerando A la seca Vamos a ver Que mira el daño Mira, mira Lo que no he entendido Es hacer seca Porque he hecho la seca No lo entiendo Porque lo ha jugado Sobre todo Después de Antes de que se vaya La Berta Para que salga El El 5-5 con la invertida Porque llega a 15 Es lo único que pienso yo Es lo único Si le limpia Sale el 5-5 Había un problema Que era que le jugara Justamente La Slugger La Slugger Puede ser una Puede ser doble Pero podría curarse un montón Entonces vos pones ese ward La Slugger No puede atradar la área Ajá Sí, eso tiene sentido Vos lo matas Con Predator Es un moturno Si no se cura Por ejemplo Te hace Flor Que sería el mayor Punish Lo matas No hay forma De salvarse Aquí el problema Es que no puede matar A nada Que no se hace acá Tiene que Matar todo Y curarse Y no dejar nada O curarse y matar Y no puede Bueno, así no deja nada No, lo recupera con 6 Sí, a ver Tiene el hechizo ahí Con No, va a jugar Muchas cosas Esto sí lo puede hacer Esto va a hacer Esto sí Porque eso Deja un bicho Pero se cura mínimo uno No hay más ¿Le da tiempo En el turno? No Ahí el llama no pegó Claro que la alienación De Shaman No, él la ha liado Pardísima Vienen los lobitos locos Le ha liado Moparda Ah, da igual Ah, da igual Ya está Con los lobos Y ya está Se acabó Ya está Ya con explotar Lobitos locos Y Alberto además Minigota ganado Por eso Pues cuidado Que Thanks Está Está muy desconcentrado Está contra el mejor Este dijo Pa Este pibe Le ganó al Zay Ah, está Jugado No Le ha hecho un bloqueo Jugable Le dijo Un bloqueo No, esto es lo que os digo yo Si te gana alguien Más le vale ganar el mundial Te dije Pone tres laggers Es verdad El disco de puta Tenía dos en el deck Y se robó las dos Qué asco No meto cinco Y no robo ninguna Así sí Eso se llama habilidad Habilidad superior El corazón de las cartas Que tú no las aprecias suficiente No le has besito las cartas Todas las noches Como el que ganó el mundial con Poseidón Que animó a los tres Poseidones Yo meto cinco Para alguna razón Sí, filiando Y vuelven con Negromante En la segunda rotación Está convirtiendo en tendencia Lo de Negromante De segunda A ver, contra forestal Tiene su lógica Porque tiene muchísimos bichos Pero como te juegan en Aria Esos bichos van a morir En el fondo del rival No en el tuyo Vale, la mano de Zengs Es bastante mala Puede que decirlo En Aria, de hecho Este macho debe ser inanable Primero, tus bichos no hacen nada O sea, es malo de por sí Seca como concepto No vas Aria, tu bicho es una mierda Pero encima quedan vidos para el Raider Y un Raider mata todo a tu mesa Se convierte en el daño El daño para ti Es de tus alas cuando mueren Si tienen Aria puesta Me hacen un punto de daño No te preocupes Que tus alas también Te hacen un punto de daño Cada una Como con Blood Cada bichito Oh, ya tiene a Ding Dong Bueno, Zengs tiene a Aria Al menos Oh, mira Aria, el tema es que va primero Si Y el otro Bueno, no me hagan a Ding Dong Mira, un caballero Mira, se pegan a Entra Aria Al tercer ataque Lo hace para no olvidarse de que cuando juega a la Ding Dong Tienen que hacerse así Vale, detrás de este Lo que pasa es que le va a dejar un esqueleto Y eso Pues no le viene mal a Ding Dong Ahí está el esqueletillo Ese bicho es muy bueno Eso de fabricarte bichos porque sí En la entrada Oh, mira, esto está muy bien Oh Y tanto Sí, porque Cuando esto mata a Luna Y si le toca el Retracin Pues lo juega así, ¿no? Ahora le falta Y la muere todo Y ya tiene todas las manos perfectas A ver, si le hubiera tocado el Retracin Hubiera sido espectacular Pues esto pinta mal Thanks, esto pinta mal No debería jugar nada Bueno, juegas ahí la flor ¿Y juegas una Shama y Shama para estamparla? No Ah Oh, se viene el Tuno Loco Tuno Loco Tuno Loco Ay, Dios mío Que tiene todo Tiene todo Tiene todo y tiene un caballero ahí listo Y le hagrimir Ay, Dios mío Con esta mano la veo Veo el futuro Es que mira, mira Thanks es nosotros cuando tenemos que jugar contra esto Y encima fíjate ahora la sombra Ay, Dios Es que fíjate Como el bufo de esta señora Vaya A los que tienen asalto Para recuperar la sombra O Gat Sí, ¿no? No sé No, no hace otra cosa Mete Dindon entonces, entiendo Sí Menos mal que el bufo no ha ido también a la 2-1 Y Misa Y pasa por ahí ahora Y es que no puedes matar eso No puedes No puedes Directamente creo que ha ganado ya con eso De hecho, sí Porque Aria Va a matar la Dindon Pero con dos recursos Y después ella Y ella ¿Quién matas? Con ella ¿Matas a la 5-3 o a la 3-3? ¿Tienes que matar a la 3-3? Madre mía La realidad Es el mismo daño Que la otra gasta dos sombras Creo que no quieres que gaste dos sombras Entonces, sí Es que tú no quieres que gaste dos sombras Qué horrible, tío Qué mesa De hecho, tiene Raider No, sí, sí Ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tiene Raider Y le van a quedar vivas las alas No mata Tiene la tal encima Madre mía Es que le van a quedar vivas las alas Es lo peor No, 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 no mata No, no mata Qué jueguito Que no se le mueren las alas No se le mueren las alas No se le mueren las alas He escrito todo Claro, porque es más daño Ahora sí Es menos daño Ay, Dios No es este Pero esto es ya En turno 5 No lo roza Lo sobrepasa Pero es que le han sobrado De daño Que le han sobrado 12 daño en turno 5 ¿En turno 5 eso? Ahí está Bien en su casa Señora Ay, qué bueno Por lo menos yo perdí 3-2 Ladrón Super server chino Y lo que quieras Ay, por favor Yo lo había visto en turnos ahí Algo así Pero en sí Había llegado Bueno, esto es como cuando veíamos lo de la Dica en turno 4 ¿No? Pero es que esto es otro rollo Porque es que Fíjate Le ha ganado por la mesa Hombre, esto también era difícil Sabes que Es el tema Hay dos cosas que se juntaron Primero La Ding Dong Es absurda Sí Totalmente Absurda Y probar Luzico Ser nulo No sé Es que ganaba con la mesa Es que ha sido ridículo Ay Es que lo peor Lo peor ha sido La Ding Dong Con la habilidad puesta Es que es Es un guardián Que resiste 4 En dos fuentes distintas No solo 4 No solo 4 Puede ser más Con el escudo Puede ser más Sí A ver La primera fuente Puede ser lo que tú quieras Pero normalmente va a ser 3 o 4 No Y es que como la dejes viva Como tenga la mano llena Hace Ding Dong Y te hace como El talento 1-5 Con la posibilidad de nerf Joder Ha quedado otro que ha tratado El mazo También hemos visto La partida En la que Briquea Es que Briquea alguna partida Pero Esto Ya Pero como la partida Se alargue Tú piensas que La 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 dorada La vas a tener Millones de veces En juego Vas a evolucionar Millones de veces Ya solo con Greenland Ya compensa Es un problema normal De los EG Tienes que usar cartas De mierda Hasta que se conviertan En cartas Exactamente De hecho por eso Se quitó En una carta Mala Que cuando era buena Tampoco Exactamente El mazo Se ha intentado Madre mía Lo menos posible Ya tiene dos piezas Del puzzle Thanks Bueno Facilito 2-1 Se la quita ¿Por qué? Primero Primero No quiere ganar El va primero Pero Uff Uy la mano De Minigoth Con su miser Y sus cosas No está mal No está mal No está mal Te da segundos Y te quedas Pero de primero Es que de acá Bueno Ahí tiene como De acá turno 5 Falta mucho 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 A ver Oh mira Mucho mejor Lo de Minigy ¿Cómo ¿Cómo robaste? ¿A qué ciudad? Del tirón Dale Roba robot Y después roba fruta Dale No, no Que se robe Que se robe El hechizo De coste 3 Ahí está Ahí está Ahí está el hechizo De coste 3 No sabes Pero no roba el robot Sin robot no vale Ahora tiene que pasar Sí, aquí dices tú No vas a hacer nada No estás tan loco Como para hacer algo aquí Y luego Luego en turno 3 Sí que lo puedes tirar Y luego asuma Y se Hombre Ya compensarás En turno 3 No, pero Zengsa Y Zengsa Zengsa Y lo que se tiene que robar Bueno Ya no tanto Ya está robando Demasiás Susi ¿Cómo sabe? Que se va a robar una tercera ¿Apa' que en China se roba diferente? A ver que se roba Mingui En China En China se roba bien No, aquí tienes que tirar la evolución El teatro no hace fruta Pero no me gusta fruta Aquí tienes que evolucionar O sea, puede hacer el honor hechizo Si, nada está mal No evoluciona No limpia Yo creo que se canla Ya, pero el hechizo ese ¿Qué lo vas a hacer? ¿El siguiente turno? ¿Cuánto valoras La La tercera? Creo que Valora poco En esta mano En esta mano No, poco Pensé que vas a robar dos cartas También Yo lo veo bien Que se la coma Duras declaraciones Mi Ingi se la come Dice Duras declaraciones La verdad Mira Un gremio Y dos Júpiter Que tiene El colega Acá está bien Entrada Y mata a Luna Para que le quede vivo Ok Más que nada También porque no quiere Que le genere otro Otro esqueleto ¿Juega una Susie? Pues no está mal El típico Susie de cuatro Susie de cuatro Y pégase de dos a la cara También puede pegar a la cara Y robar También 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 No es mala idea Sí Depende de lo que quiera apreciar Ahora mismo Esos tres de vida Realmente El turno cinco Es muy bueno En general A ver Como jugador ofensivo Me gusta Ya el siguiente turno Es suficientemente bueno Te puede entrar un coste dado Para mejorar Tu turno siguiente ¿Va a tradear Y matar el esqueleto? ¿Va a hacer algún terreno en medio? ¿Va a tradear Y matar el esqueleto? A ver si le toca algo Ah mira Caballero Sigue robando ¿no? Sí, sí Aquí no paras Roba y roba Y genera la sombra Va a quedar un buen turno Porque tiene el combo De tres cartas Sí Y empieza el siguiente turno Con nueve cartas en mano Que eso es espectacular Oh, míralo 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 lo que tiene Mira lo que tiene Bueno, aquí Haces tu Maizer Con cosas O los guardas Un poquito ¿Vas a hacer tiradora? ¿Vas a hacer tiradora? Sí Maizer yo supongo Que lo que va a hacer Así de turno La tiradora es que es mejor Tanto porque Estás robando Dejas caer en el amuleto Y ha quedado jugado En el amuleto ¿Tiradora? ¿Tiradora? Más Marí Un poco malo Sí Porque después Te va a ser muy difícil Jugar alrededor De las balas Te va a fabricar Demasiadas balas Marí te lleva A la serie Gratis Porque Llevas una Te hacía la segunda hora Otra cosa también Sería jugar a Eleanor Y evolucionarla Para que te clone A Marí No O a Grimmir Te clones a Grimmir También Probablemente Incluso Júpiter Fuera de broma No Va a hacer La jugada básica Ay Que la ha liado ¿Qué ha hecho? ¿Mishclick? ¿Mishclick del averno? Sí Ha hecho Mishclick Mishclick del averno No me lo esperaba Yo un Mishclick del averno Y ni siquiera Ha tirado la bala Ni siquiera Ha tirado la bala Señora El que ha puesto Ese ratón Despedido El que ha puesto Ese ratón Ahí Despedido Pues esto puede Poder determinar La partida A la puta calle El que le ha puesto El ratón Del minigón Despedido ya Te lo puedo perdonar Porque Para mí La sensibilidad Para la gente Juega mucho Juego de cartas Es muy importante Porque yo tengo Calculado Donde va a ir El click Para hacer mi ego Si Estás jugando Probablemente En el otro lado Con un equipo Que no es el suyo Te lo entiendo Da igual Dicho eso Que pelotón Da igual Que la ha liado Yo cuando juego Cuando juego Una partida importante Juego lento Porque Esto puede pasar Yo cuando juego Una partida importante La evolución La hago con el botón De evolucionar No arrastrando Igual Igual Bueno yo normalmente Lo hago de normal Mira que mesa Mastocha Que bien me hubieran Venido esas balas ¿No? Esas balas Hubieran venido Muy bien ¿Verdad señor? Bueno tiene Marí Por lo menos Y tiene Lo que tiene es que va 2-0 Es lo único Que tiene a tu favor Ahora mismo Sí Sí Bueno Bueno no se ha acabado La partida todavía No 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 se ha acabado Pero Bueno si Realmente si Mira la mano De Pero lo que tiene que hacer Es no dejar mesa Minigo Tiene la Júpiter Puede un poquito Compensar Aquí gastas muchas sombras Para poder luego Aquí lo que vas a hacer Es full Oblucir Raya dolor Tiras los zombies Y metes conquistador Todo Ahí Un animal ¿No? Ahí Tope Sí Ahí estamos Ahí estamos Tengo el clip Porque tenia el My Cellular Ha sido un misclick Totalmente Ha sido un misclick Brutal Y le falta una Evo Para jugar a Júpiter ¿Dónde estará esa Evo? ¿Dónde estará esa Evo? Sí señor ¿Dónde estará esa Evo? Te pregunto ¿Dónde estará esa Evo? Y con cuatro evoluciones El gremio No sirve de nada ¿Vincen aquí y pierden? Sí Básicamente Subitar y luego pierden Algo y pierden El Leonor Evolución a Leonor Tiras el gremio Y tiras el hechizo de Leonor Y con eso limpias algo Te lo has perdido De todas formas ¿Puedo copiar GIL? Sí, sí Aquí copias el gremio Sin duda Acá más o menos puede hacer cosas Es fácil decir Más o menos Más o menos Al menos Al menos se está curando Algo es algo Sí Seis Diez Y con esto Matas a La Grinny Me sucero a un Grinny Gana, ¿no? No podría jugarlo No lo mata Porque tiene otra Susie Ah, porque tiene una Susie en la mano Pensaba que sacaba una Susie Pero claro Nunca puede saberlo Igual está bien Sí Sí, porque no puede manarle Con lo que hay No puede ganarle No puede ganarle No puede ganarle ¿Ha muerto algo del Upward? Sí, creo que sí Que le dio el última voluntad a alguien Sí Acá es Bueno, cabeza y friki Menos pegando Con todos los bichos Si, está bien Cabeza y friki Es que mira Es que encima se ha enterrado solo Va a ser Júpiter Júpiter y el hechizo de... El hechizo de Eleanor Y un Gremio tal vez Sí, puede ser También puede tirar de Grimio para limpiar Un bicho que es inútil luego Por lo menos, sí Sí, ve algo A Júpiter a tus cosas Júpiter Ahí exilia al 6-5 Para que veáis que aún con un misplay Puedes estar apretando muy fuertemente contra la pared Y aguante Aguante lo que le sobra No, no, sí, está claro Y Grimio para limpiar A ver cuánto limpio No, limpio, limpio Limpio Y el Gremio para curarse No, no, el Gremio no queda igual El hechizo de este De hecho, como salió Es mejor haber copiado Júpiter Va, no sé que se copió Creo que se copió Gil Se copió Gil Se copió Gil Al final le sirve Porque en turn 8 Puedes jugar 2 Y al final curarte 4 Es uno menos Pero dejas un 4-6 ¿Sabes lo peor? Que está resistiendo ¡Ay, me cago en la mierda! ¡Qué juego de mierda! Lindo, lindo No, qué juego de mierda En serio Ah, mira, mira, mira Ahí, para que no se note Lo que va a hacer Le va a limpiar toda la mesa No tiene la warning Tiene 14 ni cerca 18 ¡Ay! 18 18 Puede conseguirlo Ah, no, tal Igual le sirve Zombies Y no vive el Raider Y ya está ¿Te sientes eso? No, con la propia luna Pero ese no es daño A ver Ahí saca la... No, pero esto no es la... Esto no Espera, que juega a la Dindon Para quedarse ahí con escudo Oh, pues fíjate lo que se va a curar Ahora Mira el Minigab Minigab va a ser un Minigab ¡Ay, se ha robado! ¡Otro gremio! De hecho, ahora puede plantearse Vincent No pasa que le queda mal el Raider ¿Puede ser Vincent igual? No, puede ser así Mira, otro Miser para recordárselo Lo que puede hacer es jugar un Miser Espera ¿Tiene máquinas en la mano? Tiene que jugar Vincent Vincent Evo Tiene bastante vida como para aguantar ¡Qué juego de mierda! Claro, sí La otra se la clonó ¿Quién le va a remontar la partida? Después de ese Miss Play ¿Qué juego de mierda? Espera, espera, espera Hay una oportunidad El Grimmy no vaya Cuatro en la cara Sí, es cierto Sí, todo a la cara, sí Cuatro No, tiene que ir cuatro El esqueleto va uno a la... ¡Ah, no! ¡Porque le faltan shadows! ¡Ay, mierda! Tiene que ir todo a la cara Tiene que jugarlo todo, es verdad Tiene que ir todo a la cara, ahora sí ¡Ay, Dios mío! No, tiene que hacer eso No hay otra O sea, ¿qué haces? Mejor jugada Tiene que jugar este El 2-2 Eh, lo chocas Juegas Grimmyr y el retracing Sí, lo único Zombies O, esto no limpia la mesa ¿Y ahora qué? Esto es peor, ¿no? ¿No tiene sombras ahora para poder pegar el golpe letal? Tiene que... ¿Verdad que tiene un plan? Que se cure 5, supongo que no está en su plan Pero bueno Ahí, venga, Grimmyr, reparte, reparte Espérate a que esté Vincent en la paridad Entre la leche de Vincent y... ¡Oh, mira, evoluciones por un tubo! Entre la leche de... ¡Ay, que tiene evoluciones por un tubo, tío! Partida ya, ¿no? Detective, tradeo... Le sobra, le sobra Tiene que tradear el Grimmyr y tirar el sucio Y así no depende de la altura Ah, exacto Mira, mira, ahí tiene las tres palabras Misclick me la suda el mis... Soy un dios Misclick mis huevos Misclick mis huevos No tiene sentido Los misplays dominarán el mundo Ay, Dios mío Es que ha cometido el peor misplay del torneo Hasta ahora El peor con diferencia Porque retrasó todo Todo lo retrasó Perdí a chistos Perdí evoluciones Sí, hasta ahora Porque esto ha sido un fallo... Un fallo mecánico Tengo calor y calor fríos al mismo tiempo No tiene sentido Esto es como si se te cae un vaso de agua en el... Perdón, Oscar No puedo jugar Es que no tiene sentido Esto que ha pasado Ay, no tiene sentido De reparar el dedo Porque él está acostumbrado a un ratón Específico Y... Y corregidme si me equivoco Ah, encima es el primer 3-0, ¿verdad? 3-0, 3-0 Es el primer 3-0 Después de esto Porque es un dios Los dioses pueden hacer cosas No te enteras Tú cuando estás jugando el juego Y te dan una parís ¿Puedes responder? Es que estás jugando contra un dios Ah, mira lo que publican Con esto en el estricto De Kimura, buenísimo el tweet ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue el mierda? Dice Voy un momento a ver esto Y Kimura, por supuesto Por algo es el dios y señor KMR De este juego Ay, por favor Me duele el cuerpo Después de esta partida No me preocupa Que todavía podemos ver Cosas más bonitas Yo prefiero el tweet que ha puesto Me gusta algo más bonito Es que no puedo Con este tipo de cosas Me estresan Hasta niveles estúpidos O sea ¿Cómo puedes Levantarte De ese desastre Que tú mismo hiciste Pues con una Por puras mecánicas del juego Con una parte De dos cojones En serio Ganar una partida Después de eso Es tenerlo bien puesto Bueno, para que os deis cuenta De que El mazo de Runico Sigue siendo Meta Porque Puede ser Muy estúpido Las curaciones que se pega Te voy a retweeter La segunda ¿Cuál era? ¿Es Kimura? ¿Es directo? La de KMR La respuesta es esa Me encanta Me encanta como se pronuncia Lo de aplausos De japones Hakuishio Parece que están diciendo Una cosa mucho más grande Que lo que es la palabra Lo que decíamos De la cantidad De curación Se ha notado muchísimo ¿Cuánto se ha podido llegar a curar? ¿60? No, 60 no Pero 20 mínimo Solo con los gremios 20 Sí Y luego la Júpiter Que ha jugado también una No, ha jugado solo una Una o dos La Júpiter La Júpiter 4 Son 20 más 28 seguro Es que Luego Luego decimos No, es que Aún encima Es que El mazo Es el más agresivo Con hechizos Que hay Pues nada Habrá que ponerse Celestes En todas partes Para que no hagan cosas De curarse y hacer daño En todas las mapas Ay madre mía Es que Los negros mapas Llevan todos sus celestes Hombre Porque es core No me acuerdo si fue en el mundial O fue en el último S2 Era un Evo Ruina Y le metí 3 celestes Jugada sin poder Sí, sí, sí Hombre Yo he tenido partidas De jugar 3 celestes consecutivas O sea Turno 6 Turno 7 Y turno 8 Celeste Ah no Es que no me acuerdo Es que una vez Fue un forest Que le hice eso 3 celestes seguía No me puede matar Y En otro hice 3 celestes Pero aún Peor todavía Más doloroso Yo me acuerdo En Jugando yo mis partidas Jugarle 3 celestes consecutivas A un jugador De vampírico Pero en su versión De fragmento Y un tío ahí Todo feliz Se juega a la diva Y hace Ta 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 Me curo de uno Uy La diva celeste Es polivalente Muy cabrona Es más Me acuerdo que fue En turno 6 Le jugué una Una celeste Pequeña Para que no se curara Después de jugar otra cosa En turno 7 Hice lo mismo Y en turno 8 Le hice Otra cosa Y la celeste guarda Porque ya había estado curándose Todo lo que podían Los turnos anteriores Ya no tenía más curaciones Y más despertadores Ya está Creo que Creo que aún queda Otro No un poco tiempo ¿Cuánto? Ah, lo quitaron Decía 15 minutos Ah, vale Aunque será 15 minutos Vienen las Típicas entrevistas O presentación de cosas Ojalá también O charlitas Te imaginas Y este es el Meritian Dancing Que no podéis comprar Yo te lo hablaré Ustedes Lacas de mierda Y ¿Cómo se le puede decir A ustedes? ¿Eh? Españolitos Yo qué sé ¿Cómo se le puede decir A ustedes Defectivamente? ¿Cómo se le dicen A los españoles Defectivamente? No sé Vosotros decís Gallegos Yo soy gallego O sea A mí no me Soy inmune Yo soy inmune Contra eso Digo no vale Bueno, ¿Cómo se le puede decir A A Españolitos De mierda No sé Españolito cagol No sé Cómo auto-insultarme Bueno, para ustedes Tercer mundista Acá tienen Lo que no van a comprar Tipo, en vez de sacarse Fotitos de mierda De mandar a cosas Me va feliz A mí Con que me abran La posibilidad De comprarlo Ya está No No Me lo tienes que mandar Ya ahorraré A mí que me lo mande A mí me lo mande Si tú tienes más dinero Que yo, cabrón No, en realidad ahora no Todavía me falta cobrar La mitad del premio Potencialmente Tienes más pasta Es dinero imaginario Dinero NFT Bueno, ¿Qué es ahí? Ahora que participaste en el mundial ¿Te vas a sacar algún NFT tú? De PatoStream Voy a vender por 0.005 Bueno, como las cajas Estas del counter Madre mía El mundo se va a la mierda Te juro que estoy cada tanto Mirando algún video de NFT Para entender Qué mierda Se les pasa por la cabeza A ver Piensa que El mayor peligro Que tienen los NFTs actualmente Es que es Una casa de apuestas Que no está configurada Como tal La idea No está mal El problema es que Solo lo vas a usar Para especular Y ganar plata No tiene utilidad realmente No, no Es que es la única función Que tiene esa especulación Está diseñado para ellos Es como la compra y venta de arte Estoy hablando de la NFT otra vez Sí, es que es lo mismo Que la compra y venta de arte La compra y venta de arte Es lo mismo que los NFTs Pero con cosas físicas Sí Es más Algunos artistas Van a intentar Convertir su obra en NFT No, sí La obra más cara De NFT Actualmente Esa es ¿Cuál es? ¿Cuál? Un collage Que hizo un tío Que es artista Un artista con nombre conocido De todos los dibujos Que ha hecho Digitales En los Tres años anteriores A la salida De los NFT Los juntó todos Como un único collage Y dice Pum Ala Creo que fueron 48 millones de euros Cualquier cosa que se le ocurra A cualquiera Cualquier por ejemplo Streamer grande Un video Un video exclusivo De 30 segundos Y lo Que video Ni que video Si hay uno que Vendió su logo Un logo específico Para eso Bueno video Video digo porque Fácil Hola Este video Es un NFT No, sí La NBA Por ejemplo Está haciéndolo No, sí La NBA Está haciendo El tema De vender NFTs De canastas Y será Y será Por canastas Es lo que Tú has dicho Niper Eso va a un momento Y explota Y te hace En tu cabeza Si has metido dinero Ya te vas a acordar Mira Una cosa que yo Escuché De Elon Musk ¿Esto de salir? Otra cosa No Está en review Para venderte NFT No, no lo Te aseguro El tweet sigue publicado Porque esta gente No tiene Pero yo te digo Que Elon Musk Que otra cosa No, pero Ese tío sabe de pasta Porque es el inventor De Paypal Es el que inventó Paypal No digo más Y él Cuando le preguntaron Sobre el tema De esto de NFTs Porque se lo han preguntado A todos los millonarios Lo dijo De una forma Súper Súper Bien estudiada La respuesta Y es de Es un producto Que tiene Tiene una actualidad El tipo de transacción Ese tiene una utilidad Muy buena Pero Solo en unas Circunstancias Muy concretas Y el problema Es que no Se va a utilizar Con esas situaciones Muy concretas Y se va a ir De madre Y es lo que está pasando Y está convirtiéndose En una casa de apuestas Porque la gente Está metiendo dinero En algo que piensa Que le va a dar pasta Sí Eso es lo mismo Que una traga perras Tú metes una moneda Esperando que llegue Por lo menos Esta muchacha Estaba muy maja Estaba muy mala Ahí tiene lo de Lo de Stan Lee Por si no lo vieron Sí Qué fuerte Qué fuerte No sabía No sé qué es eso Ahí Me levanté Y me volví a caer A ver A ver qué locuras Estás pasando Por mi Por mi chat Pasando con texto En vez de leer Están Lee Había leído Stalin En mi mente Ay Dios mío Tú sí que estás mal Y era más gracioso Mira un puesto de comida Un puesto de comida Pero no estoy viendo Merchanddancing De The Games Estoy viendo mascotitas Pero ninguna de estas Es de The Games Bueno eso sí Eso sí Eso sí Ay Dios Mira La bolsa de patatas De aire Erika Vestida de animadora Está chulo Erika se puede vestir Lo que quiera ella No podés ser Miss Sake Anda cagar Es como ser No sé Miss Cerveza de Barril Acá No sé Algo así Agua de rica Tío Ojalá vendieran Agua de rica No Seguro que el Haneda se lo toma todo No me acuerdo si era Haneda ¿Cuál era? Se la toma todo Era Hanada ¿No? Sí No era el tercero No era el tercero No era el tercero Hay limonada Limonada de rica Limonada de rica Están las tres De rica Eeeh Yabel y Sí ¿No? Sí están las típicas Las que hacen el programa Las que hacen el programa Cuando Cuando van a hacer cosas Erika Hija de puta Y se me ha bugueado El El chat Limonada claro Limonada claro La Miss Sake Estaba diciendo ¿Qué? Miss Sake ¿Te imaginas que Hicieran mi cerveza? Voy a tener que volver a ver Cerveza de Barril Sí Cerveza de Barril Miss Vino en caja Miss Whisky No, esta es la Miss Sake Es lo mismo que Lo mismo que la fallera mayor Pero versión japonesa Misake mi mete Maravilloso A ver un momento Que Vendeme cosas Que no puedo comprar Sí Yo tengo uno de esos De hecho Antes lo podía ver Mejor esto De hecho ¿Dónde tengo eso? Ahora que lo pienso Yo tengo uno de esos Para poner papeles De Eris Miss Altaviso Dios mío Tengo que buscar Es verdad Me he olvidado Que tenía eso Miss Altaviso Miss Milanes Alpan Vino de un euro Miss Calimocho Bueno, aquí Yo vivo en Valencia Y el tema que tienen Con la fallera mayor Se les va a la olla A veces O sea Miss El kimono ese Puede que valga caro Pero no vale lo mismo Que un traje de fallera No Madre mía El traje de fallera Me encanta que en Twitter Yo he visto gente Pidiendo Hipotecando Su casa para eso Mira Eso es lo que quiero yo Esas rombrillas Las quiero Están súper chulas La de la derecha Me encanta Mira tener que pedirle una Pídeme otra a mí Súper chula Si gane Danos algo Leche Lo que sea Si sea por mendigar Yo es que quiero una de esas Además parecen grandes Danos algo Incluso para gane Es que parecen grandes O encima Las rombrillas esas Hay que invadir Japón Si no Invadir Japón Y llamarnos Mechandros Mira Mira Todas las cartas Que hay Hostia Pues hay una buena cantidad Si Eso Si lo van a tirar Que me lo manden a mí Ya ves Que no la tiréis Ya mira Ahí la cronografía De cuando salieron todas Madre mía Viendo el pasado Es que encima Ese cartel Tiene que haber sido caro Porque fíjate Es todo el tirón Sí, sí, sí Se ve Mira lo bien Que se ve Si la van a tirar Que la tiene Masuridad No, no Hay cartas Que están Nerfeadas Y salieron En físico Que es lo más gracioso Fíjate Fíjate que tienen La carta Antes del nerfeo Que sí Que nos estáis dando Mucha envidia Estaba diciendo Que La verdad Tiene que tener Mucho Mucho esfuerzo Lo que está haciendo Ahora Ahí está Ay mira Que la han puesto Ahí El tuit de él Y se ponen Como líderes Son unas fotos Que están haciendo ahí Ya, ya A ver ¿En serio? Sudakas Es una palabra Baneada Por cosas Sí Claro Yo soy Sudaka Así que la puedo Puedo aceptar ¿Sabes lo peor? Que hay una VTuber Que no sé si ya lo dije Que es japonesa Y la bañaron Uy Que bueno La bañaron A la VTuber esa La bañaron de YouTube Porque se llama Uto Se llama Uto Y como se llama Uto Pues la La bañaron Porque se parece mucho A A ciertas palabras De El segundo idioma Más hablado del planeta Sí Me hace gracia que Marqué Sudaka Como insulto Cuando Literalmente Solo significa Que sos de Sudamérica No Si sabes lo peor Porque Nigromante Está baneada ¿Serio? Al poder Pony pone Nigromante Nigromante Me acuerdo Que Estaba baneada Yo creo que La desbaneé Para mi canal Específicamente Pero Es posible Pero Pero es que Estaba Estaba baneada O sea Yo no puedo poner Nigromante O Nigromante Claro Es que Twitch Piensa que va a hacer Cosas chungas En tu Mira Los Los Cosos nos están dando Mensajes subliminales Dicen Mimir No si Basta con Que por ejemplo En el World Trigger No En el World Flipper El juego este Del pinball De EF Games Mi nombre No me lo podía poner No podía llamarme Nipper Entonces Hay que poner Nipper con tilde En la I Sin tilde no Con tilde si ¿Qué malo tiene Nipper? Pues lo mismo que Uto Al parecer Porque se parece O puede En una mente retorcida De alguien Puede transformarse En pezón En inglés Esa es la explicación Que me dieron Ya verás tú Bueno antes pasaba Como demonios Pasaba con el Con el bot Que lee los Mensajes De las donaciones Que no dejaba Que no leía Cumpleaños Es verdad Las tres primeras letras Y no lo leía Pues muy triste Es que a mí Todo lo que sea Esta censura Yo no 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 comprendo Como la gente Puede desear Es que no No sé como la gente Puede desear Ese Ese entorno Porque son Que gente Desea que esto pase Yo no lo comprendo O sea Están Coartándote Tus opciones De utilizar Tu propio idioma Computadora Madre mía Que malo O sea De todo lo de Lo de Por ejemplo Con la N palabra Vosotros por si acaso No forcéis mucho En el chat Anda Que No quiero No quiero Que se esfuerce Con esa palabra Que la pueden decir Unas personas Y otras personas No es un poco Eso ya directamente Eso ya es Dicen Dicen de que es Para evitar Discriminación Y están discriminando Es como el hecho De decir De que cierta gente Por su condición De nacimiento No puede ser racista Es de Te das cuenta De lo que estás diciendo ¿Verdad? Una barbaridad Porque lo dicen Y convencidos De No, no Esta persona Es imposible Que sea racista Por su condición De piel Es de Hola Escríbelo en un papel Y léelo despacio Y luego lo repite A ver si El problema es que lo repiten Y dicen No, no Que es correcto Es imposible Es de Cuando algo falso Dice que es correcto Ahí es cuando Y es cuando ya La ceja Que has fruncido Dice Me voy Y empieza a despegar De tu cabeza Y se va haciendo Cuando empiezas a creer Que la mentira Es la verdad Y al final te lo crees Para ti la mentira Es la verdad Es durísimo Eso hubo un experimento Muy interesante En los años 60 o 50 Por ahí Que lo que hacían Era meter a la gente En una cabina Con botones A pulsar los botones Y se escuchaban Cada vez que pusaban un botón Un grito En otra sala Y decían No, no Esa persona Ha firmado Para poder acceder Al experimento Y los gritos Cada vez eran Más terroríficos Y había gente Que continuaba Porque era lo que le decían Y hubo otro experimento Que directamente era Se ponían Un montón de actores Y una persona Que no tenía Ni empajoría De que estaba En un experimento Y les ponían Cartolinas De decir Marca cuál es La línea distinta De estas tres líneas Cuál es la línea distinta Y había Algo claramente Que era la distinta Y como todo el grupo Marcaba otra distinta El 70% Acababa accediendo A la presión del grupo No me jodas 70% Wow Qué barbaridad Eso es muy Muy triste Es muy bestia eso Sí Todo por la presión del grupo Y eso Por ejemplo Explica el tema De De Los abusadores Que hay Hay un abusador Y toda la pandilla Que le rodea Se deja llevar Por la presión del grupo Por eso mismo Eso Hay un manga Que yo estoy leyendo Que es brutal Porque me interesó Porque traté de una chica Con Asperger Que además es un Asperger Muy chungo El que tiene ella Que se llama Aspergil Lo recomiendo Esa manga Es muy duro Muy duro O sea No es para menores de edad No por lo que muestra Sino por el concepto Que rodea Todo lo que hay alrededor O sea Es un segmento Psicológicamente duro Y sobre todo Yo que he sufrido el bullying Sé lo duro Que puede llegar a ser eso Pero bueno Yo lo leo Y puedes pasarlo mal Pero también lo pasas Bien viendo Viendo como lo explican El tema es que Ahí ves Como una de las chicas Que le hacía bullying A la protagonista Cuando va a meterle una denuncia A la que le hacía bullying Se une a la denuncia Y ves el conflicto interno Que tiene De No sabía lo que estaba haciendo Hasta que Tú te fuiste Y el bullying Que te hacía a ti Me lo empezó a hacer a mí Mira Se parece mi ordenador Por dentro Literalmente Se parece No, no Es que tiene la misma gráfica O sea Está La misma estructura Podría mostrarlo Ahora con la webcam Pero no quiero moverlo Demasiado Mira Este es mi ordenador Por dentro Mira Mira Ahí está mi ordenador ¿Ves? O sea La gráfica Es muy partido La estructura Vale Ahora colocar la cámara Y que salga todo bien Está bien ¿Cómo va de ruido? ¿Hace poco ruido? Praticamente nada Nada, ¿no? Lo único que sí Que estoy viendo Que hay veces en las Que se Con el Chrome El Chrome Me consigue gastar El 40% De la memoria RAM ¿El Chrome se come La memoria Como un Sí, pero que Patatil Patatil llegaba a tener 20 pestañas abiertas Y aquí Con 8 pestañas abiertas Hay veces que se me fricea El Chrome Y cuando veo Veo que tiene Como 30-40 procesos Distintos del Chrome O sea No sé Sí, lo del Chrome Es estúpido Se programa Lo que come Lo mismo es que Yo estoy acostumbrado A trabajar con Con 3 ventanas Del Chrome abiertas Y una de ellas Con muchas pestañas Y me tendría que quitar La costumbre Está formada Con la RAM que tiene De poder Sí, pero a ver Que no es que el ordenador Se explote Es el Chrome Que explota Y me queda friciado Y a lo mejor Me queda friciado 3 minutos El Chrome Y cuando estás jugando Es un poco molestia Porque juegas con Chrome Y ya tenemos el problema De que estoy jugando Desde España Algo que el servidor Está en Japón Y que la gente Corre mucho Al matar al boss Y cuanto más daño haces Más posibilidades tienes De conseguir un buen drop Pues imagínate Yo no tengo tantas pestañas Más de 10 no creo que Y es que hasta en el Chrome del móvil Tengo un montón de pestañas abiertas Me acostumbré a vivir Con pestañas Sí, porque tienes marcadores Tienes millones de marcadores Y al final es de Tengo que andar buscando Esta cosa apropiadamente O puedo abrir todas las pestañas Y ya las iré viendo Por ejemplo Salen los 3 animes del día Que tal Porque hay ciertos días En los que salen muchos animes Pues abro las 3 pestañas Y ya quedan abiertas Y cuando encuentre un momento Me veo el anime ¿Cómo te hacía eso? Pero ya tiro de memoria Y ya está Espero que así mi cerebro funcione más Aquí somos jugadores de Shadowverse Por salud mental Para mantener el cerebro activo Este tipo de juegos Vienen muy bien Te obligan a pensar en muchas cosas Hombre, tanto que sí No, para No sé qué he liado A ver Se debe a la salud mental Aquí está Verdad Había tocado lo que no debía en el móvil Estaba viendo la transmisión Como un espectador En lugar de como el administrador Eso de que hay toxicidad en el LOL Es bastante mitificado Puede que en algunos servidores Haya algo que parezca Que llegue a parecer toxicidad Pero No es más tóxico Que un deporte normal O sea, tú vas a un deporte A un partido de fútbol Amistoso De niños de 7 años Y hay mucha más toxicidad Mucho más peligrosa Hasta niveles físicos Mucho más peligrosa Que en cualquier partida del LOL Pero la gente, claro Llega a interiorizar tanto Que el internet es el mundo real Que llega a pensar De que le están amenazando Con una pistola Y la toxicidad A ver La interacción entre personas Lleva a que hay gente Que no sabe llevar La competitividad O no sabe llevar La... El conflicto Que puede llevar Ser el conflicto Con una situación O con una persona Eso está clarísimo Claramente no juega En Latinoamérica Pues le tengo que Dar la ropa en la lucha No, no A ver Está claro En Latinoamérica Se caracterizan Por tener Mucha más toxicidad Pero en todo O sea, tú Donde más Locuras hay Después de un partido De fútbol ¿Dónde es? Si llegó a haber Una guerra En Centroamérica Por un partido de fútbol Entre dos países Literalmente La sangre latina No, no Que hubo una guerra Literalmente Ahí En Centroamérica La sangre latina ¿Cómo se llama el país ese? Se llama el mocaliente Que son países muy pequeños Estos de cuatro millones De habitantes Por lo que es Trin Lleva a toxicolox Cancelado ¿Cancelado por qué? Canceladísimo Canceladísimo A mí mientras vea Una final entre Ming y Goz Y Negima Yo Estaría interesante No te preocupes Ni Pero a nosotros No nos cae Para eso Tendríamos que ser famosos Primero Luego ya te pueden cancelar Si no eres famoso No te pueden cancelar A ver En verdad Lo de las cancelaciones Es una estúpida Tremegunda Porque La inmensa mayoría De la gente Que ha sido Cancelada Resulta que tiene Mucha más fama Después de la cancelación O durante la cancelación Que tal O sea Es que se hable de mí Sea bien o mal Pero que se hable de mí Y hay mucha gente Que tiene la inteligencia suficiente Como para poder aprovechar El estar En la boca de todos La verdad es que Vendría muy bien Que nos cancelaran Pero hay gente grande ¿Este quién es? Yo me he encontrado bloqueado Por gente Que digo ¿Y este Por qué me ha bloqueado? ¿Este quién es? Yo hay que tener en cuenta Que yo solo tengo bloqueados En Twitter Las cuentas estas Que son de Bots Que te meten en listas O lo que sea Para Para Mandarte mensajes O lo que sea Yo son las únicas cosas Que bloqueo A mí Cualquier persona Que tenga Una cosa que decir Yo le voy a Responder a la cara Yo otra cosa no Pero Soy sincero Hasta que duele Incluso un poquito más Así que Me da igual Con lo que me vengan Las palabras No hacen daño Esa es mi filosofía Yo Tengo un trabajo Y una vida En la que Las palabras Es lo que menos Problemas Me pueden causar Hace un año Esto de las cancelaciones Era más duro Pero ya como Se ha convertido En algo tan Utilario No Se ha habido monetizarlo Ya está O sea Han descubierto Que es un negocio Que flipas En que te cancelen Y dicen Cancelaré Venga Te cancelan No pero si es que Si te cancelan Y a la Ok No es que Si te logras Que te cancele Alguien Con la palabra Cancelación Que básicamente Es bullying Es bullying informático De internet Es bullying de internet De la cancelación Porque es un montón Porque es un montón De gente Que se centra En hacerte En molestarte Eso es bullying Lo único que tienes que hacer Es encontrar A un padrino Que diga Cuenta mi historia Y ya está Puede ser prensa Puede ser Otro streamer Puede ser quien sea Si un streamer grande Habla de ti Aunque sea Para hablar mal De ti Habrá mucha gente Que ni siquiera Sabía que existías Hasta ese momento Eso ya es un beneficio Ya has ganado Es como Es como cuando No sé si Sabes En Arkane Hubo un momento De la traducción Al español En el que Un sector De Twitter Muy Bueno De Twitter Ya sabes como son Pues pensó De que era De censura De que habían censurado Porque la traducción No era fiderigna Y habían interpretado Que la traducción Fiderigna No se había respetado Por temas De que en España O en el idioma español Pues está No se puede hablar De homosexualidad Joder Y yo dije A ver Que no tienes por qué ser Todo una Una confabulación De De flotarcas Desde arriba Para que Impidan Que eso suceda Pues simplemente Que digan Mira Si hago esto Se va a hablar Más de la serie Más allá De cuando se emita Pues cuando la gente Se va a dar cuenta Cuando esté en la serie Va a estar La gente flipando Con la serie Y ya está Después vendrán La gente Que no le interesa La serie A buscar problemas Ah que eso Yo eso ni me lo planteé Y me la viene Por eso Pero bueno Volvemos a cosas Interesantes de verdad No a la gente A los llorones De Twitter Y a ver Como hacen estos Ya estamos en las semifinales Señores El Power Ranger rojo Contra el verde Negima contra Hanala ¿Quién Hanala? Hanala Ahí el caster Desgallitándose la garganta Ahí está Negima Dándose palmaditas Para mí que está Bastante nervioso A ver Como para no estarlo Este es el momento De estar nervioso ¿Tendrá suficiente agua? ¿Piensan? Ahora la diferencia Ya es bastante drástica En pasta O sea Yo sigo esperando Que salgan ¿Te molaría Que la final Fuese En un ring? No Las neuronas Se tienen que utilizar Para jugar cartas No para reventarlas Con puñetazos Eso es como Una cosa Que Que me han preguntado Una vez uno Es de Tú si te encuentras En la situación En la que te Te encuentras Alguien que te quiere pegar ¿Tú qué haces? Yo corro Con las piernas Si no tienes que pegarte Corre Si desde luego Bueno Vamos a ver Estos son los mazos Que ya conocemos Hemos visto ya Como los han jugado Algunos Un poco cuestionables En algunas situaciones Pero en su mayoría Todo correcto Y Vemos que Tenemos La típica configuración Que hemos estado viendo Runico Nigromante Y forestal Todas ellas Hemos visto Su potencial Destructivo Hasta ahora Hemos visto ya Por fin Que Runico También puede hacer Cosas muy locas Y nigromante También Que era lo que nos faltaba Forestal Más o menos La hemos visto En todo momento Porque es como El mazo Con el que están Abriendo todos A mi parecer Bastante lógico Que habrán siempre Con forestal Y El tema es que Estamos viendo Que priorizan Bastante Jugar con Nigromante Pero estamos hablando De Hanada Hanada es el otro Jugador Que actualmente No tiene En la clase Runico Así que Es la pequeña sorpresa Que tenemos aquí En las semifinales Y puede eso Cambiar un poquito El orden de prioridades De Negima Vamos a ver A ver como se desarrolla Esto Por ahora Negima Se está enfrentando Con la gente rara Primero uno Que tiene Generical Ahora uno Que tiene Dimensional A ver si llega A la final Después de enfrentarse A los raditos Y Si no A ver Hanada Si nos lleva A la final Un mazo Diferente En este caso Sería el mazo De Dimensional Que hemos visto Que también puede hacer Cosas muy estúpidas Si a Hanada Le dan suficiente agua Yo creo Hombre Si le dan agua Para sacar Esas tolerancias Y empezar a fabricar Bichos gordos Todo el rato Pues adelante Que haga lo que quiera Ya hemos visto Que negromante Puede ganar 5 Eso ya lo hemos visto Si Si Ahora vamos a ver Tolerancia Si pueda También hemos visto Un mazo De Dimensional Poniéndose a 30 Y tantos de vida Con una mesa En la que el bicho Más pequeño Tenía 7 De culo 7 de ataque Ya empiezo a beber Ya empiezo a beber Ya está cargando La batería Muy en serio Bueno Hablé con negromante Hablé con negromante Wow A ver A lo mejor Se estaba esperando Que la abriera Con dimensional Por ser el mazo Distinto Entonces Tiene una explicación El tema de jugar Con negromante El negromante Tiene la capacidad De poder responderle A las jugadas Que tiene dimensional Si Quizás Mucho mejor Que forestal En este caso Y la mano de Hanada Necesita Necesita muchas cosas Para poder mejorar Eso ahora mismo Negima Bueno Por lo menos Puede hacer el turn Se está enfrentando A forestal Puede jugar Conservativo Teniendo en cuenta Que no tiene Las mecánicas Necesarias Al principio De la partida O puede empezar A vomitar Cosas de la mano Yo Yo Teniendo en cuenta Que mi rival Va segundo Vomitar ahora Ahora mismo Cosas Tampoco Sería una mala opción A ver si le entra Algo Para acompañar Puede ser incluso Planteable Eso Lo que dicen Si porque Tu vas primero Tienes que marcar Tu el paso Y aprovechar Esos daños Y tambien Puedes responder Si te juegan A la 0-1 Si te juegan A Ding Dong Pues le revientas La pasiva Rápidamente Esas cosas También evitas Que te puedan jugar Cartas de Coste pequeño Porque este bicho Tiene 2 de culo Y un ataque Porque puede andar Respondiendo Mira Lunita Lunita mejor Que Celeste Eh Si Yo diria que si Tiene muy mala Si Piensas que Estas contra forestal Esa Celeste Vale mucho Y tienes una mano Muy mala Necesitas probar Quizás Lo hace el siguiente No No se Va a jugar Celeste Ahora Celeste Te va a salir Un bicho Bastante interesante Pronto Si Si saca un bicho Muy grande Si el otro Va muy pasivo Le puede Es que el robo A mi me hubiera gustado Mucho más Vas primero Y tienes una mano Muy mala A ver que entra Vale Vale Le faltaran albertas Al pobre Ahora que si Que juego Luna Eh Si Luna Y el Y el 2-2 Tal vez Si Y lo plantea Mesa No Y vas generando Bichos Que al fin y al cabo Son sombras Que necesitas Si También puedes jugar Directamente Luna Y el amuleto De Luna Si El 2-2 Revivido Que no está mal Porque un bicho Es molesto Tienes que matarlo Tienes que matarlo A él El esqueleto Tienes que matarlo Tienes que matarlo Y lo que te genera Es que te genera un esqueleto Es que también Vas tener esa opción extra De tener algún bicho más Para poder ponerle retracin Y cosas por el estilo Pero tiene el problema De que no tiene cosas como Tiene voluntad para sacar el partido al Wicked No El Wicked ahora está muy muerto Por eso lo hemos dicho antes Si no tiene Ding Dong Hay que buscarse a Ding Dong Por eso Luna Me hubiera gustado más Para verlo jugando el turno anterior Para ver si entraba una Ding Dong O algo así O cualquier cosa Cualquier cosa Acelera el mazo Bueno Vale Pues va a ir por full mesa A ver Luna Yendo primero También tiene la opción De tener más Puntos de evolución Si O intentar A que llegase y son Vale Aquí creo que es Alberta Todo el mundo Piensará lo mismo que yo Alberta Matas al 2-2 Y vas a la cara Matas al 2-2 Y te queda ya jugada Alberta O puedes matar al 1-2 Y no generar ese esqueleto Pero En cuestión de daños No estás comiendo de daño constantemente Esto es tú Yo creo que A ver Teniendo en cuenta la reanimación de Celeste Eso va más problemático A ver También piensa Va segundo No tienes a Arya Ya después en caso de que te comas mucho daño Tienes a la que genera las hadas Para poder responder Tienes dos secas Por lo tanto tienes que andar jugando bichos ya Ahora te va a entrar un guardián Por lo tanto Un daño vas a mitigar Que puesta por Agüita Igual que Hanada No, comida Es importante Yo me hincha de comer frutos secos Estoy ya en mi Yo tengo la bolsa de frutos secos a la mitad Ya me la he tomado entera Va a ir full cara A ver Es una opción interesante también Pero Mitigar daño Ahí está Va a mitigar el daño Ahora es que se ha robado Esto es importante El robo De Neyima Uff Otro caballero Meta el Luna aquí Tiene que robar Tiene que robar cartas El siguiente turno Es ya turno de evolución Meta el Luna y le pega Uno a la cara Aunque sea Si Que mi Que bien El Wicked ahora mismo No sirve de nada No tienes nada de coste Dos o menos Con un día voluntad No Pero está tocando ahí Como si Oh Gran carta Va a depender mucho De un buen robo Eso si Como tenga un buen robo Podrá empezar En Canada Al menos Canada No ha tenido El mejor robo posible Que era de Robarse a Aria Porque hubiera matado A Celeste Sin resucitar a nadie Aria se hubiera quedado Muy bien ahora Si Básicamente Hubiera matado a Celeste Y Celeste No hubiera resucitado nada Y eso es brutal De aquí está Un montón de eficiencia A Celeste Si Resulta el daño No 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 tiene a nadie Con quien ha voluntad El jugador Celeste no es Última voluntad Es Costa Ah es verdad Vale vale Recibo lo dicho Eso era Eso era Otro Era el La El tirano Es común Pensar eso Claro Cuando juegas El mazo Todo tiene un día Voluntad Menos Luna Y la 2-1 Que mata A cosas para robar Todo tiene un día Voluntad De que ese mazo Pues Puede ir por las curaciones Aquí Otras opciones No tiene Ahora mismo Si Se va a curar También al final De turno No todavía Neguima está celebrando De que no tiene aria Bastante comprensible Y va a jugarse una seca Por donde la jugada Mira eso da ding-dongs Que te den ding-dongs Siempre Y otra luna Lo bueno es que va a poder matar A la propia ding-dong En el proceso Ding-dong trae ding-dong Lo juegas Matas a la ding-dong Que viene ahí Y a ver que te toca Y después lo volvieras Puedes jugar incluso luna Para gastar la sombra Si Pero primero evolucionas Esas cositas Si Si El 1-1 Eso lo te la darás El cartelón ese Está tapando las duchas Quiere el cartel Por favor Hay una seca 1-1 Esto para mi es sencillo Es Juegas al Al que pone a ding-dong Matas a ding-dong Y luego sacas más ding-dong Y siempre ding-dong Con el esqueleto matas a la 1-1 Ding-dong mata la La cerebo aquí Interesante Me sorprende A ver No Tiene necesidad Tiene necesidad Si acabo va a poder pegar muy fuerte El luna me sorprende menos Porque el luna tiene hechizo Siempre puede hacer eso Va a estar más gordo A ver un huequecito Y tradea Yo hubiera pegado la cara con todo Yo también Ha tradeo con todo ¿A qué? Sí, ahora Ha tradeo con todo Guau No me lo esperaba Me parece una pérdida De mucho daño La verdad Sí, es cierto que controla la mesa No tiene lo Quizá en ese escenario Sí, pero es que no tiene área jugada Eran hadas que ya estaban en mesa No sé Sí, no sé Supongo Para que A ver ¿Cómo le limpiará la mesa sin área? Eso es cierto No puede Entonces en ese sentido Esos bichos que han tradeado Pegar mucho daño Ya, pero es que cualquiera de esos bichos Sí A ver Podría pegar 5 a la cara Y dejar 2 No, a ver Si tradeas con luna Lo puedo llegar a entender Porque Pierdes 2 Por salvar 1 Pero Celestia pega de 3 O sea Ya Ya son costes mayores Vamos a ver El lobito Y Sé que hasta 7 Es que le falta mucho Alverda Ok Pues va a hacer full limpieza Todo lo que puede Menos del 1-1 Lo va a poder limpiar todo Uh, ese bicho es muy bueno Buah, ahora lo viene muy bien Luna llega ya a la de Este, por ejemplo No traía Buen turno Puede hacer ahora un Oh Le falta Le falta la dorada Pero el siguiente turno la puede sacar A ver si puede estar a las 10 4 más 6 de luna A ver Ahora puede evolucionar a ese Para conseguir una ding dong Y buscarla Yo creo que es mejor al 2-2 Que le acaba de entrar Más luna Es más No tiene ni siquiera Que hacer eso Puede Pegar con luna A la cara Matarla Entre ding dong Ding dong la estampa Y robar con ello Y a ver que toca Si, eso me gusta Y solo ha gastado un PP En todo el proceso Vale, eso sí que me parece un tele más raro Pero bueno Bueno, es que sacan Uff, qué bueno Bueno, ahí está Ahí está, señorita Ahí está la señorita ¿Eh? Se me ha bufereado de repente el YouTube ¿Cuánto tiempo ya hay? Otra, madre mía Ay, por favor Dima, por favor Este está ya poniéndose Tan duro, ¿eh? Y evoluciona a ding dong Porque tiene la mano llena Entonces es un bicharraco inmenso Y otro wicked Venga, dale Venga Que no se note La sombra Está loca, ¿no? Y ahora va a recuperar Con la Con luna No, se ha robado otra Que duro Que putada Guau, mira, mira, mira La cantidad de sombras Que ha jugado Este turno Es brutal Que putada Que se haya robado otra Pero bueno Puede hacerle funeral Oh, si Tiene munición Con ella Que flipas Ahora, Nejima Lo que pasa Es que con esos conquistadores Como Va a estar en problemas En problemas Ahora mismo No la tiene jalada Que tiene una ding dong Con siete de culo Y amigos Hay que matarlo Tiene que tirar de seca Sí, tiene que tirar de seca Matarla Lo bueno que tiene bastantes Bueno, tiene fogos fatos Pero con eso ya puede matar algo Lo que hace es no tener a Aria En este matcha Sí, se nota demasiado Es que con Aria Es que con Aria Es que cambia totalmente el mazo Cuando te la roba Ok, ¿por qué le pegas ahí? No va a jugar Para limpiar ¿Por qué no he pegado ahí? No entiendo No estoy entendiendo Yo tampoco Yo tampoco Y me preocupa No estoy viendo Era mejor directamente seca Y ya está Aquí viene otra alberta Pega la cara Yo creo que hay que ir Incluso devolvértela luego Pero Ok ¿Cuánto daño tiene? Ah Mira, no puede matar Lo que tiene en la mesa Ah, para que no se pueda matar Los bichos Sí Y está 15 de vida A ver, si tira ahora mismo Un caballero de esos Más una evolución Tiene bastante daño En verdad A ver, si puede matar una luna Y cambiarla por una ding-dong Yo creo que lo tiene que hacer Sí Tiene que hacerlo ¿Y qué mete? ¿Sub un jinete? ¿Eso? ¿El jinete tiene que poner? ¿Que quiere endear la partida? Pues no No lo hace No Estoy dedicando Estoy dedicando todo el turno A la defensa Y se le acaba de quemar Se ha robado ya la última Susi Sí Ya no tiene susis en el mazo Y no tiene ninguna muerta ¿Qué quiere hacer? Doble conquistadora Pues se roba la susi No va a ser tan fácil Es que no tiene ninguna susi en muerte Y una se la ha quemado Y dos tiene la mala Bueno es que no pasa No pasa nada Sí Ya eso está claro Y sabiendo que no tiene área a jugar Y no tiene puntos de evolución Lo único que quiere es que te abra un hueco Ahí tienes que limpiar con seca Y seca no limpia todo No puede limpiarlo todo Seca Seca está cargada Sí Una sucia ha muerto Eso sí Lo que digo es que ya no le queda Del mazo Creo Se ha robado las tres No Ninguna sucia ha muerto Tiene dos en la mano Y un tercer ha quemado ¿No le ha hecho funeral a una? No Recuerda que evolucionó otra cosa Que no era ella Que está ahí en la mesa sin evolucionar Sí Yo he estado en 20 capaz No en 20 Seca a 20 Bueno A mí me pareció que no A ver si me estoy confundiendo Ya llevamos aquí bastantes horas Se vuelve el fofato Todo esto es para cargar a A seca Igual le falta uno Ahí tienes La has cargado ahora No Con 15 Ah tiene alberta No sé Sí No te llega Espérate No tiene NPPs para buscarla Sí Había forma de pasar De hecho Con un PP más Sí Con un PP más Lo hubiera logrado La vuelta de la tarde ¿Puedo llegar a la seca? Ya está El esqueleto este ya lo logras No, yo creo que no No sé Se ha quedado sin recursos Se ha quedado sin recursos muy rápidamente Se ha quedado sin recursos No El tema de no tener a Aria Que has permitido que tu rival tuviera una mesa constantemente llena sin poder limpiarlas Y eso que ha habido momentos en los que intentó jugar alrededor de eso De que tu rival tiene una mesa tan llena que no puede desarrollar Pero es que sigue pegándote con lo que tiene Y ya los Bindon pues son bicharracos Al fin y a cabo Más o menos raciocitadas que son 3-2 Bueno, por ahora pinta muy bien para Negima la cosa Y... Va primero ¡Ay, Dios! Vale, ya tiene una Ya tiene la Loli Y ya me quedaría con la Loli solamente ¿Tiene Vicentito? Sí, pero... ¿Puedo quedar o no creo que hagas? Estás contra forestal Es como muy mirar al futuro Sí Aquí... Cositas pequeñas para poder avanzar es mejor Como eso, por ejemplo ¡Ay, Dios! ¡Uf! Buena ciudad En Grimir no A ver qué le sale con la ciudad Si le sale el hechizo De coste 3 ¡Uf! Esto puede volverse muy loco Y aquí tiene que jugar al 0-1 Tanto por el lobo como por el amuleto Cualquiera de las dos cosas le sale correcto Oh, mira el hechizo Mira el hechizo Mira el hechizo Pues aquí te juegas el robot Bueno, también te podrías jugar al... A... A... A Ding Dong Pero... Es que el robot Yo creo que el robot Bueno, la verdad es que el robot Si te lo mata está muy bien A ver, no va a ser prioridad de tu rival matarlo Pero como te deje algo en la mesa Si piensas que no va a morir El mejor Ding Dong A ver, como mínimo le corta Le corta en tu pase de Predator Es decirlo Sí, a ver O las de Spooning Si te juegas el lobo Tienes algo con lo que matarlo No te va a jugar el lobo nunca Sobre todo porque tiene árbol No, no, pero yo digo Pensando en como neguima A ver, si joder Ding Dong no está mal Porque le puede hacer el hechizo Como mínimo Ding Dong está bien En el sentido de que Es totalmente imposible Que pueda pasar Totalmente Ya, pero perder el escudo Ya Y te puede hacer el Predator Igual, no Si quisieras Ya, pero entonces Ya tendrías ahí A la Loli Por lo general No sirve Es el Predator Para matar un gol Por lo general Hay una situación Otra ciudad Madre mía ¿Qué prefieres comer de aquí? Aquí la ciudad Y la cura Yo creo que El robot Ah, el robot Y la cura Oh, ok Creo, ¿eh? Scrabium solo tienes a Mari Como una evolución gratuita Pero sí Esto sigue siendo bastante bueno Bien, entonces Miser Y otro Greenbeard Y sin de turno No pueden matar Y ya está Siguiente turno ¿Vuelves a jugar a la ciudad? Y puedes jugar a Mari No, pero Es que Mari viene muy bien Para jugar a los Greenbeard De Maize Ya que es un coste Muy, muy bajo Y tiene sinergia pura Porque es la partida más rara Que has visto hasta ahora Kilian Ah, vale, vale Es de la partida anterior Adelante, adelante Esta todavía no Esta todavía Para eso Mira, y hace unos minutitos Que he empezado a seguir el stream Berserk Bienvenido Yo tengo que conseguir encontrar Donde estaba el enlace Para poder poner las alertas Que tenía Vale, haciendo un paréntesis En este turno largo Yo soy un gil, bárbaro Porque va esta semana Jory no hace stream Y yo digo Allá te pago ¿Ha hecho cuántos días ha hecho? Hoy Esta semana El martes El jueves quería Sabo quería Aquí vosotros Puedes el Lobo No me gusta nada Tampoco me gusta Slash No, es que Son todas malas La jugada Totalmente Quiere mitigar daño Y ya está También tiene una mano bastante mala Ahora mismo Un arma de guima Supongo que un gris No, por lo menos un bicho No, aquí tiras la ciudad Tira a la ciudad, a ver si te toca Tetra O otra vez el hechizo Y el hechizo sí, que le darás de comer la cura y el robot Ahí te darás absolutamente igual Tienes ya Mari Y con eso puedes sacarle muchísimo partido Son dos evoluciones No sé Ya quería Fulcida Ya tienes dos Grimmir Es lo peor que puedes robar O sea, todo lo que robe esa partidora A no ser que sea el tercer Grimmir Y no lo puedes robar con la ciudad porque robas una máquina Y piensa, cuanto antes empieces a robar con la ciudad Menos vas a robar tú En tu turno de robo una máquina Va a ser a través de la ciudad Estás mejorando tu robo Además, ahora viene el turno de Hanada Poner bichos es Es implicar que te los pueden matar Nada de Aria, ¿no? Con lo que vemos No Otra vez El que estoy diciendo Aria Es que no existe el tema de Aria 100% Sí, Aria está en un espacio Aquí puede responder a la mesa que hay ahora mismo Puede jugar el lobo Para devolverse en la 0-1 O jugarla de nuevo para matar al paraguas Evolucionar la 0-1 que hay en la mesa O devolvértela con el árbol O sea, hay muchas cosas jugables Es mala, sí Es mala, sí Pero es que Totalmente está Con daño hormiga no le ganas A una época Una época de la escuela No, porque el escudo de daño Ya, después el escudo de daño El escudo de daño es 45 Sí Hay que intentar hacer muchísimo daño Lo máximo de robo Lo que tienes que hacer No, si también lo digo más que nada Porque Si te robas a las 0-1 O sea, si te las devolves a la mano Sigues teniendo la posibilidad De volver a jugarlas Eso Tieniendo en cuenta Que la única mecánica Que tiene que ser ahora mismo La mano es seca Vale Pues Evo Mira Tetra Ah, esto está bien Muy lento A ver A ver Otra O sea, lo mismo Con daño hormiga no le ganas Entonces para qué Le meterías Cuidado Oh, mira Detective Qué bueno Bueno, pero aquí puede hacer Qué bueno Qué bueno Qué bueno Porque ahora se Maiser amuleto No No, no Tiene que hacer Vale, puede hacerlo sin el amuleto Inmediato Eh, puede hacer Tetra De hecho lo me parece Maiser Marie Y la Detectivo Ah, el turno de la otra vez ¿No? Sí, exactamente Trae borrica Evo Tiras la bala Al El turno me gusta bastante Sí, tiras la bala Al lado Sí, esa es una combinación muy buena La mayor cantidad de voz que puedes meter en un turno Sí Razonable Porque bueno Triple maría Triple maría es la mejor Sin duda Pero Combinaciones normales Tres cartas diferentes Piensa que en turno 5 ya te ganaban con el caballero O sea Aquí La bala La bala 1-1 Sí La bala 1-1 Mari mata la 0-1 Y Maiser a la 2-3 Porque ya ha cumplido Y deja la 5-5 esa ahí Sí, la 5-5 que esté Con el máximo culo posible Porque así Mira, Aria Obliga a Seca O Aria Se lo ha pensado, eh Hanada Justito, eh Además va a limpiar toda la mesa Que es muy bueno para él Vale, hay un problema ¿Qué va a hacer? Te traigo un indio Hostia, qué dolor Ya Y no va a haber nada en la mesa Qué dolor eso Y no va a haber nada en la mesa para invadirlo ¿Oh? Aunque es un bicho ¿Por qué no ha jugado el juego falto? ¿Tiene para los Predator? Puede ser Mira, Jupiter Ah, este te traigo Sí, el turno que ha dicho Saiyan También puede jugar el robot Ah, tiene mucho daño Tiene mucho daño Hay que jugarlo Sí Es un robot Es doble greener Es que administra Papito y que entra en la cara Lo dejas a 7 Si te tiras la cura Te curas Es un robot que te pones a 20 de vida Y tienes la evolución Más gratis ¿Te puede entrar la bala a la vuelta? 3 y 4 Sí 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 Tírate la cura A mi me gusta así más Sí, porque son dos daños Porque está aprovechando exactamente el daño máximo Y él se puede curar con la agueria a lo mejor Sí Y no va a necesitar ese Es que a la vuelta hacen lo mismo A la vuelta le va a hacer igual Tetra También Es que en el siguiente turno va a hacer la misma jugada Literalmente Con más daño Pero con dos balas Exactamente Nah, esta partida está decidida ya Hanada está pasándolo muy mal con su forestal, eh Es que una 6 Y por qué no tiene la que le cura No, es mucho Es letal Siempre tiene Júpiter Karma A ver, con Tanuki a ver si se podría robar algo Pero no creo que no le da tiempo Tiene 6 pp's En total Solo podría jugar en la casa Tiene que limpiar un 5 Aquí sería Fuego Fatuo No, si juegas en Zoya no Eh... Hay Katanuki Tiene que confiar que no se muere O como... Esto sería Tanuki seca No, no puede ser seco 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 Nada, si lo haces así Seca directamente Si lo haces así Ni de coña Tiene 3 pp's Eso limpia Y se cura Se cura con la... No, no Y va a limpiar con todo Y se murió Qué suerte que no dejó bichos No vaya a ser que... Tire Grimmy Sí Ha dejado un bicho Perdiendo de vida Así que... Puede matarle como quieras Con Júpiter incluso Lo rápido es Júpiter Lo más rápido es Júpiter Si es otra cosa de B B.M. B.M. Aquí está acá Tirando daño Qué pasa Que te sobra el daño Allá puede tirar de Grimmy Si hace otra cosa Está haciendo B.M. Está jugando B.M. Está jugando Todo lo que tiene B.M. B.M. Esto sí que es B.M. Esto sí que es un B.M. Esa... Es así Ya sé, ¿no? Esto ya es B.M. Ha jugado Todo lo que podía jugar Todo Todo Pues va a seguir intentándolo con Forestal Va a seguir intentándolo con Forestal A ver, ahora tienes que ganar con todo Tienes que ganar las 3 partidas seguidas O sea Si no ganas con Forestal No te preocupes Exacto Exacto Pero puede que salga como un 0-3 En esta A ver, ahora a B.M. Le sale la partida perfecta con Forestal Pero Negima va con Forestal Eso está claro Y a ver Hanada Hanada El agua no le está funcionando En esta partida Te me ganas Negima Venga, coge para la plaza Y sale perfecto Vale, a ver Negima si le toca a Aria No No está ahí Y por parte de Hanada tampoco Tienen los dos Tanuki Por lo que siempre tienen robo ahí Oh, mira La flor y el árbol ¿Qué robo tiene? Porque tiene tanto el árbol No, si tiene todo ahora mismo Hanada para robar Ah, mira Sabe jugar a este juego Lleva el Negima A nada sabe jugar Me quito una pena Oh, Negima Soy un puto amo Soy un campeón Mira como juego El Negima le ha salido estupendo Soy un maestro Todo eso Aquí demostrando la calidad Han así en early Tiene mejores opciones Hanada Pero sí En cuanto llegue al turno 4 Bueno, Negima no es un malo Tanto el árbol como luego alberta Es mejor el otro árbol Mira, mira, mira Ahí lo va Ahí lo va ¿Con qué mano lo juega? Con la del medio Eso es cierto Y un babus por si acaso Mira Otra No se joda Si será Será por áreas No, pero aunque Lo mismo Blanco lo va a salto Mira, el Tanuki aquí está bastante bien Es un 3-2 Que está protegido con un guardia Aquí tiene que tirar a Alberta, creo Eh... Sí Es que no tiene otra opción O matarle al Tanuki No, sí Puede tirar el Slash Para matar al Tanuki También es una opción interesante Pero claro El Slash tú lo quieres para Para ganar Aunque tu mano No es del... Mucho del lab No El tema es que te comerás 3 de daño Y eso pica, eh Quizás lo hace, eh Simplemente por... Es que te has comido 3 de daño No sale y le ha dado 1-1 Que pelea contra la otra Pues puede que sea la mejor opción Sí, es la mejor Sí, me parece muy inteligente En plan viendo Mi mano No tengo Stores Voy a tener que jugar a... Otra flor Tiene la mano inmensamente grande Ahora mismo Hanada Mejima ha pillado el doble Adari en dos tumas Que caen refazos Es un dato cierto A ver, aquí puedes jugar a la... A la blaster Y devolvértela con el lobo Y pegársela con la D4 Es la misma jugada con el Tanuki Pero haciendo otras cosas Mientras tanto Es más, puedes hacer eso Y dejar caer un hada Que te da la mano bastante llena Jugar a presión con el lobo Y le sacas partido a la 0-1 Que en este matchup La 0-1 es como matador Y el lobo Qué pena no tener Un bounce Bueno, aquí Aria tiene que hacer Tiene un bounce Aria no puede limpiar el lobo No Con dos wardes no puedes Pues le puede llegar a ganar Hanada A saldo de Aquí no está nada decidido Con Forestal A ver, es turno de Aria Creo que es forzado Y luego ya rezará Que le entre el curto Ya, pero es que es eso Que puedes limpiar Dos guardianes Bueno, puedes retrasarlo un turno Y matar a Alberta O puedes tirar de Seca Con Seca Y matar No se queda mal del todo Matas más cosas Matas más cosas Piedes a Seca Y matas más cosas Que si ganan dinero No están aquí por Por el agua Sí, yo juro El que pierde todo Por haber llegado al top 8 Creo que eran 50.000 euros Pues dime por lo de Seca Me gusta como está jugando Nejima No quiere perder la partida Por la agresión Lo está leyendo muy bien No quiere enfrentarse al mazo de Dimensional Está clarísimo Vale, aquí en la 0-1 Está jugando muy bien Aquí en la 0-1 Creo yo que va Perfecto Bueno, también puede jugar en la flota Y si Nejima puede hacer una área cómoda este turno Va a tener la partida muy a su favor Lo importante es que si no ve ahora mismo una área por parte de su rival Es demasiada información Sí Porque este es el turno ideal para jugar una área Y el área de Nejima El área de Nejima pues le mantendrá la presión que tiene Sí Porque además sabe que puede fabricarse fotofatos Me puede matar Aquí sería jugarte el lobo Va a tope Sí Va a full mesa Además es muy molesto Aria no puede limpiar todo eso Sí que puede Al menos los más tochos Sí que los puede limpiar Puede limpiar dos Bueno No, puede limpiar bastante ahora que le ha tocado la 0-1 A ver Bueno, tiene cuatro Sí, a ver Puede jugar Aria, Fogofatu y la 0-1 Aún sí se come mucho daño Pero claro Tu rival está gastando todos los recursos A ver, lo que tiene que intentar Tienes que jugar a Aria A ver si el otro te va a ganar Pero es que tienes que hacerlo Y tiene la fruta para curarte más adelante Sí Tiene que pensar que no va a morir Y luego caerse con la fruta Que le entre la otra Que le cure Pues esto sería Fogofatu Y... Puede matar doble 3-3 Y la 0-1 Si quieres O puede matar dos hadas Que creo que es mejor Las hadas son lo más tocho ahora mismo Es que tiene delante Vale Vale, va a tradear todo lo que tiene Y rezar Por lo tanto no tengo un Slash Como tengo un Slash está perdido Sí ¿Cómo se roba un Slash? A ver, ya solo con el Lobo ¿Con asisten al? Son 6 Sí, tiene Bounce de sobra Ya está La ha ganado simplemente Agresión pura y dura Aquí pegas con un hada Te la devuelves y se acabó La ha revendido Fíjate que Nejima Pero es que no ha podido No ha podido parar el ritmo No, muy bien jugado por Hanada Ha sabido cuando tenía que apretar Ha jugado la 2 muy bien Ha sabido apretar cuando tenía que apretar Pero no ha podido Nejima A Nejima le ha faltado la... La hada esta que te cura Es que ni siquiera ha podido tirar aria al cuello En el momento que no ha podido tirar aria al cuello Sabiendo que no tenía aria y que además le hubiera sido muy difícil jugarla a Hanada El decidirse desde el principio en ir a fuego al cuello pues la ha salido muy bien Y el turno en el que tuvo 2 guardianes Y ahora cuando evolucionó A un hada Teniendo al... A Shambo Isama evolucionado en mi mesa Pues... Hizo de que tenía siempre 2 enemigos que limpiar Y... Ha estado muy bien jugado Ha estado muy bien jugado Es que no le ha dejado ningún turno... El turno de aria no se lo ha dejado cómodo Y ahí ha ganado Madre mía Aria iba segundo Aria iba segundo Que guay Vale, seca no importa mucho ahí Y por parte de Hanada... A ver... El dorado ese está muy bien Porque te va a asegurar tener ya cartas jugadas Y una de ellas es en la Ding Dong Pero yo me quitaría... Los hechizos Por lo menos el de la derecha Que no te aseguras jugarlo De la izquierda si o si lo vas a jugar Como el otro saca la Ding Dong Te puedes quedar Si En este caso si El otro si o si lo vas a poder jugar Si El problema es... La otra Oh mira, aquí está ahí Uff... 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 Que mano más fuerte tiene ahora mismo Negima Por favor Uff... Si, aquí te juegas la 0-1 Incluso podrías jugarte a seca Pero da igual La verdad Da igual cual jueves Uff... Mira, tiene el caballero ya Solo le falta La terseñorita Si La verdad que si Tiene buena mano Aquí Yo jugaría el 2-2 Porque ¿Qué es lo peor que te puede jugar? El lobo lo matas ¿Qué lobo? El amuleto Limpias lo que te ponen O sea Está muy bien tener algo Algo con 2 de ataque y 2 de culo Para poder responder Yo lo veo bien, sí Mejor que hacer nada No me gusta no hacer nada Cualquier otra cosa que te pudieran hacer es Jugarte otra vez esta La 0-1 Y jugar un hada Pero ya está jugando eso No está jugando el árbol o el lobo O sea No está afectándote a la cara Sí, porque Además juega el 2-2 Y juega el lobo y te pega la cara Luego le mata el lobo Además de eso De que sigues avanzando En el tema de sombras Como está bien apuntando Kylian Dado sombra, ¿no? Una y otra mori No, sí Es que es Me parece la mejor jugada Y es que No hacer nada Es muy malo Oh Aquí puede ser Incluso más interesante Meter el árbol Aquí El árbol El árbol, sin duda Totalmente El lobo ya lo querrás Para después cuando tengas El slasho Sí Sí No, adelante Aquí juegas esto Tranquilamente Tú eres el que lleva El ritmo de la partida Ya que tienes a Aria Y vas segundo El otro saca ding-dongs, ¿no? Sí Saca ding-dong Saca ding-dong Mata de la hada Además va por curva Perfecto Tienes un robo Considerable Con esto Tienes curaciones En caso de que las De que las necesite Son todo ventajas Ese bounce Está bastante correcto Aquí directamente Tanuki No Incluso O O haces Puedes hacer bounce El lobo y te la vuelves Después de matarle O el lobo y la Y le limpian Más cosas y dejar el lobo en mesa A ver, hay dos opciones O haces el lobo Para matar a ding-dong Y después te lo devuelves O te devuelves al acero uno Y la juegas ahí otra vez Porque cualquier otra opción No la veo El tanuki ahora mismo Me parece que no compensa Porque te estás comiendo mucho daño Sin ganar nada De verdad Y vas a necesitar el tanuki Con cinco ataques Para más adelante Me gusta el lobo más Sí Tal con que limpia Sí, va a hacer esto Está jugada En la mayor mesa posible ¿No? Limpia bien No tiene dañado ninguno De esos besos Otra área El problema ahora mismo Es que tiene la mano Muy llena de guima Si eso es un problema Y por parte de Hanada Pues Aquí sería matar al acero uno Matar tú Al uno uno Para que te entre En la ding-dong Y seguir avanzando En el tema de las voluntades Y sombras Y con eso A ver que te robas Porque estarás gastando Solo un pp De los cuatro disponibles Que tienes Con tres pp restantes Son pues hacer cosillas No, no va a matar al acero uno Ok Y... Ay Bueno Aquí juegas a los dos Que te genere ese esqueleto Sí Yo haría eso Que te genere el esqueleto Y así tienes más sombras Y más bichos muertos Y de todo Es un bicho con golfer y tal Que sí Que le va a jugar a Arya Pero ya Ya Arya no se puede estampar Cuando esto Vas a destapar el Hadass Como era esto También podrías haberte cargado Alguna cosa de tu mano Para robar A Arya A Arya Bastante cómoda Tenías micrófono ahí Indicados ahí Ah, estupendo Me parece súper correcto Genial Mira, menos un esqueleto le queda vivo Y eso para el robo le viene estupendo Mira, un greener para luego Aquí tienen que robar Aquí, sí Lo que tienen que hacer Es generar muchas Las seis que le hacen falta Para la sushi Para sacar sushi ya En el siguiente turno Es que necesita robar A ver si tiene suerte Y le sale una sushi Directamente estaría muy bien Para poder Tira el greener De matarlo, ¿te refieres? A sacrificarlo Sí, sí A sacrificar el greener Claramente Lo veo, lo veo Sí Sacrifican Necesitas profundizar ¿No? Lo veo No sushi Pero sirve Esto viene muy bien Porque vas a limpiar De todas formas Y sale sushi Recupera No sé si se la tiene gastada Pero puede evolucionar No, ahora evoluciona primero Y ahora recupera la evolución Ya está sushi cargada Tiene todo en la Es que el problema Uno de los problemas de sushi Es esto Que la carga está fácil Sí 4S6 más 4 No es fácil Y encima con 4 shadows gratis Con 5 Porque o haz una Y te da una extra Mira, una forma de nerfear A sushi sería Subirle a 12 El requerimiento U11 Que no sea 10 Con 11 ya es un problema Sí Con 11 ya tienes que buscar ese extra Y ese extra no es eficiente Estructuando por el fanático Sí, haría que se jugará Pero ya molestaría Ya molestaría Sí Porque ya te pide ese extra Te pide una cosita más Y eso ya implica retrasarlo Y aparte con 12 12 sería bien Porque haces 6-6 ¿Sabes? 6-4-2 Son cuentas fáciles Vale, aquí qué haces Juegas Ada 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 Tanuki Sí Ada Tanuki A lo sé que quieres guardarte el tanuki para más tarde Pero No Puedes hacer Ada Adada, alerta, ¿qué demonios? Adada, alerta, sí, está muy bien Limpias toda la mesa y no dejas ningún bicho No dejan nada Eh, ok Sí, bueno, el problema es que tiene un objetivo, Susi, para chocarse Oh, otro caballero Duro, ¿eh? Pues que lo puede ir cargando bastante rápido Está a 14 esta señorita 14, sí, Gasia ha gastado a 6 sombras Si llega a jugar ese coste de 1, ya... Con más razón, Raider ¿Bone cuántos hay? Si lo tienes muerto 2 sombras, ¿no? Necesitas al Raider muerto O sea, lo que está diciendo es ahí Sí, 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 te lo matas Y a la vuelta haces Xiao Xiao son 6 más O sea, lo dejas pronto Y es que completa el turno perfecto porque tendrías a... A la dorada ya estaría muerta porque se va a morir El caballero también, más de lo mismo O sea, es el turno perfecto, el turno que viene Si juegas a Ara S Y son un montón de evoluciones de cara Grimmier Grimmier está a 2, o sea, no te falta mucho para que ese Grimmier sea útil Tendrías una con la dorada que sale, otra con la dorada que sale de este señor Y esa, tendrías todas las cargas Si Ah, Isla Ah, eh... Pon Evo Pon Evo, eh, por favor Si, claro Para que vas a guardarte de evoluciones ahora mismo Bien, enfocado Y ahora tu rival tiene que dedicar todo el turno No se muere No se muere, suerte, ¿sabes? Oh, mira, la flor Cuidado que la flor sería útil ¿Qué es? De hecho Es muy buena ahora la flor Como que es la mejor jugada Deja ahí estancado, tanto la Susie que no se muere Aunque se puede estampar otra Susie Pero bueno, a ver, es inevitable A ver, lo otro va a suceder Tenlo por seguro Lo que pasa es, claro, el bicho sigue ahí, si es jo... Sigue siendo tick de dos A ver, pero solo sería uno, porque solo estás invocando a la flor No, va a ir curarse No, va a curarse mucho Vale, aquí sería Fogofactuo Evolución La... La... Primero quieres el Fogofactuo para poder curarte y pegar con él, ¿no? Antes que la flor Antes que la... Esa es la que no Los Fogofactuo sirven para... Cártelo en ese mismo turno Es casi necesidad de... Uh-huh Bueno... Cuento se cura un montón Y puedes sacar... Incluso... Vamos a ver, te acabo Si... Y con lo que tiene en mesa ya... Ya limpia todo lo que dice Talco, la 17 que está bien Deja a 11 bichos Días cuando muera lava Vale, cuando mueren estos dos bichos que van a morir ahora A Grimmie le falta un... ¿No? Uh... Celeste Celeste puede ser muy dura ahora mismo, eh Pero lo mata, ¿no? Si, lo mata ¿Cuánto tiene el Raider? No lo veo Cuesta siete, ¿no? Siete, si... Me encantaría verlo Con la Evo esta... Ha bajado uno Ha bajado uno solo Seis Vale, seis Y le falta una sombra Que la puede conseguir Porque tiene ahí para hacer funeral Y a Grimmie le falta una Evo Ah, entonces ya está, ¿no? Si Que hace... Susi a la Susi Susi activa aunque no haya bichos Si, el otro saca otra... El otro saca... Saca otra Susi No, pero Susi activa si no hay bichos tuyos en esa Si, creo que si gasta la Sombra Si, creo que gasta la Sombra Si, creo que gasta la Sombra Gasta la Sombra, entonces no Si, ¿y cuántas sombras le faltaban a la Sombra? Es que si pega con Susi, gasta dos Le hace un menos Tiene que hacer lagones Y ya no llega Le falta un PP o una Sombra Nada, va Celeste Celeste salta un poco Celeste también porque le bloquea a la jugada ¿Qué hace? Evo... Sí, para acelerar al... Para acelerarlo a él ¿Y ahora qué hace? Porque claro, seca no puede... Puede destruir Puede destruir con la seca A ver, tiene seca evolución natural con ella Y tiene el Tanuki también para hacer cosas Puede hacer Fogofatu o seca... Puede jugar incluso 4 o 6... Puede jugar incluso 4 o 6... Puede jugar Fogofatu o seca y... Digo para dejar un bicho grande Además que... Tiene que... Dejar... Tiene buena vida, 17 es buena vida Con... 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 Con Aria... Me parece a mí que... Va a dejar demasiadas cosas en mesa Eso es mucha munición lo que va a quedar en mesa Hay que ver que sale de... La celeste Sí Creo que da igual porque si sale Ding Dong Salga lo que salga se muere como Ada No, no deja nada en mesa Muy bueno, eh Tanuki Y la Wisp para... Eh... No quiero 2 daños más No quiero 2 daños más 4 ¿Cuánto daño? Buah... Mira, mira Lo deja 7... Ah... No tiene Le falta, ¿no? Le ha tocado un doble luna Creo que no no sirve de nada Le falta daño porque no deja mesa Qué... Si hubiera reído Ding Dong ahora sin Ding Dong No puede hacer nada No puede hacer nada Puede meter un Green Hill La chica ya está encargada Robo... Sí, tiene 2 robos de hecho Puede sacarse, ¿eh? Sí Si... El Halo es mejor Le ha dado el robo de la... ¿De la... ¿De la Ternunos? Qué shock el... ¿Cuánto app tiene? No... Tiene... Tira celeste... Tira... No tiene ahí a Ding Dong Tiene ahí a Ding Dong Si... Pero la hava en los juegos ha... Ah porque... Seca le va a meter 28 Básicamente Si roba otra Ding Dong Da igual Si le evoluciona Y le toca otra Ding Dong Pero ya no le da tiempo Creo que tampoco le sigue Con doble Ding Dong Si puede jugar Seika Luego mete un Fogofato Con un Fogofato Le hace el daño que necesita Tiene Bouncers No es que sea Puede hacerlo como le dé la gana Tiene otra Seika Ni siquiera tiene que tirar el Fogofato Lo tiene para asegurarse Tiene 20 Si ya si Tiene doble Seika Y Bouns No da igual que no tenga Me parecía que tenía ya 20 Pero igual tiene para boncear Y tiene Bouns Puede hacer lo que quiera Puede fallar los clicks Se está tomando con calma Simplemente Se está tomando con calma Dice Yo voy a hacerlo con mi calma Voy a pegar tranquilo Si que me cliqueo Te das cuenta que me cliqueo en serio El que ha puesto el ratón Es un cabrón Ahí me cliqueo el emotes Amén La flor esa no tenía que haberla jugado Si de hecho dijo Uy esto no va Eso lo hice El que puso los ratones Están acordando de él Bueno a ver Como haya sido el mismo Me parto Porque uno fue en Corea Y el otro en Japón Ya empieza a amanecer Según Asakura Si empiezo a ver algo de luz A través de la cortina No que demonios Ya es de día Claro es que vivo en un primero Y el edificio es como 5 plantas Aquí es que son las 2 y media O de las 8 y media Es invierno Pero bueno Si Como para que Yo cuando voy a trabajo Yo cuando voy a trabajo Es noche cerrada Después pasan 5 minutos Y de repente es de día Pero bueno A ver La tercera partida Ha sido ese momento de Uy que puede que no sea tan fácil Pero después Se ha corroborado Que le ha sido una Una ronda bastante sencilla Para que ha logrado pasar Y ya lo tenemos en la final Débil Nos vemos Ya no doy más Bueno aquí tenemos A uno de los japoneses En la gran final Y ahora Está derrotado Está derrotadísimo Ostras Pues mira Si que hay gente Hay más gente O es el plano Simplemente No sé El plano No te pilla todo el mundo Que nada Vaya Ahora toca Waterman Contra Venga Aquaman Venga Kilian Buena suerte Está feliz Está feliz de verdad Que su boca no sabe Cómo sonreír Y esa es la forma De un japonés De saber que está feliz De verdad Que la sonrisa No sabe cómo formarse Dijo literal Le preguntaron Cómo está Cómo se siente Espectacular Y maravilloso Sí Es muy chato Básicamente Es eso Mira el micrófono Está también Está también con un pequeño terremoto Hasta él lo mismo Acaba de decir Me chacha cuesta O sea Acaba de terminar Su intervención Diciendo Mira cómo estoy temblando Bueno Está en la final Ahora falta Que la ganes La diferencia Es cuántos son En dineros No es pequeña ¿Cuánto ganaba El segundo El finalista? Han sacado Varias veces Ya Pero las neuronas Nuestras No es que sean las mejores Y menos a estas horas Ya Bueno Pues mira Sakura Negima Ahí lo tienes En la gran final Al menos Te vas a llevar Unos cuantos sobresillos Por cierto Os recuerdo Desde el juego Si entráis Al stream Os lleváis sobres Aprovechar ahora Que están en pausa Yo voy Yo voy a hacerlo Por mi parte Así que Si pasa algo en chat Por favor Decídmelo Que no voy a poder leerlo Yo he entrado hace un rato No sé No sé cuándo lo darán Pero les voy a dejar irte un rato Yo empiezo a notar Como me pican los ojos Y aún queda una semifinal Y una final Y el problema es Llevo media botella de esto Y no está funcionando Yo ya me Me tomé la mía Entera Es que lo peor Es que sabe horrible No, es medicina Es medicina Es medicina Es medicina Es medicina Es medicina Es la agua que patrocina Por eso es horrible Sí, 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 sí Supongo que sí Supongo que sí Mira, me lleva a la transmisión Y todo el mundo está en el chat inglés Poniendo SVO 2021 Yo lo voté Yo lo voté por El saludito que hacía Me hizo gracia Yo es que recordaba Que en el día uno Pues Ming y Goz Había hecho Un muy buen torneo Que sí Todo muy bien Pero luego Al final No, al final Hay que ganar Al final hay que ganar El torneo No, pues Ming y Goz Puede ganar todavía Claro Solo tiene que ganar Dos partidos más Sí ¿Qué te separan De un millón y medio De dólares? Dos partidos Y de la galoria Y de un trofeo Con forma de dragón Un poquito grande Inestable Estoy aprovechando El corte este Para subir El video Ah, mira Para aquellos que seáis nuevos En el stream Os recuerdo que Yo cuando puedo Subo contenido a YouTube Pero Yoritomo Sube con mucha frecuencia Contenido a YouTube La frecuencia es Diario Uno al día Salvo a sacionar Un video diario Es muchísimo No menosprecies a alguien Que sube un video al día Es mucho Pero también grabas uno al día Ese nunca te lo entiendo No, grabo más No, no Tienes que tener un pequeño depósito No grabo menos de todo Lo normal Y lo normal es tres Lo ideal es Cuando encuentras un momento Te encuentras con Con cierta carrerilla Hay silencio Cuando hay silencio En mi casa Aprovecho Y lo puedo hacer Grabo tres Y luego hay video Así que incluso Sería disalto Lo que sea Y menos mal que no hacemos Ediciones locas Que si, ¿no? No Aunque realmente Podrías coger Los típicos Típicos clips Que siempre encajan Tener 30 o 40 Ponerlos de forma random Y la gente no se verá Típico Típico Estos canales de YouTube Que rellenan con memes Simplemente Para que un video corto Alcance los 8 minutos Y además llega un momento Que como Los rellenan Ese canal Y esperan los mismos memes Y al final Ese canal Está usando 15 memes 20 memes Y los repiten En todos los videos Y como Y como Los relacionas con el canal Incluso te hace gracia Ya Y él le cuenta menos Porque solo tiene que hacer Los mismos memes No, si Yo se ve un canal De YouTube Que sube Escenas de anime Que están relacionadas Entre sí Pone una temática En el video Y pone Varias escenas de anime Con el nombre del anime Que están poniéndolas Reproduciendo Y siempre a mitad del video Pone 30 segundos De pantalla de espera Que pone Un fondo de mar O lo que sea Con una cuenta De 30 segundos Y al final del video Mientras pone los créditos Para otros videos Son otros 30 segundos Que se consigue Con un fondo de pantalla Y los videos Ahí esperando Y ya se ha ganado Un minuto entero Bueno, aquí tenemos A Mingi Go Contra Este otro señor Y Tenemos aquí el tema De que El señor Agua y cejas El señor Fertilizado Es un hombre fértil El señor hidratado ¿No? Sí Kakif contra Mingi Go A ver cómo sale la cosa Kakif me parece que es El más flojo De los cuatro Que están en la semifinal O es cosa mía Al menos En el poco La poca retención De memoria Que tengo yo A estas horas Yo creo que es el que Menos destacó De los cuatro Pues me está gustando Me está gustando mucho El torneo Como en Las partidas Sí A ver A nivel espectáculo A nivel espectáculo Sí Pero por ejemplo Yo he hecho de menos Una cosilla De mundiales anteriores Que es el tema De Como era en el evento Este en el lugar cerrado Y todo lo más Tenían el evento De cosplay Y esas cosillas Ah Eso mola Pero bueno Ahora es como Más eSports Y eso también Es una evolución Necesaria En este deporte Pero bueno Vamos a ver Los mazos Que nos traen Estos dos señores Son mazos Prácticamente Mirror Aquí tenemos a Kakif Que nos viene Con Forestan Rúnico Y Negromante Que no hay Muchas variaciones Son ya Las copias De los mazos Que tenemos acostumbrados Tal vez Podríamos hablar Un poquito Del mazo De Rúnico La cantidad De cartas Que tiene Pero yo creo Que todo es lo habitual Yo creo Que si No tiene nada Si A ver La única Avanición Que hemos visto En ese mazo Es el tema De tener Dos Vincent En verdad Estaba Lleva un robot Estaba hablando Con Den De que se estaba Quejando De que el chat De Twitch Como siempre Es el que más Sabe del jueguito ¿Vos sabés? Ah bueno De todos los juegos Hombre Yo lo llamo Comitéres De experto O de sabio Eso del comité de expertos Viene muy bien En el mirror De Fore Viste que no tenía Aria El que ganó rápido Y el chat Te ponían No Aria O Megaluli Viene Esia Y dice Aria no es tan importante En el mirror Dice que un random Le hace un arroba Y le pone Incorrecto A Esia ¿No? Muy bien Esia No se va a jugar Y no se va a jugar Fore Tampoco No es por nada Pero para mí Que Esia Tiene orejas puntiagudas No es por nada Yo creo que sí Yo me considero bueno Jugando Fore Pero Esia Veinte veces mejor que yo Esia es un monstruo No siempre ocurriría a mí Decírselo Como para que se me ocurra Corregir a Esia Sobre Forestal A ninguno de los que están ahí ¿Sabes? Pero A Esia Es como corregir a Hexiro Con Credical No sé Me parece un insulto Habría que hacer Una junta de gente Los main Es que main Main Como quien dice main Tenemos esos dos El resto son Polivalentes Den juega a Blood Den es muy bueno Y Osav Osav Por ejemplo También Este enfrentamiento Se veía venir Si ¿Te refieres al Enfrentamiento de mazos O al enfrentamiento De jugadores? Por parte de De los De los mazos Si Se veía venir Por parte de los jugadores El de Ming y Go Yo me lo esperaba En la serie final Básicamente porque Voté por él O sea Yo tenía Tenía confianza Tenía confianza De que este señor Iba a llegar lejos En el top 8 Pero de que aquí No sabía yo De que decirte La verdad No No sabía mucho De su enfrentamiento Quien podía ganar Y quien no Por eso digo Que me parece Que me parece El que menos El que menos destacado Está de cara A la final Ahora puede que nos pegue Un golpe de realidad Y gane todo 3-0 Pero bueno Y además Llevan los mismos mazos Hay muchos factores Muchos factores Sí A ver Los mirror puros Llevan a A que Si tienes buena mano Y la sabes utilizar Pues pueden salir cosas Interesantes Después puede ser Como Ming y Go Que diga He hecho Mis play más grandes Todo el torneo Y gano Estoy dudando En abrir la ventana Entre luz O no Y se queda oscurazo El que tiene Que canso y yo Así que tú Haz lo que quieras Sí Yo voy a hacerlo La luz del día Creo que me ayudará Yo sé como tengo La luz de arriba La estufa a la derecha Y el megafoco Está apuntado A la cara Pues No No me faltan cosas Para cerrarme Es verdad Kyo Kyo es de Rune MS Kyo es Mejor con Rune Probablemente Kyo De Estado Sí Kyo sí Me he olvidado KJ con G Ven acá me lo cuentan Betu de Dragón Esa no la sabía Por ejemplo Mira Empiezan con Nigromante Los dos Esto es nuevo Esto es nuevo A ver Con Nigromante Aquí hay mucho Que cambiar Ahí empiezan A tirar portas Yo podía decir Antes que era Mine De Clerical Pero hace bastante Que no lo puedo jugar Y ahora que se puede jugar Un poco Estoy tomando más decisión De ir por Vampírico Y Nigromante Ahora mismo Es como si no tuviera Mine Pero tengo la prioridad Siempre por control Así que Puede decirse que Sigo siendo Mine Clerical Aunque no lo juegue Habitualmente A ver si le tienes cariño Y le tengo Es una mecánica Que siempre Fue conmigo La mana de Miniboss Me gusta mucho Muchísimo Desde que entro Esa Ding Dong Lo mejora bastante Pero bueno Que aquí va a ser Duelo de Ding Dong Contra Ding Dong Dale más De esas cartas Anda Que le faltan Creo que le falta alguna Si Miniboss Ya se roba Susi A un crack A ver Aquí Kakip Puede tirar De Ding Dong La verdad Le asegura Que le va a quedar Un bicho vivo Para poder tirar La curación Encima Y tener más robo Todavía Si Dejar Si ponen Dos Dos Acabe Una mínima Posibilidad De que se lo maten Incima Pero si Existe la posibilidad Venga Otra más Pues si Vamos a escucharla Por ejemplo Un contador De Ding Dong Un contador Un contador Con un numerito Y sumándolo En directo Si tuviera Si tuviera Una caja De esas De streamer Que puedes Confierre A todos los botones Pondría Uno Para que se aumentara En uno Cada vez que pulsara Un clic Y serían Cosas así Mira ya tiene Dos de las piezas Kakip En su mano No está nada mal ¿A qué podría no jugar Nada? Y si alguien te quitarle la pasiva Aladín No es del rival Aunque no Quitarle la pasiva Ahora mismo Es perjudicial Lo mejor es que te la quita El rival En su turno Aguanta un poquito Más Si Si Básicamente Porque tienes que dedicar En el turno De tradeo Para eso Si Directamente Te mete el retrasque Tampoco hay que Pasar otra cosa Si Tienes que robar Tienes que robar Mira Pues A Kakipi le gusta La sushi Pues eso No pinta muy bien Para él No A ver Todas las que se está robando Él Son las que no tiene Ming y Goza Ahora mismo También que no le importaría Robar seguro En absoluto Oh Más Ding Dong Sacar la última Ya del mazo Pues si Y además es ideal Sacarla ahora mismo Porque profundiza Si no te la vas a robar Más adelante Ahí está Le quita la pasiva Y A ver También Cabe la posibilidad Ahora mismo De que se juegue Una Ding Dong Para que entre con pasiva Ah pero yo creo que es suficientemente bueno Yo Yo jugaría El de cose 3 Porque profundizas Buen turno 5 Para acá Tiene todas las piezas Tira una sushi Tira una sushi Tienes dos Y así Te cargas una de Ding Dong Te cargas una de Ding Dong Y avanzas en el mazo Es que tampoco es que tenga Unas opciones O haces muchas cosas Más No Puedes tirar sushi O tirar un retracti A ver Tienes dos sushi En la mano O sea Son cartas muertas Son cartas muertas Son cartas muertas Esta sushi Madre mía Madre Pues será Será por cartas sutiles Ahora mismo De Miggi Lo malo que no tiene a sushi Miggi Lo veo lo de Grinny Lo veo Lo de Grinny Lo de Grinny Lo de Grinny No hay Un 3-5 gratis Esa finalmente Un 3-5 Pueden matar Incluso A ver Tirar ahora mismo Al cementerio Buscarte Primero A ver Si tienen La posibilidad De que te toque Una Una sushi Es una opción Muy buena Es que Podrían ponerlo Un poquito Más pequeño La verdad No le ha tocado Pues aquí Evo Trade Para poder limpiar Aquí La 2-1 En tal caso Pero más aparte Grinny No puede Hacer unos no Porque tampoco La ¿Qué te quitas? ¿Uno con la even? Cualquiera de los que roban Se va a robar Robarán Va a dejar viva La sushi Me da igual Si Se la quiere matar No Está claro Está claro Sí Por eso Lo digo Uy Chao Bueno Sí Es buena Porque la puede jugar Uy Encima con el 2-2 Sí Tiene un buen turno Para muchas sushi Además tendría ya Cerca de las sombras De hacer cosillas Sí Tiene un Voy a hacer un montón De sushi De hecho La Sushi va a pegar dos veces Cuatro y los seis El show El tema es que está a cero Ahora mismo La legendaria Esta No es por el momento De gastar sombras Puede gastar 10 Este turno Perfectamente Va a gastar 10 Sí Es que Y hace el turno Hace bien Sí Totalmente Va a tirar sushi Vale los dos ¡Otro caballero! Qué bestia Muy bueno Qué bestia No va a ser Shao No va a ser Shao Pero sin el Así no Tiene la sombra No No Va a ser Shao No 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 Va a ser Shao A por los caballeros Ahí Consigue sombras Te gusta mal la otra Porque se acaba La sucede En tu turno Pero vale No Mira Un caballero No No Si no Va a ser por En vez de retraso Nunca me acuerdo El nombre Por eso le digo El 12 Literal No tengo Ni idea De cómo Es que Nada Es que ese tipo De carta bronce Que el esqueleto Ay si eso si lo está pasando fatal El esqueleto El esqueleto Letal El esqueleto Letal Si eso si lo está faltando Fatal El esqueleto Ay Luna Mira la Está saliendo de horrible ahora mismo la partida A Mingy God Y cualquier cosa que deje en esa Son Son balas Para el caballero Si Y le queda una sushi en el mazo A Kakib ¿No? Va a estar ahí Creo que si Que le queda una Lo que pasa es que no la cargó Esto va a pegar muy fuerte Vale Este ahora mismo no pinta nada Aquí sería interesante Si cargarla ¿No? Intentar preparar Satear Con dobles a kakib A ver Aquí tú Lo que harías sería Evolucionar A la 2 A la 2-3 Jugas al Caballero Y Y jugas al 2-2 Después pegas con la Hay bastante daño Pegas con sushi a la cara Buffas a esos dos bichos Y Y ya está Si Es una jugada muy fuerte además Jugas al 2-2 Evolucionas a la 2-3 Eso hace que el caballero cueste 4 Con ese Matas a la Ding Dong Con eso Muere el esqueleto Le pegas de 2 a la cara Y Es muchísimo daño este turno Es una burrada Sí La verdad Es bastante daño Es que es brutal Me parece que es la mejor jugada Indiscutible A ver si lo ves Porque ya se le está acabando bastante el turno Y hay que hacer evoluciones Vale Lo he visto Lo vas a hacer de otra forma No Vas a lo Vas a hacer Vas a hacer más daño Pues con 3 daños Y pega con toda la cara Y ya está Sí A ver si va a tiempo Yo creo que sí El mejor buffo El mejor buffo indiscutible Yo encima Fíjate Tiene 6 sombras Para el siguiente turno Ya ganó Pero sigue Porque se chacun Uh-huh 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 A ver Ming Y Goth A ver Puede Ahí sacar una sushi Una sushi Meter un sacadao Si quieren Con luna también le sirve, ¿no? Pero vale uno Ya, pero hasta las sombras Para la evolución Hasta la lechiza de luna Matar a cualquier cosa Eso sería espectacular O sea, ponele que mate Sin sombras, con cinco menos Pero si es con una mancia que sea cualquiera Que te lo robe Está siendo una jugada desesperada Por parte de Miguel God Llevo, encima le toca a esta señorita ¿Cuánto hace? Está a ocho esta señora Y va a ganar No puede sacarse a quedar con la otra, ¿no? No, no, ni siquiera se ve suce Si está a ocho además, fíjate No podemos sacar la suce Eh, pero que tiene Pero que tiene el uno o dos Que va a resistir cosas Tiene diez sombras Celeste está bien, ¿no? Celeste está bien Y la puedes Para sacar una sucia Es gratis Además, celeste puede revivir Una La ding dong Que sería otra Sí Celeste me gusta mucho Y el de coste uno ¿Y qué haces? Celeste y el uno Y el de coste uno Y el de coste uno Te la dejas y Y ya está Paso turno Y dejas dos bichos Que son posiblemente Tres balas de munición Para el caballero No sé No sé Yo no lo veo bien Porque Celeste acá Le deniega Le deniega Retras Hablar es difícil ¿Qué? Yo no sé hablar ¿Cuánto le falta con el Grimier? No sé Pero lo que viene siendo La Susie no le gusta ¿No le falta? ¿El Grimier no le falta? Porque ni siquiera Con la evolución Está en la salida Esto es un problema Porque se puede matar La Susie De gratis ¿Sabes? No le falta La red Falta una Evo ¿Tiene Evo? Bueno igual tiene Shao Tiene Evo Tiene Evo Sí, tiene Shao también La verdad es que tiene el Grimier Y esto puede hacer muchísimo daño Más que matarlo No Matarlo no Lo matas para que entre mejor el Grimier Tal vez Mira, una Ding Dong No está mal Una Ding Dong ahí Esto es Grimier Sí, esto es Grimier Sin duda Chocas a la 5-4 Para que te quede la Ding Dong Y tiras Grimier Y me dejas a A 6 de vida Por que te quede la Ding Dong Oh Esto no me gusta A ver, a ver, a ver Ding Dong Aca Raider No es Lethal Si le hubiera tocado a Raider Si era Lethal No, de hecho Raider sí es Lethal Porque tiene ayuda Si, Raider sí Imaginate que salía Susan ¿Cómo te han encontrado ahí? No, puede robar una carta Dile algo Oh, mira, mira, mira Sí Puede salir Grimier Sí No, le falta uno No, le falta uno No, lo podrías jugar Sí De hecho saca A ver, si juega el de coste 1 De coste juega Ding Dong Otro más Ya tiene Retracting, mira Se puede curar un poquito Oh Y es lo mejor además Ahora mismo ¿Retracting, revir? Sí Y limpia todo Limpia todo Y se cura Posiblemente Hasta 4 Hasta 4 Viene a hacer este Que no te viene bien ahora Tiene que tratearlo todo ¿Qué hace? Tiene que curarse Entiendo ¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo ha hecho así? Se muere ¿Por qué se cagan contra el Mingui? Se lo dice el que perdió Ganando 2-0 Pero está ¿Por qué ha hecho esto? Kakip Me ha salido 5 de alguna forma Mingui lo está reventando No, Kakip No, Kakip Esta partida es de Kakip Lo que ha hecho Minkui ha jugado muy bien Muy, muy bien Pero esta partida Ha sido Kakip el que la ha decidido Sí, ha hecho Ha tomado Ha tomado una Está como muy asustado No, no No sacar sushi No era la jugada de sacar sushi rápido O lo más rápido que haya podido No me moví A mí me parece que Pensaba demasiado tiempo En los turnos Y cuando ya la barra de tiempo Estaba a la mitad Se estresó Pero toda la partida Toda la partida Se le veía ahí De que No está No está concentrado En lo que está haciendo No ha debido suficiente agua Quizás No sé Bebe agua Kakip, hombre No sé Pero está liándola Muy parda Que si no se hidrata Vale Va segundo Ahora mismo Kakip Con Negromante Eso puede ser Muy bueno Muy malo Ming y God Ya tiene una carta Muy importante Pero va primero Y al menos Kakip Tiene curva Y Mingu no Mingui tiene aria Tiene aria Tiene aria Tiene samishama Pero no tiene Nada hasta entonces Tiene un futuro bueno Si todo se lo va robando bien Si Bueno Aquí Mira lo que tiene Tiene curva Si Muy bastante buena Si porque tiene Luna Ding Dong El siguiente turno Después puede jugar El que pone a la otra Ding Dong Incluso puede darle Última vuelta a las dos O sea Una fiesta Podría incluso Guardar esa luna Pero yo creo que No está mal Jugarla Que es lo peor Que le puede pasar A esa luna Porque utilizarla Para recuperar evoluciones En este matcha Precisamente No No lo veo tan prioritario Yo creo que juega la rapidez Está bien El hecho de tener Utilización de sombras Con la negromancia Si Si te la mata Una sombra Más Ya A ver La activa de luna Para recuperar puntos de evolución Al fin y al cabo Es un consumidor de sombras A ver Quizás se lo quiere quedar Por eso Porque si Llega a ser el turno Del costa Son 10 Por eso se le ha quedado Si le llega a entrar Otra carta de 6 Pues lo mismo Se lo hace A ver El tema es que Ahora tiene que conseguir Las sombras Bueno no es difícil Porque A ver Con la dindon Y el otro Entre Entre la bone El retracting La dindon Que van a ir saliendo Gras Aquí Alberta 3 4 6 Sí Lo que dice 6 Aquí Alberta El 5 lo hace Y no lo hace al 4 Porque le falta Sí 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 El 5 lo hace Y más Sí Mira Aquí ya tiene Todas las dindon Uh Mira Perfecto Dindon Puede ser un poco malo Porque a lo mejor Planteaba un Evo Al gatekeeper El próximo turno Ahora ya no Ahora sería Evo a dindon Bueno al final Rubo una carta Igual Más puede elegir Incluso Imaginada Porque es una Esa es la primera Que la va a poder Pegar fuerte Cuando el negromante Consigue sacarte Las tres Dindon Tan rápido Es brutal Y más contra Cuando vas tú Con un forestal Aparte Lo que más le molestaba A Shadow Era leerle La dindon Otra vez Que roban cartas Más el dashboard Aportan mucho Te están dando Como ocho de vida más Más o menos Aguantan mucho Golpes Mientras vos Seguís jugando Normal Porque Exactamente Te da tu avance De juego Ya ganas Tu sombra Una pieza Vale No es la más importante Pero es una pieza Fíjate Está robando Mira Entra un retratin Que buenísimo Para el negromante Vale Tiene un wicked Y tiene un retratin Y aquí Pues Juegas la dindon Dindon Evo Dindon Evo Aquí chocas el uno Oh Viste Así que cada una Una super Dindon En un juego Lo que me gusta Acá Que es Fijas jugar Los dos Cosas dos Los dos ordaz dos Porque Broqueas el de cuatro Este turno Los seis A la vuelta Si, tambien es una opción Si, tambien es una opción Si no, lo lógico que es hacer el bodin Vale, hace evolución a Ding Dong Para buscarse Para buscarse a ver si se encuentra el caballero Y le mete el otro ahí Como sobreviva Porque no lo van a necesitar Si, ahora voy a ver Baja una barbaya de sombras Es una barbaridad Y mira saliendo lo que tanque Es chupido No puede pasar Si, puede pasar pero el 2-2 queda vivo Todo al área El 2-2 queda vivo Si Ese es el problema E increíblemente es fuerte Lo que hace Es que encima se da 2 Madre mía y luego la barra Y tu espera que las Ding Dong Van ser resucitadas con lo que tiene ahí En la mano Ah y Luna por si acaso Puede ser Evo Face incluso Si Puede incluso sacar el Otus Si quiere sacar más A ver aquí puede tirar una Luna Se lo quitan Puede tirar una Luna a Cementerio si quiere Pero bueno va a tirar el 2-2 Oh mira quien está ahí Bueno es verdad Este es peor Si es malo O para... o no Ah la puede matar Porque la puede jugar Puede cambiar el turno y hacer Lo animar sucesito Puede ser la Luna Meterle Rebirth o Retracing Y ahí va a ser Nuno Y a lo mejor robarte un Raider en esos 2 robots Si 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 ¿Otro más? ¿Otro más? No ahí va Eso ya te lo guardas para... para poder cuidarte ¿Qué tal cuando sube el mazo? No, no puede ser No, si no uno sabrá hasta el mazo Si, ¿sabrá o no? Si, ¿sabrá o no? Ok, ya sale la Susy del siguiente turno Si no cojáis Quiere... quiere activar el trozo A ver aquí podrías jugar incluso el que... Oh que bueno A ver Dindon Esta que ahora es buenisimo Brutal ahora mismo Y acaba de quemar carta que era o no o no? Eh... si Si va a quemar carta Haga lo que haga Pero ya tiene... ya tiene las cosas que necesita Tiene una barbaridad Y tiene solo un 50% de posibilidades de que entre las que robe se queme una cosa buena Vale Susy Espera, pero el combo 5 iba a activar este combo Es fácil que es cuando sale todo, ¿no? Porque no tienes los Rebirth activos Imaginate que no estuviera activo ni Susy Ni los Rebirth Los Rebirth serian cartas muertas Por lo menos tenes el combo de sanar una Susy, ¿sabes? Para salir del camino Ya Bueno Aquí es Fulcuras, ¿no? Aquí es Fulcuras Seca está a 7 aún Uff, muchísimo Me falta bastante aún a seca Mh Aquí el Fulcuras Aquí el Fulcuras es para guardárselo La verdad Lo juegas Te lo devuelves Y después con la Dama matas O no No Esto es porque va a ir a Shami Shama, entonces ¿Meter el Fofato y meter una Shami Shama? Ya, pero se tiene que haberlo hecho antes Se tiene que haberlo hecho antes Esto es porque va a ir a Seca a Fulcuras Tiene otro Fofato para ella Ah, está a 19 de vida Tampoco es tan peligroso el tema de las curaciones a la mija No tengo nada, pero se lo están dando Uh, se le ha quemado la legendaria y un caballero Ostras, eso duele Se le han quemado el caballero y la 2-2 De devoluciones para el Grimmy Le falta Creo que no importa Eh, las devoluciones las puedes conseguir ahora Inmediatamente Tienes a una Susi y tienes a la tía que la resucita O sea, tienes ahí Puede matar el Grimmy este turno, sí, sí Por poder pagar Es que lo va a hacer Muy bueno, eh Me parece la mejor jugada además Porque tú juegas a la 2-2, la evolucionas Te entra Susi, ella evoluciona La chocas a la Susi Buffas a lo que hay en la mesa Y tiras Grimmy Y te ha quedado una mesa muy fuerte Y además Grimmy la ha pegado de 10 a la cara Me gusta, me gusta la jugada, eh De hecho, otra vez con Cernudo, ¿no? ¿Pues a no robarte otra Susi ahora? Sí No, pero mira, se ha robado una Cernudo Buenísimo Buenísimo, buenísimo eso Tampoco es muy útil Quiere gastar las sombras para tener Más sombras gastadas para reanimar Espera, que es capaz de tirar Grimmy antes de chocar Tiene que gastar sombras Tiene que gastar sombras Tiene que gastar las sombras para... Exactamente Sí, claro, tiene que avanzar en sombras Para mejorar la hora de hacer Nuno Y ahora tiene 6, 7, más los bichos que vaya a matar Y que tiene un caballero que cuesta 4 ya Y lo retracten eso Tiene un punto de evolución Puede hacer 2 evoluciones el siguiente turno O sea, tiene 1000 movidas Sakura... Sakura tiene 13 Cuidado, que tiene muchas cosas buenas en la mano Ahora mismo Mingy God, eh Sí, y mucho asalto Y recordad... Y recordemos que tiene... Que tiene a Alberto de jugada Acá pasa el Seca... Seca Chison... Para hacer Evo otra vez Y meterle Predator y levantarla A ver, está 15 Sala abierta Sala abierta Va a traer a compredator Si, va a traer a compredator para que no le quede nada en mesa Si Y mete las dos Shammu 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 No, no, te la guardas Siguiente turno Tienes Seca, triple hechizo de Seca Y Shammu Shammu Y un Fofato Tienes todo Y acá lo matas solo con... Grimmir Lo puede robar al Grimmir Sí, porque tiene posibilidad de robar una carta Puede robar infinito, eh Puede robar infinito con los... Eso roba ya dos cada uno Ah, pues mira De hecho revirte es mejor, ¿verdad? Sí Sí, es más, matas ahí la que tienes en la mesa Y empiezas a robar con ella Revirte es mejor acá Roba dos Ah Mmm... Metes esa, la matas con revir y... Si te entra ganas Bueno... No, no, ganas, ¿no? Se queda uno Se queda uno No te pasa No te pasa Puedes meter Retracting entonces si ves que no pasa Para curarte un poco Esa era la única opción que tenía ¿De qué? Porque... Tiene doble hechizo de... Tiene triple hechizo de seca Tiene triple hechizo de seca Van a ser... Trece... O sea, quince Sí, son quince, sí, sí, no... Y ni hablar de las dos No, mira, eso le cura un poquito Son labones En manos Y va a matar a una de estas para ver si... Mira, ahí está Grimmir Va a curarse más, ¿no? Está subiéndose la vida Simplemente a ver si... Sí, sí, y como este le cura dos tics de dos Le ponen a veinte Dos y uno Uff, casi Si puede meter todo Con la Shang y Shama y la seca Debería ganar Sí No, bueno, esto es... Eso es... A ver, tiene... Fuego Fatuo Quince... Veinte, ¿no? Veintiuno A ver, esto sería Fuego Fatuo Para tener un daño extra Lo chocas contra... 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 La luna que tiene ataque Sí La matas Eh... Le has pegado un daño Está dieciocho de vida ¿La seca cuánto le falta? ¿La estás cargada, ya? De vinte No, dieciocho 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 Quince, entonces falta... Uno de Fuego Fatuo No... No... Si juega una seca Una seca Una seca y la estampa contra la luna Está diecinueve Está diecinueve ya O sea... Tiene que estampar la seca y... Cada seca La... Una Shamu y... La Whisp La Whisp le da un daño Seca son quince Y tres de Shamu son dieciocho Más el Whisp Ah, ya hizo cagada Eh... Si... La ha liado La ha liado La ha liado gorda, ¿no? Si La ha hecho... Ha hecho orderlul Es que no llega, eh? No, ni con Alberta Ah, la... La Alberta Llega, eh? Si? ¿Es verdad? Vale, vale, vale A ver cuándo se cura Es verdad que se tiene que curar, si o si Si se cura dos, salva Ah, se ha curado de tres Ah, de tres, es verdad que... Eh... Esto es natal, ¿no? Eh... Si... Si, porque por muy quince quince que sea Si... Eh... Con ese... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No, señor, no, fue... Raider y ya está Raider Grimmis No, no, que tiene... Tiene dos Raiders ahí Yo el Raider todavía para revivir Mira, evolución al Raider ¿Qué haces? Pa, 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 pa Con esto limpia todo Pega de trescientos millones Y Grimmis por si acaso Menos mal que no lo ha hecho Ah... Yo creo que... Podría haber ganado Ming y Goz, eh? Creo que ha hecho orden Llegamos siete horas de torneo, King No moja porque... Siete horas y media No... Hay un problema que era justamente el Evo El Evo no lo podía hacer O sea... De hecho, evolucionar es un error Porque... Ganás dos daños y él se va a curar mínimo dos Es verdad, tío Es verdad Y se cura de tres Y que no ha estrellado la Shang Contra... Esta Asus En la evolución creo que es el error Si no hubiera evolucionado Si o si le ganaba, ¿no? O sea, tenía que hacerlo Estampar la Shammu Sí Y la otra salía con Storm Exactamente O sea, con Evo O sea, con Evo En vez de dos dañas De dos Shammu Una Shammu de tres Oh... La liado, la liado La liado Los dos tienen área Mmm... Vale... La mano de Ming y Goz está un pelín redentizado Pero no tanto como la de Gakip Al menos tiene el árbol Ming y Goz Por parte Gakip Más o menos tiene el mismo ritmo Aunque... El no tener el árbol ni tener ningún hada Pues le realiza un pelín más, creo yo A Gakip, ahora mismo Tiene que pensar a partir del turno 3 Con lo que tiene lo mismo en la mano En cambio Ming y Goz en turno 2 puede hacer cosillas Todo lo demás es un error lo que tienen Y... Shami Shama ¿No? ¿Alguna cosilla? Oh... La flor Uff... Casi Gakip aquí, eh ¿Mete el lobo? ¿Como no? ¿Por hacer algo? Eh... Nada Creo que sí No, es que... Si te juegan alguna alberta te lo matan ¿Cómo que no hubiera en Ming y Goz tanto... Tanto robo que vas a robachar esos amulatos, eh? Doble árbol, sin duda Alberto está muy rica, pero... Uff... Doble árbol... Ah, doble árbol increíble Doble árbol es... Protección infinita Alberto la puedes jugar a la vuelta, incluso Y que tienes un montón de guardianes asegurados, o sea... Eso ya implica que tu rival, sí o sí, hasta el turno de evolución no pueda hacer de nada Y ahora aquí, tú tranquilamente, puedes jugar alberta yada Alberto yada está bien Oh... Espera, espera... Doble lobo tiene Uh... Predator... Triple lobo Sí, pero digo, con cuatro manas podía jugar doble lobo ¡Aú! 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 ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! ¡Aú! Ya no está pegando fuerte la noche Eh... Sigue un poco Venga ahí, cúrate hasta el infinito y más allá Mira, otro lobo Pero bueno, aquí empieza la fiesta de las áreas Recuerda que el área de respuesta suele ser más importante que el área que inicia En realidad da igual porque una se responde a la otra equitativamente Es básicamente, los dos tenemos áreas jugadas a punto Sí A Mesa va a ser verdad, se suele quedar eso Se habla de Mesa Y aquí, pues, jugar un hada para no quemar de mano Y esos lobos van a ser muy buenos, eh, con los juegos de fotos Esos lobitos pegando a la cara Y es que con el árbol encima tiene un hada gratis Todos tienen lobos, todos tienen hadas, todos Vale, aquí sería, eh... Sería una caca Lo que tiene es horrible A ver, un hada puede matar un hada Puedo meter un Fogofatu Sí, chocar el Fogofatu o devuértelo como el lobo Pero es que tienes que matar esa otra hada La carta cada una zorrita Y también el novedor arquétipo A ver, Seca básicamente es la 1-1 Que... permite tener siempre capacidad de matar a tus rivales En este mazo Todo lo demás te permite hacer mucho daño constantemente Pero ella es la que dice Yo puedo reventar en cualquier momento Si lo entras devuelve 4 veces y ya está Finisher muchas veces Aunque el mazo puede ganar de otra forma Finisher Es un finisher que no es una gran sorpresa, por así decirlo No Hay que prepararlo, ¿no? Es un finisher que hay que preparar Y que siempre hay que tener presente Y eso es la estrategia del mazo en muchas veces Otra paz es simplemente Guau, el turno este ha sido brutal de Kakip, eh Se está redimiendo Este turno ha sido un delibro Y aquí Mingyigo lo que puede hacer es Pegar con el hada, devolvérselo Y aquí tiene una barbaridad de daño, eh Porque puede hacer doble lobo Shang y Shama en mismo turno Esos son 6, 9, 11 Guau Sí, el doble Fogofato es brutal ahora mismo ¿Los lobos? A ver... Mingyigo está ahora sería Jugo Fogofato, me lo devuelvo con el lobo No, que Mingyigo va por el camino, eh Sí, va a repetir el turno que le han hecho Y aquí se devuelve el lobo ¿Puede? ¿Puede? Sí, se devuelve el lobo y... Juego un hada O no le quedan pps Si me tapen los pps me molesta Es que los tapan todo el rato tanto los... Cuando están jugando con forestal me gustaría ver los pps Es fácil, miras los pps del otro Y depende si va primero o segundo Si va segundo, va a tener uno más Y si va primero, va a tener los mismos Ya, ya, está claro Estoy haciendo eso hoy Claro, está claro Pero que ya no tengo las neuronas para tanto Sí, que si no los taparás mejor Está menos, ¿verdad? Llega a pegarlos Llega a pegarlos Y mira, ahí juega a seca Para no quemar cantas ¿Esto es letal? A 12 de vida... ¿Puede? Es que tiene muchos lobos y tiene... Y Shami Shama Y mucha cosa Yo creo que sí que es letal Es letal, es letal, es letal Tiene punto de evolución Y sale todo y... Todo pega en la cara Sí, esto es letal No matan Ni siquiera si te la llamo Le están remontando a Ming y God, eh Cuidado Nada, esto pinta... Aquí estoy yo, eh O se atasca ahora mismo con Runico O con Kip Se está redimiendo muy rápidamente De lo que pasó en la primera partida Pero mucho, mucho Está jugando muy bien Parece que ha despertado Eso es porque ha hidratado lo suficiente Es que si no se trata lo suficiente El señor King anda preguntando cositas, por cierto A ver... No, eso ya se lo respondimos, gente ¿Qué horas de stream? ¿Qué horas de stream? Sí, empezamos a las 2 de la madrugada, hora española Ahora mismo son las 9 y 23 Sí ¿Qué horas 45? ¿Qué va a durar 9 horas? Ya lo sé Aquí haciéndolo un domingo y sin... Y encima contento, eh Estaba esperando que dijera así sin que nos paguen y yo te iba a decir ¡Ah, no me van a pagar! Te voy a pagar el doble que es lo habitual Lo mismo que siempre No, no, el doble El doble, el doble El doble de lo que te pago siempre Ha llegado en su power spike y me hidratado No, no puede ser Tienen al West 1 acá Lo único que hacen es bajarle el volumen del micrófono Por supuesto Yo no sé en qué posición queda este año Pero, a lo mejor en... Veinti algo? No lo sé Si no lo sabes tú Tampoco lo sé Yo como... Cuando veo que no tengo opción del top 8 Pues directamente digo... A mejorar el año anterior Espera, me acuerdo el mío La mano de Kakip está... A ver... Vale que Ming y Go tiene una mano brutal Pero lo de Kakip puede convertirse en algo muy salvagento en los posteriores Oh, mira Tiene muy buena mano, eh? Y puede... Sacar mucha árabe Sí, sí Y además, mira, mira Robotito Que además Está gritando Eh... ¡Alberta! ¡A mí! Abrazo Los Kicks Los mejores mazos los estás viendo aquí El forestal Ceseca Nigromante de Susi Y por lo que estamos viendo Rúnico de Volus Yo diría que son los más... Oh, mira, no lo choca También Muy, muy bien correcto Muy correcto Por Ming y God No chocarlo ahí Runa en realidad es el menos malo El menos malo, ¿no? Los otros dos son indiscutibles, ¿no? El Susi y el Seca Mejores forest después Susi Sí Sí A ver es que el de Susi en... 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 En el ladder Se puede volver muy estúpido Sí, aquí... Como hemos visto aquí Ya, pero en el ladder Es más particularmente estúpido De lo habitual O sea... Veo unos niveles que dices... Lobotomía, por favor El turno 5 que hemos visto El... El letalar 5 Eso no lo he visto yo, eh? Me ha sorprendido y todo a mí ¡Oh! Mira, mira que viene bien El... El robot Murto en este momento ¡Oh! Viene genial Puede ser main Main más el robot Sí, main robot Dos evos muy ricas Acá viene... Acá viene... Acá viene el problema siempre Que es que vos querés... Hacer... Evo manual Pues aquí... Lo que vendría mejor entonces sería tía de... Entonces si te hace evo manual es Dindón, ¿no? Dindón y a ver qué te toca Dindón hace lo de tanquear... Cualquier cosa Tanquear la... Uy... Dindón es una... Un jugadón Viéndolo así Sí... Es un bicharraco además Y el otro lo hace al siguiente turno La otra jugada Que es muy buena también Y es mucho más fácil jugarla Igual... A ver... La otra... Pero eso sí... Gremios no le va a faltar No, no... Gremios no le van a faltar Vale... Aquí Aria... No hay dudas No hay dudas ni preguntas señoría Ah... Pues... Pues... King... Si... Antes de... 27 de diciembre era? Cuando se acaba la promoción Sí... A ver... Son 10 sobres al día Pero no es eso de que... Aunque empieces tarde Sigues consiguiendo los 10 sobres al día 10 días Ya habrás perdido alguno Creo que son 3... No, no, no... Si no has logueado Te dan los anteriores Te acumulan Ah, pues mira... Logue inmediatamente Vas a tener un montón de sobres esperándote Y es más... Si dentro del juego Logueando desde un móvil Dices que te abran en directo Aunque sea en inglés o en japonés Te van a dar también sobres Guau, mira... La detectiva aquí que bien entra En la tienda King si vas... En la parte de la tienda vas a ver que una parte dice Sobre gratis o algo así Si Si Un botón celeste Ese dale a la última expansión y ya está Si, el que sería de pago El que sería de pago El que sería de pago Uff Ah, bien Bien hecho Mira... El turno ahora mismo de Ming y God Tiene dos bichos 5-5 delante Pero... Uh, robó la detectiva Que bueno Iba a decir... No sé si lo terminé de decir Que este era el mejor robo Aquí es que lo obliga a Ming y God A tirar de seca Que yo lo hubiera hecho con... Con Ding Dong En vez de con... Con Ding Dong Me hubiera gustado, sí Para terminar ya Para robar una y robar otra Ya, pero es que yo veo que está yendo rápidamente todo lo que puede a los gremios cargarlos Va a tener el siguiente turno Ding Dong Y Cosi ya tiene las 5 evoluciones Sí... Eh... En la edad que te ha salido una skin Para forestal De hecho, no sé si sabían dato curioso Es más probable que te salga la skin a que te salga la legendaria Sí... Sí, a mí me salió la legendaria de la otra A mí me salió 3 veces la skin del vampiro Y... Y solo una vez El... El tío A mí me ha salido la de Negromante de Obdacer O sea, es más probable por números Sí, sí Si vos miras las ratios Es más probable la skin Qué bueno Qué bueno Merece mucho abrir sobra de esa persona Mira, el turno... El turno este es brutal por parte de Ming y God Porque va a poder recuperar a Seca Haciendo mucho daño a la cara Si le da el turno Porque... Está yendo un poco muy lento, la verdad No le da... Va, no sé No le da, ¿no? Creo que no le dio ¿Jupiter está ya cargada? ¿Qué le falta a Jupiter? Vale, le dio tiempo No es mal Uff Buah, sí, qué le dio Está nueve de vida, eh Cuidado Eso es muchísimo daño Te puedes curar ahora ya, ¿no? Dindon en la quinta evolución Sí, Dindon en la quinta Sí Eso es importante ¿Cómo importante va a estar con la quinta? Si quieres, sí ¿Te curas todo? No, todo no Sí, sí, sí ¿Sí? Tiene tres cartas en mano Yo creo que sí Yo estoy de acuerdo ahí con Sai Dindon, Evo y a curarte como... Ya, pero... ¿Las tres gremios? Yo me curé ya solo con dos ¿Y si te mueras? ¿Es un gris de mierda? Sí, pero... ¿Y si te mueras? ¿Y te caes con un gremio? No, a morir no se va a morir, pero... Es que me tapa eso En vez de Dindon puede ser esto Me intentaba tirar una solo A ver... Es un escudo y... A un 4 o 6 A un 4 o 6 A un 4 o 6 ¿Cuántas va? 12... Muy poco... No, sí, ya está Ya está... Muy poco, muy poco Muy poco y se va a curar Volvimos... Volvemos a lo que dije Con daño hormiga no ganaste Tiene la del paraguas, además Tiene Júpiter, tiene la del paraguas Mil movidas Mil movidas Los... Los mazos del torneo Están en Twitter Espera... Te paso el lado O paso el elazo Paso el elazo Están en Twitter nada más, ¿no? Los mazos del torneo Bueno, vamos a tener campeón Japo Otra vez Eh... sí Además tenemos Que... Tres de los cuatro Eran japoneses En la serie final Ahí están todos los mazos del torneo Pueden mirar Mmm... Pasa que no está en Coyote Está en Imagen Es que te juro que no veo como ganas esto Mmm... Yo voté por el más gordito Vale, y no le limpia esta Y no le limpia esta Y no le limpia esta Que le va a pegar de... De 7 a la cara Madre mía A ver, si la evolución es a... Es que... Es que tiene el asalto también Eh... Eh... Tiene los bufos Tiene los... Uff... No, esto... Doble gremio Es que no pasa Doble gremio Es que da igual, vale Es que no pasa ya directamente Tiene una Dindon con pasiva Que tiene 11 de culo Minuda Dindon Y tienes cuatro cartas en mano Minuda Dindon, nene No, 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 no Esto es... Échate yo ahora de una esquina, por favor Tengo que votar por Corea Y es que ni siquiera puede jugar por coste de atajo el dorado ese No... Es muy triste Ahí tiene que matar una Dindon Pero... No puedes con la otra dos monstruos Bueno, puede con alguno, ¿no? Quizás Gracias a Shami Shama Madre mía, como pega Como pega, como le van a pegar Ya, ya, ya A ver... Eh... Con Shami Shama Puede matar a la detective Ya, puede limpiar una Y... Ya está Si llegaron las seis jugadas Por lo menos podía Reducirle el ataque a una, pero... Y porque no tiene ahí a Grimmir Es que si no... Y ya está Sonifo 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 Muy bien jugado por Kakip Se ha sabido recomponer bastante bien Y... Muy bien, eh Muy bien Ha logrado ganarse el puesto de la final Con mérito Lo ha hecho muy bien Me ha gustado, eh Y nos deja un buen mensaje Hidrátate Eso Hidratémonos Por favor Importante, eh Llevamos muchas horas aquí Señores, bebe algo ¿Sabes una cosa que odio que me pase a veces? Que durante la noche tengo que estar tomándome estas cosas Para mantenerme despierto Pero cuando mi cuerpo detecta de... Es de día Entonces, se despierta por completo, aunque no haya dormido una mierda Y empieza a hacer efecto toda la cafeína que me he metido Por eso no me he metido demasiado Me he tomado un Mostar Ah, si Yo mira Me he de haber tomado... Casi un litro de esta cosa Como no soy un viejo de mierda como ustedes dos Yo me puedo mantener despierto en paz Yo me lo he tomado por gusto Podría mantener... Yo también Sobretodo, si estoy aquí hablando con vosotros Pues sí Si fuera como el primer mundial que lo hice yo solito Me quería morir con el toma 2 Lo pasé muy mal en el toma 2 Creo que me quedé medio sobado un 15 minutos El toma 2 que me metan a este tipo Yo es que soy partidario de que... Si todo el año se compite en un formato La final va a ser en un formato No metas un formato random de por medio Porque para eso Es lo mismo De cara a demostrar lo que... Porque se han clasificado Es lo mismo que les pidas ilimitado No sé, tío O sea, no va a tener impacto en la final Seguro... Seguro que los que llegan al mundial no se quejan Hombre, tú ganaste Tú eres el que menos se puede quejar de toma 2 Pero perdí la otra Te jorobas Pero en pantalla está como que ganaste Y además con contundencia Sí, sí Bueno, así... Ten en cuenta de que estos mazos Van a cambiar Dentro de poco La siguiente expansión viene dentro de nada Dentro de una semana Sí, en 7 días 7 días, ¿no? 7-8 El 28, si no me equivoco En el año que viene hay rondas de Uma Musume Uy Hombre, yo... Vamos a tener una colaboración de Uma Musume en el Gran Blue Así que que no te extrañes Yo creía que la expansión está fuera de Uma Musume, pero no Bueno, ahora vamos a tener a los Homen recibiendo una paliza por parte de ciertas personas ¿Caldrán o directamente los eliminan? Los Homen de Colosseum A ver, yo creo que va a pasar lo siguiente Todos han sido derrotados, menos el 1 Que va a estar como carta, creo yo que va a estar como carta Y después en la mini expansión van a volver los otros Homen Esa es mi predicción Porque va a haber carta neutral y carta dorada de todos Van a ser dorados, pero sí, no van a ser legendarios, creo yo Y va a haber las 9 cartas doradas de la mini expansión Van a ser los 9 Homen derrotados Esa es mi predicción Es verdad, no hay ningún Homen acá Están de Colosseum, hay 1, 2, 3, 4... Bueno, si los Homen son los derrotados Si los Homen son los derrotados Pero no son los mismos, Philerem no era de los de Colosseum, por ejemplo ¿No? No, no, Philerem no Quizás salió en la expansión, pero no era de los de Colosseum ¿Quién era? ¿Era Galmukes? No, Galmukes era la woman El de Colosseum era el... Gal... No sé cuánto El de Colosseum está el caguero El de los escudos de Clerical By the way, Magward Kwon Kwon y Ginnelis ¿Ginnelis? ¿Es verdad Ginnelis? Sí Después los demás son... Ginnelis no, Ginzetsu Ginzetsu, bueno, sí, es un trono Ginnelis era la... Exactamente, Ginnelis era la Omen Pero después, claro, no están los demás Ese se parece al que estaba en el Omen El de Forest, pero es a Matt, en realidad Sí Me encanta un meme que vi por ahí De que ves a Matt pegándole una bofetada a la hada ahora mismo del anime Es buenísimo de... ¡Quieta! Que no sé jugar con hadas, yo sí Y... Yusuki, que no sé qué hace ahí Me anotó un amigo, literal ¿Conocen el meme ese nombre? Me anotó un amigo ¿El de Coliseo de Vampirico cuál era? Eh... Aragabi Aragabi Ah, es verdad Aragabi me encantaba En la copa está muy divertido jugarlo Aragabi me encantaba más Acá está Por ejemplo, está la de Dimensional Que esa no estaba en el colección ni de coña Entonces, no son todas las últimas de colección No, 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 no Son personajes del año Ya está Esos cuatro y después cuatro random Cuatro que me caen bien y los me... Exacto A mí lo que me interesa Lo que me interesa es que va a sacar Eh... La de Dimensional de Lillena Pero si Lillena no está, Lillena murió por suerte Por eso digo, de qué va a sacar de ella Pues supuestamente Cada uno ha derrotado el de su clase Y ha ganado algo de él ¿Y qué pingo? ¿Qué pingo ganan las Filene? Sí, igual las Filene Pensa que la mecánica de Filene es la mecánica opuesta a la del Dracónico Que era de que se hacía un pin y hacía daño Ella hace pin y mata Igual que la otra Filene Igual que todas las Filene Sí, pero esta sube el coste de las cartas en la mano, jaja Y eso tiene que ver con el otro, ¿eh? Tiene que ver con el hombre del silencio, el del Nigromante Vale, no interesa, empezando a ver cosas Pero estamos en Dragón Ya lo sé, pero es que... A ver, puede que no hayan matado expresamente a su hombre ¿También es una opción? Ah, bien, ¿a quién mató Vincent? Pues... no sé, a ver De hecho... Perdón, este pudo haber matado al de Dragón El de Dragón era coste 5, bajaba un Dragón Coste 9, bajaba los dos Sí No, pero ese es el del Coliseo No, no el Homen El Homen era Ginsetsu Que es la que se hacía daño Y con el daño que ella recibía Hacía daño Tuvieron que ser nerfeada Eso, Garmieus Tuvieron que ser nerfeada De lo fuerte que era Ginsetsu es la forrita A ver, ¿qué mierda de Homen apretén puede haber matado? Puede haber matado a la Neutral Que bufaba a las cosas Y ella bufa a los lobos No, por eso se supone que lo mata por el vídeo Supongo que lo mata el 1 Al 1 lo mata Kwon en el vídeo A ver, ¿tiene sentido de que Los maten o que no sean de la misma clase? Al Homen 01 lo mata Kwon en el vídeo ¿Entonces a Kwon ahora será Highlander? A mi lo que me preocupa A mi lo que me preocupa es que el Shikigami que usa en el vídeo El Shikigami que usa en el vídeo Seiza que me recuerda, ¿no? ¿A qué? A Dioses Dioses versión súper... Dioses versión Shikigami O incluso puede ser el dios este de las máquinas También tiene una estética parecida Dioses versión bueno Sí, porque el dios se utilizó un momentito porque... Porque entraba, ya está No era esencial ¿Y Ginsetsu qué es lo que gana ahora? Ginsetsu lo que hace es que tú la juegas Por jugarla, los lobos que entran con ella Tienen más 2 al ataque al atacar O sea, son 3-3 con guardia y embestida Y ella es un 1-5 Y cuesta 5 No, es un 1-3 si no me equivoco Pero cuesta 5 Con el aumento creo que ganaba robo de vida e ignoraba No, con el aumento revienta toda la mesa Sí Ella gana todo eso Y cuando ella muere en todas sus formas deja caer un montón de lobos Pero teniendo en cuenta que ella ahora ignora guardias y sigue teniendo asaltos Pues puede hacer mucho daño Sí Y aparte creo que era con nigromancia No, era con nigromancia invocabas en lugar de 2 lobos 4 O sea, es un activar de nigromancias ¿Y a quién ha matado a Nitar? ¿Qué homen hacía algo parecido a eso? Había el homen neutral Que era la tía esta que iba vestida de luto Que bufaba la mesa La que se usaba en nigromante mucho Sí, la que se usaba con gremory Con la primera gremory Mi hermosa Mi hermosa guinlelis Guinlelis Se usaba ahí con la primera gremory Mi querida guinlelis Porque no entraba en otro mazo Porque en ese tenias ahí lo de tener bichos muy pequeños que se convierten en fantasmas Sí, evolucionaban y locuras Mi hermosa guinlelis 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 Arcus Vale, a partir de ahora Todos son fantasmas Y todos pegan muy fuerte Convertías tus cartas de costa 2 Que eran una mierda Al final partías en daño Y con Ferri hacías que pegaran todos dos veces Muy divertido Es una de las copas que aquí tengo guardadas De los viejos Están brillados Que después intentaron sacar el Arcus este que crece y es medio inmortal Y nadie lo usó Porque era demasiado caro Era carísimo Acá yo no estaba guinlelis Porque no la tengo ¿No? Claro Sí Hoy Fran me acuerdo Ha visto lo que más me gustaba Pero no tiene guinlelis Ah, Fran... Fran era la que La que ponía el bicho de coste cero Que... Que tenía embestida, ¿no? Sí, 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 sí Era buenísimo eso Porque lo bueno es que la podías resucitar con Lady Grey El bicho ese Aquí no había guinlelis, es verdad, tío Y podías matarla a ella y pegarle 4 Era muy estúpido lo de Fran Ya teníamos a Ceres Ceres Teníamos a Ceres Con Cera podías hacer cosas Pero la primera, Ceres La primera Ceres lo que hacía era bajaba el coste en dos de todos Incluido Arcus, Ceres y tal Pero... Acá se quitó guinlelis Porque tenían mala sinergia con Ceres Porque Ceres de cuenta cartas de Ceres Ceres de cuenta, jugabas cosas por cero porque casi todo costaba barato Pero... No sé, Arcus por 5 Y... Podías de... Y hacías... Además era turno 6, hacías las Ceres Y... Y a partir de ahí haces lo que quisieras con Arcus Sí, le voy a jugar a tu Arcus Arcus de coste 5 Y acompañabas con cualquier... Cualquier chorrada Jajaja Eso me... Probablemente es el de Shadow que más me gusta Quizá en Last Word le compite porque yo me quejo mucho de Last Word Pero al final... Me compré una PC con eso Así que... No, y por ejemplo, me acuerdo... Te acuerdas del mazo del trío de idiotas Que estabas ahí recuperando sombras El de Gremory, ¿no? El de la segunda Gremory, la que tiene la guardia Jodente Es una cosa Mi broma es que es una clase muy divertida Sí, me encanta Es muy entretenida Y siempre tiene algunas cosas Que dices Nah, esto que va... Esto... Esto es... Mucha locura Y de repente dices ¿Por qué todo tiene una sinergia tan perfecta? Una clase que siempre tiene mucho robot Siempre tiene muchos robot Siempre tiene cartas jugables Tiene recompensas por jugar cartas muy caras Porque has hecho algo que hace que te devuelvan todo lo que has hecho previamente Las cartas pequeñas Las cartas pequeñas siempre tienen una segunda utilidad Porque puedes matarlas ¿Qué de... ¿Qué de... ¿Qué de Ex Históricos les gustaban más? ¿Qué de Ex Históricos les gustaban más? Mmh... Yo me acuerdo uno que no era de los mejores Hablando muy atrás en el tiempo, yo hablando muy muy atrás en el tiempo, el Ana. Ese fue mi preferido en su momento, porque en su momento era el que más divertía comparado con todo lo que había en el juego, pero la diferencia era tan grande para mí que me parece que es el mejor que hubo en su momento, para divertirme yo. Hay que aclarar qué lana, porque puede ser la lana de 3 inicial, la lana de 3 final, la lana de 2, la lana de 4, la lana de 4 inicial, la lana de 4 final. La primera lana, la que solo era el amuleto de 3, ahí prefería el Serafic, me divertía más jugando con el Serafic, pero después cuando salió la lana de 2, la que al evolucionar ella costaba 2 y tal, ese mazo me entretuvo demasiado. Si, Dax Históricos, bueno, el 4 es el que más, probablemente el contra el 4 es, cuando estaba Roach D1, lo vas a controlar, porque te encantaba eso. De Haven, los leones, que en realidad es una estupidez, porque los leones nacen la mierda, pero... ¿En dónde es el que tú no jugabas? A mí el de Haven me gustó mucho, el de... ¿Has dicho? Me encantaba ese mazo, no sé por qué, ni siquiera era... Ese me gustó, porque yo jugaba en stream en ese momento, ¿no? Y estaba divertido por eso. Ahora juego Kaos Rune, ¿cómo ha cambiado? ¿Y el de los árboles de...? ¿Has jugado Kaos Rune? ¿Tiene el stream? ¿Y el de los árboles este de Kredi Kalo? ¿Llegasteis a jugar? Me enojé, me enojé porque me dieron un Kaos y dije, ah, voy a jugarlo. Qué grande. ¿Puedes jugar Kaos? Qué grande. Me divertí un rato, porque por lo menos te cae la vista. ¿Qué asco? Tiraba Kaos. Tengo el hechizo de 7, tengo 6 PP, cuesta 7. Tengo 7, cuesta 8. Tengo 8, cuesta 9. ¡Anda, que me hagan! Bueno, y ahora recordando un poquito en otro sentido. ¿Hay algún mazo de dracónico o de imperial que os haya causado entreprendimiento jugarlo? El discard. A mí el de Spartacus me lo ha sacado. Le pasaba como un enano con ese mazo. ¿El de War? Ha dicho imperial también. Ha dicho dracónico e imperial. Ah, de War de Baelian. ¿Y el de Poseidón, Date? ¿No os gustó? Es que no, no juega mucho dragónico. ¿Y de dracónico coincido con Sailor, Date? Creo que era. Claro, me encantaba. Pero con diferencia. A ver, yo porque soy un agente del caos y el que más me divertía de dracónico era el de las ballenas. Pero porque soy un agente del caos en ese sentido. Cuando juego dracónico. El de Negromante, yo creo que el de Arcus también. Yo Arcus y Blackboard muy cerca. Yo creo que el de Arcus para mí está por ahí. Para mí, personalmente. ¿El stream va bien? De Blondin. El stream va bien. Pero para mí personalmente... El primero que empecé porque le tengo mucho cariño y era un map totalmente asqueroso. Pero le tengo cariño. No, es que de repente han caído 10 espectadores y a ver si se me había cortado algo. Las versiones de Blood, me acuerdo, la de Venganza que se fue muy agradable. Ah, y el de la Sexy, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Bell, no sé. Belfomet. Me pareció Belfomet, pero ¿cómo era la tía? Belfegor. Belfegor. Los mafos sim superagresivos con Belfegor. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que a mí nada. Nada. Lo verdad es que te tiene que gustar mucho jugar muy algo. ¿No? De hecho, ¿sabes qué? ¿No te gusta? Es sexy. Es sexy. Porque es el único que jugué y me divirtió en el sentido roto de la palabra. Y, pues, no jugaste en Neutral Blood en su mejor momento. Porque no, si yo juego más, no te mates como que vos. Yo sí tampoco. Y los eva-blood que no me han gustado. Me acuerdo que me creé el deck solamente para entrar a un torneo y que me lo vale. Bueno, me gustaba también cuando estaba Araga. Ese mazo en locura era. Sí, pero era cuando jugabas en locura era un riesgo bien gordo. Ahora como verías que no están bien. ¿Cuál era la otra carta que llevaba en el mazo? Que también pegaba con Asal. Murcilago creo que no era él. A ver, hubieron varias. Me gustaba el que llevaba Araga había algo más. Esa versión me gustaba mucho. Ah, sí. El murcilago, pero el segundo. El que era un amuleto también. Mira, otro agente del caos. Exoc diciendo que Tienda le hizo volver al juego. Tienda, tío. Qué asco. Ese me daba asco. Pero asco bien, ¿no? La verdad es que lo veías venir y decías. Es que no quiero que llegue el momento en el que juegue en la tienda. Y sé que la va a tener en turno. No, no quiero, no quiero. Pero bueno, eso es como... En Runnicon ha habido varios momentos así en la historia. Estaba el de Control Natura. Ibas con los arbolitos. Estaba chulo ese mazo. No estaba normal. Era muy divertido jugarlo. Pero cuando lo jugabas tú. Cuando te lo jugabas, no tanto. Y el de Karil era una estúpida. El de Karil era una estúpida. Yo creo que casi no me han gustado Apple Bus. No sé. Son los que más me han gustado. Yo siempre juego. Tengo que todos los Apple Buscares y tío. Siempre es Apple Bus, pero con cosas diferentes. Es como un equipo de fútbol. El equipo sigue estando, pero los jugadores cambian. El de Karga Mágica lo bueno que tiene es que siempre tienes cosas que hacer. En los otros, como por ejemplo el de Natura, siempre tienes que hacer la misma combinación. Esos mazos me acaban aburriendo. Sí, porque es como el de Máquina Cero. Exacto. El plan. Ya está. Ya está. No puede salir de todo. Exacto. En cambio, en el de Karga Mágica te tenías que adaptar a lo que iba tocando en el orden que te iba tocando. Era muy intertenido. A todo eso me encanta. Me faltó nombrar Natura Dragon, por favor. El Baldein me... Oh, Natura Dragon. Eso sí que era un... Sí, el Baldein comiéndose los árboles. Yo no entiendo por qué la gente pensaba que eso era roto. Realmente era normal. A ver, en su momento parecía roto porque aún no conocían a Ra. Y después de Ra, las cosas empezaron a crecer. Y ya el Baldein ese día se ha olvidado en el tiempo. Pero ese Baldein... Era muy poquito el máscara tan estable. Simplemente era romper árboles y aguantando. No sé, quizás por eso era hate y la gente le... El daño pasivo no suele gustar. A ver, y también ten en cuenta que rampeabas muy fácil. Robabas una burrada porque no estabas acostumbrado nunca a robar tantísimo con la época de los árboles. Entonces, era un impacto general. Era un pack completo. Me olvidé. Bloods sí, tengo uno. Máquina. Ah, el de máquina. Máquina con... Ah, sí. El de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el... El 4-4 este que evolucionaba y te ponían más robots constantemente. Tienes también la de la jeringuilla que te hacía un robot por turno. Ese era muy bueno. El de la primera, Momo. El mono. De hecho, mi mejor posición en un torneo fue con el... Justamente, con ese... Sí. Dice 6-0. ¿Qué es segundo? Con ese. Mi mejor... Mi mejor puesta en un suizo. Un mundo puesta. Que después perdí en el top 8 porque... Bueno, se quedó en las últimas 6. No te preocupes, Versa... Aunque no hayas jugado todo esto, podés seguir jugando mucho más. Sí, es lo feo que tienen los juegos que se actualizan. Que si llegas tarde, hay cosas que no podés... No podés vivir. Vos no podés ir ahí limitado y vivir lo mismo. Incluso, si nosotros que jugamos eso lo volvemos a jugar ahora, no lo vamos a jugar igual. Ni de broma. Y nos enteríamos como que nos faltan cosas. No, no. O lo jugaríamos mejor o lo jugaríamos peor, pero nunca igual. Obviamente, obviamente. No habíamos profundizado tantísimo en el juego. Como aquel entonces. O sea, ahora mismo... Ahora todos sabemos mucho más del juego. Y el juego ha evolucionado. Y los jugadores con él. A ver, tú pones a cualquier jugador hoy en día. Cualquiera. Con capacidad de jugar en competitivo y ganarse 3 partidas de las 7. Solo 3. Ese jugador, tú lo pones con los contenidos actuales. En el primer año de Shadobers. Y destruye. Destruye. Completamente. Porque el conocimiento de los juegos es así. Es como... Un tío plata hoy en el LOL. Lo pones cuando empezó el LOL. Y ese tío gana el Mundial. Porque un plata hoy en día tiene un conocimiento descomunal comparado con lo que era Season 3. Ya no, hablemos de la Season 1. Pues pasa así con todos los juegos. ¿Viene cartón o no? Ah, viene Kimura. Esa luz es de marajo. Esa luz es de marajo. Esa luz es de marajo. Tío, que llama ahí mucha... Cuando sale Kimura, presenta cartas. Eso lo sabemos todos. Con los lentes de Harry Potter. Si no le voy a echar la bronca. Volvele los lentes a Harry Potter, hijo de puta. Que no nos dan merchandising y no nos enseñan cartas. Ah, si se alejan los del micrófono, boludo. Se alejan porque luego le dan mierda. No, es demasiado radiante de poder. Sí, calor. Qué asco me das. Eso le voy a decir a Kimura. Respeta al todopoderoso de Dios, Kimura. No, que no te paga. Danos, danos... ¿Cómo que no te paga? Te va a pagar dentro de poco. No te paga más rápido. No dentro de poco. Final de febrero, dijo. KMR, danos cartones. Danos cartones y permítenos comprar cosas así en Occidente, cabrón. Danos cosas. Danos cosas ya. Hay que pedir, tío. Si no, no te dan. A ver qué dice. Puede ser la presentación con video, ¿no? Venga, enseñame algo lo chulo. Esto es Kwon. Esto es Kwon. 8 horas y cuarto. Si es con video, es Kwon. Porque es lo que tiene más sentido. No, no. Y que la voz era de Kwon. Mira, este es el nuevo. Shikigami con un arma, ojo. Un armao. A ver qué hace. 5, 4, 4. Es un 10 y tiene la pasiva de que no puede morir. Es una Aegis, ¿no? Cuánto cuesta 20. Cuesta 5. WTF. A ver, tendrá una carga mágica que flipas. Pero qué pasa, Guillermo. Tendrá una carga mágica que flipas. O sea... No se descuenta, pero sí tiene carga. O a ver si tiene que andar comiendo cosas previamente. O sea, hay muchas cosas que puedes meter en Rúdico. Mirad a ver si han puesto algo en Twitter. Si estáis en el... Por favor, vosotros que podéis. Si estáis en el directo en inglés, decirme que ponen la carta con la muestra en pantalla. Lo estoy mirando también en inglés, ¿eh? Tiene muchos textos en amarillo. Esas son muchas cosas. Sí, la tienen en inglés. Vale, lo voy a pausar. Guau, eso es un montón de activas. A ver, si ha sido desprebusteada 5 veces, recupera 2 PP, invoca un demonio shikigami a un papel shikigami. Si ha sido 10 veces, recupera 4 PP. Mira, con 15 es como hará eso. Y con 15 veces, invoca ya el super megamodón, ¿no? Y con la evolución, le da rusa a todos los shikigami que ha sacado. Y antes del 10-10, ¿qué hace? No sé, porque no lo han enseñado. Ahora te lo mostrarán. Ha sido un área, ¿no? Tiene pinta. Claro, igual a lo que tenga. Sí, tiene pinta. Y aparte el video hacía un área de 9. ¿Qué hace cuando ataca? Hace que desdamage a todos los enemigos. Es que igual a los PP que te quedan. Otra, pues está muy bien. Y no se ha descuido o vaniciado por efectos. Ah, pero puede morir poco más. Entonces es como Mercuri. Entonces es como Mercuri cuando la juegas como combatiente. En cuestión de supervivencia. Sí, como Mercuri. Tiene algo bueno. Que es que el Witch es una carta. O sea, que puede revivir estas cosas. Pero... Pero eso. Y de hecho que cueste 5 está bien. Porque lo puedes jugar en curvas, ¿sabes? Sí, tú lo juegas y después haces cosas. Imagínate que con 5 spellbust el cual anterior estaría coste 10. Es que ya se puede jugar por 5. Sí. Y que no es difícil hacer spellbust si te centras en ello. Y no hemos visto los hechizos que puede salir. Y no hemos visto lo que viene. Puede haber 4 cartas bronce que digan... ¿Es spellbust ya 7 veces? O yo que sé, típicas cartas. Y vuelve a Shikigamis. Los Shikigamis pueden volver. Esa es otra cosa. Que si vuelve con los Shikigamis que cuando morían hacían carga mágica. Hicemos Antaír. Hicemos cosas así. Incluso una desaparecida. Incluso una carta que mientras más carga... Esas cartas son nuevas, ¿no? Las de la derecha. No son las cartas las superlegendarias del año. Bueno, pues ya sabemos lo que vamos a tener dentro de poco. Superlegendarias. Se hablaba de que las mini podían salir, pero al final no. Y el que haya visto el anime, después le daban unas superlegendarias. Sí. Hay una skill neutral en el global, no. Sí, hace como 2 años. Hicieron como una votación. Una votación que ya están decididos, digamos. Era... Lucifer. ¿No? Es el neutral. Me equivoco de demonio. Qué bonito. Estaba entre Lucifer y... Y Dao. Y Dara el niño de Olivia. Creo que era. Lucifer, la Dindon y Olivia. Es verdad, Dindon también estaba. ¿Están anunciando el juego físico? ¿O es cosa mía? Me parece. No puedo ver. Voy a aruinar. Tiene toda la pinta de... No me jodas, tío. ¿En serio? Shadowverse Evolve. En el 2022. Release. Bueno, pues el juego físico. Bueno, pues ya está. Se acabó nuestra vida. Sí. Busy Road. Eso es una marca de cartas físicas. Real Cardo Game, sí. ¿Cómo demonios van a... ¿Cómo demonios van a... Traspasar la cantidad de descomunal de mecánicas que hay en el juego? A un juego de cartas. Se me parece, pero no es igual. ¿Eh? ¿El 6 de enero? Vale, eso es... Vale, en el 6 de enero van a hacer... Un directo especial. Que pasa es para Japón y nos va más a fastidiar. Pelotas, yo viajo. Ay, Dios. Oh, mira. Una campaña de Twitter. Sobre lo de Shadowverse Evolve. Que va a tener su propio Twitter. O sea, hay que... Ahí, ese enlace. Shadowverse barra baja de Volve. Va a ser un... Un nuevo canal de Twitter de The Games. Y van a hacer una campaña para conseguir sobres y esferas animadas. Para el juego de Shadowverse. Así que, ya sabéis. Ir directamente ahí. Shadowverse barra baja Evolve. ¿Tú sabes lo malo de los juegos físicos? Que hay que tener gente física para allá. En Japón la tienen. Sin duda. Uff. Me está dando un ataque. Me está dando un... Piensa que hay un... Hay un juego de cartas en... Allí en Japón. Que... Que... Tiene temporadas enteras de las chicas de los live. Y tiene muchos jugadores. Waze, ¿no? Waze. Sí, Waze. Waze. Que sacan juegos de cada anime. Y sin embargo tienen cientos y miles de jugadores. O sea... En Japón... No puedes menospreciar. Es gracia que tengas... No sé. Un deck de... Deck del Love Live, ¿sabes? Algo así. No, no. Lo hay. Lo hay. Me suena curioso, ¿no? Que el meta sea, no sé... One Punch Man... Y después... Con días... Y después tené a Edward. Es el tier 1. Me entiendo. Tené a... Yo que sé. Fej. O cha... O cha... ¿Eh? Esas... No sé. Ahora sí. Es el Mumu. Y... 2020... ¿No sé si? ¿No sé si? ¿No sé si? Era Sasamumu. Era el del 2019, ¿no? El público no japonés. Ah, mira. Sí, monico. Como mola. Como lo fueron preparando. A mí no me muestran, ¿no? Bueno, en Centroamérica y Sudamérica... Llegan muchas más cosas de Japón que Europa. Es verdad, tío. Aquí no llegan nada. A ver, yo puesto a Uruguay no puedo opinar porque acá no sé una pizza. No, pero Ecuador... Ecuador tienen muchísimo mercado de Japón. Muchísimo. Hay tantísima demanda que llega ahí. Y hay muchos países como México también que tienen tantísima demanda que dedican mercado a ellos. En Europa es que tienen un problema de que es toda la cantidad de idiomas que hay en tan poco espacio. Españoles piensan que somos, ¿cuántos? ¿47 millones? Contando bebés recién nacidos y abuelos en el asilo. Ya. Eso lo comparas con México, que son más de 300 millones y dices... Uy. Es la página web de Shadowverse. No me importa la final. Sí. Bueno, recuerda, entrar en el Twitter de Shadowverse barra baja Evolve. Yo voy a hacerlo inmediatamente cuando termine esto para seguirlo. No existe. Tanto curioso, no existe todavía. ¿No? Esta cuenta no existe. Si entras en la página web, te da un link al Twitter, que es Shadowverse barra baja Evolve. No existe. En serio. En serio. En captura. Mira, acá tenés el link. Mira, no va, miralo vos mismo. Hay que... Follow ya, ¿eh? Pero difícil si no existe. Follow ya. Follow ya. ¿Lo virtualizaste hasta que exista? Shadowverse barra baja Evolve. E-V. No, no, era Evolve. Creo que ahora sí. Ah, vale. Tiene 54 seguidores. 55. No, pero no, no, no. Partió alguien de Conf. No, pero es que es normal que tenga poco a poco si acaba de salir. Anuncio. Pero era... Esos era un tío que se le ha creado ahora. Que lo compartió alguien de confianza. ¿Confianza tuya? Comparte el live. Comparte el live. Comparte el live. A mí ya me dio los sobres por seguirlos. Sí, claro, claro. Entonces no se fía a esta hora ya que nada. Tía, tú sabes, ahora me entra yo y un choco. Yo no me fío ni de mi sombra. Mucho menos cuando me hablo mi sombra. Tía, pues Nejima me ha salido bien la apuesta. No, ¿verdad? Bueno, yo por el que aposté llego a la semifinal. Algo es algo. De hecho es nada, porque no te dan ni un pack. Ni las gracias, tío. No te dan ni las gracias. Un pack sí, me da. Por haber apostado. Sí. Bueno, recordad que aún estáis a tiempo de desde el juego abrirles el directo. Aunque sea un momentito, para que cuente como que lo habéis visto desde el juego. Y ganar algún sobrecillo. Y estoy volviendo a tapar los sobres. Los mazos. Bueno, aquí tengo los mazos de los que han llegado a la gran final. Negima, que va a ser la primera final full japonesa, que tenemos aquí. Y... La primera final de Europa ha sido en el primer año Japón contra Portugal. Segundo Japón contra Estados Unidos. El tercero contra Taiwán. Exacto, ganó Taiwán. No, ganó Japón. Ganó Taiwán. Es verdad, ganó Taiwán, es verdad. Sí. Y ahora es difícil que gane otro. Sí. Dos jugadores de Rage. Inter 20-21 y... Sí. Spring 20-20. Ostras, vamos a ver lo más diferente uno del otro. Uno de primavera y otro de invierno, pero de años opuestos. O sea... La primavera contra el invierno. El más antiguo contra el más moderno. Bueno, al menos estamos viendo de que se ha estabilizado el tema de qué mazos eran los prioritarios para el top 8. Los que... a ver, también tenían mayor cantidad de representantes, entonces era más probable de que esto sucediera. Pero hemos visto la potencia de los tres mazos, hemos visto la capacidad que tienen de reventar cualquiera de ellos. De los otros, del Bimensional, no lo hemos visto. No hemos visto su capacidad de derrotar de una forma... Aparte de lo que hemos visto de que se mantenía vivo constantemente y poco más, pero no... No era algo que dijera... Oh, no, simplemente aguanto mucho la partida y al final acabo ganando por pesado. Estos no, estos han podido sobrevivir y matar. Y de formas contundentes. Sobre todo lo de sobrevivir lo lleva uno muy bien. A mí no me sorprende que hayan llegado los que más se repetían. Y fíjate, abre con Rúnico. Interesante. Abre con agua. Es que el poder de la clase... La mano que tiene ahora mismo Capip es muy buena. Muy muy buena. Y la botella también. Mira la botella. Vamos a ver. A ver, va segundo además Capip. Y en el segundo yo me quitaría una de las 0-1s. Intentado de buscar esa área. Y por parte de Negima... Mira, le ha salido bien. Porque tiene una ciudad, tiene el robot, tiene a Ding Dong. A ver, Capip va segundo. El que tiene eso en cuenta. ¡Se quita todo! ¡Wow! No me esperaba que se quita todo, la verdad. Le ha salido muy bien, como se ha dicho. Porque le va a jugar la Ding Dong. La va a chocar con el a 0-1. Y después va a matarla con el bounce. ¡Oh! La flor. Vale. Si juega la flor, entonces no va a hacer la otra jugada. Pero la flor es que es mucho más eficiente. Ding Dong, ¿no? Bueno, puedes matar el robot. Tienes dos. Si, si tienes dos robots... Si tienes fruta, juega a robot. Y aparte, él va a no querer matarte al robot y vos le vas a hacer. Sí, y tú vas a echar a... Sí, teniendo el hechizo de coste 3, tienes que jugar al robot. Si te lo matan, pues te lo mataron. Y así tienes carne para el hechizo. Y si no lo matan... Pues le das el otro robot. Pues le pega la carita un poquito, que siempre está bien. Ah, en WinRaid cien del 100%. Sí, sí. Muy raro. Eso es indudable. Clerical ha ganado el 100%. Igual que Dimensional, ha ganado el 100%. Estadísticamente correcto. Son los dos mazos con más WinRaid que del Mundial. Allá donde fueron utilizados, destruyeron. Funcionaron muy bien. Ahora, a todos... Sí, el tema es que el que jugó Clerical solo ganó con Clerical. Y el que jugó con Dimensional ganó su ronda, pero después... Perdió las tres con el mismo mazo y no tocó Dimensional. Sí. Este hechizo es brutal, la verdad. Sí. Muy bonito. Uh, y tiene la tiradora. Eso está muy bien. El gremio para más adelante. Bueno, es una cartita que no está mal. Tenerla ya. Y el robot aquí, tradear o pegar a la cara. Es un problema interesante. La cara es bonita. A ver, si pegas a la mesa es para quitarle ese hada. Es que sabes que todo lo que ha jugado hasta ahora lo ha jugado. A la mesa. O sea, tú sabes que tenía una flor y que tenía dos hadas. Es lo que ha jugado. O sea, no sabes nada más de lo que hay en la mano. Esto lo único que es, es decir, le quito el bounce. Sí. Entonces ha preferido quitarle el bounce, en ese sentido. La capacidad de poder bouncear algo que ya tuviera en mesa. Y, bueno, tiene un lobo. Eso no está nada mal, la verdad. Le faltan hadas para poder sacar el 100% del partido. Puede matarle al robot y pegarle. Ya, pero el 3-2 para quedar vivo. Eso o pierdes el lobo, tontamente. Y antes que eso, yo tiraría el tanuki para matar el robot. El, el, sí, el robot, el 3-2. Si tuviera alberta, pues la chocaría contra el 2-1. Pero no tiene alberta. También puede jugar la coste 1, devolvértela y matar todo. Hombre, sí. Si matas al robot con ella y al devolvértela, sí, puedes limpiar. Bueno, puedes limpiar también así. No teniendo área, tienes que jugar en las hadas. Estás para tener mesa. Uh, Miser. Ah, aquí tiras la tiradora. Madre mía, Exorcito, bien, no salió. Mi parta, te hacen una pregunta. Una pregunta. ¿El juego físico? Sí, torneos sociales. A la niña. Puede que sí. Puede que sí que lo hagan. Pero es más complicado hacer un streaming de un juego de cartas físico. Mucho más difícil. Pente con una trámita, ¿no? Al final nosotros tenemos que verlo y comentarlo. No, es que hasta en los mundiales de Magic, que es el jugador de cartas físico más conocido del mundo, eh, tiene muchas dificultades a la red de ser retransmitido. Bueno, aquí va a caer el caballo seguro. Tienes Vincent gratis para el siguiente turno. Y una vez tienes Vincent, ya a partir de ahí vas con Miser, con Miriam, todo. Esto pinta bastante bien para Négima. Sobre todo porque no le está tocando a Kaki, y sería increíble ahora mismo. Qué bonito llegar al mundial también en el físico. Qué bonito, ¿te imaginas ahí con un mazo de cartas físicas de Shadowverse? De Renault Caracha. Ay, Dios mío. Y cuando la juegas tienes que hacer el sonido, si no, 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 falla el hechizo. La invocación... Imagínate, imagínate jugar el Shadow. Tienes que estar, tindón, tindón, tindón. Me suena a cappella. Tindón, tindón, tindón. Se la sale en la cara cada vez que la bajo. No, sin coñas. Te dan punta por interpretación, tío. Exacto. Eso es como una partida de rol. Si lo roleas bien, no tienes que hacer tirada. Está jugando una mano bastante agresiva. Sabiendo que no tiene ahí a Arya, está decidiendo ir por lo hardcore ahora mismo. Neguima. A ver. Tiene que jugar ahora mismo a Vincent. Cualquier otra cosa que juegue es de detrimento de él. Va a ser Miser también, ¿eh? Es que no tiene prisa. Tiendo los gremios, no tiene prisa. Pero uno de Vincent... Vincent tiene cosas buenas y malas. Lo malo es que en turno de Miser... No te cabe todo. Ya, ese es un problema. Me gustaría por eso lanzar a Miser tú. Ya, pero es que ya teniendo el caballo de un mes, tienes que gastar algo al aire. A ver, Miser te va a dar otro. Ya, por eso. Te metes la cura, abres un hueco. Te va a dar ahora la bala y el caballo. ¿Jugas el caballo? ¿Jugas a Miriam? ¿Jugas a Marí? Es a Marí. ¿Jugando? Lo cualquiera. Yo jugaría a Marí. Sí. Marí limpia. Este es buenísimo. Y ahora, Evo, tienes la mano entera y limpias como un enfermo. Te guarda una bala para luego... Y aparte te sobra una bala. Sí. Es que no vas a poder usarla directamente. Es que es lo bueno de hacerlo este turno, porque el problema de hacer el primer vince es que empieza a hablar de demasiadas cosas con Miser y al final que no. ¿Y esa cura ahí? ¿Vosotros compartís que haya hecho esa cura ahí? Para gastarla y que esté ya gastada. A ver, es la segunda cura. O sea, la tercera ya es con vince. Supongo que por eso lo he hecho, ¿no? Entiendo. Y aparte puede tener problemas de espacio. Y para vaciarse la mano, que es muy importante. Teniendo ahí a la Dindon sin jugarla aún, no sé yo si el problema de espacio es tan importante. Siete turnos mete Vincent, además. Dindon. Ya, pero necesitaría un caballo para sacar el 100% del partido de Vincent. Da igual, hombre. Si ya va evolucionadito. Estupendamente. Es que va primero. Piensa que esta sería la tercera evolución solamente. Faltaría Dindon. Sí, no tiene Petra aún, no tiene la detective, o sea... A ver, lo ideal es que tuviera un caballito, pero bueno, siempre puede... Mira, va a limpiar perfectamente ahora. Dos de estas, el Tanuki. Y a ver qué le toca. Sí, importante. No es malo del todo, porque está jugando muy agresivo y esa Seca la está cargando muy rápido. Pues aquí Vincent. Vincent... Sí, porque tiene que jugar Vincent. De otra forma sería jugar Dindon y abuzionarla a ella y ya dependería sí o sí de que te toque un caballo para obtener a Vincent. Y para eso es mejor Vincent. Vincent Ciudad, tal vez. Vincent Ciudad puede hacer. O Vincent Vindon. También puede tirar un gremio para robar. Me gusta más Ciudad. Puede tirar un gremio así al aire para robar. Siempre puede, dependiendo de lo que le toque, puede jugar al Vincent después de eso. Vale, el Vincent. Sí, el papá. Era cantado lo que él lo tenía que hacer. Vale. Ya cuando quiera se puede generar la otra cura. No sé si le vale jugar la Ciudad ahora, porque la verdad, como no tiene las 5 evos, no le sirve la Tetra. Ya. No, pero si tiene una opción de conseguir el robot, incluso, que son dos evoluciones. No sé, pero es verdad. El robot, podrías conseguir otro de este lechizo, que también es una forma de tener evoluciones. Solo dependerías de conseguir otra máquina. No deja de ser otro robot, ¿no? Y protegen, Vincent. Y es un robo útil en todos los sentidos, porque puedes robarte 3 cartas. Puede ser o Tetra, puede ser el robot, o que ya estás a partir del turno 6, o puede ser el hechizo. Cualquiera de ellas te son útiles. La que menos Tetra en este momento, porque no tiene las 5 evoluciones. Pero bueno, tendrías la cura de la ciudad. A mí este camino me gusta, porque te guarda cura, que en cualquier momento la va... Bueno, aquí viene Samu Isama, al lado salvaje, ¿eh? Aquí, choca la 0-1. Para quitar el escudo. Chocas ahí, seca. Pongas el Predator primero, ¿no? Recuperando la seca. Sí. Y ahora sí me quedo así. Sí, porque para qué vas a jugar el bounce. Ah, se va a recuperar el Predator. Vale, quiere matarla así. Ah, quiere intentar matar el Predator. Hombre. Le da a matar el turno que seguían, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo voy a intentar. Y el otro se puede curar. Al menos. Se puede curar... ¿3? 3, sí. Los bichos mueren gratis, porque la bala esa mata todo. O la cura. Marie viene muy bien. Hay un Evo más. Marie, de hecho, deja activar todo. Echora 100% Marie. Y esta sería... ¿Qué evolución? ¿La cuarta? La quinta. No, es la cuarta. ¿El Vincenio evolucionó con evolución natural? Literalmente está mostrando que tiene cuatro. ¿Dónde? Yo no lo he visto. O sea, evolucionó Marie, evolucionó el robot. Las dos normales. Esos son cuatro. Ah, es verdad. Se me ha olvidado. Pues aquí tiras la ciudad, entiendo. Eh, sí, Gilda está mal. Estás a 20 de vida. No puedes curarte más allá de eso. Es que mientras tenga seca... Capi... 15. 15. Guau. Acá tiene Alberta, ¿verdad? Caki es que puede ahora mismo reventar. Ganar no. Ganar es el turno que viene. Pero sí puede reventar. Tiene dos Bounds en la mano. Tiene un Fogofactu. Tiene dos Amoisama. Tiene Alberta. Tiene un problema que es que lo va a tener que bajar de 20. Sí o sí. Sí. Porque... Tiene esa oscura más... Se va a tener que pasar por un huarte. Bueno, está. Sí, a ver. Pero si solo son huarte no hay problema. El problema sí son varios. Acá es stackear... 15 yo, ya, ¿eh? Con eso limpia todo. Levantándola a seco otra vez. Sí. Matas ahí a... A Mari. La levantas con el... El Predator pasa lo que le daño. El Predator lo levantas con el Bounds. Bueno, levantas la seca. Levantas la seca otra vez. Mira, aquí tiras a Alberta y chocas. Pegas con él y... No. ¿Qué has hecho, tonto de tu vida? Bajo la seca. ¡Oh, Dios! ¿Qué leches ha hecho eso? ¿Qué has hecho? ¿Eh? Ay... Madre mía... Cut Keep. ¿Qué demonios haces? ¿No? Con Tetra ya tiene todo lo que necesita. Con Tetra ya tiene todo lo que necesita. Que ha perdido la única seca que tenía. Hombre, se puede atacar una seca. Sí, pero solo tiene el robo del turno. Ay, Dios mío. Y tiene Grimiron encima para el turno que viene. Ay, no. Lo puede hacer ahora, directamente. Lo hace ahora. Ya está. Ya, ¿no? Ah, está. Bueno, no me lo diré ni eso. Bueno, habría ganado de todas formas, entonces. Sí, pero... ¡Guau! Sí, pero ¡Guau! Bueno, al menos es eso. De que... Da igual la liada que has hecho. Que es muy gorda. Sí, pero a ti no te da igual. Bueno, debe recomponerse, ¿no? El daño mental está hecho. El golpe, el golpe se la lleva. Sí, ya juró. Esta gente piensa que está más cerca de ese Aho que nosotros. Ay, por favor, Kakit. Que esto es la final. Despierta. ¡Hidrátate! La primera partida no estás hidratado. ¡Hidrátate! Nos hidrata, ¿qué le pasa? Mete los pies en un pozo de agua. Traele un caldero de agua, porfa. El nigromante contra el nigromante. Y va segundo Kakit. Ya, hemos ya casi nueve horas, ¿no? Ya. Ocho horas y cuarenta en directo. Llevamos un poquito más nosotros. Y Kakit ya tiene el caballero en la banda inicial. No está mal, en verdad, con lo que tiene. Porque puede salir de al paso. Y en un segundo, además, tiene mucho más robo. El problema es que aquí lo tiene Negima, que su mano es bastante injugable. ¿Se la queda? ¿What? ¡El corazón de las cartas! ¡El corazón de las cartas! Pero espera, que ahora le va a topdequearse una Ding Dong, ya verás. Lo estoy viendo. Estoy viendo el Ding Dong. Te yendo a Luna, ha mejorado drásticamente. Mira, mira. ¡Ay, es que lo dije! Es que lo he dicho. Lo he dicho, tío. Lo he dicho. Si Negima te creen el corazón, pues... El corazón... Y que le surten a la Ding Dong. Juego a este. En verdad no está mal. En verdad no está mal porque cualquier cosa que te jueguen, tú puedes tragar. Y la cara de la Ding Dong no queda. Oh, no te puedes curar. ¡Qué pena! Pues ahora, otra vez el mismo y el amuleto. Si te puedo partir la cara, te la parto. ¡Ay, Dios! Que va a tener 50 millones de esqueletos en mesa jugada. Sí, en verdad. ¡Ding Dong! Mira, otra Ding Dong, ahí tiene. Otra Ding Dong. ¿Retrashing? Sí, sí. Bueno, hasta Retrashing. Sí, Retrashing ahora mismo estaría topendo. Muy bien. Y a ver qué te robas. Con 3 FPS, lo ideal sería que te robaras el mismo que te han jugado. Bueno, en verdad no, vas a fabricar esqueletos, te van a quemar cosas. Algún Retracting. Acá no sé si... Retrashing Ding Dong o... No, robalo, a ver qué hay dentro. No, vos teces, que vos teces y yo. Sí, Ding Dong queda bien. Ahora tiene un problema de huecos. Pues sí, está bien porque lo que yo siempre digo para Susi está bueno. Pero... Claro, problemas de espacio, problemas de que quieres hacer esa Retrashing ahora. A ver, puede ignorarlo todo y pegar a la cara, tirando a Susi. Y ya está. Sí. Y otra cosa, Mariposa, y el siguiente turno, con las Ding Dong y el Retrashing que tengo, voy a robar lo que quiera. Ahí está. Va por Susi, a la 0. Sí. Si va a la 0.2 es que va a ir face. Sí. Bueno, ahí estamos a hacer este, que va a meter una Ding Dong en juego. Lo que puedes hacer es evolucionar ese 1-1. Te metes una Ding Dong, la matas, haces cosas. Y empiezas a hacer cosas de Ding Dong. O puedes matar a hacer este, lo que tú quieras. No sé qué está pasando por su cabeza, pero me parece que es malo. Me puedes evolucionar long para matar a Susi. De una a la cara. Ok. Vale. Ahí viene la Ding Dong que va a estamparse contra Susi, porque ella tendrá 3 de ataque y 2 de culo. ¿O no? Nada, va a evolucionar a este. Y choca algo contra Susi. Supongo. Y ya está toda la tinta de fuera, ¿no? Sí. Sí. Tantas horas con los cascos me están desviando la oreja. Pues no quiere matar a Susi. Mira tú. Uy, hay que ir a la retratin. Oh. Oh, espera, espera, espera. La Ding Dong, madre mía, la mano. La Verti igual es cuarto. Sí. Aquí lo primero es darle la última montaza a alguien para poder robar. Tienes que empezar a ver qué es lo que tienes en el mazo que te puede ayudar en este turno. Ya me está empezando a quedar sin voz. No, es la final, no aguanto, dices. Otra más. Ahora jugar esta segunda ya duele un poco más. Nada, aquí limpias con este, que va a matar a 2. Y así utiliza sombras, que es lo que necesita también. Empezar a gastar sombras. Vale, le das partida a eso. Y lo demás a la cara. No, tiras la Ding Dong esta. Sí, full cara. De cero, toma. Ahí te llevas. Otra es los zombies. No pinchan nada bien, ahora mismo los zombies hay. Puede tirar de luna. Para limpiar. Para limpiarle a... A la Ding Dong. Que es un muro que flipas ahora mismo. Me parece que es bastante molesta, eh. Puede tirar su luna, darle lo de curar y tal. Y así profundiza un poquito también el mazo. O tiene la mano llena en el cabalocete. Pero bueno. Nada, también puede empezar con este. Que este tiene el golpe de tal ahora mismo. Y consume muchas sombras, que también lo necesita. Tiene la bone para poder curarse y profundizar más todavía. Y con dos caballeros, pues mira, le viene muy bien. Oh, mira, tiene dos de esos. Brutal. Brutal. Puede limpiar todo lo importante. Con este limpia el Ding Dong. Con el otro limpia el 4-4. Con este limpia la 2-3. Si es que no quiere evolucionar nada. Que debería. Wow. Puede ser que le iba a jugar. A ver, en verdad, esta también gasta 6 sombras. Ya tiene todo lo que necesita. Vale. ¿Por qué te arreglas con esa? ¿Qué? Bueno, deja intacta celeste. Bueno, deja intacta celeste. Es la única forma que tendría de dejarla intacta. No se siente muy lentil. Vamos a aumentar el 4-4. El 4-4 era más impedido. ¿Sab percebe? La mano de Megima es indiscutible Greenbeard tiene dos O Greenbeard Que pena que le falte 500 Falta la evolución Tiene solo una evolución Y la hizo manualmente Aquí sería Excreto a la cara Y matarlo Que salga el Ding Dong, las tapas contra Celeste Y a ver que toca También pueden gastar la evolución aquí Pero ya depende de robarse otra Luna ¿Qué le va a robar? ¿La Luna? ¡Hijo de la Luna! El tema es que recordar que ahora mismo Robaría a Luna gastando las sombras No sé yo si le sale tan rentable A verlo Susi, Ding Dong Te la he ido, a ver que te robas Oh mira, ese está muy bien Pero no le va a dar tiempo No le da tiempo No le da tiempo Oh si le ha ido a tiempo, toma Sí, sí, claro Joder, así le ha ido a tiempo Si esto juega otra Ding Dong Mira, otro Greenbeard por ahí Bueno, tiene ahí Que ya cuestan 5 Ya le cuestan 5 Y podría evolucionar ahora mismo la Ding Dong Eso es muy hardcore Bien, no paro de botas Normal ¿Cuántas horas crees que llegamos aquí, compañero? ¡Wow! Mira, mira, mira lo que le ha tocado Está a 10 Si se le muere el esqueleto tendría 6 sombras No pasa Raider a la Luna No, él tiene que hacerlo a la otra A Luna, ¿no? Bueno, hacelo como salga del culo Ahí está bien también porque Sí, porque el daño Ahí asegura simplemente que le gustó Cade donde cae Madre mía, es que mira lo que le ha pegado No No No, eso no puede hacer nada A ver, con el hechizo de Luna Puede matar a Ding Dong Ya Y eso es munición para el caballero ¡Uh! Mira, Luna Aquí juegas Luna Le das un diámonito para curarte Que estás a 7 de vida Y toca Ahí está, curación ¡Oh! Mira lo que está ahí Es demasiado llamativo para no hacerlo Prova que estás a 7 de vida Ya Tienes otra Luna O sea, yo iría por esta Luna evolucionarla Chocarla contra él Y tal Pero es que va a morir de todas formas Va a morir de todas formas El mayor problema es que no tiene Raider Lo tiene activo pero no tiene Raider Pues ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Solo con matar a la 4-4 y ya está todo hecho Solo con el Raider ahí Solo con la tormenta que va a hacer este señor Se acabó Ahí está Qué maldita locura Y he tenido que jugar al Grimmir porque no se quería morir Con las curaciones No, no ¿Qué demonios? Si lo evolucionaba, él mataba ¿Estás atrás de OVM? Sí Un poquito No, es más rápido la animación del Grimmir Ya lo sé Ya lo sé Y aparte fue exacto también Sí ¿Qué es, Antony? ¿Qué es, Antony? Si tenía 6 de vida Pero hace 3 ping y ya está Y se muere Ay, sí Entonces Karil también era exacto, ¿no? Te bajo la vida máxima y después te pego pins de uno hasta que te mueres Nunca hiciste la Karil de te bajo 5 de vida, te quedas a 1 y te hago Y sí, también el tema de que con Link el tío está a 1 de vida Y después de tirar la Karil se queda a 1 de vida máxima Y después Karil empieza a hacer los tics Vale, forestal contra forestal Y va primero Negima Eso puede ser muy bueno ¡Ay, Dios! ¡Pero qué manos son estas! Haríamos aumento Haríamos aumento ¿No solo le falta a Kaki un generador de A de 1? Sí, 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 sería perfecto ¿Se roba algo que genera un hada? Hay huevos, hay huevos de jugar esa No, no, nunca hay huevos No hay huevos Nunca hay huevos No los hay, pero porque no tiene visión infrarroja de los que tiene el rival Nunca hay huevos Nunca hay huevos, aquí dicen que no, que no, que me la matan Al llegar a la final no hay que tener huevos Bueno, por ahora están mostrándose las cartas Mutuamente Tengo un árbol Tengo que darle un lobo a la cara Eh... Es... Es Shamu Lou, ¿no? Por ejemplo Sí, Shamu Lou, mejor O seca, Lou Creo que mostrar seca es menos peligroso Porque Shamu hace que el otro pueda pensar en jugar más defensivo Sí Pero seca da igual Es bruta no... Bruta no tiene sentido gastarla Tengo que hacerla a la mano, pero no veo el sentido de eso Un taba 11 está bien eso Si no tienes nada más que jugar Si quieres la helada de la mano Por ejemplo, haces la fruta, la levantas de la helada y te la comes No, pero creo que sería mucho mejor Estirar ya de algún combatiente de uno y después el lobo Sí que se hace generando el tema de seca Yo creo que es seca, sí Seca y lobo Pisa que tú vas primero Tienes que tener la prioridad tú En la mesa Y un lobo ya lo obliga al rival a jugar Tienes que darle información O sea, hasta el fruta no me gusta Porque el fruta tiene más valor Sí, puedes evolucionar con ella Ha valorado más la información que el valor Si vos juegas seca y la levantas No cambia nada Si vos juegas Shamu y la levantas No cambia nada Pero si vos juegas fruta y la levantas Cambia Mira, limpia todo Pierdes esa carta extra Le va a hacer una full limpieza ahora mismo Con la 0-1 matas al guardián Y después te la devuelves No das información ninguna De lo que tienes Y estás acelerando el tema De conseguir cositas Con Tanuki estás dejando el lobo vivo No me gusta esta pasividad frente al lobo Pero no No, a mí tampoco Al que no le puede responder Pero... Le ha salido bien Porque Negima no tiene las cartas necesarias Solo tiene un montón de Shaun-sama La mano Unas cuantas Y no es como se la encadene En algún momento Y ahora va a ser Arya Y a partir de ahí Ya le tocará algo de frente Estamos pensando Que va a tener dos turnos en adelante Y el turno de Negima Ahora... Negima pues No debería jugar nada En este turno ¿Nada? Ni eso Ni eso, ni eso Esa edad es muy valiosa De caer alrededor del otro Ya que no tienes bounce Necesitas cositas pequeñas Son las 10 y 44 Estamos a las 2 Dentro de medio minuto Llevaremos 9 horas directo No ha habido Como en el otro día Se ponían a parar Por no ser Ha sido todo escurido Hombre, tiene a la gente Ahí presencial Es lo que tiene un suizo Comparado con una Simple Fue a uno Y cuando termine ese uno Ya pasa Tienes que esperar a Pepito Que está a 3 horas con el turno Exactamente El típico onion ship Lleva mucha velocidad Tiene que hacer ahora mismo Cupkeep Y lo bueno que tiene Negima Es que Esa edad del bate Buah Esa acaba de llegar Buenísimo Buenísimo Sí, pero no No turno uno Sí, a ver El próximo Obviamente Ahora Tiras de Aria Y limpias toda la mesa Además que Tener doble fofato Va a agarrar Va a agarrar Va a agarrar Va a permitir Samu Es que ni siquiera Tiene que gastar Ahora mismo El fofato Y va a limpiar Su propia mesa Por lo que No va a poder Trayar nada Negima Tiene una continuación Increíble Aquí alberta Alberta y paso No, alberta árbol Alberta árbol Alberta árbol Puede ser No dejas nada Y sigues avanzando En el mazo Y es el momento Adecuado Para jugar Alberta Pinto muy interesante Alberta Esta final No, no, no Eso no El árbol Me gusta A mí el árbol Es que Jugar eso No te sirve de nada Te produce un hada Y ya está Y tenía yo un hada En la mano Por lo que podía Darse la de comer El árbol Para sacar alberta Wow Me parece Muchos gastos De recursos Para esto Son cuatro de daño Ahora el hada Del bate Apetece todavía Ahora el hada Del bate Va perfecto Tiene doble seca Seca hasta seis Tiene que cargarla mucho Pero este es el momento Adecuado Ahora tiras Hada del bate Fofato Evolución Negima no tiene alberta No Esto pinta demasiado bien Ahora mismo para Kakit Porque los dos Tienen a Es que va a dejar Mucha mesa Negima Y eso es favorable Para Kakit Porque además Que otra cosa Que no puede Que si no No te cura Y te mueres La verdad es que Tiene de respuesta La misma jugada Es mucho mejor Bajar una seca Por tenerla En una de esas ¿Vas a usar el chama agresivo? Si No solo por agresividad Sino porque Así Seca también Es un guardián Al fin de a cabo Mira Tres Shambuyshamas No Tres no Dos de ellas Son seis de daño Qué pena no tener aquí Alberta La del bate para limpiar Es muy buena Si Aquí Es que tienen dos blast Y tres lados Que es muy fácil Si Esto es una burrada En respuesta Muy buena Limpia Sí Mira cómo está curando Y limpia todo Solo dejando Al lado De la bata tocada A ver Por poder Puede dejar otro Ada más Qué bueno Tío Y turno Patates Qué bueno Y tu rival Ha perdido dos Shambuyshamas Y no tiene mano Eso es muy duro Esto es imposible Está a doce Seca Con la hiperaigresidad Que ha jugado Y solo está a doce No Seguramente Su rival Kakit Va mejor que él En secas Y no la tiene Esto es otra de ahí Y otra del otro Y atrás la seca Nah Estoy desesperado Ya Le podría quedar Matarlo No Cinco Eso puede hacer Dos de daño Alberto Ya con eso Sí Ah mira Alberto de mano Ya está Alberto de mano Así lo mata Sí Porque tiene que Solamente sacar otra Sí Tiene que la 0-1 Al fin y al cabo O sea Debería chocar En nada Contra el lobo No 4-3 No Mira Mira Va a hacer No tiene hadas En la mano Entonces solo hizo de uno La talberta Sí La talberta Va a ser la talberta Yo sé que pegaba de dos Le hablé Ostras Kakit Está a punto De partido Punto de mundial Wow Como ha ido remontando Las partidas Los encuentros Recordar que en la semifinal Empezó fatal O sea Empezó 0-1 Pero con Con un 0-1 Que dices Dios ¿Qué te ha pasado? Y desde entonces Pues está yendo bastante bien El señor Es una finatura A ver si no sé La traganta runico Que Todos recordamos Lo que le pasó a Kamaru Que Iba 2-0 Y se la tragó Un mazo Se la tragó Un mazo De clerical Y perdió En la final A ver Vale Va primero Con runico Esos son menos evoluciones Y más lentas Buena mano Dios Buena mano Para la Madre mía Solo le falta Alguien que genere Hadas A Negima ¿Eh? ¿Se quita el lobo? Oh Eso me ha parecido Fortar un poco Pero bueno Bueno Aquí en la ciudad No hay dudas Mira Este es un lobo Mira el lobo Que se ha quitado antes Pues aquí Es sencillo Pero aquí lo que tiene que hacer Es sencillo Acá lo bueno que sería Es robarse una máquina Sí Para tener el turno 3 Asegurado Sí Perfecto Vale Seca Ya tiene seca Ahora hay que cargarla Es el problema Mira Un general Lobeada Es muy bueno Aquí puedes jugar A las dos Dos Es muy difícil Quitar la mate Tenía que dedicar Un lobo Expresamente a ella Eso Vas por Maizer Pero es que Maizer Lo que res con evoluciones Ya Tienes a A Marie Incluso Para sacar el 100% del partido Rabas y punto ¿Para robar y punto? O no Para mí Dices a los jugadores Sí O paraguas O robar La de robar Te gasta todos los manas Cosa que es más eficiente Pero pierdes la posibilidad De evolución Con el hechizo Y la otra Pues te deja un 3-3 Ahora salió en la jugaría Yo tampoco Nunca Quiero ese caballo Quiero ese caballo No Pues sí Aquí Robar Te deja con 8 cartas Y pues Hace un poquito de malabares Alrededor de eso Bueno Si te comete eso Es comerte eso Sí Otro Maizer Oh No Maizer locos Son muchos Maizer Los que tienen a mano Ahora necesito objetivos Para las balas Entonces podrá Poder armar Y tranquilamente Ok Va a haber adidas Muchas adidas Blast árbol ¿No? Y ahora el lobo No Arbolita No está mal Será por objetivos Ahora por las balas ¿Tiene 8 cartas en mano? Pero Maizer 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 Maribala Es que tiene 8 cartas en mano Es Solo puede fabricarse 2 balas Es el turno A ver Poder bajar 2 Maizer Se le queman Al abusinar Se te queman Y da igual Ya jugarás Otro Maizer En el turno siguiente Esto es Maizer Maizer Caballo Maribala Maizer Caballo Maribala Y O sea Evo Y después tienes 3 balas Para poder trabajar Le voy a la vuelta Para Se cae bastante bien Esto Lo veamos Todo Y aquí Le estás obligando a tradear Pero bueno Tiene área ¿Cuál es área? Un día Supongo Sí Y tiene que gastar No limpia todo Y no gastas nada No limpia todo No puede limpiarlo todo Limpia Maizer Sí A ver Es el más peligroso Ya la vuelta Ya intentaste Sí Entonces aquí No gastas ni el fofato Ese te lo guardas ya Bueno es que No sé si queman cartas Es verdad Con las robas De eso Entonces sí Sí porque uno de los dos Va a robar Seguro Hay que tener fe Y robar Bueno No 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 Acá hay que tener fe Y robar con la tiradora La Marisa O robar el Vincent De este punto Esa es una opción Hombre Vincent sí La pena que no tengas un caballo Para montarlo encima Pero bueno Robar Marisa Ahora mismo A la media es tiradora Marisa 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 De robar De la tiradora Si no Aquí No 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 Grimear Hmm Solo tiene una evolución hecha Prontito, eh Prontito es una Yo aquí pondría la tiradora primero Para mí acá robar maría es muy bueno Hmm, por eso Tetra? Si consigue robarse maría, la verdad Tetra con evolución natural Es la única forma de meter dos A ver que le sale con esto Eh, maría Ya está Maríbala ¿Por qué no juegas la maría? La quiero guardar al siguiente turno con maíz Si No está mal, no? Hombre, son muchas balas Al final es un PP que... Piensa que ahora solo lleva dos evoluciones Es el PP que hubiera gastado en el caballo Lo malo que está solo hace un punto de daño ahora mismo Dos Eso dos Entonces está bien Se la devuelve Y juega el otro lado para tradeo ¿No? ¿Esta? Bueno, sí Es una forma de tener demasiadas jugadas Sí Y que se vayan muriendo ¿No? ¿Está bien? Es saber cuántas Cuántos combatientes Ya han jugado Hasta ahora ¿Era hacer ego, no? El tradear va a tener que tradear Sí Pero hacer ego va a ir a la Blast No sé si es en la polín Dejar el tradeo a volucionarlo en nada No, no ha volucionado No, no ha volucionado Si das Pues puede hacer el Tetra En este turno Pero bueno Maiser Me parece que es mucho mejor Va a ir a las 4 evo ahora Aquí está Esto Mari Villa evolución Podría tener la ciudad Incluso Si quiere Pero bueno Supongo que La del Paraguas También está bastante bien Todo limpio Todo el sol Lo trae toda la mesa Si quiere decir objetivos Para las balas Y Esta Robot No está nada mal El robot Solo puede proporcionar Las evoluciones Que le faltan Seca está a 10 Ahora mismo Bastante buen número La verdad Paso Sobre todo porque tiene El bounce del lobo El bounce del hada Tiene muchas cosas Si tiene la del bate También sacan mucha Este sirio es un muy buen turno Para tirar con la del bate Si Creo que La verdad es que me gustó mucho El turno El turno pasa por ahí creo Que es Slugger Predator Levantarte el predator Probablemente Algo así No, no dejas No, no dejas en el lado Dejas Ahora aquí puede tirar Tanuki también No, ok Esto es muy bueno Pero puede jugar seca Y devolvérsela No Eso me parece correcto Porque Así tienes dos Whisper en mano Madre mía Cuánto Aparte del daño Mira la mesa Tampoco la puedo ignorar Tetra y Grimmie Pero no le faltan evos Le falta una evo Bueno, puede evolucionar la tetra Tiene ahí un Si Tiene una La curación esa Es más Creo que pasa por ahí el turno A ver No lo tiene fácil ahora mismo Porque va a comerse daño Con esto A ver Con los Grimmie Se puede curar Me puede curar con los Grimmie Es más Lo va a tener que hacer Quiero No lo va a tener que hacer Y a todos los Grimmie Que tiene en la mano Brillando No, pero Tira este Grimmie En lugar de curarte Es peligroso No sé Pásan las dos cosas Se va a curar Se va a curar Se va a curar Seca Pero no puede llegar a matarlo ¿No? No Porque ¿Cuánto pegaría de 15? ¿Puede hacer Fogofato o devolverse el Fogofato? No, no Sí, sí Seca Fogofato Me devuelvo el Fogofato Pagando todo Jugando tras Seca Son 15, ¿no? No lo mato 17 Tiene que hacer Predator Más Seca Triple Hechizo Más este Wisp Matárselo Ese es todo el daño Que tiene que hacer Si no puedo hacer todo ese daño Cago Simple Nada, va a ir Tanuki Esos son 4 PPs 1, 2, 6 Y un PP Ah, no le da para hacer todo eso No le da a los PP Pues ya tenemos campeón No, no la cura La cura pasa Nada, ya tenemos campeón Ah, porque tiene doble Tiene doble Doble Grimnir Doble Grimnir es OTK No hay vida que te salve doble Grimnir Seca es un 1-1 Seca es un 1-1 Son y 4, son y 4 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 Y aún encima Eh, le ha ganado Sin, sin sobre Sin overkill Ni nada Mira al final Kaki Que grande El poder del agua El poder del agua, tío Y yo Y yo me tengo que corregir Me tengo que corregir de lo que dije En la semifinal Que me parecía el más flojo Y míralo Al final se redimió Después de la primera partida Contra Min y Go Como que despertó El poder del agua Y uff Cuidado con el suiton Compañeros Que grande Ya que vemos el primer campeón japonés De Shadows Ahí se le ve la cara de emocionado Este tiene que estar a punto de morirse Mira, mira Está llorando Este sí que está destrozado Pobrecito No, pero Se lo han currado Se lo han currado La alegría que vestida Me generó confianza Recuerda Son japoneses Estamos hablando Con Con Midnight De que De que en sí Jugaron muy bien Todos Los errores que hubieron No fueron errores de concepto Que son para mí Lo más grave Que es jugar mal El miss click Es un miss click Al final No es que sea manco En tu caso es manco Pero para otra cosa Exacto Ya iba a levantar la copa Sin saltarse El protocolo Me acaba de dar mucho miedo Lo cerca que está de la pared Tiene la cara Tiene la cara de supermod Está demasiado cerca La copa de la pared Me da mucho miedo Mira, mira, mira Está chocando Está chocando Está chocando Está chocando Ahora vayas de clocón Bueno Ya tenemos Nuevo campeón Otro nombre más Que se suma A ver A ver A ver A ver A ver Que dice Toma Toma Tu dinerito Entregado por Dios mismo Que grande Tiene que estar destruido El pobre chaval De todas las horas Que lleva jugadas De la montaña rusa Que ha sido su torneo Porque su torneo Sigue de una montaña rusa Que flipas Ahora mismo yo creo que está en plan No, sinceramente Israel No esperaba que ganara él A ver Es verdad ¿Es verdad esto? Que ha pasado ¿Viene la típica El típico Tarrón de De ramen Enorme Genial eso Básicamente lo que ha dicho Sin llena No me lo creo Es increíble A ver Eso Que se me ha emocionado No Claro Que le ha emocionado De verdad O sea Ahora mismo Su cerebro Está en modo protocolo puro. O sea, no está procesando ni siquiera. Ah, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer con el premio? Todavía no lo tengo decidido, pero lo primero que voy a hacer es comprarme un PC por fin. A su voz adicito. Bueno, esperá en febrero, mi hijo. ¿Qué es para ti Sadodes? Takarades es tesoro. Tenía que decir Tanoshi. Tanoshi tenía que decir Tanoshi. Cuando gana Shai, tiene que decir Tanoshi para perder la copa. No, Shai dirá algún meme de ese momento. Una cosa que sea super mainstream. O dirá, comprarme un aceite. Mira, te lo digo así de fácil. Yo no sé hablar. Imagínate en ese momento. Y en japonés. Sonrían, ¿no? Te voy a hablar en turco. Te voy a hablar en turco. No sé hablar en ese momento. No sé hablar en turco, pero voy a aprender turco en ese momento. Puedes decir Sai puto, tío. No, me tiene que sacar en carretilla, boludo. Está súper emocionado. No, ahora mismo... Básicamente, sus ojos estaban de... No veo. No siento. Soy un ente que acaba de superar esto. Silencio, silencio. Formato del año que viene. A ver. Y a ver a cuánto sube el premio. Hora de enojarme. Siempre me enojo en esta parte. ¿Sí? Ahora, este es el produ... Este, para quien no lo sepa, es el productor de la competición. Este es el que dice... Este es el que dice... Pai, si Juan Montedo... Ah, esa es, ¿no? Es el culpable. A ver qué dice. A ver qué dice. Joder, qué rápido hablas, Camuna. Sí. Básicamente ha dicho que todo va a seguir como estaba hasta ahora Hostia Un poquito más de pasta, ¿no? ¿Qué me estás contando? Están cuadruplicando la pasta Ok Inventacional Un invitacional Perdón Que me puse mal que dijeran que no haya World of Prey 2022 Pero bueno Perdón Lo que dijeron es que no va a haber Ah, que no va a haber No 2022 No hay Y va a haber Rage e invitacional Pero que los premios van a ser mayores Entonces, ¿qué van a hacer con la liga? No va a haber nada Solo Japón Me extraña Algo me he estado perdiendo en la traducción Pero es que Igual se ven suporte ¿Suport de qué? No va a haber Rage de la traducción ¿Qué? No va a haber Rage de la traducción El RAGE que va a ser online por el tema del coronavirus es lo único que han dicho Todo esto es del RAGE, cuéntame qué pasa con nosotros ¿Y por qué todo es solo para Japón? Esta es la competición del RAGE, por ahora solo he escuchado que hablaran del RAGE, no del mundial Gracias por ver el video Vale, que ya se puede entrar al RAGE de Friadera Primera competición el 15 de enero Que mal Un momento Están hablando de una liga menor, o sea, dónde está A lo mejor no lo cuentan después, pero me extraña Sí, para otro año, pero no hicimos Directamente Es que fíjate, los premios son todos del tema del RAGE Son 10 millones de yenes, que no es ninguna chorrada Dijeron que van a incrementar el premio en general de todos los torneos, pero generaba el mundial Sí, a ver, están ahora hablando de cosas menores, eventos menores El RAGE, que no es un evento menor, es una liga en sí misma Estamos viendo ahora la liga esta del banco contra el otro A ver si concluyen con el nombramiento del mundial Ya que van a aumentar el dinero de todas las competiciones menores A lo mejor dicen algo del mundial Que no, que no va a haber Pero que no va a haber Pues me... Pues eso es lo que parece Nada Que fuerte, no ha acabado el mundial Que duro A ver cuando terminan de decirlo todo Se me acaba de moviendo el móvil ahora Ni siquiera puedo andar comprobando esto Ni puedo mirar el chat Eh... Es que he estado escuchando eso Cuando estaban hablando de competición internacional De que por el coronavirus Que... Como que se iba a aplazar Entendía eso Pero seguramente Mi introducción no iba al ritmo De las velocidades que estaba hablando Que me hubiera Y el móvil está muerto Que adiós y que no Que te vaya la carta física Si quieres algo O al rugby No haya mundial, no O al rugby o a la invitacional Que eso es que lo digo Soy rugby, tío, el año que viene Y a la invitacional esa Que no sé a qué se refieren con mi nacional Porque Invitacional es que tú escoges a gente para ir Si, será algún Alguna torna Ya, pero un invitacional es un Un torneo de demostración De gente conocida Como que dices A ver si el móvil lo arranca Ya, pues que... Que chumbo, ¿no? Un poco bajón, ¿no? Un poco bajón Un poco mucho Un poco mucho Esto es... A ver, aquí ¿Qué están diciendo? Ya cuando hay mundial Lo mismo no hay más ¿Sabes? Porque... No... ¿Qué puede ser el último, tal? Sí, en el canal de Discord De torneos Están diciendo esto también De que no... No hay torneos mundiales El año que viene Sí, puede ser hasta el último 8 Si ya no le interesa Qué pena Pues... Bastante... Bastante molesto con esa decisión Yo No me gusta Que hagan ese tipo de cosas La verdad Además que es directamente Eliminado Fuera Tía, aunque... Tía, yo Qué bajona, tío Además después de tantas horas Estamos... Entonces... A mí lo que me interesa Saber ahora mismo Es qué va a pasar Con... Con esta liga Porque del año 2020 Del año 2020 Al final de hubo mundial No sabemos si va a ver liga y todo Es que eso es un tema Porque... Es que tampoco han dicho nada de su veo ¿Qué hagan solo los reiches y los demás que den por culo? ¿Qué es lo que me da a mí? Qué jodido eso No sé si querías... No sé si querías acabar con la... Si no competir... Esto no debes hacerlo Si quieres que solo juegue en japonés Lo que me da a mí PART Debe ser súper fuerte Vamos Mmm... Yo voy a... Voy a intentar a ver... Si veis que algo lo hice en el chat Por favor decírmelo Porque ahora estoy utilizando el móvil para... Aishimon Koneko con... Con algún admin De la competición Porque esto no Es muy triste Cada vez menos cosas Nos quitaron lo de Y ahora van a quitar el Mundial También Ya solo con el tema De los idiomas ya viene el joder a la vida Es bonito Fue bonito mientras duro Como se dice Que tepeón bajón Tío Espero que saquen la noticia bien Que mal Voy a cambiar un poquito la escena Pero ahora mismo no están diciendo nada Ya están hablando de sus movidas Y así pues intento buscar el chat nuestro En el PC A ver Recapitulando en general Del torneo El torneo me ha gustado mucho Sí, el torneo sí A mí también Ha estado muy Muy bien hecho La conclusión que nos han gustado al final Pues no me ha gustado Si es lo que hemos oído Que todo apunta a que sí Es una caca Y no deberían hacer esas cosas así Deberían tenernos informados Constantemente De todo lo que va a pasar Hay una cosa así O sea, yo tengo info que no puedo decir Ah, vale Pero ya Le nos habían dicho esto Ah, vale Que ya os lo habían dicho No, esto no Esto no No Esto no te lo habían dicho No, que te lo habíamos comido ahí No, esto ha sido premicia para todos Creo yo A ver incremento de los premios El dinero va a incrementar en todas las regiones No sabemos cuánto Pero si ya eran grandes los premios Los premios eran muy muy buenos Para hacer torno mensuales son muy buenos Pero El tema es ¿Cuál es la recompensa final? Lo del invitacional ni idea Dijeron que los Rage iban a ser All-Line O algo así Sí Que quizás Quizás Nos puedan abrir las puertas a nosotros Ah, pero Si, mira Si hicieran eso Sería otra cosa No sería Es una posibilidad La verdad que jugar un Rage Es algo que yo siempre quise Pero A ver El que los Rage Sí Le dije Que Lo que yo quiero Es jugar un turno offline Básicamente me están diciendo Que el año que viene No puedo Ya Así que A ver El que se nos abran las puertas al Rage Es bueno Y malo Si se prioriza Esa mecánica Para todo Porque el Rage Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿Cuál es la cosa buena? Te puedes enfrentar A gente De Japón En su propio torneo Cosa mala Dejamos de tener importancia Como región Como región No se debe perder La importancia De CAO Y West Como regiones De peso Como regiones Con nivel competitivo Y presencia en el mundial Como región Ya cuando se nos unió En West A Pan Y EU Ya a mi no me gustó Ese movimiento No solo por la pérdida De una plaza Sino por la pérdida De personalidad De región Hay que tener Esa cosa en cuenta Como región Tenemos que tener Personalidad Porque si no Es imposible Que se cree Comunidad Identificada Con esos jugadores Y lo que quieres Es que el juego Amplifique sus fronteras Y que la gente Se Se Logre Estar influida En lo que es la competición Que logre Notarlo Como que Ellos están representados No Mirar la nacionalidad De un tío Que está compitiendo En X liga Y decir Ah es que este tal No no Que compita en la liga De su región Y que la represente Como tal Porque así siempre Va a haber alguien Con esa capacidad De representarla Porque Sin duda Hay muchos Menos jugadores En las regiones Fuera de Japón Que japoneses Básicamente Porque en cualquier Rage Hay más de 9000 personas Compitiendo Siempre Entonces Si quieres Popularidad del juego Tienes que dar la identidad Y Tal y como Me ha quedado La información hoy Que esto puede que se amplifique Mañana Puede que se amplifique A lo largo de la semana Puede que se amplifique Hasta el primer torneo De Rage No lo sé La información Con la que nos hemos quedado Es Bastante Mala Así nos hace Así nos hace Mira que Para todo lo que sea Tus juegos Lo haces En la mejor compañía Pero a nivel competitivo En lo que es Fuera de Japón No sé si son los sponsors No sé si es Lo que sea A lo mejor Que los sponsors Quieren Que se potencie Lo que hay ahí Y no lo que hay fuera No lo sé Pero con la información Con la que me he quedado No me gusta No sé No sé vosotros Qué opinaréis Lo que está diciendo En el chat Si es que aún Queda llegado uno Porque No sé qué pasa aquí Que Queda aquí Un poquito de gente Ya Llamo Casi 10 horas Sí Ya es que No sé por qué Pero no puedo ver Los espectadores Llevamos demasiadas horas Como para que No lo aguante No sé Mira Israel sigue El tema es No es buena info Y aunque después No sea así Tú tienes que ser claro Con la información que das En todo momento Porque entonces Pueden surgir Este tipo de pensamientos Pueden surgir rumores Y tú lo que quieres Es que toda la información Que llegue de tu juego Y de tu competición Sea positiva Te verás preocuparte De que sea siempre Lo más positivamente posible Para la competición Entonces Si no eres claro Al menos que las confusiones Se resuelvan rápido O sean menores Porque esa es una confusión Bastante tocha Si es que es confusión Que espero que sea confusión Y que No hayamos entendido algo En el proceso No es buen auguro No, no No es buen auguro Y sabéis que soy sincero Por muy fanboy que sea De The Games Soy sincero Llevo compitiendo El juego este Desde que tengo Capacidad de jugar El juego Y de entender Mínimamente en inglés Cómo se competía Y no me gusta Como está viendo Ahora la cosa Perder un año De mundial Por el tema este Todo en la pandemia Y todo lo demás Se entendió Se entendió Y Tiene su sentido Se ha hecho un mundial Ahora Las medidas Son muy fuertes Para poder hacer Que se hizo el mundial Ahora mismo ¿Por qué estás diciendo Que el año que viene Por las mismas circunstancias De ahora Directamente Hasta el rague Que se caracterizaba Por su carácter físico ¿Va a ser online? Sí Vas a aumentar Los premios Tampoco vas a montar Los eventos Piensas que Montar el evento Alquilar el local Que es un local Bien tocho La seguridad Todo el personal Ahí va el aumento De los premios Todo lo que no va a ir Dedicado a esa gente Y ese tipo de montaje Y preparación Toda O sea No es que Desembolsen los bolsillos En ese sentido Están Compensando La falta de una experiencia Monetariamente hablando Falta la experiencia Del torneo físico A cambio de Premios mejores Puede que haya gente Que le guste más O le guste menos Pero Es una compensación No es Un incremento También No sé Que otras Nuestras regiones Tienen Muchos problemas De cara A que se nos reconozca Y Ya va siendo Verace Games De que empecéis a arreglar Estos problemas Pues nada Un poquito Un final un poco agridulce La verdad Si ha sido No sé Es que el mundial Ha estado bien Y te han dicho Bueno No me gusta Eso Y todo eso Del juego De cartas físico Vale A mi no me interesa No A mi en principio Tampoco Nosotros estamos jugando Un juego De cartas online Por lo tanto Que des información De otro juego Más de la compañía Si Es información De tu compañía Es como si Dices ahora mismo Que sacas Otro juego Como el juego Del pinball Que es Del pinball Que es muy divertido Y yo lo juego Vale Pero es información De tu compañía De otro juego De la compañía Es como El Shadowverse de Switch No tiene nada que ver Con el Shadowverse Competitivo Que juegamos nosotros Nada que ver Si Las cartas se parecen Las mecánicas Son parecidas Son prácticamente Idénticas Pero es un juego Distinto Completamente Completamente Distinto Hasta las mismas cartas Tienen habilidades distintas Entonces Por mucho que me hables De cosas nuevas Que van a salir En el juego De Switch No influyen En aquello En lo que estoy yo Compitiendo No sé A ver como evoluciona Todo esto En cuanto tenga Alguna información Nueva Bien 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 cribada O sea No es lo primero Que escuche En cuanto ya Se asiente todo Pues Haré seguramente Un vídeo Mostrando Mi Opinión Sobre Como se resuelva Y daré alguna Forma En la cual A mi parecer Se harían mejor Las cosas Y todo esto Pues Os lo expresaré Pero Ahora mismo No me voy a ir a la cama Porque no tengo sueño Es una desgracia Esto del cuerpo Que tengo yo Y me quedaré rumiando A ver lo que hemos pasado Al menos el torneo Ha sido divertido El torneo ha tenido Un nivel competitivo Muy elevado Hemos visto Cagadas Muy tochas Pero Yo creo que El resto De jugadas Y el resto De partidas Lo han compensado Con creces Yo me llevo eso Al bolsillo O sea Es un torneo Memorable Por su nivel competitivo O sea Ahí me quito Sombrero Muy bien hecho El torneo Por los jugadores El evento En sí Estaba bastante bien Estaba bien montado No me pareció Tan espectacular Como Los de hace unos cuantos años Que tenían sus eventillos interiores La gente compitió La primera fase del mundial Allí en físico Todos juntitos Etcétera Entiendo que las dificultades Hayan llevado a esto Vale La competición Me compensa un poco El problema Es la información posterior Pero la competición En sí 10 de 10 Muy buen Fin de año Muy buen Fin de dos años Competitivos Y ha concluido Con el que mejor Se lo merecía Porque viendo Viendo el top 8 Eh Kakip Se lo mereció Ahí no No cabe duda Se lo mereció Ha jugado como debía jugar Mejor que sus rivales Y se merece Enteramente El trofeo Para él solito Así que Por mí Que sean todos los torneos Con un nivel así Bastante elevado Y por favor Ming y God Piensa antes Hacer las cosas Ni perdición De la amenidad Seguro que me entiende Bueno Vosotros tenéis algo Más que aportar Antes de que terminemos El directo Alguna cosilla Que queréis Comunicar De vuestra opinión Sobre el torneo O incluso Sobre esto último Que ha surgido Primero sobre el torneo Y después sobre lo que ha surgido Tú, Jori Si quieres A mí el torneo Me parece Muy buen torneo Muy buen nivel Y he disfrutado Las partidas Mira que ha sido largo Se ve Son menos largos Que otros A ver Son menos de 10 horas Sí Porque Son partidas 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 También Y la pausa más larga Ha sido 20 minutos Y tú, Sai Sobre el torneo Que hemos visto hoy Que ¿Qué tienes que aportar Como el de mayor nivel Competitivo De los que estamos aquí? Fueron bien En el final Estuvo bien Y se lo notaba Muy nervioso Porque esos errores No No son de ellos ¿Sabes? No No creo que Pensaran Simplemente mal Creo que Fueron solamente Nervios Los errores Menos el missclick El missclick Creo que solamente Es un missclick Y eso pasa En el normal Solo que Tiene más Trascendencia Por donde pasó Sí Si te pasa En un torneo Cuántas veces Missclickamos Jori y vos Y yo Cuando Yo Más Tremeamos A mí no La remontada Fue épica Encima Gané Igual Y la remontada Fue épica Esa partida Además En 2022 Ya Voy a seguir jugando Igual Pero Pero te quita Un poco Nada Yo estoy acá Yo estoy acá Porque quiero ganar El mundial Tengo la foto De la copa En mi escritorio Siempre La tengo ahí En el medio Del escritorio Imagínate Estos serás mía Algún día Todas las mañanas O sea Imagínate No me interesa El problema Bueno Pues nada Por nuestra parte Nos despedimos de aquí Espero que os haya gustado Aunque sea Hasta el momento De las malas noticias Y nada Nos vemos Tanto en Twitter Como en Discord Que tenéis mi Comunidad Por ahí escrita En algún lado Del canal De Twitch Si no en Twitter Me podéis seguir Y ahí están los enlaces Para mi YouTube Y para mi Discord Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo O directo Y hasta luego Hasta otra No tengo sueño Pero estoy reventado